Alamut. Vladimir Baartal. Capítulo 1 En la primavera del año 1092 de la era cristiana, y por la antigua carretera de los ejércitos, que desde Samarkandá y Bujara alcanza el pie del macizo del Elburz por el norte de Jurashán, avanzaba una caravana de cierta importancia. Había salido de Bujara al principio del deshielo y llevaba varias semanas de viaje. Los hombres de la caravana blandían sus látigos, animando a los animales ya bastante agotados. Dóciles bajo su carga, los dromedarios, las mulas y los camellos turques de la escolta armada contemplaban, con una expresión de tedio mezclada de expectativa, la larga cadena de montañas que se alzaba en el horizonte. Hartos de aquella lenta cabalgata, estaban impacientes por llegar a su objetivo. El pico nevado de Demavend se acercaba lentamente. Terminó por desaparecer tras un parapeto que circundaba la carretera. El viento fresco que soplaba de las montañas reanimó a los animales y a los hombres. Pero las noches eran glaciales y tanto los mercaderes como los hombres de la escolta se agrupaban refunfuñando alrededor de las hogueras. De los camellos, había uno que llevaba entre las dos jorobas una especie de choza o jaula. De vez en cuando, una fina mano apartaba la cortina de la ventanilla practicada en la pared de aquel refugio, mostrando el rostro temeroso de una niña. Sus grandes ojos enrojecidos por el llanto lanzaban miradas que interrogaban a los demás, buscando una respuesta a la dolorosa pregunta que la atormentaba desde el comienzo del viaje, a dónde la llevaban y qué pensaban hacer con ella. Pero nadie prestaba atención a su presencia. Únicamente el guía de la caravana, un sombrío cincuentón vestido con amplios pantalones árabes y tocado con un enorme turbante blanco, le lanzaba duras miradas en cuanto la veía aparecer por la pequeña abertura. Entonces ella cerraba rápidamente la cortina y se acurrucaba dentro de su habitáculo. Desde que su amo, en Buhara, la había vendido a aquella gente, vivía dividida entre un miedo mortal y la horrible curiosidad por conocer la suerte que le esperaba. Un buen día, ya habían hecho una gran parte del camino, un grupo de jinetes bajó la pendiente que se alzaba a la derecha y les cortó el camino. Los animales que iban delante se detuvieron sin que nadie los frenara. Los guías y los hombres de la escolta empuñaron sus pesadas cimitarras y se colocaron en orden de batalla. Montado en su pequeño alazán, un hombre se destacó del grupo y se acercó a la caravana hasta estar al alcance de la voz. Lanzó un grito que debía de ser una especie de consigna, al que el jefe de la caravana respondió de inmediato. Rápidamente, ambos hombres se reunieron y se saludaron con cortesía, tras lo cual la nueva tropa reemplazó a la anterior. La caravana tomó entonces una bifurcación, dirigiéndose hacia las montañas, y no se detuvo hasta bien cerrada la noche. Montaron un campamento en un estrecho valesito, de donde se podía oír el rugido lejano de un torrente. Encendieron las hogueras, comieron deprisa y se durmieron como troncos. Al despuntar el día, todo el mundo estaba nuevamente en pie. El guía del pequeño destacamento se acercó a la jaula, que los mercaderes habían desatado y puesto en tierra durante la noche, apartó la cortina y gritó con voz ruda, «Jalima». El rostro temeroso apareció en la abertura, luego se abrió una puertecita estrecha y baja. Con mano firme, el hombre cogió a la jovencita por la muñeca y la sacó fuera del refugio. Jalima temblaba de pies a cabeza. «Ahora sí que estoy perdida», pensó. El jefe de los extranjeros que se habían unido la víspera a la caravana tenía en las manos una venda negra. A una señal del guía y sin decir palabra, se la colocó en los ojos a la joven y se la amarró firmemente a la nuca. Luego, saltando a caballo, atrajo suavemente hacia él a la joven cautiva, la instaló en la silla de montar y la cubrió con su amplio albornoz. Habló un momento con el guía y puso su caballo al trote. Jalima se acurrucó en sí misma y, lívida de miedo, se aferró al jinete. El ruido del torrente estaba cerca. Se detuvieron y el jinete habló brevemente con un desconocido. De nuevo azuzó su caballo. Pero esta vez el paso se hizo más lento, más prudente. Jalima tuvo la impresión de que el camino, peligrosamente estrecho, bordeaba el torrente de cerca. Un aire frío salía de las profundidades y nuevamente sintió que se le oprimía el corazón. Una vez más se detuvieron. Ahora escuchó gritos y ruidos de armas y cuando reanudaron el viaje al trote, los cascos del caballo golpearon el suelo con ruido sordo, acababan de atravesar un puente sobre el torrente. Los hechos que siguieron le parecieron un sueño atroz. Oyó gritos y llamadas, como si toda una banda armada disputara alrededor de ellos. El jinete puso pie en tierra, cuidando de dejarle el albornoz. Ahora la llevaba a paso ligero, ora por un terreno casi plano, ora por una especie de escalera. Luego le pareció que entraban en un lugar muy oscuro. De repente, el hombre le sacó el manto y se sintió cogida por otras manos. Un estremecimiento la sobrecogió, como si se le acercara el espectro de la muerte. El hombre al que la había entregado el jinete rió imperceptiblemente. Atravesaron juntos una especie de corredor. De pronto la envolvió un frío extraño, como si se hallara en una cueva subterránea. Intentó no pensar en nada pero no lo logró. Tenía la impresión de que el último momento, el momento horrible, había llegado. El hombre que ahora la llevaba en brazos comenzó a tantear el muro, adelantando cautelosamente una de las manos. Allí encontró un objeto que levantó enérgicamente. Sonó un gón. Halima lanzó un grito e intentó zafarse de las manos del desconocido. Este se contentó con reír y le dijo con tono casi amable, «No chilles, criatura, nadie te va a despellejar». Chirrió una puerta de hierro. Una tenue claridad atravesó la venda de Halima. «Me arrojarán a una prisión». Un murmullo de agua se escuchó más abajo. La joven contuvo el aliento. Oyó pasos de pies descalzos. Alguien se acercaba y el hombre que la transportaba la entregó al recién llegado. «Ten, Adi, cógela». Los brazos que acababan de tomarla eran fuertes como patas de león y estaban completamente desnudos. El hombre debía de tener también el pecho desnudo. Se dio cuenta de ello cuando sintió que la levantaba hacia él. Debía de ser un verdadero gigante. Esta vez Halima se abandonó a su suerte, sin capacidad alguna de reacción ante lo que le esperaba. El hombre se la llevó corriendo por una especie de pasarela flexible que se balanceaba desagradablemente bajo su peso. Luego el suelo crujió por las pisadas del desconocido, como si estuviera cubierto de pequeños guijarros. Al mismo tiempo la joven sintió el agradable calor de los rayos del sol. Su luz atravesaba la venda que tenía en los ojos. Aromas de plantas frescas y de flores se dejaron sentir. Con una brusca sacudida, Halima se dio cuenta de que el hombre acababa de saltar a una barca que se balanceaba violentamente. Lanzó un grito y se aferró a los hombros del gigante. Pero éste se contentó con reír con voz aguda, casi infantil, tras lo cual declaró divertido, —No tengas miedo, Gacelita. Te llevo a la otra orilla y ya estaremos, siéntate ahí. La instaló en un asiento cómodo y se puso a remar. Creyó escuchar una risa lejana, una alegre risa de muchachas. Aguzó el oído. No, no se había equivocado. Le llegaban claramente voces. Sintió un gran alivio. Si allí había personas tan alegres no podía ocurrirle nada malo. La barca alcanzó la orilla. El hombre volvió a coger a la joven entre sus brazos y saltó a tierra firme. Treparon por un camino de abrupta pendiente. Llegados arriba, el hombre depositó su carga en el suelo y ayudó a la joven a ponerse de pie. Alrededor de ellos estaba lleno de voces. Se escuchaban pisadas de sandalias que se acercaban. El gigante exclamó con una carcajada, —Os la confío. Luego volvió a la barca, allá abajo, y se alejó remando. Una de las jóvenes se había acercado a Halima para quitarle la venda, mientras las demás exclamaban, —¡Qué menuda es! —¡Y qué joven! En realidad es una niña, una niña muy flaca. El viaje debe de haberla agotado, pero miren lo alta que es, delgada como un ciprés. La venda cayó de los ojos de Halima. Lanzó una mirada asombrada. A su alrededor se extendían jardines, verdaderos jardines en la primera floración de la primavera. Las muchachas que la rodeaban eran hermosas como Uriés. Pero la que le había quitado la venda era la más hermosa de todas. —¿Dónde estoy? Preguntó con una voz débil y tímida. Las demás se pusieron a reír, como si su timidez las divirtiera. Entonces la sangre tiñó sus mejillas pese a que la hermosa joven que le había quitado la venda le rodeó tiernamente la cintura y le dijo, —No temas, querida niña. Estás entre buena gente. Su voz era protectora y cálida. Halima se apretó contra ella e insensatos pensamientos acudieron a su mente. —Te al vez he llegado a casa de algún rey. La condujeron por un sendero recubierto de guijarros blancos. A cada lado y dispuestos regularmente, se extendían parterres de tulipanes y jacintos de todos los tamaños y colores, bulbos hinchados de un amarillo brillante, aunque también rojo viejo o violeta, a veces rayados o moteados. Graciles racimos de jacintos, blancos y rosa pálido, azul claro y oscuro, lila y amarillo claro. Algunos eran tiernos y transparentes como el cristal. Hubo violetas y primaveras crecían en los bordes. Más allá, florecían lirios y narcisos. Aquí y allá, un lirio blanco desplegaba suntuosamente sus primeras flores. Un perfume embriagador embalsamaba el aire. Halima se sintió deslumbrada. Bordearon interminables parterres rodeados de matorrales cuidadosamente podados cuyos grandes brotes abrían aquí y allá sus corazones rojos, blancos y amarillos. El sendero las condujo luego bajo unos frondosos granados manchados de flores púrpuras. Después fueron hileras de limoneros y melocotoneros. Finalmente, llegaron a un huerto en el que florecían almendros, membrillos, manzanos, perales. Halima los contemplaba asombrada. —¿Cómo te llamas, pequeña? Preguntó una de las jóvenes. —Halima, murmuró de modo casi inaudible. Las demás se pusieron a reír. A Halima se le llenaron los ojos de lágrimas. —No ríais, adefesios. Les reprochó su protectora. Dejad a la pequeña tranquila, que se reponga. Está cansada y desorientada. Luego dijo, dirigiéndose a Halima, no les guardes rencor por ser así. Son jóvenes y traviesas. Cuando las conozcas mejor, verás que no son malas. Incluso creo que te querrán. Llegaron a un bosquecillo de cipreses. Un ruido de agua imposible de localizar acompañaba sus pasos. Aquel murmullo sordo y lejano parecía venir de algún torrente que fluía formando cascadas. Algo comenzó a brillar entre los árboles. Halima, intrigada, no tardó en distinguir la fachada de un palacete completamente rodeado de árboles, resplandeciente bajo el sol. Frente a él había un estanque circular adornado con un surtidor. Allí se detuvieron y Halima echó una mirada alrededor. Altas montañas las cercaban por todos lados. El sol lanzaba sus rayos sobre los acantilados rocosos, iluminando las crestas nevadas. Halima miró en la dirección de donde venían. Una enorme roca, casi una montaña, que parecía tirada intencionadamente allí, limitaba el valle dominado por los jardines, suspendidos entre dos precipicios que formaban una profunda garganta. En lo más alto, el sol matinal iluminaba una poderosa fortaleza, situada en la cima de la roca. ¿Qué nombre tiene este extraño lugar? Preguntó tímidamente Halima mostrando con la mano las murallas flanqueadas por dos altas torres. Ya tendrás tiempo de hacer preguntas, respondió su protectora. ¿Estás cansada? Primero te bañaremos, te daremos de comer y te dejaremos descansar. Halima se fue animando poco a poco y se puso a examinar a sus compañeras con curiosidad. Parecían rivalizar entre ellas en encanto y elegancia en el vestir. Sus anchos pantalones de seda crujían al caminar. Teodas llevaban el color que le sentaba mejor. Sus ajustados corpiños, suntuosamente bordados, adornados de broches dorados recamados de piedras preciosas, cubrían camisas y eras o de colores vivos, hechas de finísima seda. En los brazos llevaban ricas pulseras y alrededor del cuello collares de perlas y coral. Muchas mostraban libremente sus cabellos. Otras lucían pañuelos alrededor de la cabeza, formando pequeños turbantes. Teodas estaban calzadas con sandalias fabricadas artísticamente con cueros de colores. Halima contempló su pobreza y sintió vergüenza. Tealvez por eso se rieran antes, pensó. El palacete ante el cual se hallaban ahora era de forma circular, rodeado por una escalera baja de piedra blanca que facilitaba su acceso. Numerosas columnas soportaban el techo, tal como se ve en los santuarios de la antigüedad. Una mujer de avanzada edad y aspecto ordinario salió de la mansión. Seca y alta como una pértiga, miraba el mundo de arriba abajo con altivez. Tenía la piel oscura y las mejillas muy hundidas. Sus grandes ojos sombríos brillaban con un fulgor febril y sus finos y apretados labios le daban una expresión de severidad, incluso de dureza. La seguía un extraño animal, especie de gato de pelo leonado, de tamaño extraordinario y excepcionalmente alto de patas. Miró a Halima y emitió un gruñido hostil. La joven gritó de terror y se estrechó contra su protectora. Esta intentó calmarla, no le temas a nuestra Abriman. Es una auténtica onza pero está domesticada como un cordero y no le causa mal a nadie. Se acostumbrará a ti y llegaréis a ser buenos amigos. Llamó al animal, lo sujetó firmemente por el collar e hizo que se estuviera tranquilo. Pronto dejó de gruñir y de mostrar los dientes. Uves, añadió, ya se muestra menos salvaje. Cuando te hayas cambiado, ya te parecerá más familiar. Ahora, acarícialo bien para que se acostumbre a ti. Sobre todo no tengas miedo, yo la sujeto. Halima superó su primera reacción de miedo. Inclinada prudentemente hacia adelante, con un gesto que marcaba una temerosa distancia y la mano izquierda apoyada en la rodilla, estiró el brazo y se puso a acariciar suavemente el lomo del animal, que lanzó un gruñido amistoso y modulado, como si fuera un verdadero gato. La joven dio un salto hacia atrás y se echó a reír junto con sus compañeras. — ¿Quién es este miedoso esperpento, Miriam? Preguntó la vieja traspasando a Halima con la mirada. — Adi acaba de traernosla, a Pama, aún es muy tímida, respondió la que había servido de guía a la recién llegada. — Se llama Halima. La vieja se acercó, inspeccionó a la joven extranjera de la cabeza a los pies y la palpó como lo haría un tratante con un caballo caro. — Te alvez hagamos algo con ella. Pero habrá que engordaría, está muy esquelética. Luego agregó llena de cólera, y dices que la trajo ese animal de negro, ese eunuco maldito, quien decía que la tomó en brazos. — Oh, castrado bribón. No entiendo cómo Seiduna tiene tanta confianza en él. — Adi solo cumplió con su deber, respondió Miriam. — Uveamos, ya es hora de que nos ocupemos de esta niña. Teomó a Halima de la mano, sujetando aún con la otra el collar de la onza y se las llevó a ambas, seguidas por el grupito de muchachas. Primero pasaron por un corredor de techo alto que circundaba todo el edificio. Los muros eran de mármol tan pulido que los objetos se reflejaban en ellos como si fueran espejos. Una suntuosa alfombra amortiguaba el ruido de los pasos. En una de las salidas, que eran numerosas, Miriam dejó la onza, saltó sobre sus grandes patas, como un perro, girando curiosamente su pequeña cabeza felina hacia Halima, que apenas había tenido tiempo de reponerse. Acababan de tomar un corredor transversal y penetraron en una sala alta y abovedada. Halima lanzó un grito de admiración. Ni en sueños había imaginado nunca algo tan hermoso. El techo estaba hecho de mosaico de vidrio cuyos vivos colores dejaban filtrar una luz de arco iris. Una lluvia de rayos violetas, azules, verdes, amarillos, rojos y blancos se derramaba en un estanque circular, que una invisible fuente agitaba con un suave chapoteo. La superficie irisada hacía jugar los colores que se esparcían por todo alrededor del suelo, hasta los asientos dispuestos contra el muro, que estaban recubiertos de cojines artísticamente bordados. Halima se había detenido en el umbral, boquiabierta, con los ojos extraviados de asombro. Miriam la miraba con una leve sonrisa. Se inclinó sobre el estanque y sumergió la mano. «El agua está buena, en su punto», dijo. Ordenó a las jóvenes que las acompañaban que prepararan todo lo necesario para el baño. Luego comenzó a desvestir a Halima. Algo incómoda delante de las muchachas, ésta intentó primero ocultarse detrás de Miriam, bajando los ojos, lo que no impidió que las demás la observaran con curiosidad, riendo a media voz. Y dos, malvadas. Chilló Miriam. Obedeciendo sin rechistar, éstas se esfumaron al punto. Miriam levantó los cabellos de la hermosa niña y se los ató en un moño para evitar que se mojaran. Luego la invitó a sumergirse en el estanque en el que la frotó y alabó como es debido. Luego la hizo salir del agua y la secó enérgicamente y le hizo ponerse los anchos pantalones que habían preparado las muchachas. Finalmente, sobre un bonito corpiño demasiado amplio para ella, la ayudó a ponerse una chaqueta que le llegaba hasta las rodillas. Por hoy tendrás que contentarte con mi ropa. Pronto haremos que te corten una nueva, a tu medida. Verás que te quedará a las mil maravillas. La hizo sentarse en un lecho de reposo que había cubierto con un montón de cojines. —Descansa un poco aquí, yo voy a ver lo que ellas te han preparado para comer. Con su mano suave y rosada, le acarició la cara. En aquel instante, ambas sintieron que se amaban. Instintivamente Halima besó los dedos tiernos de su protectora. Miriam fingió que endurecía la mirada. Pero Halima sintió perfectamente que no le guardaba rencor. Le sonrió con aire de felicidad. Apenas se había retirado Miriam, Halima, muerta de fatiga, cerró los ojos. Primero intentó luchar contra el sueño, volviendo siempre al mismo pensamiento, tengo que abrir los ojos, ahora. Pero no tardó en dormirse profundamente. Cuando se despertó, se sintió un instante perdida, donde se encontraba. ¿Qué le había sucedido? Apartó la manta, que las muchachas le habían puesto mientras dormía, temiendo que tuviera frío, y se sentó al borde de la cama. Se frotó los ojos, luego miró a su alrededor. Rostros femeninos, jóvenes y de lo más afables, aparecieron bañados por la luz irisada. Era ya bien entrada la tarde. Miriam se arrodilló junto a ella y le alcanzó una copa de leche fría. Halima la cogió y la bebió ávidamente. Su amiga, cogiendo un cántaro jaspeado, le llenó de nuevo a copa, que una vez más vació de un trago. Una joven de piel negra se acercó y le ofreció en una bandeja dorada golosinas de todo tipo, a base de sémola de trigo, miel y frutas. Halima probó de todo. — ¿Qué hambre tiene? Dijo una de las muchachas. — ¿Y qué pálida está? Se asombró otra. — Pongámosle carmín en las mejillas y en los labios, propuso una linda rubiecita. — Ante todo, la niña debe saciar su hambre, dijo Miriam. Luego, dirigiéndose a la joven negra que tenía la bandeja dorada, pélale un plátano o una naranja, Sara, y volviéndose hacia Halima, ¿qué fruta prefieres, hijita? No conozco ninguna de las dos, me gustaría probar ambas. Esto hizo reír mucho a las jóvenes y Halima, a su vez, sonrió cuando Sara le dio las desconocidas frutas. No podía resistirse a tantas amabilidades. Pronto se chupó los dedos. Nunca me había sentido tan bien, les confió a las demás. Una risa jubilosa se apoderó una vez más de las jóvenes. La misma Miriam esbozó una sonrisa y dio unos golpecitos en la mejilla de Halima. Esta sintió que le volvía la sangre a las venas. Sus ojos brillaron, recuperó su buen humor y se puso a charlar con más confianza. Las jóvenes se habían sentado a su alrededor, unas bordando, otras cosiendo. Teodas comenzaron a interrogarla. Durante ese tiempo, Miriam le había puesto en las manos un pequeño espejo metálico, y le estaba aplicando carmín en las mejillas y en los labios, negro en las cejas y en las pestañas. Así que te llamas Halima, dijo la rubia que había propuesto que la maquillaran. Yo me llamo Zainab. Zainab es un bonito nombre, reconoció Halima. Hubo nuevas risas. ¿Y de dónde vienes? De Buhara. Yo también vengo de allí, intervino una belleza de cara redonda como una luna y miembros regordetes, tenía una deliciosa barbilla redondeada y ardientes ojos de terciopelo. Yo me llamo Fátima. ¿Quién era tu antiguo amo? Halima quiso responder pero Miriam, que estaba maquillándole los labios, la retuvo, ahora espera un momento, y vosotras no la molestéis. Halima le besó furtivamente la punta de los dedos, lo que le valió una reprimenda, quieres quedarte quieta, niña mala. Pero no logró endurecer su rostro. Halima sintió claramente que se había granjeado la simpatía de todas. Ello la llenó de alegría. Mi antiguo amo. Siguió cuando Miriam terminó de pintarle los labios, mirándose complacida en el espejo. Era un mercader que se llamaba Ali, un hombre de edad, muy bueno. ¿Por qué te vendió si era tan bueno? Lanzó Zainab. Era pobre. Había caído en la miseria. Ya no teníamos ni que comer. Aquel buen hombre poseía dos hijas por toda fortuna y se dejó timar por pretendientes que se olvidaron de pagarle. Teambién tenía un hijo, que un buen día desapareció, víctima con toda seguridad de los bandidos o de la soldadesca del lugar. Brillaban lágrimas en sus ojos. Me habían destinado a él, ¿quiénes eran tus padres? Preguntó Fátima. No los conocí, no sé nada de ellos. Solo recuerdo haber estado en casa del mercader Ali. Mientras su hijo estuvo allí nos las arreglábamos como podíamos para ir tirando. Luego llegó la miseria, mi amo gemía, se arrancaba los cabellos y vivía rezando. Su mujer le sugirió un día que me vendiera. Me llevó en un burro a la ciudad. A todos los mercaderes a quienes me ofrecía, les preguntaba inquieto a dónde me llevarían, a quién me venderían. Hasta que terminó por encontrar un negociante que compraba por cuenta de vuestro amo. Ese hombre juró por las barbas del profeta que sería tratada como una princesa. El buen Ali combino el precio y cuando me llevaron, rompió a llorar. Yo también lloré. Ahora veo que el mercader tenía razón. En verdad estoy aquí como una princesa. Las jóvenes sonreían con expresión conmovida, lanzando huyes miradas con sus ojos húmedos. Mi amo también lloró cuando me vendió, dijo Zainab. Yo nací esclava. Era todavía muy pequeña cuando los turcos me raptaron y me llevaron con ellos al fondo de su estepa. Aprendí a montar a caballo y a tirar al arco como un muchacho. Teodos admiraban mis ojos azules y mis cabellos rubios. Hubenían a yerme desde lejos. Pretendían que si algún poderoso jefe sabía de mi existencia, seguramente me compraría. Luego el ejército del sultán cayó sobre nosotros y mataron a mi amo. Yo tenía alrededor de diez años. Nos batimos en retirada delante de las tropas enemigas, en medio de una gran matanza de hombres y caballos. El hijo de mi amo tenía ahora el rango de jefe de familia. Se enamoró de mí y me tomó por mujer legítima en su harén. Pero el sultán nos lo quitó todo y mi amo se volvió brutal. Nos pegaba todos los días. No quería someterse al poder del príncipe. Finalmente los jefes firmaron la paz. Unos mercaderes vinieron a nuestra casa y se pusieron a negociar. Un armenio que había reparado en mí acosó a mi amo. Le ofreció ganado y dinero. Un día los vi entrar en su tienda, en cuanto mi amo me vio sacó su daga. Quería apuñalarme antes que verse obligado a venderme. Pero el mercader se lo impidió y terminaron por cerrar el trato. Pensé que moriría. El armenio me llevó a Samarkanda. Era repugnante. Fue allí donde me vendió a Seiduna. Pero todo eso es pasado, ha sufrido mucho, mi pobre pequeña, murmuró Halima acariciándole el rostro con compasión. Eras la mujer de tu amo. Quiso saber Fátima. Halima sintió que la sangre le subía al rostro. No, ¿qué quieres decir con eso? No le hagas esas preguntas, Fátima, saltó Miriam, ¿no ves que todavía es una niña? ¿Acaso no tuve que sufrir eso mucho antes de tener la edad que ella tiene ahora? Suspiró Fátima. Unos parientes me habían vendido con mi madre a un campesino. Yo apenas tenía diez años cuando tuve que convertirme en su mujer. Él debía un dinero y como no podía pagarlo, me entregó a su acreedor a cambio de esa deuda. Pero había olvidado decirle que yo ya había sido su compañera. Por lo que mi nuevo amo me llenó de insultos, no dejaba de pegarme y torturarme, gritando a los cuatro vientos que lo habíamos engañado, el campesino y yo, y jurando por todos los mártires que nos mataría. Yo no entendía nada. Mi amo era viejo y feo y yo temblaba delante de él como delante del sultán. Sus primeras mujeres comenzaron a pegarme y él las dejó hacer. Hizo venir una cuarta con la cual era todo miel, lo que solo excitó su crueldad hacia nosotros. Finalmente, fuimos salvadas por el guía de la caravana de Seiduna, que me compró para venir a adornar estos jardines. Halima la miraba a través de las lágrimas. Luego sonrió. — ¿Ves, concluyó, terminaste llegando aquí, donde estás bien? — Basta de charla por hoy, las interrumpió Miriam. Pronto oscurecerá y estás bastante cansada. Mañana tendremos trabajo. — Aquí tienes este bastoncillo para que te limpies los dientes. Era un delgado palillo erizado de duros pelos en la punta. Era fácil adivinar cómo se usaba. Le tendieron una copita de agua y cuando hubo acabado, la acompañaron a su habitación. — Tendrás como compañeras a Sara y a Zainab, le dijo Miriam. — Bueno, respondió Halima. El suelo de la habitación estaba cubierto de alfombras de colores abigarrados, tejidas con lana gruesa. Los muros y la cama baja, llena de cojines bordados con gusto, estaban igualmente tapizados. Junto a cada cama había un pequeño tocador finamente tallado coronado por un espejo plateado. Una araña dorada de formas extrañas y complicadas, con cinco luces, colgaba del techo. Las jóvenes vistieron a Halima con una larga túnica de seda blanca y fina. Le anudaron un cordón rojo alrededor de la cintura y la pusieron delante del espejo. Halima las oía susurrar que la encontraban encantadora y hermosa. — Sí, de verdad, soy hermosa, se decía con el pensamiento, hermosa como una princesa. Se tendió en la cama y las jóvenes le arreglaron los cojines. La cubrieron con un edredón y se retiraron de puntillas. Halima hundió la cabeza en los blandos cojines y se durmió mansamente, consciente de ser verdaderamente feliz. La despertaron los primeros rayos del sol detrás de la ventana. Abrió los ojos y se quedó absorta en la contemplación de las figuras coloreadas dibujadas en las alfombras. Ante todo, le pareció que seguía de viaje. Contemplaba en el muro a un cazador a caballo persiguiendo un antílope con una lanza en la mano. Debajo un tigre y un búfalo luchaban salvajemente. Detrás de un escudo, un negro dirigía la punta de su venablo a un león furioso. Más allá, una onza espiaba a una gacela. Entonces recordó los acontecimientos de la víspera, finalmente supo dónde estaba. Buenos días, pequeña marmota, le dijo Zainaba a manera de saludo y vino a sentarse en la cama de su amiga. Halima la contempló llena de admiración, refugiendo al sol como oro puro, sus cabellos le caían en mechones ensortijados sobre los hombros. «Es más hermosa que un hada», pensó. Respondió a su saludo, encantada, y echó un vistazo a la otra cama. Sara todavía dormía. Estaba a medias destapada y la piel oscura de sus miembros brillaba como ébano. Abrió los ojos despertada por la conversación de sus vecinas. Miró a Halima, a quien dirigió una sonrisa extraña, luego los bajó de inmediato, como un felino turbado por una mirada humana. Se levantó, se acercó a la cama de Halima y, a su vez, se sentó. «Anoche, cuando nos acostamos, ¿no nos oíste?», dijo. «Te besamos pero simplemente nos volviste la espalda lanzando un gruñido de disgusto». Halima se echó a reír, pese a que la mirada de la belleza negra le dio casi miedo. «Te también», advirtió el leve bozo que adornaba el labio superior de la extraña muchacha. «No os oí en absoluto», respondió. Sara la devoraba con los ojos. Hubiera querido besarla pero no se atrevía. Lanzó una mirada furtiva a Zainab que ya se había sentado en su tocador y se peinaba los cabellos. «Te los tendremos que lavar hoy», murmuró Sara dirigiéndose a Halima. «¿Me permites que sea yo la que me encargue de ello?» «De acuerdo. Finalmente tuvo que levantarse y sus compañeras la llevaron a la sala de baño destinada a su uso particular. «¿Os bañáis todos los días?» Se asombró. «Por supuesto». Respondieron ambas muchachas riendo. Luego la sumergieron en una bañera de madera y terminaron por bañarla con mil arrumacos. Ella lanzó gritos, se secó con una toalla y, agradablemente refrescada, se puso el vestido. Desayunaron en un comedor ovalado. Teodas tenían un lugar determinado, y Halima contó 24 incluido el suyo. La hicieron sentarse a la cabecera de la mesa, junto a Miriam. «¿Qué sabes hacer en realidad?» Le preguntó esta a quemarropa. «Sé bordar y coser, y también cocinar. Sabes leer y escribir. Leo un poco. Habrá que completar eso. Y el arte poético. No lo he estudiado. Pues bien, te enseñaremos todo eso y muchas cosas más». «Me alegro», dijo Halima con un impulso de sincera alegría. «Siempre quise aprender. Debes saber que aquí llevamos un horario escolar estricto que deberás cumplir puntualmente. Y te advierto de una cosa más, no hagas preguntas sobre temas que no estén relacionados directamente con las materias de enseñanza». Aquel día, Miriam le pareció mucho más seria y severa que la víspera. Sin embargo, la sentía favorablemente dispuesta hacia ella e incluso llena de simpatía. «Te obedeceré en todo y haré todo lo que me digas que haga», prometió. Estaba claro que Miriam tenía una cierta superioridad sobre sus compañeras. Esto intrigaba un poco a Halima, pero no se atrevía a hacer preguntas. Desayunaron leche y pastelitos a base de frutos secos y miel. Después, cada una comió una naranja. Después del desayuno, comenzaron las clases. Fueron a una sala acristalada en la que había un estanque, ese extraño lugar que Halima había admirado tanto la víspera. Allí se sentaron sobre cojines, todas colocaron una tablilla sobre sus rodillas levantadas hacia delante, prepararon sus cálamos y esperaron. Miriam le había asignado un lugar a Halima y le había dado material para escribir. «Tómalo como ves que lo hacen las demás, a pesar de que todavía no sepas escribir. Después yo te enseñaré. Por el momento acostúmbrate a sujetar la tablilla y la caña». Después se dirigió hacia la puerta de entrada y dio un golpe en el gón colgado del muro. Un instante después, un negro gigantesco entraba en la sala con un gran libro en la mano. Estaba vestido con cortos pantalones rayados y con una túnica abierta por delante que casi le llegaba a los talones. En los pies llevaba unas simples sandalias y en la cabeza un fino turbante rojo. Se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín que le habían preparado, frente a las jóvenes. Hoy, mis abecillas, mis palomitas, retomaremos la lectura de pasajes del Corán, ante esta palabra aplicó piadosamente la frente sobre el libro, en los que el profeta nos habla de los gozos y delicias del más allá. Uveo entre vosotras una jovencita nueva, de mirada viva y curiosa, una alumna ávida de aprender, encantadora en todo sentido a los ojos del espíritu. Con el fin de que no pierda la más pequeña porción de sabiduría, la menor miga de toda esta ciencia, nuestra sutil y juiciosa Fátima va a decimos y explicarnos lo que el escrupuloso jardinero Adí ha logrado plantar y cultivar hasta ahora en vuestros corazoncitos. Claro, se trataba de Adí, el hombre que la había transportado la víspera a aquellos jardines. Halima lo había reconocido de inmediato por la voz. Tuvo ganas de reír pero se contuvo valerosamente. Fátima levantó hacia el maestro su bonita barbilla redondeada y se puso a recitar con una voz suave y casi cantarina, en el decimoquinto sura, versos 45 a 48, leemos, así, los temerosos de Dios entrarán en unos jardines en los que corre una fuente. Entrad en paz. Nosotros les quitaremos la amargura del corazón y se sentarán unos frente a otros sobre cojines. No sentirán cansancio y no los expulsaremos jamás. Adí la felicitó. Luego ella recitó de memoria varios otros pasajes. Cuando terminó, el negro se volvió hacia Halima, mi cervatilla de plata, de paso ágil y espíritu rápido, has admirado las perlas que adornan el discurso de tu pequeña compañera, de tu hermanita, grande en sabiduría, y ves lo que mi ciencia y la profundidad de mi espíritu han sembrado y sabido hacer germinar en el seno de nuestras huríes de hermosos ojos. Ahora tú también arranca las niñerías de tu corazón y presta oído inteligente a lo que nuestro santo saber te revelará, para que seas dichosa en este mundo y en el otro. Enseguida se puso a deletrear, palabra por palabra, un nuevo capítulo del Corán. Los calamos corrían y chirriaban sobre las tablillas. Las jóvenes movían levemente los labios, repitiendo en voz baja lo que sus manos escribían. Una vez terminada la hora, Halima dejó de atender. Ahora todo le parecía risible, extraño y como irreal. El negro se levantó, aplicó tres veces, respetuosamente, la frente sobre el libro, y dijo, «Hermosas jovencitas, mis estudiosas alumnas, cuán ágiles y vivaces sois, basta de ciencia, por hoy se han terminado las cementeras de mi sabiduría. Lo que habéis escuchado y concienzudamente transcrito en vuestras tabillas, meteoslo bien en la cabeza y aprendéoslo de memoria sin omitir nada. Finalmente instruida esta amable codorniz, vuestra pequeña compañera, en las santas ciencias y convertid su ignorancia en conocimiento». Sonrió mostrando dos hileras de dientes blancos, hizo girar sentenciosamente sus ojos redondos y abandonó con dignidad la sala de clase. Apenas acababa de caer el telón, cuando Halima estalló en carcajadas. Su alegría se contagió a las demás, aunque Miriam la reprendió en tono serio. «No te burles nunca más de Adi, Halima. En efecto, puede que parezca algo extraño al principio, pero posee un corazón de oro, y haría cualquier cosa por nosotras. Sabe muchas cosas, tanto en materia del Corán como de filosofía profana. Conoce la métrica y la retórica, la gramática árabe y la parta. Seiduna tiene gran confianza en él». Halima bajó los ojos. Sentía vergüenza. Pero Miriam agregó acariciándole el rostro, «¿Te has reído, no hay nada malo en ello? Ahora lo sabes y en el porvenir te conducirás de otra manera». Tras lo cual le dirigió un saludo con la cabeza y siguió a las demás muchachas a los jardines. Sara quiso llevar personalmente a Halima a la sala de baño para lavarle el cabello. Comenzó por despeinarla, luego la desnudó hasta la cintura. Sus manos temblaban ligeramente y Halima se sintió bastante incómoda, desagradablemente incómoda, aunque decidió no prestarle mucha atención. «Bueno y quién es nuestro amo?» Preguntó. La curiosidad había ganado. Sin saber por qué se daba cuenta de que tenía cierto poder sobre Sara. De inmediato ésta se mostró dispuesta a responderle. «Te diré todo lo que sé», murmuró con un extraño temblor en la voz. «Pero pobre de ti si me traicionas. Además tienes que amarme. Me lo prometes. Te lo prometo. Teodas pertenecemos a Seiduna, que quiere decir nuestro amo. Es un amo poderoso, muy poderoso. ¿Qué más decirte, habla? Te al vez no lo veas nunca. Algunas hace un año que estamos aquí, y todavía no lo hemos visto. ¿Y quién es, nuestro amo? Espera, te lo diré todo. ¿Sabes quién es, entre los vivos, el primero después de Alá? El califa. Es falso. Ni siquiera el sultán. El primero después de Alá es Seiduna. Halima, pasmada, abrió los ojos de par en par. Le parecía estar viviendo un cuento teñido de misterio. No, ahora ya no se limitaba a escuchar el cuento sino a formar parte de él, dices que ninguna de vosotras ha visto a Seiduna. Sara se inclinó a su oído, sí, una de nosotras lo conoce mucho. Pero pobre de nosotras si alguien supiera que hablamos de esto. Seré muda como una tumba. Pero ¿quién es esa que conoce tan bien a Seiduna? Se imaginaba perfectamente quién podía ser. Solo quería tener la confirmación. Miriam, susurró Sara. Cuenta con sus favores. Pero pobre de ti si me traicionas. No se lo diré a nadie. Está bien, pero debes amarme, pues yo confío en ti. Halima estaba cada vez más atormentada por la curiosidad. Siguió preguntando, ¿y quién es entonces esa vieja que vimos ayer delante de la casa? Apama. Es aún más peligroso hablar de ella que de Miriam. Miriam es buena y nos quiere. Apama es malvada y nos odia. Ella también conoce a Seiduna. Pero cuidado, no te traiciones, no, no dejes que nadie sepa lo que sabes. No me traicionaré, Sara. La negra muchacha se dio prisa en lavarle la cabeza. Eres tan suave, Halima. Murmuró. La otra se sintió incómoda pero hizo como que no había oído. Teodavía tenía cosas que preguntarle. Y ese Adi. Siguió. Es un eunuco. Un eunuco. Un hombre que no es verdaderamente un hombre. No lo entiendo mucho. Sara entró en explicaciones más precisas, con lo cual Halima la cortó malhumorada, no quiero oír hablar de eso. Tendrás que oír muchas otras cosas. Sara tenía cara de ofendida. Cuando terminó de lavarle los cabellos a su compañera, se puso a untárselos con aceites perfumados. Luego se los desenredó. Ali, cuánto le hubiera gustado abrazarla y besarla. Pero Halima le lanzó desde abajo una mirada tan dura que Sara tuvo miedo de hacer algún gesto. La invitó a salir de la sala de baño y la llevó al sol para que los cabellos se secaran más deprisa. Desde que Halima había entrado en aquel mundo extraño era, para hablar propiamente, la primera vez que se encontraba sola. No sabía prácticamente nada. Ni dónde estaba ni lo que debía hacer. Sólo la rodeaban misterios. Pero esto no era desagradable, al contrario. No se sentía incómoda en aquel mundo digno de ifritas y genios. Después de todo tenía con qué alimentar su curiosidad. Lo mejor es hacerse la tonta, se dijo. De esta forma las miradas no se detendrán en mí y podré meterme donde lo crea oportuno. Finalmente, si me conduzco así, las demás cuidarán de mí con más devoción. Las revelaciones de Sara la habían arrojado en un mundo de enigmas que la obligaron a reflexionar. Miriam, de la que conocía uno de sus lados, tan amable y bueno, tenía una cara oculta. Estaba en buenos términos con Seiduna. ¿Qué querría decir esto? ¿Cuáles eran entonces las prerrogativas de Apama, que era malvada, y sin embargo muy unida también a Seiduna? Y el cómico Adi, en quien, según Miriam, Seiduna tenía tanta confianza. Y en fin, ¿quién era Seiduna, nuestro amo, tan poderoso, del que Sara sólo se atrevía a hablar a media voz? Sin poder quedarse quieta, se aventuró, curiosa, por un sendero. Se inclinaba sobre las florecillas, espantando las mariposas que se posaban en ellas. Las abejas salvajes y los abejorros rayados, cargados de polen, zumbaban alrededor de ella. Insectos y pequeñas moscas volaban en medio del cálido sol primaveral. Aquellas miles de criaturas la ponían contenta, así como la naturaleza entera. Su antigua y fastidiosa vida estaba olvidada, tanto como estaban olvidados los temores e incertidumbres del penoso viaje. Ahora su corazón rebosaba de placer y alegría de vivir. Tenía la impresión de haber llegado de verdad al paraíso. Algo se movió en un matorral de granados. Aguzó el oído. Por detrás del follaje saltó un animal ágil, de patas finas. Una gacela, pensó. El animal se detuvo y la contempló con sus hermosos ojos de oro oscuro. La joven había superado su primera reacción, que había sido de miedo. Se agachó e invitó al animal a acercarse, imitando involuntariamente al extraño comentador del Corán, gacelita, abejita, balando y acercándose a mí, ligera de patas y fina de cuernos. Ya ves, no recuerdo más pues no soy el sabio Adí. Acércate a Halima, que es joven y bonita y que ama a la gentil gacelita. No pudo dejar de reírse de su propia locuacidad. La gacela se acercó con el hocico tendido y comenzó a holiscarla y a lamerle la cara. Las cosquillas eran agradables y la jovencita rió e hizo como si se defendiera, mientras el animal llevaba cada vez más lejos su juego. De repente le pareció que otra presencia, que no estaba menos viva y de la que podía sentir el aliento, se acercaba a ella por detrás hasta el punto de rozarle la oreja. Se volvió y quedó helada de terror. Muy cerca de ella se alzaba Ariman, la onza leonada, que pronto se puso a rivalizar fogosamente en amabilidades con la gacela. Halima cayó de espalda y tuvo el tiempo justo para apoyarse en las manos. No podía gritar ni levantarse. Con los ojos llenos de angustia, miró al felino de altas patas, esperando el momento en el que se echaría sobre ella. Pero seguramente el animal no tenía ninguna intención agresiva. Pronto dejó de ocuparse de ella y se puso a retozar en compañía de la gacela, cogiéndola por las orejas y saltándole al cuello por jugar. Debían conocerse mucho y ostensiblemente eran buenas amigas. Halima, repentinamente envalentonada, enlazó con ambos brazos el cuello de los dos animales. La onza gruñó y se puso a ronronear como un verdadero gato, mientras la gacela volvía a lamer el rostro de la niña, que se las ingeniaba para halagar a las dos bestias dirigiéndoles las más dulces palabras. No lograba comprender cómo una onza y una gacela podían ser amigas en este mundo, en esas circunstancias, ya que Alá, según el profeta, reservaba ese prodigio a los habitantes del paraíso. Oyó que la llamaban. Se levantó y caminó en dirección de la voz. Ariman la siguió, escoltada por la gacela que jugándose echaba sobre ella dando a derecha e izquierda grandes cabezazos, exactamente como lo hubiera hecho un cabritillo. La onza apenas le prestaba atención, limitándose de vez en cuando a cogerle una oreja con la intención de fastidiaría. Halima se unió a sus compañeras que la esperaban para la clase de danza. Le recogieron los cabellos en un moño detrás de la cabeza y la llevaron a la sala acristalada. El maestro de baile era el eunuco Asad. Era un hombre joven, de estatura mediana, el rostro lampiño y de una agilidad casi femenina. También era africano y tenía la piel oscura, aunque menos negra que la de Adi. Halima lo encontró simpático y divertido. Al entrar se quitó la larga túnica y se colocó delante de ellas, todas en pantalones amarillos muy cortos. Se inclinó con una sonrisa amable, se frotó las manos con expresión contenta y, tras haber invitado a Fátima a tocar el arpa, comenzó a hacer mil hábiles contorsiones al ritmo del instrumento. Lo esencial de su arte se basaba en la movilidad del vientre y en el dominio de los músculos de éste. El movimiento circular de los brazos y el paso de baile propiamente dicho sólo eran una especie de acompañamiento rítmico del verdadero ballet que realizaba el vientre. El bailarín acababa de mostrarles lo que debían hacer. Las muchachas debían ahora esforzarse en imitarlo. Les ordenó que se sacaran el corpiño y se desnudaran hasta la cintura. Halima se sintió muy incómoda, pero cuando vio que las demás obedecían sin pestañear, las imitó de buena gana. El profesor, tras designar a Sulaika y Fátima como primeras bailarinas, tomó por su lado una flauta larga y delgada y se puso a tocar. Sólo entonces Halima se fijó en Sulaika, como silueta era ciertamente la más hermosa de todas. Sus miembros eran redondeados, livianos, su piel de una suavidad de terciopelo. Era la que tenía el rango más alto y le servía de auxiliar al maestro de baile, ejecutando todo lo que él le pedía. Las demás sólo la imitaban lo mejor posible. Flauta en mano, el maestro iba de unas a otras, juzgando con mucho discernimiento la agilidad y el trabajo de los músculos, corrigiendo y mostrando personalmente cómo debía hacerse. Después de la clase, Halima, cansada, se sintió torturada por el hambre. De nuevo fueron a los jardines, aunque sin alejarse demasiado, pues les esperaba otra clase, esta vez se trataba de métrica. Halima le confió a Sara que su estómago clamaba de hambre. Esta le hizo una señal de que esperara y desapareció en el palacio. Estuvo de vuelta en un instante y, poniéndole un plátano recién pelado en la mano, le dijo, «No se nos permite merendar entre las comidas. Miriam es muy severa en este aspecto, teme que nos volvamos demasiado voluminosas. Seguramente me castigaría si supiera lo que acabo de hacer por ti. No comer de miedo a engordar. Era algo insólito para Halima. Al contrario. Mientras más gorda era una mujer, más halagos recibía. Lo que Sara acababa de decirle no era una buena noticia. Pero, en fin, aquel rincón maravilloso tenía tantas cosas buenas. Debían entrar en la sala de clases. Una vez más, era Adiel que enseñaba arte poética. Halima encontró que esta materia era de las más divertidas. Hasta el punto de entusiasmarla desde el comienzo. El amable profesor les analizó el primer verso de un gasal. Todas las muchachas tuvieron que hacer trabajar la imaginación. Miriam declamó después el verso sobre el cual debían improvisar, y todo el resto del tiempo quedó libre, mientras las demás rivalizaban entre ellas, agregándole rimas a las rimas. Al cabo de una decena de versos, la mayoría había agotado su facultad de invención. Únicamente seguían enfrentándose, no sin ingenioso empeño, Fátima y Zainab que, pese a todo, terminaron por rendirse. A la primera y a la segunda tentativa, Adí dejó tranquila a Halima. Tenía que acostumbrarse. Pero aquello le gustaba tanto que él la invitó a que se preparara para el tercer asalto. Sentía en ella una ligera aprensión, pero, halagada por la confianza que le manifestaban, en su fuero interno deseaba medirse con las demás. Miriam enunció el primer verso, si poseyera alas como el pájaro deidad. Así esperó un momento, luego las interrogó por turno. Ellas respondieron en orden, Sulaika, uveolaría en el sol de la beldad. Sara, estaría llena de bondad. A Isa, aliviaría toda mendicidad. Sit, cantaría una canción llena de felicidad. Dijada, buscaría siempre la verdad. En aquel momento, Adí le hizo un gesto con la cabeza a Halima y la invitó amablemente a seguir. Ella lo intentó enrojeciendo, contigo quisiera. Cogida desprevenida, se detuvo. Lo tengo en la punta de la lengua, se excusó. Teoda se pusieron a reír. Adí le hizo una señal a Fátima. Uveamos, pequeña Fátima, ayúdala. Fátima completó el verso de Halima, contigo quisiera volar hacia la eternidad. Halima se apresuró a protestar. No, no era eso lo que quería decir, dijo contrariada. Esperad, lo encontraré sola. Y aclarándose la voz, declamó. Contigo quisiera lanzarme a la azul inmensidad. Un estrépito de risas acompañó sus palabras. Halima se levantó y, roja de cólera y vergüenza, corrió hacia la puerta. Miriam le cortó el paso. Teoda se apresuraron entonces a consolarla y a alentarla. Poco a poco se calmó, secándose las lágrimas. Adí explicó que la métrica era una flor que solo era accesible después de un denodado esfuerzo, y que si Halima se había equivocado la primera vez, no debía perder el valor. Luego invitó a las jóvenes a seguir. Ya no les quedaban rimas. Pese a lo cual, Fátima y Zainab seguían replicándose, Fátima, aprovecha, Halima, la enseñanza escuchada. Zainab, para hablar así, Fátima, no tienes, que yo sepa, autoridad. Fátima, si de esto conozco más que tú, no hago de ello alarde. Zainab, refrena pues tu espíritu, descarada. Fátima, mi presencia de espíritu quebranta tu serenidad. Zainab, en modo alguno, solo está herida tu vanidad. Fátima, belleza y uveanidad se complementan, en cambio fealdad engendra humildad. Zainab, pensarás en mí acaso, por tu gran deformidad. Fátima, Halí, lo que faltaba. Confundir la delgadez con la agilidad. Zainab, de ninguna manera, solo me río de tu ceguedad. Fátima, mira tú. ¿Y qué decir de tu ingenuidad? Zainab, crees, con la injuria, compensar tu frivolidad. Basta, mis palomitas, intervino a di. Con hermosas rimas y sabias máximas os habéis enfrentado y pavoneado, disputado y despiezado, amputado y desgarrado con mucho espíritu. Os habéis enviado flores y lanzado negras miradas. Ahora olvidad vuestras querellas y reconciliaos. Tregua de justo saber y de duelo oratorio. Idea disfrutar ahora al refectorio. Tras lo cual se inclinó amablemente y se retiró de la sala de clases. Las jóvenes se apresuraron a seguir su ejemplo, todas impacientes por ir a ocupar su lugar en el comedor. Contrariamente al desayuno de la mañana, que las había esperado sobre la mesa, la comida les fue servida ahora por tres eunucos, Amza, Teela y Soal. Halima supo que había siete eunucos para servirlas. Además de los dos profesores que ya conocía, y de los tres eunucos que servían la mesa, había dos de aquellos extraños personajes encargados del cuidado de los jardines, Moad y Mustafa. La cocina era sobre todo asunto de Apama. Amza, Teela y Soal solo la ayudaban. Se dedicaban a los trabajos domésticos, lavaban, hacían el aseo y fregaban los platos, se cuidaban del orden y de la limpieza de toda la casa. Los eunucos, así como Apama, vivían en un jardín privado, aislado por fosos del ámbito de las muchachas. Tenían alojamientos propios, mientras Apama vivía sola en una casita. Teantas cosas inflamaban la imaginación de Halima. No se atrevía a hacer ninguna pregunta en presencia de Miriam. Esperaba con impaciencia el momento de ver de nuevo a Sara. La comida le pareció un verdadero festín. Un tierno asado de ave con un estofado que olía muy bien, legumbres variadas, fritos, queso, una tarta, dulces de miel con frutos cocidos. Y para terminar una copa de algo que se le subió extrañamente a la cabeza. Es vino, susurró Sara. Seiduna nos lo permite. Después del almuerzo, se dirigieron a sus habitaciones. Finalmente estaban solas, pero Halima tenía muchas preguntas que hacer, como se entiende que Seiduna permita el vino cuando el profeta lo prohíbe. Posee ese derecho, ya te he dicho que es el primero después de Alá. Es un nuevo profeta. Me dijiste que, salvo Miriam y Apama, ninguna de vosotras había visto todavía a Seiduna. Ninguna, salvo Adi, que es su hombre de confianza. Pero Adi y Apama se odian a muerte. En general, Apama no quiere a nadie. Era muy hermosa, cuando joven, pero ha pasado el tiempo y la consume el rencor. ¿Pero quién es en realidad esa Apama? Chist. Es una mujer abominable. Conoce todos los secretos del amor y Seiduna la hizo venir aquí para que nos enseñe lo que sabe. Ya verás esta tarde. Parece que aprovechó muy bien su juventud. ¿Por qué debemos aprender tantas cosas? En realidad no lo sé. Pero me imagino que debemos estar preparadas para Seiduna. Estamos destinadas a Suaren. Te al vez. Ahora dime si ya me amas un poco. Halima se ensombreció. Le disgustaba que Sara le planteara tales tonterías cuando ella tenía tantas cosas importantes que saber. Se tendió de espalda, con las manos bajo la cabeza, y miró al techo. Sara se sentó junto a ella en la cama. La contempló, inmóvil. De repente se inclinó y comenzó a besar la compasión. Primero Halima fingió ignorar el significado de aquellos besos, pero como su ardor la perturbaba terminó por rechazar a Sara. Me gustaría saber lo que Seiduna pretende hacer con nosotras, dijo. Sara retomó el aliento y se arregló los cabellos. A mí también me gustaría saberlo pero nadie habla de ello, y además está prohibido hacer preguntas sobre el tema. ¿Crees que es posible escapar de aquí? ¿Estás loca? No acabas de llegar y ya te estás planteando eso. Si Apama te escuchara. ¿No has visto las fortificaciones, los abruptos precipicios? Esa es la única puerta de salida al mundo. Intenta pasarla si te atreves. Entonces ¿a quién pertenece esta fortaleza? ¿A quién? Teodo lo que ves aquí y por doquier a nuestro alrededor, incluidas nuestras personas, pertenecen a Seiduna. Entonces Seiduna vive en el castillo. No lo sé. Tealvez. Y seguramente tampoco sabes cómo se llama esta comarca. Lo ignoro. Preguntas demasiado. Quizás ni Apaman ni Adi lo saben. Solo Miriam, ¿por qué solo Miriam? No te dije que estaban en buenos términos. ¿Qué quiere decir eso, estar en buenos términos? Quiere decir que son como marido y mujer. Pero ¿quién te lo ha dicho? Chitón. Lo adivinamos solas. No entiendo. Claro, no puedes entenderlo, nunca has vivido en un harén. ¿Y tú has vivido en un harén? Sí, tesoro. Si supieras. Mi amo era el Jeque Mua Oidia. Al comienzo, yo era su esclava. Me compró cuando tenía veinte años. Luego me convertí en su amante. Así como tú me ves hoy a tu lado, él se sentó un día al borde de mi cama y me miró. Mi deliciosa gatita negra, fueron las palabras que empleó. Me besó. Si pudiera expresarte lo que sentí. Era muy apuesto, todas sus mujeres estaban celosas de mí. Pero no podían hacer nada para perjudicarme, él me prefería a mí. Envejecían de cólera y despecho, y la cólera y el despecho las afeaban todavía más a los ojos del que querían seducir. Me llevaba a sus campañas. Un día, nos atacó una tribu enemiga. Antes de que nuestros hombres tuvieran tiempo de ocupar sus puestos de combate, los bandidos me habían secuestrado, llevándome con ellos. Me vendieron en el mercado de Basra a los agentes de nuestro amo. Me sentí tan desdichada. Sara estalló en sollozos. Gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas cayendo en el pecho de Halima. No te pongas triste, Sara. Finalmente, ¿estás bien aquí, con nosotras? Si al menos supiera que me amas un poco. Mi Muawidia era tan hermoso y me amaba tanto. Pero si yo te quiero mucho, Sara, dijo Halima, y se dejó besar para reanudar de inmediato las preguntas. Y Miriam, ¿sabes si también ha vivido en un harén? Sí. Pero no conoció la misma suerte. Hube y vía como una princesa. Dos hombres murieron por su causa. ¿Por qué vino entonces aquí? Unos parientes de su esposo la vendieron para vengarse porque le era infiel. Teoda la parentela del marido se sintió deshonrada, pero porque le era infiel. Son cosas que no podrías entender todavía, Halima. No era un hombre para ella. Seguramente no la amaba. Oh, sí. La amaba. Incluso murió por amarla demasiado. ¿Cómo puedes saber eso? Ella misma nos lo contó cuando llegó aquí. Entonces no estaba aquí con vosotras desde el comienzo. No, Fátima, Dijada, Safiya y yo fuimos las primeras. Miriam solo vino después. Entonces todas estábamos en un mismo pie de igualdad. Solo a Pama nos mandaba. Pero entonces debes saber cómo conoció a Seiduna. No sabría decirte mucho más. Seiduna es un profeta. Hay que creer que lo sabe todo, que lo ve todo. Él la hizo llamar un día. Ella no nos lo ha dicho, aunque nosotras lo sabemos. A partir de ese día dejamos de ser consideradas como sus iguales. Comenzó a darnos órdenes y a desafiar a Pama. Desde entonces su autoridad no ha hecho más que crecer. Ahora incluso a Pama debe obedecerle, y por eso le tiene un odio jurado. Teodo esto es muy extraño. Zainab entró y se sentó ante el espejo de su tocador para arreglarse los cabellos y maquillarse. Ya es hora, Halima, dijo. Ahora es el turno de Pama y no es bueno exponerse a sus reproches. Pobre de la que llegue tarde a sus clases. Aquí tienes carmín y negro para que te maquilles las mejillas y te marques las cejas. Y esencia de flores para perfumarte. Miriam me lo dio para ti. Uveamos, levántate. Sara y Zainab la ayudaron a arreglarse. Luego, las tres se dirigieron a la sala de clases. Cuando a Pama hizo su entrada, Halima tuvo que apelar a todo su dominio para no estallar en carcajadas. Pero la mirada de la vieja y el silencio siniestro que siguió le aconsejaron prudencia. Las muchachas se levantaron y se inclinaron profundamente. La vieja matrona estaba extrañamente vestida. Sus piernas huesudas flotaban en los anchos pantalones de seda negra. Llevaba un corpiño rojo, bordado de oro y plata. Su cabeza estaba tocada con un pequeño turbante amarillo adornado con una larga pluma de garza. Gigantescos aretes dorados, incrustados de piedras preciosas, le colgaban de las orejas. Además, ostentaba un collar de gruesas perlas de muchas vueltas en el cuello, y preciosas ajorcas, finamente trabajadas, en las muñecas y en los tobillos. Teodo aquel lujo no hacía más que acentuar su edad y fealdad. Las mejillas y los labios, recubiertos con un rojo chillón, y el negro artificial de sus cejas le daban el aspecto de un espantapájaros viviente. Con un ademán, ordenó a las jóvenes que se sentaran. Buscó a Halima con la vista, rió socarronamente y comenzó a chillar, Alí, habéis emperifollado mucho a la pequeña. Abre los ojos desorbitados como una ternera dispuesta que nunca hubiera visto un toro y no comprende lo que esperan de ella. Ahora pues, abre los oídos, y trata de aprender finalmente algo sensato. No te imagines que tus compañeras cayeron del cielo como por arte de una ciencia infusa. Te al vez despertaron sus sentidos en algún harén antes de venir a mi escuela, pero sólo aquí comenzaron a entrever la difícil ciencia que requiere el amor. En mi patria, la India, comenzamos esta enseñanza desde la más tierna edad, pues sensatamente se ha dicho que la vida es corta si se la compara con el tiempo preciso para toda buena educación. ¿Acaso sabes, desdichada, lo que es un hombre? ¿Sabes por qué ese negro repulsivo que te trajo ayer a estos jardines no es un hombre como es debido? Habla. Halima temblaba de pies a cabeza. Lanzaba miradas desesperadas a su alrededor en busca de un apoyo, pero las chicas miraban obstinadamente al frente, con los ojos clavados en el suelo. Me parece que tienes la lengua pegada al paladar, pobre pava, insistió brutalmente la vieja. Espera, voy a explicarte. Entonces comenzó a exponer con una especie de alegría malvada los detalles de lo que constituyen las relaciones de un hombre y una mujer. Halima sentía tal vergüenza que no sabía a dónde dirigir su mirada. Bueno ya lo has entendido, pequeña. Le preguntó por fin la matrona. Halima dio a entender tímidamente que sí, pese a que no hubiera entendido la mitad de lo que le había dicho y de que la otra mitad tampoco le quedaba muy clara. Es castigo de ala en persona, aunque solo él es grande, tener que hacer entrar esta sublime ciencia en la cabeza de estas gansas, exclamó. ¿Acaso estas cigarras alcanzan a sospechar la ciencia y el sentido innato que son menesteres para satisfacer en todo a su amo y señor? Práctica, práctica y más práctica, es lo único que puede llevar a la alumna a buen fin. Felizmente un justo destino os ha privado de cualquier oportunidad de satisfacer vuestra lascivia de yeguas y perjudicar así el arte sublime del amor. Sabed que el hombre es como un arpa sensible en la cual la mujer debe saber tocar mil y una melodías diferentes. Si es ignorante y estúpida, solo sacará de él lamentables sonidos. Por el contrario, si es talentosa e instruida, sabrá hábilmente sacarle al instrumento armonías nuevas. Incultos a defesios. Deberéis tratar de sacar del instrumento que se os ha confiado más sonidos de los que aparentemente es capaz de producir. Que los genios benéficos no me inflijan la penitencia de tener que escuchar que cometéis inexpertos golpeteos, acompañados de rechinamientos y chillidos. Entonces se lanzó a una exposición minuciosa de las prácticas de lo que ella llamaba la sublime ciencia de su arte divino. Halima estaba roja de vergüenza hasta las orejas. Sin embargo, escuchaba pese a ella. Una curiosidad febril comenzó a invadirla. Si hubiera estado sola con Sarah, o al menos sin Miriam, cuya presencia la intimidaba a más no poder, tal vez las explicaciones de Apama la habrían divertido. Pero en las condiciones actuales, no podía dejar de bajar los ojos. Se sentía, sin saber bien por qué culpable y cómplice. Finalmente, Apama terminó y abandonó majestuosamente la sala de clase sin despedirse ni inclinarse. Las jóvenes se apresuraron a salir, impacientes por gozar de un momento de recreo, dispersándose amenamente en grupitos a través de los jardines. Sarah se pegó a Halima, que no se atrevía a acercarse a Miriam. Pero Miriam tomó la iniciativa y la llamó, le rodeó la cintura y la atrajo hacia ella. Sarah la seguía como una sombra. —¿Te has acostumbrado un poco a nuestra forma de vivir? —le preguntó Miriam. —Teodo me parece extraño y nuevo, respondió Halima. —Espero que no te disguste esto, o, no. Al contrario. Esta vida me gusta mucho, solo que hay tantas cosas que no comprendo, te en paciencia, tesoro. Teodo llegará a su debido tiempo. Halima colocó la cabeza en el hombro de Miriam y miró a Sarah a hurtadillas. Le dieron ganas de reír. Sorprendió la mirada de su negra compañera en la que se leía el tormento de los celos. —Me aman, se dijo. Y una sensación dulce inundó su corazón. El sendero las condujo a través de los tupidos plantíos hasta el borde del acantilado, por encima del torrente que rugía en las profundidades del abismo rocoso. Halima observó que los jardines habían sido acondicionados en la misma roca. Los lagartos se calentaban al sol sobre un bloque más bajo que dominaba el torrente. Sus lomos refugían como esmeraldas. Mira qué hermosos son, se asombró Miriam. Halima sintió un escalofrío. —Bien. No me gustan. Son malos. —¿Por qué? Dicen que atacan a las chicas. Miriam y Sarah sonrieron. —¿Quién pudo contarte eso, querida niña? De nuevo Halima creyó que había dicho una tontería. Prudentemente respondió, mi antiguo amo decía a menudo, cuidado con los muchachos. Si pasan por encima del muro y penetran en el jardín, huye ante ellos. Seguramente esconden bajo sus ropas un lagarto o una serpiente. Y si te la sueltan encima, cuídate de la mordedura. —¡Uh! Veamos, aquí no hay muchachos malos. Y además todos nuestros lagartos son tranquilos y domésticos. No le han hecho mal a nadie. Dichas estas palabras, silbo. Los lagartos giraron la cabeza en todos los sentidos, como si intentaran saber quién los llamaba. Halima se acurrucó entre Miriam y Sarah. Así se sintió más segura. —Tienes razón, son bonitos. Una cabecita cónica apareció muy cerca en una fisura de la roca y, varias veces, como un rayo, sacó su lenguecilla bífida. Halima quedó paralizada de miedo. La cabeza subía cada vez más, el cuello flexible no dejaba de alargarse. Ahora ya no había duda, visiblemente atraída por el silbido de Miriam, una gran serpiente amarillo marrón se deslizó fuera de su fisura reptando. Los lagartos huyeron hacia todos lados. Halima lanzó un grito. Quiso atraer a Miriam y a Sarah hacia ella. Estas se esforzaron por calmarla. —No tengas miedo, Halima, dijo Miriam. Es una vieja amiga. La llamamos Peri. Nos basta silbar, de inmediato se hilde su escondite y viene hacia nosotras. Es muy buena y nadie puede quejarse de ella. En general, animales y personas, todos vivimos en buena armonía en estos jardines, cortados del resto del mundo, nos sentimos felices de estar juntos, eso es todo. Halima lanzó un suspiro de alivio, aunque no por eso sintió menos ganas de alejarse de allí. —Os lo ruego, vámonos, imploró. Las otras obedecieron riendo. —No seas tan temerosa, le reprochó Miriam. Ya ves que todas te queremos. Hay otros animales aquí. Podrás contemplar muchos otros. Teodón zoológico incluso. Pero solo se puede ir en barca. Cuando tengas tiempo, pídele a Adi o a Mustafa que te lleven. Oh, con mucho gusto. Entonces, nuestra propiedad es muy grande. Tean grande que el que se perdiera en ella podría morir de hambre. Oh, yo nunca iría sola. Sin embargo, no existe gran peligro si lo haces. El jardín en el que vivimos constituye una especie de isla, uno de cuyos lados está bordeado por el torrente y todos los demás por los parapetos fortificados. Esta isla no es muy grande. Si no atraviesas el río, no te expones a perderte. Pero allá, más allá de estas murallas rocosas, comienzan los bosques poblados de onzas salvajes. ¿Cómo lograron coger a Ariman, ahora tan domesticada y tranquila? Nació en esos mismos bosques. No hace mucho, todavía parecía un gatito. La alimentamos con leche de cabra e incluso ahora nos cuidamos mucho de darle el menor trozo de carne, por miedo a que se vuelva feroz. Fue Mustafa el que la trajo. No conozco a Mustafa. Es un buen hombre, como lo son todos nuestros eunucos. En otros tiempos fue portaantorchas de un príncipe famoso. Era un empleo penoso y por eso huyó. Ahora Moadiel están encargados de cuidar de los jardines. Pero es hora de volver a la sala de clase. Fátima y su laica vendrán a enseñamos música y canto. Fátima canta deliciosamente. Eso me gusta. La hora de música y canto constituía para las jóvenes un agradable recreo. Miriam les permitía toda clase de libertades. Podían cambiar de lugar, tocaban las flautas tártaras, el arpa y el laud, punteaban la guitarra egipcia, componían y cantaban canciones alegres, se criticaban y se peleaban todo lo que querían. Fátima y su laica hacían inútiles esfuerzos para imponer su autoridad. También reían, contaban historias y retozaban gozosas. Sara se aferró de nuevo a Jalima. —Estás enamorada de Miriam. Me he dado cuenta. Jalima se encogió de hombros. —No puedes ocultármelo. Lo leo en tu corazón. —Bueno, ¿y qué? Sara tenía lágrimas en los ojos. —Me prometiste que me amarías. No te he prometido nada. —Mientes. Confié tanto en ti porque te comprometiste. No quiero hablar de esas cosas. Se hizo un silencio total. Sara y Jalima se callaron a su vez, repentinamente atentas. Fátima había cogido la guitarra, con la que acompañó una serie de melodías, hermosas canciones antiguas cuyo tema era el amor. Jalima se sintió emocionada. —Puedes anotar para mí la letra. Le pidió a Sara. Lo haré si me amas. Quiso abrazarla pero Jalima la apartó. No me molestes ahora. Estoy escuchando. Cuando terminó la clase, permanecieron un momento en la sala de clases, cada cual ocupada en su trabajo. Cosían y bordaban. Unas estaban atareadas alrededor de un gran tapiz, cuyo punteado proseguían pacientemente. Otras habían llevado a la sala unas ruecas primorosamente cinceladas y se habían sentado, cada cual frente a la suya, con el propósito de hilar. La conversación se centraba en problemas domésticos, en sus vidas pasadas, en los hombres y en el amor. Miriam las vigilaba, paseándose entre ellas, con las manos a la espalda. Por su lado, Jalima pensaba. Sin trabajar en nada preciso, se ocupaba de todo un poco, escuchando lo que decían a su alrededor, hasta que sus pensamientos terminaron por concentrarse en Miriam. ¿Qué había sucedido entre ella y Seiduna para que estuvieran en tan buenos términos? Ella también había conocido la vida de Laren. Era posible que hubiera realizado los gestos de los que había hablado a Pama. Se negó a creerlo, ahuyentando tan feos pensamientos, y se convenció de que semejantes cosas no podían ser. Cenaron justo antes del ocaso. Luego fueron a pasear, mientras la oscuridad invadía rápidamente los jardines. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Jalima caminaba por una avenida, entre Sara y Zainab, que la llevaban de la mano. Hablaban a media voz. El murmullo del torrente parecía haberse intensificado singularmente, de forma inexplicable. El paisaje se extendía ante ellas hasta donde alcanzaba la mirada. Jalima sintió que se le oprimía el corazón. Estaba embargada por una especie de amargura teñida de calma. Se sentía perdida, pequeña, en medio de un mundo mágico y singular. Teodo le parecía tan extraño, allí había demasiados misterios para su comprensión. Una luz vacilante brilló en la sombra del bosquecillo. Como la llama se movía y se acercaba a ellas, Jalima se apretó muerta de miedo contra sus compañeras. Un hombre con una antorcha vino a su encuentro. «Es Mustafa, vigila los jardines», dijo Sara. Hubieron llegar a un enorme negro de rostro redondo, vestido con una larga túnica apretada a la cintura por un cordón que le bajaba hasta casi tocarle los pies. Cuando divisó a las jóvenes, le sonrió mostrando sus espléndidos dientes, y demostrándoles franca simpatía. «Este es, pues, el nuevo pequeño pájaro que el viento acaba de traernos», dijo amablemente mirando a Jalima. «Criatura frágil y menuda». Una sombra negra se puso a bailar en el fulgor movedizo de la antorcha. Una gran mariposa nocturna giraba alrededor del fuego. Teodos la siguieron con la vista. Ora rozaba la llama, Ora describía un gran círculo hacia lo alto y se perdía en la oscuridad. Pero pronto regresaba y su danza se volvía cada vez más endiablada. Los círculos que describía alrededor de la fuente de luz eran cada vez más cerrados, tanto que el fuego terminó por quemarle las alas. Se escuchó un chisporroteo y, semejante a una estrella fugaz, la infortunada criatura se estrelló en el suelo. «¡Qué desdichada!» exclamó Jalima. «¿Cómo se puede ser tan estúpida?» Alá le dio la pasión de atacar el fuego, comentó brevemente Mustafa. «Buenas noches». «¡Qué extraño!» murmuró Jalima entre dientes. Dieron media vuelta y se dirigieron a sus habitaciones. Luego, todas se desnudaron y se metieron en la cama. Jalima estaba muy aturdida por los acontecimientos de la jornada. El cómico Adi, con su hablar rimado, el ágil maestro de baile Asad, Apama, con su ridícula vestimenta y sus enseñanzas descaradas, la misteriosa Miriam, las demás chicas y los eunucos. Y en medio de todo aquello, ella, Jalima, que desde siempre había soñado con países desconocidos y aspiraba a vivir prodigiosas aventuras. «¡Claro! Era esto!» Se dijo e intentó dormirse. Entonces sintió que alguien la tocaba levemente. Antes de que tuviera tiempo de gritar, oyó la voz de Sara en su oído, «¡Chist!» Jalima, podría despertarse Zainab. Al punto, la belleza negra se deslizó junto a ella bajo la manta y la atrajo hacia sí. «¡Ya te he dicho que no me gusta esto!» protestó Jalima en voz baja, aunque ya Sara la cubría de besos, paralizando su resistencia. Finalmente logró zafarse. Sara empleó la persuasión, murmurándole palabras apasionadas. Jalima le volvió la espalda, se tapó los oídos y logró dormirse. Sara tardó un momento en comprender lo que pasaba. Cuando tuvo que volver a su cama, lo hizo con el corazón compartido por el asombro y la confusión. Capítulo 2 Por la misma época en que Jalima llegaba a los jardines de su desconocido amo, en medio de tan extrañas circunstancias, un joven montado en un pequeño asno color azabache tomaba a su vez la ancha ruta de los ejércitos. Su camino conducía al mismo destino, aunque él venía de la dirección opuesta, es decir, de Occidente. No hacía mucho tiempo, al parecer, que había abandonado los amuletos de la infancia para enrollarse el turbante de hombre alrededor de la cabeza. Su barbilla estaba apenas cubierta por un ligero bozo y sus ojos llenos de viveza conservaban aún una expresión casi infantil. U venía de la ciudad de Saba, a medio camino entre Amadaniray, la antigua capital. En el pasado, su abuelo Teair había fundado en Saya un pequeño círculo ismailita, en el que se profesaba, según todas las apariencias, un ferviente culto al mártir Ali, al tiempo que alimentaban secretamente proyectos subversivos en contra del soberano selíucida. Un ex almuedano de Isfahan había sido admitido en aquella sociedad. Tiempo después, las autoridades habían sorprendido al pequeño grupo de fieles durante una reunión secreta y habían encarcelado a unos pocos. Se sospechó que el almuedano los había denunciado. Lo espiaron discretamente y no tardaron en convencerse de lo fundado de sus sospechas. El individuo fue entonces condenado a muerte, y la sentencia expeditamente ejecutada. Inmediatamente las autoridades detuvieron al jefe de la cofradía, Teair en persona, y lo hicieron decapitar por orden expresa del gran visir Nisam al-Mulk. Entonces, el pequeño círculo de afiliados, cuyos miembros se volvieron temerosos, se dispersó y llegó a creerse que aquel incidente había enterrado definitivamente los proyectos de la secta ismailita de Saya. Pero cuando el nieto de Teair cumplió 20 años, su padre lo puso al corriente de todo el asunto. Fue así como le dio orden de ensillar el asno y de prepararse para partir. El día de la partida, había llevado al joven a la terraza más alta de la casa y, desde allí, le había mostrado la cima cónica y nevada del de Mavendi, que sobrepasaba las nubes en una infinita lejanía. A Baani, hijo mío, nieto de Teair, le dijo, ve derecho por el camino que lleva al monte de Mavendi. Cuando llegues a la ciudad de Rai, pregunta a la dirección de Saradi, el río real. Remóntalo entonces hasta su fuente, que mana al fondo de una abrupta garganta. Por encima de ella verás una fortaleza, el lugar se llama Alamut, el nido del águila. En ese castillo, un amigo del que fue tu abuelo y mi padre, Teair, que descanse en paz. Ha reunido todo lo que tiene que ver con las enseñanzas ismaelitas. Dile quién eres y ofrécele tus servicios. De esta manera tendrás la oportunidad de vengar la muerte de tu abuelo. V. que mi bendición te acompañe. El nieto de Teair se ciñó un sable curvo, se inclinó respetuosamente delante de su padre y luego, montado en su pequeño asno, tomó el camino de Rai, a donde llegó sin contratiempos. En un relevo de caravana se informó acerca del camino más fácil para llegar al río real. ¿Qué puede interesarte en Saradi? Se asombró el posadero. Si no tuvieras la cara inocente, pensaría que quieres unirte al jefe que reúne junto a él, en las montañas, a esos perros herejes. No sé de qué hablas, respondió astutamente el nieto de Teair. Llegó de Saya, enviado al encuentro de una caravana que mi padre envió a Bujara y que debió retrasarse en algún lugar en el camino de regreso. Cuando salgas de la ciudad, deja el de Mavenda a tu derecha, explicó el hombre. Llegarás a un camino de buen trazado, el mismo que toman las caravanas del este. Síguelo y te llevará al río. El nieto de Teair dio las gracias y volvió a montar en su asno. Tras dos días de marcha, escuchó el susurro de un agua lejana. Dejó el camino y dirigió su montura hacia el río, bordeado por un sendero, a veces siguiendo el descampado de la orilla de arena, otras internándose en la tupida espesura. La pendiente del río era cada vez más inclinada, el rugido del agua aumentaba. De este modo, después de caminar buena parte del día, montado en el asno o a pie, el muchacho se vio de pronto rodeado por un destacamento de jinetes. El ataque había sido tan imprevisto que el nieto de Teair olvidó echar mano a su sable. Cuando se repuso de la sorpresa y empuñó el arma ya era demasiado tarde. Siete agudas lanzas estaban dirigidas hacia él. Es vergonzoso sentir miedo, pensó, pero ¿qué se puede hacer frente a tal superioridad? El jefe de los jinetes le dirigió la palabra en estos términos, ¿qué haces rondando por aquí, mocoso? Has venido a pescar truchas. Cuídate de que el anzuelo no se clave en tu propio gaznate. El nieto de Teair se sintió profundamente incómodo. Si aquellos jinetes pertenecían al sultán, todo estaría perdido para él, por poco que dijera la verdad. Si eran ismaelitas y siguiera callándose, lo tomarían por un espía. Soltó la empuñadura de su sable y trató desesperadamente de leer en el rostro mudo de los soldados. El jefe lanzó un guiño divertido a sus compañeros, Teodo me dice, bribonzuelo parto, que buscas lo que no se te ha perdido. Diciendo esto, llevó bruscamente la mano al arzón de su silla de montar y cogió un corto bastón en cuya punta ondeaba una bandera blanca, emblema de los sectarios de Ali. ¿Y si fuera una trampa? Pensó Abahani. ¿Qué más da? Debo arriesgarme. Y echando pie a tierra, tendió la mano hacia la bandera que el jefe de los jinetes hacía ondear ante él, y se la colocó respetuosamente en la frente. Enhorabuena. Exclamó el jefe. ¿Buscas el castillo de Alamut? Bien, síguenos. Y lanzó su cabalgadura por el sendero que bordeaba el Sarad. El nieto de Teair volvió a montar en su asno y se puso en camino tras él. El resto del grupo cerraba la marcha. Se sumergieron en lo más hondo de las montañas mientras el Sarad rugía con una violencia creciente. Finalmente llegaron delante de un promontorio rocoso coronado por una torre de vigilancia. Una bandera blanca ondeaba en su cima. El curso del río rodeaba aquel escarpado natural, preso en una estrecha garganta. El jefe del destacamento detuvo su caballo y mandó que se detuvieran los demás. Luego hizo ondear la bandera en dirección de la torre y recibió de los que allí estaba apostados la señal que indicaba que el paso estaba libre. Se internaron en una garganta fría y sombría. El camino era estrecho pero bien trazado, a veces practicado en la misma roca. Al fondo del precipicio, el torrente se precipitaba con furia. Después de un recodo, el jefe se detuvo y tendió el brazo hacia los montes. El nieto de Teair divisó entonces, a una buena distancia, dos altas torres cuya blancura se destacaba, como en un sueño, de la sombría silueta de las montañas. El sol las iluminaba con sus refulgentes rayos. —¡Alamut! —gritó el jefe espoleando su caballo. Las dos torres desaparecieron de nuevo detrás de la abrupta vertiente. El camino seguía su curso sinuoso a lo largo del torrente, hasta un brusco ensanchamiento del desfiladero. El nieto de Teair abrió los ojos de par en par. Frente a él, un fuerte promontorio coronado de fortificaciones parcialmente incrustadas en la roca se alzaba al cielo. En aquel lugar, el sarad se bifurcaba en dos brazos que rodeaban la roca desnuda como si fuera una horca. Aislado de esta forma, el edificio central de la fortaleza se elevaba por pisos en la pared del abismo, con sus cuatro esquinas flanqueadas por torres. Las dos últimas, en lo más alto, vigilaban el conjunto. La ciudadela, estrechamente rodeada por el río que se hundía entre dos paredes lisas totalmente inaccesibles, cerraba el desfiladero como un cerrojo. Así que eso era Alamut. La más poderosa de las 50 fortalezas de la región de Rudbar, construida en el pasado por los reyes de Deilem, se la consideraba inexpugnable. El jefe del destacamento dio una señal, accionado por un mecanismo instalado al otro lado de la pared, un pesado puente levadizo bajó por encima del torrente. Los jinetes avanzaron y entraron en la plaza por un corredor de poderosas bóvedas. Llegaron a un amplio espacio al aire libre. Por encima de ellos, la montaña había sido tallada en tres formidables gradas. En el centro, una escalera de piedra unía los diferentes niveles. A derecha e izquierda, a lo largo de las murallas, crecían álamos y plátanos de gran tamaño bajo los cuales se extendían auténticos terrenos de pastoreo. Rebaños de caballos, asnos y mulas pastaban en ellos. Un establo aislado encerraba algunas decenas de camellos que rumiaban tranquilamente echados. A los lados estaban las caballerizas, los cuarteles, los gerans y otros edificios. Una ruidosa efervescencia de colmena acogió la llegada del nieto de Teair. Este lanzó a su alrededor una mirada incrédula. En la terraza central había una unidad de tropa haciendo ejercicios. Se escuchaban las órdenes secas, el ruido de los escudos y de las lanzas, el choque de los sables, mezclados a veces con el relincho de un caballo o el rebuzno de un asno. Otros hombres custodiaban las murallas, las mulas tiraban pesadas piedras que los obreros izaban luego por medio de poleas hasta el lugar requerido. Llamadas y gritos resonaban por doquier, cubriendo el rugido del torrente. Los miembros de la escolta se dispersaron y el jefe llamó a un soldado que pasaba por allí. El capitán Minutcher está en la torre de guardia. El soldado se inmovilizó, sí, Caporal Abuna, respondió. El jefe le indicó al joven que lo siguiera. Se dirigieron hacia una de las torres inferiores. Muy cerca, se escuchaban golpes secos acompañados de gemidos de dolor. El nieto de Teair volvió la cabeza, un hombre estaba atado a un poste de piedra. Estaba desnudo hasta la cintura y un negro gigante vestido con pantalones cortos rayados y tocado con un fez rojo golpeaba su piel desnuda con un látigo de colas trenzadas. Cada golpe hacía estallar la piel en un lugar diferente. La sangre manaba. Un soldado de pie al lado del supliciado, con un cubo de agua en la mano, rociaba de vez en cuando el rostro del desdichado. Hubeyendo el horror pintado en los ojos del nieto de Teair, el Caporal Abuna sonrió con acento burlón. Aquí no dormimos sobre edredones y no nos ponemos ámbar perfumado, dijo. Si buscas algo parecido, estás muy equivocado. El nieto de Teair caminaba silenciosamente a su lado. Le hubiera gustado saber qué delito podía haber cometido aquel pobre diablo tan cruelmente castigado, pero una extraña opresión le quitó las ganas de hacer preguntas. Entraron en el vestíbulo de la torre. Bajo aquellas bóvedas el muchacho pudo apreciar el espesor formidable de los muros de la fortaleza, construidos sobre pesados cimientos de cantos rodados superpuestos. Una escalera oscura y húmeda conducía a las alturas. Llegaron a un largo corredor y luego a una vasta sala cuyo suelo estaba recubierto por una simple alfombra. Había cojines en un rincón. Un hombre de unos cincuenta años se hallaba medio tendido allí, el cuerpo revelaba una tendencia a engordar, la barba corta y rizada ya salpicada de hebras plateadas. Estaba tocado con un amplio turbante blanco y llevaba una túnica bordada de oro y plata. El caporal Abuna se inclinó y esperó a que el personaje le dirigiera la palabra. ¿Qué hay de nuevo, Abuna? Nos topamos con este jovencito durante una salida de reconocimiento, Capitán Minutcher. Nos dijo que se encaminaba a la mut. El capitán se había incorporado lentamente. El nieto de Teair vio alzarse ante él a un hombre como tallado en la roca. Con las manos en la cintura, el oficial miró al joven a los ojos. ¿Quién eres, desdichado? Lanzó con voz potente. Por un momento desconcertado, el joven no tardó en recordar las palabras de su padre, no había ido hasta allí a ofrecer voluntariamente sus servicios. Se repuso y contestó con calma. Me llamo Abahani, nieto de aquel Teair, de Saya, que el gran visir mandó decapitar hace muchos años. El capitán lo contempló con un asombro mezclado de incredulidad. ¿Es eso verdad? ¿Por qué habría de mentir, noble señor? Si es así, debes saber que el nombre de tu abuelo está inscrito en letras de oro en el corazón de todos los ismaelitas. Nuestro amo se alegrará de contarte entre sus combatientes. ¿Has venido hasta aquí por esa razón? Sí, para servir al jefe supremo de los ismaelitas y para vengar la muerte del padre de mi padre. Bien. ¿Qué sabes hacer? Aprendí a leer y a escribir, maestro. También conozco la gramática y la métrica. Sé de memoria casi la mitad del Corán. El capitán sonrió. No está mal. Y del arte de la guerra. El nieto de Teair se sintió incómodo. Montó a caballo, tiró al arco y manejó bastante bien la espada y la lanza. ¿Tienes mujer? No, maestro. ¿Te has entregado al desenfreno? No, maestro. Está bien. El capitán Minutcher se volvió hacia el caporal, Abuna. Lleva al joven a Aiviente a ir ante el de Abusoraca. Dile que soy yo el que se lo envío. Si no hay en esto engaño alguno me parece que se pondrá muy contento. Se inclinaron y abandonaron la habitación. En el patio, la picota en la que había visto atado al hombre que azotaban estaba ahora libre. Sólo unas señales de sangre atestiguaban lo que acababa de pasar. Ahí bien Teair seguía sintiendo un horror indeterminado, compensado ahora, se daba cuenta, por el reconfortante sentimiento de su propia seguridad. No era poca cosa ser el nieto de Teair el mártir. Tomaron la escalera que conducía a la segunda esplanada y se dirigieron por la derecha a un edificio poco elevado que parecía servir de cuartel. El caporal se detuvo delante del edificio y lanzó miradas enrededor como si buscara a alguien. Un joven de piel negra, vestido con una túnica blanca, pantalones blancos y tocado con un fez igualmente blanco, pasó corriendo no lejos de ellos. El caporal lo detuvo y se dirigió a él con afabilidad, el capitán me envía con este joven para que vea al Dey Abusoraca. Seguime, el joven oscuro se puso a reír a mandíbula batiente. El venerable Dey está precisamente enseñándonos el arte de la métrica. Estamos allí arriba, en la terraza. Y volviéndose a Aivien Teair, has venido para ser fedallín. Pues no se han acabado tus sorpresas. Yo soy el alumno Oveida. A Aivien Teair lo siguió, escoltado por el caporal, sin haber comprendido del todo lo que había querido decir. Treparon hasta lo alto del edificio cuyo techo era una terraza. El suelo estaba prácticamente cubierto por un tapiz toscamente trenzado. Unos veinte jóvenes estaban sentados sobre él con las piernas cruzadas, todos vestidos de blanco como el alumno Oveida. Y todos provistos sobre las rodillas de tablillas en las que, ayudados por un largo cálamo, anotaban aplicadamente lo que les decía un anciano de larga túnica blanca con un libro en las manos puesto de cuclillas delante de ellos. En cuanto los vio, se levantó, con el entrecejo fruncido de disgusto. — ¿Qué vienes a buscar aquí a estas horas? — lanzó dirigiéndose al caporal. — ¿No ves que estoy en clase? — incómodo, el soldado se aclaró la voz, mientras el alumno Oveida se unía discretamente a sus compañeros que miraban con curiosidad a los recién llegados. — ¡Excúsame por molestarte durante tu lección, venerable Dey! — dijo Abuna. — El capitán me ha rogado que te trajera a este joven, él te lo confía. — El viejo maestro contempló a Aivien Teair de la cabeza a los pies. — ¿Quién eres y qué quieres, muchacho? — El joven se inclinó respetuosamente. — Me llamo Abahani, nieto de Teair, ese Teair que el gran visir hizo decapitar tiempo a ensaya. — Mi padre me envía a la MUT para servir la causa ismaelita y vengar la muerte de mi abuelo. El rostro del anciano se distendió. Se precipitó hacia Aivien Teair con los brazos tendidos y lo besó cordialmente. — ¡Felices los ojos que te ven en este castillo, nieto de Teair! Tu abuelo era mi amigo y amigo de nuestro amo. — Uve, Abuna, y agradece al capitán en mi nombre. — Y, vosotros, jóvenes, mirad bien a vuestro nuevo camarada. Cuando os cuente en detalle la historia ismaelita y sus combates, no podré silenciar la obra llevada a cabo por el glorioso antepasado de este joven, el ismaelita Teair, convertido en Irán en primer mártir de nuestra causa. Abuna lanzó un guiño a Aivien Teair para darle a entender que la entrevista no podía haber comenzado mejor y desapareció por la abertura que daba acceso a la escalera. El de Yabuzoraka estrechó la mano del joven, le hizo mil preguntas sobre su padre y sobre su familia y le prometió informar al jefe supremo de su llegada. Finalmente, haciendo una seña a uno de los alumnos sentados alrededor de ellos, le dijo, Sulaiman, acompaña a Aivien Teair al dormitorio y enséñale el lugar del energúmeno que tuvimos que degradar. Preocúpate de que se libre del polvo del camino y procúrale una muda. Que esté listo para la oración de la tarde. El llamado Sulaiman se levantó de un salto y se inclinó delante del anciano, — Me ocuparé, venerable Dei. Invitó a Aivien Teair a seguirlo. Una vez abajo, recorrieron un estrecho pasillo. Cuando alcanzaron la mitad del pasaje, Sulaiman apartó una cortina que tapaba una abertura e hizo pasar a su compañero. Entraron en un espacioso dormitorio. Una veintena de camas bajas estaban alineadas a lo largo del muro frente a la entrada. En realidad, más que camas eran simplemente sacos de tela llenos de hierba seca y recubiertos de mantas de crin. Sillas de montar hacían las veces de almohadas. Encima de ellas, una serie de estanterías de madera pegadas al muro estaban llenas de todo un material heteróclito, dispuesto en un orden impecable, platos de cerámica, alfombritas de oración, instrumentos de lavado y limpieza. Al pie de cada cama, un marco de madera soportaba las armas, un arco, un carcaj, flechas, un venablo, una lanza. En el muro opuesto, tres apliques de bronce de varios brazos tenían otras tantas antorchas. En un ángulo, un ámfora de aceite descansaba sobre una columna. Vinte pesados sables curvos estaban dispuestos encima de los candelabros, y otros tantos escudos trenzados de forma redonda con guarniciones de bronce en el centro. La habitación estaba iluminada por diez ventanitas provistas de rejas. Teodo estaba limpio y arreglado con un orden perfecto. Esta cama está libre, anunció Sulaiman mostrando uno de los jergones. El que la ocupaba fue degradado hace algunos días. Yo duermo aquí, a tu lado, y al otro, Yusuf, que es de Damagán, y el más grande y fuerte de los alumnos de la compañía. Dices que mi predecesor fue degradado. Se asombró a Aiviente Air. Sí, no era digno de ser fedallín. Sulaiman cogió en un estante una túnica blanca cuidadosamente doblada, un pantalón blanco y un fez blanco. «Uveamos a la sala de baño», dijo. Entraron en la habitación vecina donde había instalada una pila de piedra, alimentada por un conducto de agua corriente. A Aiviente Air se bañó prontamente, tras lo cual Sulaiman le alcanzó la ropa, que él se puso, y ambos volvieron al dormitorio. «Mi padre me encargó transmitir sus saludos al Jefe Supremo. ¿Cuándo crees que podré serle presentado?» Sulaiman sonrió. «Sácate esa idea de la cabeza, querido. Hace un año que estoy aquí y sigo sin saber quién es. Ninguno de nosotros lo ha visto. Entonces no vive en el castillo. Sí, vive aquí, pero nunca se hilde su torre. Y a oirás muchas otras cosas. Y algunas que te dejarán con la boca abierta. Tengo entendido que eres de Saya. Yo soy de Casbin. A Aiviente Air se había fijado en él. Era difícil imaginar un muchacho más hermoso. Esbelto como un ciprés, tenía un rostro enjuto pero seductor, con las mejillas tostadas por el sol y el viento. Sanos colores se traslucían bajo la tez bronceada. Los ojos, de un negro aterciopelado, miraban el mundo con altivez de águila. Un leve bozo adornaba su labio superior y su barbilla. El valor y la audacia se leían en toda su expresión. La risa descubría dos hileras de dientes blancos, una risa franca, algo burlona, pero no desdeñosa. Parece un parto del libro de los Reyes, pensó Aiviente Air. Hay algo que me intriga, dijo. Hace un rato me fijé en vuestros rostros, todos son duros y marcados. Se diría que tenéis treinta años y no obstante se ve perfectamente por la barba que la mayoría de vosotros apenas llegáis a los veinte. Sulaiman sonrió una vez más, espera solo quince días y te parecerás a nosotros como un hermano. Debes saber que aquí no nos divertimos cortando flores ni cazando mariposas. Me gustaría hacerte una pregunta, siguió Aiviente Air. Hace un rato vi que azotaban a un hombre atado a la picota. Quisiera conocer qué falta pudo cometer para merecer semejante castigo. Un crimen que no se perdona, querido. Fue encargado de acompañar una caravana que se dirigía al Turquestán. Los componentes del grupo, que no eran ismaelitas, hicieron los honores a las jarras de vino durante el trayecto. Le ofrecieron a él y aceptó, pese a que Seiduna se lo había prohibido categóricamente. Seiduna se lo prohibió. Se extrañó a Aiviente Air. Pero si la prohibición emana del mismo profeta y vale para todos los creyentes. Eso no puedes comprenderlo todavía, pajarito, dijo el otro. Seiduna permite y prohíbe lo que quiere. Nosotros, los ismaelitas, solo le debemos obediencia a él. A Aiviente Air se sintió asombrado. Una vaga opresión pesó sobre su corazón. Siguió preguntando, acabas de decirme que degradaron a mi predecesor. ¿Qué falta cometió? Habló de las mujeres en forma asaz inconveniente. Está prohibido. De la forma más categórica. Somos un grupo de élite, y cuando seamos consagrados, serviremos directamente a Seiduna. ¿Y de qué seremos consagrados? Ya te lo dije, seremos consagrados fedallines. Cuando hayamos terminado nuestro periodo de instrucción y pasado la prueba, seremos promovidos a ese rango. ¿Y qué es en realidad un fedallín? El fedallín es un ismaelita dispuesto a sacrificarse ciegamente por orden del Jefe Supremo. Si muere en el cumplimiento de su deber, se convierte en mártir. Si tiene éxito y sigue vivo, se lo promueve a Dey y a otras dignidades. Lo que me dices es totalmente nuevo para mí. ¿Crees que la prueba es muy difícil? Dificil. Dificilísima. Si no fuera así, no nos prepararíamos para ella de la mañana a la noche. Y han sucumbido seis bajo su rigor. Uno de ellos se desplomó muerto en el acto. Los otros cinco pidieron por propia iniciativa su descalificación. ¿Y por qué no abandonaron Alamut antes de humillarse así? Ali, querido. Con Alamut no se juega. Una vez en el castillo, uno no se ir vivo de él cuando le viene bien. Hay demasiados secretos por aquí. Los alumnos se precipitaron dentro de la habitación. Se habían lavado de pasada en la fuente y preparado así para la oración de la tarde. Un gigante que sobrepasaba a Eviente a ir por una cabeza se desplomó en la cama junto a la suya. Soy Yusuf, de Damagán, se presentó. No soy mal tipo pero no le aconsejaría a nadie que me provocara o se burlara de mí. Por lo demás, pronto nos conoceremos mejor. Dicho lo cual estiró sus poderosos miembros como si quisiera probar así lo bien fundadas que estaban sus palabras. Ah, Eviente a ir sonrió. He oído decir que eres el más grande y el más fuerte de los alumnos. El gigante se incorporó, rápido como el rayo. ¿Quién te lo dijo? Sulaiman. Decepcionado, Yusuf se echó de nuevo. Los jóvenes alrededor rieron por lo bajo. Obeida se acercó a su vez a Eviente a ir. Sus gruesos labios de negro hicieron un curioso movimiento cuando hablaron. ¿Cómo te sientes entre nosotros, amigo? — Naturalmente no puedes decirlo aún, puesto que acabas de llegar. Solo debes saber que cuando hayas pasado cuatro meses como yo en el castillo, todo lo que hayas traído contigo se habrá disipado como humo. ¿Escucháis esa jeta de negro? Se burló Sulaiman con una risita. Acaba de emiter el pico en el hidromiel de Alamut y ya quiere darle lecciones a los demás. — Te las he dado a ti, que eres tonto de capirote. Contestó Obeida exasperado. — Haya paz, amiguitos, refunfuñó Yusuf desde su cama. No le deis una mala impresión a nuestro compañero. Un joven de fuerte complexión, de piernas arqueadas y rostro serio, se presentó enseguida a Eviente a ir, soy Djafar, nativo de Rai, y estoy en el castillo hace un año. — Si necesitas alguna explicación relacionada con la instrucción, solo tienes que pedírmelo. A Eviente a irse lo agradeció. Uno tras otro, los alumnos se acercaron y vinieron a presentarse. Man, a Abduraman, Omar, Abdaya, a Eviente a irse, Alfa, Sougeil, Ozaid, Mamud. Aislan. Finalmente le tocó el turno al más joven, que se presentó con voz tímida, Soy Naim, de la región de Demabendi. Teodou se echaron a reír. Sin lugar a dudas uno de los demonios que viven en la montaña, ironizó Sulaiman. Naim le lanzó una mirada de cólera. — Tenemos infinidad de cosas que estudiar, prosiguió. — ¿Conoces a nuestros profesores? El que tuvo a bien recibirte es el venerable de Yabuzoraka. Es un misionero ilustre, ha recorrido todos los países del Islam predicando. Seiduna lo ha nombrado nuestro jefe. Nos enseña historia del profeta y de los santos mártires caídos por la causa ismaelita. Y además de eso, gramática y métrica en lengua aparta. 10. Oyen cómo pía el estornino. El más pequeño de todos y el más parlanchín, lanzó Sulaiman estallando en una carcajada por todos imitada. Luego dijo dirigiéndose al nuevo, — Pronto conocerás por ti mismo a tus profesores, a Eivienteair. Recuerda sólo que el de Eivie Ibrahim, que nos enseña dogmática, álgebra, gramática árabe y filosofía, es gran amigo de Seiduna, y que no conviene exponerse a sus reproches. Con él deberás saberlo todo de memoria. En cuanto al griego Alakim, tolera que digan cualquier cosa con tal de que no cierres el pico. El capitán Minutcher no soporta la menor objeción. Con él, todo debe estar siempre listo al instante. Mientras más deprisa obedezcas sus órdenes, más alto estarás en su estima, y más fácilmente obtendrás sus favores. Finalmente, el de Eivie Abdal Malik. Es joven, aunque Seiduna no le escatima su admiración. Es un hombre duro, para quien el esfuerzo y el dolor no cuentan. Por idénticas razones desprecia a todos los que no saben aguantar. Educa nuestra voluntad y nuestra resistencia, ya verás, el campo del que se ocupa es esencial, tan importante para la gente de aquí como la propia dogmática. No asustéis al pichoncito. Lo interrumpió Yusuf. O podría escaparse. Miradlo. Está lívido. Ah, y bien te aire enrojeció. Tengo hambre. No he comido en todo el día. Sulaiman, jubiloso, se rió a carcajadas. Pues bien, seguirás ayunando, y de qué manera, querido. Espera solo que conozcas a Abdal Malik. Sonó la larga llamada de una trompa. La oración. Exclamó Yusuf. Teudous, ea y bien te aire como los demás, sacaron de la estantería el tapiz enrollado y corrieron a situarse en el techo del edificio donde los esperaba el de Abusoraca. Cuando éste constató que estaban todos y que cada cual había colocado su tapiz convenientemente, se volvió hacia Occidente, en dirección a las ciudades santas, y comenzó la oración. Primero cantó en voz alta. Luego se colocó con el rostro en el suelo extendiendo los brazos y finalmente se levantó, como lo ordenan los mandamientos dados a los creyentes. Después se incorporó una vez más, tendió los brazos al cielo y, arrodillándose de nuevo con la frente inclinada hasta el suelo, pronunció la siguiente invocación, huben a nosotros, al Madi, prometido y esperado. Libéranos de los usurpadores, sálvanos de los herejes. Martir Ali, Martir Ismael, intercedid por nosotros. Los alumnos imitaron sus gestos y repitieron sus palabras. De repente cayó la noche. Las voces arrastradas de los que rezaban en las terrazas vecinas llegaban hasta ellos. Una emoción insólita y angustiosa se apoderó de ahí viente a ir. Le pareció que todo lo que estaba viviendo en aquel instante no tenía más realidad que un sueño, aunque era un sueño de extraordinaria timidez. Y aquellas invocaciones públicas a Ali e Ismael. Cosa que los fieles, fuera de Alamut, sólo se permitían detrás de puertas herméticamente cerradas. Estaba perplejo y perturbado. Se levantaron y se dirigieron al dormitorio, donde guardaron cuidadosamente el tapiz. Luego fueron a cenar. El espacioso comedor estaba en el mismo edificio, aunque en el lado opuesto al dormitorio. Cada alumno contaba con un lugar a lo largo del muro, allí se colocaban, sentados o en cuclillas, sobre esteras de mimbre trenzado puestas en el suelo. Tres camaradas elegidos por turno lo servían. Les llevaban a cada cual un gran pan de trigo, a veces un pan de higo secos o de manzanas secas, y les servían leche en grandes bolés que conservaban en enormes vasijas de cerámica. Muchas veces por semana les servían pescado y sólo una vez, carne, buey, cordero o cámero asado a la parrilla. Abusoraca los vigilaba y comía con ellos. Cenaban en silencio, absortos en sus pensamientos. Después de la comida se dispersaron en pequeños grupos. Unos se fueron a deambular por la terraza, otros desaparecieron por el lado de las murallas. Yusuf y Sulaiman se llevaron a Ayviente a ir con ellos para contarle la vida de la fortaleza. Había cesado todo alboroto y todo ruido. Ahora reinaba el silencio en el castillo. Ayviente a ir pudo oír claramente el murmullo del Sarad que lo llenó de una extraña tristeza. Los rodeaba la oscuridad, apenas interrumpida por la fina claridad de las estrellas que brillaban en el cielo. Un hombre con una antorcha en la mano atravesó el patio. Guardias portaantorchas aparecieron frente a los edificios y se apostaron en las entradas. Se mantenían en pie, inmóviles, formando un largo rosario de luz. Un ligero viento comenzó a soplar de las montañas, trayendo un aire helado. Las antorchas temblaron y las sombras de los edificios, de los árboles, de los hombres, compusieron en el suelo una danza misteriosa. Extraños fulgores iluminaban las fortificaciones alrededor. Los edificios, las torres, los parapetos se presentaron así transfigurados, casi irreconocibles. Teodo en aquella hora adquiría un aspecto insólito, incluso fantástico. Sí, el decorado era ahora casi el de un cuento. Bordearon una buena parte de las murallas que rodeaban las terrazas inferiores. ¿Por qué no vamos allí arriba? Preguntó a Eviente a ir mostrando un edificio ante el cual montaban guardia los portaantorchas. Nadie, excepto los jefes, puede ir allí arriba, explicó Sulaiman. Negros gigantes custodian los apartamentos de Seiduna, eunucos que el comandante supremo recibió como regalo del cálifa de Egipto. Seiduna está al servicio de ese soberano. Eso es lo que no sabemos exactamente, respondió Sulaiman. Bien podría ser al contrario, ¿cómo así? Se extrañó a Eviente a ir. Seiduna no se apoderó de Alamut en nombre de ese príncipe. Ese es otro asunto, le previno Yusuf. Se dicen muchas cosas. Te aconsejo que no hagas muchas preguntas sobre ello. Yo creía que el cálifa de el Cairo era el jefe supremo de todos los discípulos de Alí, de los que nosotros, los ismaelitas, formamos parte. Seiduna es nuestro único jefe y no tenemos que obedecer a nadie más, dijeron al unísono Yusuf y Sulaiman. Se sentaron en un talud escarpado, al pie de la muralla. ¿Por qué no se muestra el jefe supremo a los creyentes? Insistió a Eviente a ir. Es un santo, contestó Yusuf. Estudia el Corán todo el día, reza, escribe para nosotros instrucciones y órdenes, no nos corresponde juzgar porque no se manifiesta, opinó Sulaiman. Así es, y él sabe perfectamente por qué es así. Yo creía que las cosas eran diferentes, confesó a Eviente a ir. Nosotros creemos, en nuestros pueblos, que el jefe reúne tropas ismaelitas destinadas a combatir al sultán y al cálifa heréticos. Eso es algo accesorio, respondió Sulaiman. Lo que Seiduna exige esencialmente de nosotros es la sumisión y un santo ardor por la causa ismaelita. Pensáis que yo podría alcanzaros, a vosotros que estáis tan adelantados en esta vía. Inquirió con preocupación a Eviente a ir. Haz sin dudar todo lo que te manden los superiores y obtendrás lo que necesitas, resumió Sulaiman. No creas que la sumisión es cosa fácil. Al comienzo el espíritu de rebeldía se manifestará en ti, el cuerpo no querrá seguir las órdenes de tu voluntad, tu inteligencia te susurrará mil objeciones a las órdenes que te den. Debes saber que toda esa resistencia es sólo un ardid de los demonios que quieren apartarte del camino recto. Supera intrépidamente toda rebeldía personal y te convertirás en un pesado sable en las manos de nuestro amo. La llamada entrecortada del cuerno resonó. «Hay que ir a dormir», dijo Yusuf levantándose. V volvieron a su edificio y entraron en el dormitorio. Había muchas velas encendidas en la habitación. Algunos alumnos se desvestían, otros ya estaban acostados. Abusoraka vino a echar una ojeada antes de recogerse. Miró si todos estaban presentes, si reinaba el orden. Luego adosó una escala al muro y apagó las antorchas. En un ángulo, una lampante de aceite centelleaba en su soporte. El de y se acercó y encendió en ella una varilla. Luego se dirigió hacia la salida con paso silencioso, levantó prudentemente la cortina por temor a que se incendiara con su llama y desapareció por la abertura. Sus pasos resonaron largo rato en el corredor. Al alba, la llamada del cuerno sacó a los jóvenes de su sueño. Se lavaron, se reunieron para la oración de la mañana y desayunaron. Luego cada cual cogió su silla, sus armas y se dirigió al patio. En un abrir y cerrar de ojos toda la fortaleza estuvo en pie. Los alumnos, tras ir a buscar los caballos a la cuadra, se alinearon en dos filas, de pie junto a sus monturas. Un caporal se colocó a la cabeza de cada fila. El capitán Minutcher cabalgó hacia ellos, pasó revista a la compañía y dio la orden de montar. Luego hizo levantar el puente en el que resonaron los casos de los animales cuando los jinetes salieron en fila, uno a uno. Pasaron junto a la torre de guardia y subieron por un camino que desembocaba en una especie de meseta pelada. En honor del recién llegado, el capitán volvió a explicar brevemente las órdenes principales. Luego separó la compañía en dos grupos que tomaron posiciones frente a frente. Comenzaron con vueltas en formación cerrada, luego realizaron cargas a la turca y cargas a la árabe. Ahí bien Teair veía por primera vez la imagen viva de una carga de caballería y sintió que una exaltación de orgullo le hacía palpitar el corazón. Luego se dispersaron para los ejercicios del manejo del sable, del lanzamiento del venablo y del tiro al arco. V. Volvieron al castillo antes de la segunda oración. Ahí bien Teair estaba tan agotado que apenas podía sostenerse en la silla. Cuando pusieron pie en tierra y llevaron los caballos a la cuadra, se atrevió a preguntarle a Sulaiman, Estos ejercicios se repiten todos los días. Sulaiman, que estaba fresco y despierto como si acabara de volver de un agradable paseo, respondió con una sonrisa, Uveamos, querido, esto es sólo el comienzo. Espera un poco a que Abdal Malik te coja por su cuenta. Te hará ver las estrellas. Tengo tanta hambre que veo borroso, se quejó ahí bien Teair. De verdad no podría encontrar algo que masticar. Aguanta. No se nos permite comer más que tres veces al día. Si te pillaran atracándote fuera de las comidas reglamentarias, te atarían a la picota, tal como hicieron con ese soldado que viste ayer y que había bebido vino. Fueron a depositar las armas en el dormitorio, se lavaron, tomaron sus tablillas y sus cálamos y subieron a la terraza. Un hombre alto y seco, vestido con una amplia túnica, se acercó al recién llegado. Tenía las mejillas colgantes, los ojos profundamente hundidos en las órbitas y miraba el mundo por lo bajo con expresión siniestra. Su fina nariz ganchuda hacía pensar en un buitre. La barba gris y poco poblada le llegaba hasta el pecho. Metió los suesudos y encogidos como garras en un fajo de papeles cubiertos por una cuidada escritura. Era el Deidiraim, viejo misionero lleno de honores, muy unido al Jefe Supremo. Comenzó por presidir la segunda oración del día. Mascullaba a media voz, sordamente, las palabras prescritas. Pero cuando comenzó a invocar al Madi, su voz se hizo más fuerte, más cavernosa, martillando de pronto las palabras con el furor de alguien que toca el tambor. Luego abordó su tema. Explicó la gramática árabe, enunciando de manera aburrida áridas reglas que ilustraba con ejemplos sacados del Corán. Los calamos corrían suavemente sobre las tablillas. Apenas si alguno se atrevía aquí y allá a tomar aliento. Aquella hora fue para a Eviente a ir un momento de reposo. Conocía bien la gramática y le gustó darse cuenta de que aquella materia no tendría dificultades para él. Cuando el Deidiraim hubo terminado, se inclinó con aire sombrío, levantó majestuosamente el ruedo de su túnica para no pisarla y desapareció, siempre lleno de dignidad, por la rígida escalera que llevaba a la planta baja. Los alumnos fueron finalmente autorizados a moverse. Esperaron un corto tiempo, por temor a alcanzar al Deidiraim en la escalera, y se precipitaron al patio donde se alinearon en dos filas. «¡Hubes a conocer al Deidiraim!», susurró Sulaiman al oído de Aiviente a ir. «Te daré un consejo, aprieta los dientes y concentra toda tu voluntad. Ya te dijimos que uno murió fulminado en pleno ejercicio. Ten confianza en Alá y en la sabiduría de nuestro amo». Yusuf se había colocado a la cabeza de la primera fila, Sulaiman casi al medio, Aiviente a ir al otro extremo. La segunda fila estaba mandada por Obeida y la cerraban Aiviente a ir. Un gigante huesudo, de caminar vigoroso, vino y se colocó delante de ellos. Tenía el rostro anguloso y la mirada dura y penetrante. En cuanto descubrió a Aiviente a ir entre los muchachos reunidos, le dijo, «¿Cuál es tu nombre, héroe?» «Soy Abahani, nieto de Teair, de Saya». «Muy bien». Ya me lo habían dicho. «Espero que te muestres digno de tu glorioso antepasado». Dio unos pasos hacia atrás y gritó una orden, «Descalzaos. Y todos a la muralla». En un abrir y cerrar de ojos todos se quitaron las sandalias y se precipitaron a las murallas, lanzándose al asalto de la pared vertical. Las manos se dirigieron a las grietas y a las troneras, aferrándose a los menores salientes de la piedra. Al ver delante de él aquel muro abrupto, Aiviente a ir perdió el valor. No sabía ni dónde ni cómo colocar el pie. Por encima de él una voz le susurró, «Dame la mano». Miró hacia arriba. Sulaiman ya había comenzado la escalada. Aferrado con una mano a una tronera, le tendía la otra a él. A Aiviente a ir se agarró a ella y, con un ferreo tirón, Sulaiman lo atrajo hacia él. «Ya está. Ahora ve adelante conmigo». Teodo anduvo bien después. En un instante se encontró en la cima de la muralla. Los demás bajaban ya por el otro lado, por encima del precipicio. El sarad se despeñaba al pie de la pared. A Aiviente a ir miró y sintió vértigo. «Me mataré», murmuró, a punto de ceder la llamada del vacío. «Sígueme de cerca». Le susurró Sulaiman con voz dura y autoritaria. Comenzó a bajar. En cuanto alcanzó un punto de apoyo sólido, sostuvo a Aiviente a ir de la mano y luego del hombro. Así bajaron hasta el pie del muro, al borde mismo del abismo, con prudencia y apretando los dientes. El tiempo que tardaron en alcanzar las rocas de la orilla le pareció a Aiviente a ir una eternidad. Respiró profundamente, levantó los ojos, miró y tembló de espanto. El muro vertical se levantaba hasta casi llegar al cielo. No podía creer que acabara de bajar semejante pared en descenso libre. Abdal Malik apareció en lo alto de la muralla, plantado sobre sus dos piernas separadas, y gritó a los alumnos, «A vuestros puestos». V volvieron a trepar. Aiviente a irse aferró a Sulaiman. Lo seguía como su sombra, izándose cuidadosamente de un punto de apoyo al otro. Finalmente alcanzaron la cima del muro. Volver a bajar la otra pared constituyó casi un juego. Un momento después, saboreaban el placer de sentir una vez más el suelo plano bajo sus pies. Los alumnos resollaron un momento. Aiviente a ir quiso agradecer a Sulaiman la ayuda prestada, pero éste le lanzó un guiño impaciente. «La próxima vez cogeremos una cuerda», murmuró. «Hay que hacerlo rápido, rápido como el rayo». Se calzaron y volvieron a la fila. Abdal Malik lucía una sonrisa burlona, «¿Qué te ocurrió hoy, mi Sulaiman, que no fuiste el primero como de costumbre? ¿Te habrás vuelto perezoso? ¿O te ha abandonado el valor? ¿Te al vez te has dejado llevar por el ejemplo del novato? ¿Lo tenías clavado a ti como una garrapata? Ahora muéstrale qué tipo de héroe eres, colócate delante de él y reten la respiración». Sulaiman se colocó delante de Aiviente a ir y se tapó los labios y las fosas nasales. Miró frente a él, aunque su mirada era vaga y como fija en un punto muy alejado. Aiviente a ir tuvo miedo. Sulaiman había dejado de respirar. Pasaban los segundos y su rostro se congestionaba. Pronto sus ojos alelados e inexpresivos parecieron a punto de salirsele de las órbitas. Aiviente a ir tembló por él. Y pensar que por su culpa le estaban infligiendo aquel castigo tan cruel al valeroso muchacho. Abdal Malik vino a colocarse junto a Sulaiman. Con los brazos tranquilamente cruzados en el pecho, lo miraba con ojos de experto. Sulaiman comenzaba a ahogarse, su cuello estaba extrañamente hinchado, sus ojos desorbitados causaban espanto. De repente comenzó a tambalearse, como si hubiera estado en un barco, luego se derrumbó, cayó al suelo como un árbol cerrado en el tronco. «Muy bien», comentó elogiosamente Abdal Malik. Sulaiman respiraba ruidosamente. Sus ojos se reanimaron. Se levantó lentamente y volvió a ocupar su puesto. «¡Uveamos, Obeida! Muéstranos tú también los progresos que has hecho en materia de voluntad!» El rostro negro de Obeida se había vuelto tan gris como la ceniza. Miró desesperadamente a su alrededor y, con paso poco seguro, se colocó fuera de las filas. En cuanto contuvo la respiración, su rostro coloreado se volvió de un pardo brillante. No tardaron en presentarse los primeros signos de la asfixia. Abdal Malik lo observaba por lo bajo. «¡Ahí bien! Teair tuvo la fugaz impresión de que se burlaba del pobre muchacho!» Obeida se tambaleó y cayó suavemente de espalda. Abdal Malik rió no sin algo de malignidad. Sonrisas solapadas se dibujaron en el rostro de algunos alumnos. El dey le dio un puntapié al que yacía en el suelo y lo amonestó con una expresión de tierna burla, «¡Levántate, levántate, mi pichoncito, antes de que te suceda algo que puedas lamentar!» Luego agregó secamente, «¿Cómo anduvo?» Obeida se incorporó y sonrió con una turbación mezclada de temor. «¡Perdí el conocimiento, respetable dey! ¿Cómo castigamos la mentira entre los ismaelitas?» Obeida se puso a temblar. «No podía aguantar más, respetable dey!» «Muy bien. Coge el látigo y castígate tú mismo». De entre los instrumentos que el educador había traído consigo, Obeida eligió un corto látigo de cuero. Desató su túnica, se desnudó hasta la cintura y se anudó las mangas alrededor del cuerpo para que la ropa no bajara más. Sus negros hombros eran robustos y periculosos. Blandió el látigo por encima de su cabeza y se propinó un primer golpe en la espalda. Se escuchó un chasquido instantáneo y una raya roja se dibujó en la piel oscura. Lanzó un gemido aunque no por eso dejó de azotarse. «Este joven es muy delicado», ironizó Abdal Malik. «Más fuerte, más fuerte, héroe». Ahora, Obeida se golpeaba los flancos. Los golpes arreciaban, cada vez más juntos. Terminó por flagelarse con una especie de éxtasis salvaje. El látigo cruzaba la piel magullada que en algunos lugares comenzaba a desgarrarse. La sangre le inundaba la espalda, mancillando su túnica blanca, sus pantalones blancos. Se la ceraba sin piedad, se hubiera dicho que golpeaba a su peor enemigo. Finalmente Abdal Malik levantó una mano, «Basta». Obeida soltó el látigo y se desplomó gimiendo. Abdal Malik ordenó a Sulaiman que llevara al muchacho a la fuente, que lo lavara y curara sus heridas. Luego se volvió hacia los alumnos, mirando a los ojos a Aivien Teair, y a os he explicado muchas veces el sentido y el objetivo de nuestros ejercicios. Hoy tenéis entre vosotros un nuevo compañero, por lo que no será superfluo deciros una vez más, de forma breve, lo que debéis saber. El espíritu humano, su pensamiento, sus aspiraciones, poseerían el vuelo del águila si no se le opusiera un gran obstáculo. Ese obstáculo es nuestro cuerpo, con todas sus debilidades. ¿Cuál es el joven que no tiene altas aspiraciones? Y sin embargo, de mil proyectos, sólo realiza uno de ellos. ¿Por qué? Nuestro cuerpo, inclinado a la pereza y al fácil bienestar, teme las dificultades que entraña la realización de sus elevados objetivos. Sus bajas pasiones paralizan nuestra voluntad y nuestros más nobles deseos. Uveínse esas pasiones, liberar al espíritu de sus trabas, tal es el objetivo de nuestros ejercicios. Fortalecer la voluntad y dirigirla convenientemente hacia un objetivo determinado, es la única manera de progresar hasta ser capaz de llevar a cabo hazañas que requieran el sacrificio de sí mismo. No se trata pues de reunir una multitud de hombres sometidos a sus cuerpos y a sus debilidades sino de intentar ser un elegido entre ellos, dueño de su cuerpo, dominando hasta sus menores flaquezas. Que ésta sea nuestra aspiración. Así nos sentiremos aptos para servir a nuestro amo y ejecutar sus órdenes. Ah, y bien Teair lo escuchaba con los ojos repentinamente inflamados. Sí, eso era en realidad a lo que aspiraba desde siempre, vencer sus debilidades para poder servir a una causa sublime. De pronto, lo que acababa de vivir no le pareció ni siquiera espantoso. Y con plena convicción pudo responderle a Abd al-Malik cuando éste le preguntó si había comprendido, he comprendido, respetable Dey. Pues bien, colócate frente a tu fila y contén la respiración. Obedeció sin la menor vacilación. Se esforzó por mirar a lo lejos, frente a él, como había visto hacer a Sulaiman, y bloqueó el aliento. Le pareció que todo se volvía silencioso alrededor de él y en él. Comenzó a ver borroso y pronto sintió que se le tensaban las venas. Estuvo tentado de aspirar una bocanada de aire pero pudo dominarse. Los oídos comenzaron a zumbarle de una forma extraña. Finalmente sintió una debilidad inhabitual en las piernas. Tuvo un último fulgor de conciencia, luego se abandonó al estupor. Pero un último rayo de inteligencia le impuso aún, «Debo aguantar, debo aguantar». Una oscuridad completa terminó por cubrirlo. Se tambaleó y cayó pesadamente, a todo lo largo. Un momento después, sintió que recuperaba el aliento. «¿Cómo anduvo?» Preguntó Abd al-Malik riendo. «Ahí bien te a ir» se levantó. «Muy bien, respetable Day. Haremos algo de este muchacho». Luego, volviéndose hacia Ahí bien te a ir, solo se trata de una introducción a otros ejercicios respiratorios. Digamos, apenas una prueba que permite evaluar hasta qué medida se tiene dominio sobre el cuerpo. La verdadera instrucción no ha hecho más que comenzar, aunque ya hayamos hecho algún progreso. Obeida y Sulaimán volvieron. Abd al-Malik dio entonces una orden. En un lugar determinado, los alumnos se pusieron a cavar el suelo a toda prisa, haciendo aparecer un foso que debía de haber estado preparado antes y cubierto luego superficialmente con arena. Era rectangular y poco profundo. Mientras tanto, otros habían ido al edificio vecino en busca de un largo recipiente lleno de brasas incandescentes que esparcieron en el foso y atizaron con cuidado. «Con perseverancia y entrenamiento», expresó Abd al-Malik, «el dominio del cuerpo y la fuerza de voluntad alcanzan un tal grado que no sólo vence las debilidades humanas sino también la naturaleza y sus leyes, tú, el nuevo. Abre pues los ojos y comprueba la verdad de lo que digo». Se quitó las sandalias, levantó su túnica hasta las rodillas y la ató de forma que no le molestara. Luego se subió los estrechos pantalones, se colocó delante del foso con brasas y miró fijamente delante de sí. «Mira, ahora concentra su pensamiento y su voluntad», susurró el vecino al oído de Aivien Teair. Aivien Teair contenía el aliento. Una voz interior murmuraba, «Estás viviendo grandes cosas, nieto de Teair. Cosas que la gente de allá afuera ni siquiera sospecha». De repente, Abd al-Malik se movió. Con paso circunspecto tanteó lentamente los carbones incandescentes. Luego, rápido y erguido como un ciprés, los atravesó. Una vez al otro lado del foso, sacudió suavemente la cabeza como si saliera de un profundo sueño. Luego se volvió hacia sus alumnos, con el rostro sereno, y les mostró la planta de los pies. No se podía descubrir la menor huella de quemadura. «Esto es lo que se consigue con una apropiada educación de la voluntad», concluyó. «¿Quién quiere correr el riesgo de intentarlo?» Sulaiman se dispuso a hacerlo. «Siempre él mismo». Masculló Abd al-Malik con humor. «Bueno, yo lo intentaré». Declaró Yusuf. Su voz revelaba una leve vacilación. «Sobre las brasas». Preguntó Abd al-Malik con una imperceptible sonrisa. «Incómodo», Yusuf miró a su alrededor. «Espera mejor a que calentemos la placa», dijo el Dey Solícito. Dejafar anunció que él también quería intentarlo. «Está bien», aprobó Abd al-Malik. «Pero primero dinos lo que debes pensar para concentrar tu voluntad. Alá, tú que eres grande y todopoderoso, haz que no me queme, y no me quemaré», recitó Dejafar. «Muy bien. Pero posees también la confianza necesaria». «La poseo, venerable Dey». «Entonces, adelante, en nombre de Alá». Dejafar se acercó al foso y comenzó por concentrar su pensamiento y su voluntad. Los alumnos ya lo habían visto varias veces tomar la decisión de atravesar el fuego pero siempre había cambiado de parecer. «Relájate», lo conminó Abd al-Malik, «libérate de toda tensión y camina con confianza. Alá es dueño de nuestros destinos». Dejafar se lanzó como una barca que deja la orilla y atravesó las brasas con un movimiento rápido y seguro. Enseguida permaneció un momento inmóvil, como aturdido. Volvió lentamente la cabeza por encima del hombro y vio a sus pies los carbones incandescentes y humeantes, y una sonrisa de placidez iluminó su rostro pálido. Estaba visiblemente aliviado. «¡Uve aliente muchacho, de verdad!» exclamó Abd al-Malik mientras un murmullo aprobador atravesaba las filas. «¡Uveamos, Sulaiman! Inténtalo tú también, aunque la última vez ya vimos lo que eras capaz de hacer!» Abd al-Malik estaba de buen humor. Sulaiman obedeció con visible júbilo. Se concentró y luego atravesó las brasas como si aquel ejercicio lo hubiera ensayado desde hacía tiempo. «¡Yo también lo intentaré!» Se envalentonó Yusuf. Tras lo cual sacó pecho, tensó los músculos y caminó hacia el foso. Hacía un visible esfuerzo por concentrarse, masculaba casi en voz alta las palabras prescritas, aunque el pensamiento de que de todos modos podría quemarse no lo abandonaba. A punto de resolverse a caminar, miró delante de él, agitó los brazos como un bañista que temiera arrojarse al agua fría y retrocedió prontamente. Abd al-Malik sonrió. «¡Piensa en Alá, implora su ayuda y olvídate del resto!» le aconsejó. «¿Qué puedes temer si él está contigo?» Finalmente, cansado de dudar, y Yusuf adelantó un pie, suavemente, hacia las brasas. Pero de inmediato lanzó un grito y retrocedió con un salto de pavor. Una risita ahogada recorrió las filas. «Tienes valor pero tu voluntad es débil», dijo el de y por todo comentario. Yusuf bajó la cabeza y volvió a ocupar su puesto. «¿Podría intentarlo yo?» Preguntó tímidamente a Ibi en Teair. «Aún no ha llegado tu hora, nieto de Teair», respondió Abd al-Malik. «Pero no dudo de que un día estarás entre los primeros». Los alumnos fueron al almacén en busca de una placa de hierro. Atizaron una vez más las brasas y pusieron la placa encima. Abd al-Malik les hizo una señal. Avanzaron en fila y atravesaron el brasero sobre aquel puente improvisado, dos veces, tres veces, cuatro veces. La placa se calentaba rápidamente, quemándoles cada vez más agudamente la planta de los pies. Cuando estuvo casi al rojo, Yusuf permaneció sobre ella, saltando como un condenado. Se dejaba tostar y asar para castigarse por su anterior fracaso. A Ibi en Teair también se quemaba, apretando los dientes e intentando convencerse de que no sentía nada. Pero no había nada que hacer. No lograba concentrarse lo suficiente. Agotado por la falta de costumbre en tales pruebas, en un momento temió que perdería el conocimiento. Finalmente Abd al-Malik les gritó que lo dejaran y se llevaran el instrumento del suplicio. Las filas volvieron a formarse por última vez. De nuevo los enfrentó, midiéndolos de arriba abajo con mirada severa y les recomendó que meditaran sobre lo que acaban de ver y oír. Tras lo cual se inclinó levemente y se retiró a largas y enérgicas zancadas, igual que había llegado. Los alumnos volvieron a la terraza. El de Abusoraka, en aquella hora, les enseñaba la métrica de la lengua del país, el parto. A Ibi en Teair se destacó enseguida en esta materia. Por toda forma poética, él conocía ejemplos sacados de Firdusi, de Ansari y de los poetas antiguos. Abusoraka, en el colmo de la satisfacción, lo felicitó delante de todos, ciertamente el arte de la guerra y la educación de la voluntad son muy necesarios para el militante ismaelita. Pero el entrenamiento del espíritu en la palabra, intentando hacerla ductil y apta para expresar los pensamientos con exactitud y precisión, no es menos necesario. — Me siento muy feliz de encontrar en ti, nieto de Teair, a un alumno dotado. La hora de la tercera oración había llegado y Abusoraka la dirigió allí mismo, rodeado por los jóvenes. No había terminado de invocar a Alí e Ismael cuando a Ibi en Teair, agotado, perdió el conocimiento. Cuando se levantaron al final de la última invocación, Naim, que estaba a su lado, se extrañó de ver que no se movía. Se inclinó sobre él y comprobó que tenía el rostro tan amarillo como la arena del desierto. Llamó a Yusuf y a Sulaiman, mientras los demás alumnos hacían corro alrededor del camarada yacente. Uno de ellos corrió en busca de agua y no tardaron en reanimarlo. Yusuf y Sulaiman lo llevaron al refectorio. Finalmente había sonado la hora del almuerzo. En cuanto se hubo saciado, a Ibi en Teair recuperó sus fuerzas. Yusuf le golpeó amigablemente el hombro. —No te preocupes, pronto te habrás endurecido. Entonces podrás soportar tener el estómago vacío durante uno o dos días, y eso pese a los peores esfuerzos. Entre nosotros, el ayuno no tiene nada de excepcional. Abdal Malik se preocupa de que sea así. ¿Qué haremos de las no en el que has llegado al castillo? Quiso saber a Busoraka. —Podéis quedaros con él, respondió a Ibi en Teair. —Mi padre no lo necesitará. En cambio, aquí podrá sernos útil. —Bien dicho, dijo el maestro. —A partir de ahora, no debes pensar en volver a tu casa. Has roto los últimos lazos con el mundo exterior, que tus pensamientos estén ahora dirigidos hacia la única causa de Alamut. Después del almuerzo, los alumnos fueron a descansar un rato al dormitorio. Se instalaron en las camas y se pusieron a charlar. Pese a su gran fatiga, a Ibi en Teair quería que le aclararan muchas cosas que le intrigaban y que aún no entendía. Me gustaría saber cuáles son en realidad nuestras relaciones con los soldados de Ais y al capitán Minutcher. Me doy cuenta de que no sé nada de los grados de la jerarquía ismaelita en Alamut. Entre los ismaelitas, le explicaron Yusuf y Jafar, cada fiel ocupa un lugar determinado. Los Lasikas constituyen la comunidad de adeptos ordinarios. Por encima de ellos están los Reficas, fieles conscientes y militantes que les enseñan a los primeros las verdades fundamentales. Los Lasikas así instruidos pueden convertirse en soldados bajo las órdenes de los Reficas, que aquí están constituidos por caparales y suboficiales. En cuanto a nosotros, futuros fedallines, tenemos un lugar aparte. Mientras estudiamos, somos responsables delante de nuestros mayores y de nuestros superiores inmediatos. Pero cuando seamos consagrados, sólo obedeceremos las órdenes del Jefe Supremo o de su delegado, si juzga pertinente designar a uno. Luego vienen los Daís, que nos inician y conocen las altas verdades. El capitán Minutcher, que es el comandante militar de la fortaleza, es su igual en dignidad. Por encima de ellos están los Daís el Doat Los, Daís de todos los Daís. Actualmente hay tres, el Dey el Doat Abu Ali, que acaba de llegar de Siria, el Dey el Doat Buzruk Humid, Gran Esperanza, comandante del castillo de Rudbar, y el Dey el Doat Hussein Al-Kaini, que en nombre de nuestro amo se apoderó de la fortaleza de Surgumbadán, en el Kuzistán. Finalmente, en el vértice de este edificio, a la cabeza de todos los ismaelitas, reina Seiduna, nuestro amo, Hassan Aeibien Sabaj. —¡Qué organización tan perfecta! —exclamó Aeibien Teair. —Aunque las diferencias entre los grados son todavía más marcadas, dijo Sulaiman. El Dey Abdal Malik, por ejemplo, está un poco por debajo del Dey Diraimi, sin embargo, un poco por encima del Dey Abuzoraka, pese a ser más joven que él. Debido a que la causa ismaelita y su combate le deben más, lo que en la apreciación de los grados es determinante. Incluso existen diferencias de rango entre nosotros. Así, tú, que solo llegaste ayer, eres un tris inferior a cualquier de tus camaradas. Pero cuando te distingas por cualquier razón en pro de la causa ismaelita o les ganes a los demás en un día de pruebas, te izarás al rango que tus conocimientos y tus méritos te valgan. Esta diferencia tan grande de los grados tiene pues mucha importancia. Se extrañó a Eibien Teair. —¿Y de qué manera? —insistió Sulaiman. —En el momento decisivo, cada ismaelita conocerá su lugar, cada cual sabrá a quién tiene que mandar y a quién debe obedecer. Así se excluyen por adelantado toda confusión y equívoco. —¿Lo ves claro ahora? —Perfectamente claro. Un golpe de gol les recordó sus obligaciones. Como hacía mucho calor en la terraza a aquella hora, la instrucción de la tarde tuvo lugar en el refectorio. El Dey Abus Oraca les enseñó ahora los orígenes del Islam y la historia del ismaelismo. Comenzó por interrogar a los alumnos sobre la materia que ya había tratado, con el propósito de iniciar al novato en lo que le faltaba. Luego él mismo prosiguió, el hecho de que el profeta haya dado a Alí a su única hija Fátima, atestigua que era él a quien había designado como sucesor. Pero después de su muerte, su astuto padrastro Abu Bakr engañó innoblemente al heredero legítimo y subió él mismo al trono reservado al jefe de los creyentes. A partir de ese día, el magnífico edificio del profeta se dividió en dos, a la derecha se colocaron los que le reconocían al traidor Abu Bakr el derecho a la legítima sucesión. Su bandera es negra y su libro, la Sunna, no es más que un conjunto de mentiras desvergonzadas y de falsos testimonios sobre el profeta transmitidos oralmente. Su capital es Bagdad, donde reinan en este momento los falsos cálifas de la dinastía de Abbas. Mediante halagos y mentiras criminales, Abbas, tío del profeta, había logrado que lo consideraran entre sus fieles. En el momento en el que ya nadie dudaba de la victoria de la verdadera fe. Los descendientes de Abbas están protegidos actualmente por el sultán turco Maliksa, un perro selíucida cuya estirpe vagabunda llegó del país de Gaag y Megog para apoderarse del trono de Irán. Nosotros, para quienes el primer imán legítimo es Alí y sólo él, tal como dispuso el profeta, estamos situados a la derecha. Nuestro estandarte es blanco y el Cairo, en Egipto, es nuestra capital. En efecto, el califa que reina allí desciende de Alí y de Fátima, la hija del profeta. Sabed, en efecto, que al usurpador Abu Bakr le sucedieron dos falsos imanes, Omar y Otman. A la muerte de este último, el pueblo exigió que Alí se convirtiera en sucesor del profeta. Fue elegido, pero poco después su sangre fue derramada por el cuchillo de un asesino a sueldo. Lo sucedió su hijo Hassan, aunque tuvo que cederle el lugar a Muawidia. El pueblo exigió entonces que subiera al trono el segundo hijo de Alí y de Fátima, Hussein, que murió en el martirio, asesinado con todos los suyos en el valle de Kerbela. Desde ese tiempo, la dinastía pura del profeta debe vivir en las montañas y los desiertos, perseguida y destrozada por los falsos imanes y sus criminales secuaces. En verdad nadie podría leer en el libro en el que están inscritos todos los destinos que Alá tiene en sus manos. Pero es noble llorar por los mártires. Escuchad algo más. Dijimos que los sucesores legítimos del profeta, de la dinastía de Alí y de Fátima, reinaban en el Cairo. Lo reconocemos, ciertamente, aunque con algunas reservas. Estas reservas son nuestro secreto, que pensamos revelaros progresivamente. Bástenos por hoy enumerar los imanes que se han sucedido después de Hussein, tercer sucesor legítimo del profeta. El cuarto fue el hijo del mismo Hussein, Alisi y Nal Abidin. El quinto fue el hijo de este Muhammad al-Bakir. El sexto, Dhafar Asadik. El séptimo fue motivo de querella. En efecto, Dhafar Asadik tenía dos hijos, Musa Al-Khazim e Ismael. Los que reconocen al primero como séptimo imán, reconocen también el conjunto de sus cinco sucesores, cuyo último representante es Muhammad al-Ascari. En cuanto a nosotros, sabemos que el sucesor último, llamado a bajar un día entre nosotros bajo el nombre de Al-Madi, pues Al-Madi vendrá. No pertenece a la dinastía de Musa Al-Khazim sino a la dinastía de Ismael. Creemos en ello, pues ciertos signos que atestiguan esta filiación y este retorno son conocidos por nosotros. De esta manera sólo reconocemos siete imanes indiscutibles, del que el último y el más grande no es Musa Al-Khazim sino Ismael. En verdad, una de las ramas de su dinastía ha adquirido en Egipto un poder visible. ¿Dónde está la otra, la más noble y la más importante? Por el momento sólo sabemos una cosa, que la dinastía que reina en el Cairo sólo prepara el camino, hasta la victoria sobre los usurpadores y los heréticos y hasta la dominación final de los verdaderos creyentes sobre todo el Islam. Pues está escrito que después de seis grandes profetas, que fueron, Adán, Noé, Diraim, Moisés, Jesús y Mahoma, vendría un séptimo enviado, el más grande, Al-Madi. Y este descendería de la dinastía de Ismael. Es el que esperamos ahora y por el combatimos. En verdad os lo digo, el castillo de Alamut abriga grandes secretos. Era la primera vez que A.B. en Teair bebía la quinta esencia de la doctrina ismaelita. Le pareció misteriosa y esperó con impaciencia nuevas revelaciones. Abus Oraca se retiró. Una vez que se hubo ido, el griego Teodoros, al que llamaban Al-Aquim, el médico, y que había abrazado la verdadera fe, hizo su entrada en la sala de estudios. Era un hombrecito corpulento, provisto de una barba negra y en punta, y de un bigotito del mismo color. Tenía un rostro redondo y sonrosado, extrañamente dividido por una nariz larga y recta que le bajaba hasta el nivel de los labios, gruesos y rojos como los de una mujer. Además, poseía una doble papada grasa y delicada, unos ojos redondos y reidores. Y nunca se sabía si hablaba seriamente o en broma. Los alumnos lo honraban con el título de Dey pese a no estar consagrado. De él se sabía una sola cosa, el Jefe Supremo en persona lo había traído de Egipto. Era un médico muy instruido y enseñaba muchas materias, aunque principalmente la constitución y el funcionamiento del cuerpo humano. Tenía reputación de ser una especie de sabio, que soñaba con armonizar las enseñanzas del Corán con la filosofía griega. Cuando describía las enfermedades, los venenos y las diferentes especies de muertes, salpicaba sus exposiciones con citas sacadas de los filósofos de su país, principalmente de los escépticos, de los cínicos y de los materialistas. Al escucharlo, los alumnos abrían desmesuradamente los ojos de asombro y más de uno encontraba que sus enseñanzas estaban algo teñidas de impiedad. Por ejemplo, tenía una manera muy personal de explicar los orígenes del hombre, mezclando los inventos de su cosecha con las lecciones de los pensadores griegos y los preceptos del Corán. Recordad, le gustaba decir, que Alá creó a Adán a partir de cuatro elementos. Primero necesitó la materia sólida, pero esta era dura y desmenuzable. La redujo a polvo y la mezcló con un segundo elemento, el agua. Con esta mistura de polvo y agua hizo barro, con el que modeló la figura del hombre. Pero esta figura era blanda y se deformaba al menor contacto. Así creó el fuego para secar el envoltorio externo de la figurita humana. Ahora el hombre tenía una piel, flexible pero demasiado pesada. Le sacó un poco de materia de en medio del pecho y por temor a que el vacío así formado comprometiera la solidez del conjunto, le insufló aire. De esta manera fue acabado el cuerpo del hombre, que hasta ahora se compone de estas cuatro sustancias, tierra, agua, fuego y aire. Para que el hombre posea la vida, vida, prosiguió el sabio, sabed que Alá le insufló un alma. De origen divino, el alma es extraordinariamente sensible a la armonía que debe reinar entre los distintos elementos que componen el cuerpo. En cuanto se rompe el equilibrio, la armonía desaparece y vuelve a su origen, que es el mismo Alá. Las perturbaciones del equilibrio entre los elementos pueden ser de dos órdenes, de orden natural o de orden mágico. Los trastornos naturales pueden entrañar cuatro especies de muertes. Si, como consecuencia de una herida, el cuerpo pierde su sangre, se produce un agotamiento del elemento acuoso y llega la muerte. Si se le aprieta la garganta a alguien, se lo priva del elemento aéreo, se asfixia y muere. Una persona que muere congelada es que ha perdido el elemento ígneo. Finalmente, en un cuerpo que se disloca es el elemento sólido el que se rompe y se disuelve. La muerte es también inevitable. Quedan las muertes mágicas, llamadas también médicas, que son más problemáticas. Están provocadas por misteriosas sustancias naturales que llamamos venenos. La tarea de las ciencias naturales es hacernos conocer el uso de los mencionados venenos y de enseñarnos a fabricarlos. Un arte útil y necesario para todo ismaelita militante. Estas enseñanzas sorprendían a Aivien Teair y no menos que las anteriores. Aquellas cosas eran tan nuevas para él. Además, le costaba captar las razones por las cuales tenía que estudiar materias tan insólitas. El griego se inclinó sonriendo y se marchó. El de Ibrahim volvió a aparecer delante de los alumnos. Su llegada produjo un silencio de muerte. Aivien Teair adivinó que iba a hablarles de algo importante. En efecto, se trataba de dogmática ismaelita. Ante todo, el maestro hizo una pregunta indicando al alumno que debía responder. Preguntas y respuestas se sucedieron rápidamente, breves, extrañamente acompasadas. Aivien Teair concentró toda su atención. ¿Quiénes son los peris? Los peris son malos espíritus de sexo femenino que reinaban en el mundo de Zaratustra, quien los arrojó a los infiernos. ¿Quién era Zaratustra? Zaratustra era un falso profeta, adorador del fuego, que Mahoma arrojó a los demonios. ¿Dónde viven los demonios? En la cima del monte de Mavend. ¿Cómo lo sabemos? Por los vapores que exhala la montaña. Eso es todo. Y por los aullidos de las voces que oímos llegar de allí. ¿Quiénes son los heliúcidas? Los heliúcidas son invasores, turcos llegados del país de Gaag y Megog para apoderarse del poder en Irán. ¿Cuál es su naturaleza? Su naturaleza es doble, mitad hombres, mitad demonios. ¿Por qué? ¿Por qué unos debis o espíritus del mal se aparearon con mujeres de raza humana, que luego engendraron a los heliúcidas? ¿Por qué abrazaron los heliúcidas el Islam? Para disimular su verdadera naturaleza. ¿Cuáles son sus intenciones? Aniquilar el Islam e instaurar en la tierra el reino de los demonios. ¿Cómo lo sabemos? Por el hecho de que apoyan a un falso califa en Bagdad. ¿Quién es en Irán el peor enemigo de la causa ismailita? El gran visir del sultán, Nisam al-Mulk. ¿Por qué siente un odio mortal por la única y verdadera doctrina? ¿Por qué él mismo es un renegado? ¿Cuál es su crimen más impío? Su crimen más impío es haberle puesto precio a la cabeza de nuestro amo en diez mil monedas de oro. ¡Ahí bien Teair se entusiasmó! Sí, el gran visir que había hecho decapitar a su abuelo era un criminal. Y ahora atentaba contra la misma vida del jefe supremo de los ismailitas. Teales eran las preguntas y las respuestas mediante las cuales el deidiraim resumía lo que les había enseñado hasta ese momento. Hizo un gesto con el brazo para señalar que iba a proseguir su clase. Los alumnos colocaron diligentemente sus tablillas sobre las rodillas y aprestaron sus cálamos. El maestro comenzó a dictarles lo que necesitan saber sobre la naturaleza del poder impartido al jefe supremo de los ismailitas. Se planteaba preguntas que él mismo contestaba. ¡Ahí bien Teair anotó, no sin sorpresa, de dónde saca Seidun a su poder sobre los fieles! Directamente del califa de Egipto, Mostanzárvila e indirectamente de Allah. ¿De qué naturaleza es este poder? Este poder tiene naturaleza doble, natural y sobrenatural. ¿En qué consiste su poder natural? ¿En qué tiene poder de vida o muerte sobre todos los ismailitas que viven en Irán? ¿Cuál es su poder sobrenatural? Tiene el poder de enviar al paraíso a quien quiera. ¿Por qué Seiduna más poderoso que todos los hombres que han existido en la tierra? ¿Por qué recibió de Allah la llave que abre las puertas del paraíso? La instrucción terminó a la hora de la cuarta oración. Los alumnos se reunieron entonces en la terraza, comentando febrilmente lo que habían aprendido durante el día. Sobre todo estaban impacientes por saber lo que hay bien Teair, el nuevo, pensaba de todo aquello. Lo que vi y hoy de Abd al-Malik me parece claro, declaró. Pero no comprendo lo que quiere decir el Deid-Iraim cuando enseña que Allah le dio a Seiduna la llave del paraíso. ¿Qué necesidad hay de pensar? Zanjó Yusuf. Esa es la enseñanza de Seiduna y nuestro deber es creer en ella. Muy bien. Pero me pregunto si debemos tomar esa doctrina al pie de la letra o a lo mejor solo hay que ver en ella una imagen, ¿de qué imagen puede tratarse? Se impacientó Yusuf. Debemos comprenderla en el sentido en que se dice. Entonces se ha producido un nuevo milagro. Insistió a Evian Teair. ¿Por qué no? Se sulfuró Yusuf. ¿Por qué no? Pues porque el profeta ha dicho explícitamente que los milagros solo pudieron producirse en tiempos antiguos. Él mismo no los permitió durante su reinado ni en las épocas posteriores. Yusuf no supo qué responder. El hecho de que Allah le haya dado a Seiduna las llaves del paraíso, argumentó Dhafar, no debemos considerarlo un milagro. El profeta tampoco estimó que su viaje en pleno cielo ni su encuentro con el arcángel Gabriel hayan sido milagros. Bien, supongamos que solo se trate de una gracia concedida por Allah a Seiduna, siguió a Evian Teair. Falta saber dónde, cuándo y por qué medio Salah pudo darle a nuestro amo las llaves del paraíso. Allah debió aparecersele a Seiduna bajo la forma de una zarza ardiente o de una nube baja, explicó Sulaiman, como se apareció a los profetas de los tiempos antiguos. Así pudo darle la llave, tal como le entregó las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Puedo representarme fácilmente todo eso, admitió a Evian Teair excitado por el juego. Pero no me cabe en la cabeza que vivamos en una vecindad tan inmediata con un profeta tan eminente y poderoso. Tealvez no te sientas lo bastante bueno para ello, bromeó Sulaiman. ¿En qué somos peores que el pueblo elegido en el pasado? Ah, Evian Teair, incómodo, miró a su alrededor. Hubeyó rostros inflamados por un ardor sagrado. No, no podían comprender la perplejidad y las dudas que lo embargaban. Antes que aceptar las conjeturas de Sulaiman, encuentro más razonable pensar, propuso Djafar, que un ángel enviado por Alá llevó a Seiduna al paraíso y que de esta manera le confió con toda comodidad las llaves en cuestión. Sea como fuere, todavía queda por saber de qué naturaleza puede ser esa llave. Pues debemos pensar, y con razón, que ni Alá ni el paraíso, ni lo que éste contiene, poseen la misma sustancia que nuestro mundo. ¿Cómo podría entenderse entonces que haya entre nosotros, en nuestra tierra, un objeto de la misma sustancia que la del otro mundo? Podríamos percibirlo con nuestros sentidos. Y si pudiéramos, seguiría siendo un objeto del paraíso. Acabas de plantear una excelente pregunta, nieto de Teair, se alegró Yusuf frotándose las manos de contento. Por mi parte, intervino Naim, pienso que esta discusión sobrepasa los límites de lo que está permitido. Calla ya, cigarra. Lo reprendió Sulaiman. Está escrito en el Corán, siguió razonando Djafar, que los justos después de la muerte recibirán y compartirán los gozos del paraíso, que serán en todo comparables con los de la tierra. Los bienaventurados tendrán los mismos sentidos que en este mundo y gozarán de los mismos placeres. Por consiguiente, los objetos del más allá no deben diferir sensiblemente de los de este mundo, y la sustancia de la que están hechas las llaves del paraíso pueden perfectamente ser iguales a las de las cosas de aquí abajo. Obeida, que hasta entonces había escuchado atentamente sin decir palabra, sonrió maliciosamente. Tengo una buena explicación, dijo, que podría aclarar perfectamente todo el misterio que rodea a la famosa llave. Se nos ha dicho que la llave abre las puertas del paraíso. Se encuentra en manos de Seiduna, que vive entre nosotros, en esta tierra. Por consiguiente, desde fuera, desde la tierra, es desde donde la llave abre las puertas del paraíso. Sea cual sea, pues, la naturaleza del paraíso, la llave de Seiduna abre la puerta desde la tierra y debe consecuentemente ser de la misma sustancia que este mundo nuestro. Notable exégesis. Exclamó Yusuf. Sí, la explicación es hábil, acordó a Evidente a Ir. Obeida es astuto como un lince, ironizó Sulaiman. Pero no deberíamos preguntar al de Ibrahim si esta explicación es verdaderamente justa. Preguntó inquietón a Ayim. Semejante pregunta puede costarte cara, le advirtió Sulaiman. ¿Y por qué? Se irritó Nayim. ¿Por qué el venerable Deidiraim exige, por si no lo sabes, que solo se responda cuando a uno le preguntan? Si intentas hacerte el listo con él, pajarito, corres el riesgo de meterte en serios problemas. Esto les hizo reír. Nayim se puso rojo de cólera. Yusuf, a quien estas conversaciones elevadas y difíciles le encantaban, lo fusiló con la mirada. —Seguid, seguid, hijos míos. Les dijo a sus camaradas. Pero ya el sonido del cuerno los llamaba a la quinta oración. Después de la cena, a Evidente a Ir, agotado de cansancio, renunció a acompañar a los demás al paseo de la noche. Se retiró al dormitorio y se tendió en la cama. Te ardó un rato en cerrar los ojos. Teodolo vivido desde su llegada a la MUT desfilaba ante sus ojos como una sucesión de violentas imágenes. El afable Dei Soraka y el severo capitán Minut Cher le recordaban de alguna manera la vida exterior. Pero el enigmático y extraño Ali Hakim y el Dei Abd al-Malik, ambos dotados de talentos tan prodigiosos, y tal vez aún más el misterioso y sombrío Dei Ibrahim, lo habían introducido en un mundo enteramente nuevo. Y ya comenzaba a darse cuenta de que ese mundo nuevo poseía sus propias leyes, estrictas e infalibles. Que estaba organizado y dirigido desde el interior, desde dentro hacia fuera, completo y autosuficiente, lógico y sin fisuras. A él no se entraba de puntillas. Uno se encontraba proyectado en él con una brutalidad tremenda. Y ahora estaba allí, completamente inmerso. Sí, aún ayer, se encontraba fuera, del otro lado. Y hoy, pertenecía totalmente a la MUT. Una profunda tristeza lo embargó, pues le había dicho adiós a todo un mundo. Tenía la impresión de que el camino de regreso había sido cortado para siempre. Pero al mismo tiempo sentía despertarse en él una impaciencia embriagadora por el mañana, una curiosidad apasionada por los misterios que adivinaba por doquier a su alrededor, y una firme voluntad de no desmerecer ante sus compañeros. Ya estoy en ALAMUT, dijo en voz alta como para su coleto. ¿Por qué tengo que mirar hacia atrás? Sin embargo, recordó una vez más su casa natal, evocó a su padre, a su madre, a sus hermanas. Y les dijo adiós en lo más secreto de su corazón. Tras lo cual sus ensueños se difuminaron y se durmió en medio de una dichosa espera de lo desconocido. Capítulo 3 Poco tiempo después de su llegada a aquellos lugares tan nuevos para ella, Halima se hallaba completamente acostumbrada a su nueva vida. Por circunstancias extrañas que no comprendía, siempre obtenía todo lo que deseaba. La verdad era que todos, personas y animales, la querían. Incluso cuando había cometido alguna tontería, a Pama se dignaba a veces gesticular una sonrisa de indulgencia. Halima no dejaba de explotar esta ventaja. De buena gana se mostraba bromista y caprichosa, y le parecía totalmente natural que todos se sometieran a sus deseos. Por cierto, estos eran bastante modestos. Sara era su primera víctima. El menor signo de Halima constituía para ella una orden. Se sentía feliz de poderla servir en lo que fuera, fiel acaso a su pasado de esclava. Soportaba con resignación todos sus caprichos y fantasías, y cuando Halima manifestaba alguna preferencia hacia otra, se la veía profundamente afligida, su desdicha lo llenaba todo. Teal era la situación durante el día. Pero cuando llegaba la noche, en cuanto las jóvenes hundían la cabeza en sus almohadas y la misma Zainab se dormía, Sara corría a meterse bajo las mantas de Halima, para abrazarla y besarla. Al comienzo Halima había opuesto resistencia a estos asaltos. Luego, acostumbrándose más o menos a aquellas demostraciones apasionadas, dejó de defenderse. También se dijo que debía hacer alguna concesión en pago de los innumerables servicios que le hacía Sara durante el día. Pero había algo que no podía soportar, los eternos celos de Sara. A ella le gustaba expresar a los cuatro vientos su amabilidad. Le gustaba besarlas a todas, hacerse agradable tanto a una como a otra, y no soportaba que la coartaran en ello. Cuando sentía que la mirada inquisidora de San se posaba en ella, presa de tormento, se sulfuraba, no podía dejar de provocaría y de hacerla sufrir. Y cuando después, a solas, su amiga la abrumaba de reproches, Halima la amenazaba con dejar de dirigirle la palabra. Sin lugar a dudas, Sara sentía la necesidad vital de servir a alguien por amor y de someterse a todos sus deseos, aunque fuera a costa de irnos celos que la atormentaban sin fin. Dichosa de vivir, Halima gozaba de su juventud y del sol, como un pájaro o una mariposa. Encontraba totalmente natural haberse convertido en el centro de interés y el objeto de la solicitud de todo aquel ambiente y que el mundo gravitara a su alrededor. En sus ratos libres, corría por los jardines, en los que florecía una vegetación cada vez más lujuriosa, aspirando el perfume de miles de rosas que, una tras otra, desplegaban sus suntuosas corolas, cortando ramos para adornar los apartamentos, retozando con Ariman y la pequeña gacela, llamada Susana. Había recorrido todo el lugar y descubierto mil rincones, había constatado con sus propios ojos que los jardines estaban en efecto rodeados de agua por todas partes. También había podido admirar la salvaje vegetación que de alguna manera parecía prolongarla del parque hasta perderse de vista en la orilla opuesta. En realidad parecía que vivían en el verdadero paraíso. Pronto se atrevió a ir sola a las rocas en las que los lagartos tomaban el sol y donde vivía Peri, la serpiente amarilla. En verdad, se mantenía a distancia respetuosa, al tiempo que se convencía en su fuero interno de que Miriam tenía razón, repitiendo en voz alta, «¡Qué hermosos son estos lagartos!». Incluso intentó silbar como Miriam para hacer salir a la serpiente Peri de su agujero. Pero antes incluso de que el animal sacara su cabecita puntiaguda había salido huyendo a todo lo que daban sus piernas, sin atreverse a mirar hacia atrás, hasta llegar a los parajes que frecuentaba habitualmente con sus compañeras. Fue en aquel retiro solitario donde Adi y Mustafa la encontraron un día. Con la intención de asustaría intentaron acercarse a ella a hurtadillas. Pero Halima estaba como una rata al acecho. Oyó ruido y, cuando vio que los dos negros querían sorprendería, se dio a la fuga. Adi, que iba detrás, le gritó a Mustafa, «¡Cógela!». Y en efecto, Mustafa la alcanzó de dos saltos. La tomó en sus poderosos brazos y se la llevó a Adi. Halima se debatía, golpeaba, mordía, gritaba que la soltaran. Los eunucos se divertían y reían a carcajadas. «Démosla a los lagartos». Dijo Mustafa. Halima chilló tan fuerte que ellos se espantaron de verdad. «No, juguemos mejor a la pelota con ella», propuso Adi. Dio unos pasos hacia el lado, separó los brazos y le dijo a su compañero, «Lánzamela. Junta las manos bajo las rodillas». Ordenó Mustafa. «Así. Agárrate bien de las muñecas». Halima comenzó a encontrar divertida la aventura. Hizo lo que Mustafa le dijo y un segundo después volaba por los aires y caía como una verdadera pelota en brazos de Adi. Seguía gritando como si la despellejaran viva, aunque de espanto festivo y por el gusto de escuchar su propia voz. Aquellos gritos atrajeron a Ariman, que vino a ver qué cosa tan extraordinaria podía suceder allí. El animal, colocándose al lado de Adi, seguía con los ojos y la cabeza la pelota viva que volaba de mano en mano. Aquel juego era de verdad de su gusto pues se puso a gruñir de placer. «Te has dado cuenta cómo se ha puesto blanda y redondita». Se extrañó Mustafa. Adi lanzó una alegre carcajada, «Mi querida costillita, mi dulce tartita, esperanza de mi ciencia y buena cliente de mi saber, te has desarrollado y echado carnes desde que estás con nosotros». Así había recorrido varias veces el trayecto aéreo, de ida y vuelta, por encima del césped del jardín, cuando de repente resonaron gritos coléricos desde la otra orilla. «Apama». Se atragantó Mustafa dándose prisa por colocar a Halima de pie. Tras lo cual la niña puso pies en polvorosa y desapareció detrás de los macizos del sendero. «Sois unos animales inmundos, bestias lúbricas». Aulló Apama desde la otra orilla. «Os denunciaré a Seiduna, que os hará castrar por segunda vez. Habéis pisoteado mi más hermosa flor, un botón de rosa reluciente». Los eunucos reventaban de risa, porque chillas, asqueroso sapo, vieja pájara. Ironizó Adi. «Espera un poco, siniestra arpía, vizca y fétida, vamos a lapidarte y a sacarte el pellejo, pobre y apestoso imbécil». Pataleaba Apama, querías carne fresca e. «Para tu concupiscencia de castrado». Alabado sea la, que te sacaron a tiempo tus tristes atributos, chivo negro de cuernos rotos. Ali, qué suerte que no puedas aunque quieras. Adi se dejó llevar riendo a carcajadas, «Mira cómo te tratamos, vieja bribona, grotesco demonio. Sueñas con cepillarte a los siete profetas a la vez, aunque un viejo perro que te buscara te volvería loca de placer». Apama rechinaba los dientes, loca de rabia e impotencia. Corrió a la orilla como si quisiera arrojarse al agua. Ali vería, Adi corrió a su vez hasta el borde del torrente, se apoderó de uno de los remos que mantenía ocultos bajo unas zarzas y se dirigió hacia el agua, cuya superficie golpeó hábilmente, salpicando de lo lindo a la vociferante anciana. La vieja lanzó gritos agudos. Los dos eunucos se desternillaban de risa. Finalmente, Adi volvió a colocar el remo bajo los arbustos y escapó con Mustafá, mientras Apama les mostraba el puño jurando que los mataría. Después de esto, Halima se convirtió en blanco de su cólera. Aquel mismo día, la trató delante de todas sus compañeras de viciosa y de hipócrita, y solicitó que cayeran sobre su cabeza todos los castigos de este mundo y del otro. Sintiéndose oscuramente culpable por los favores que concedía en secreto a Sara, Halima se acusaba a veces de grave perversión, ya que en cuanto se libraba de los abrazos de la morena, se atrevía a mirar a Miriam a los ojos, con cara de total inocencia. Por eso los reproches de Apama le llegaron al alma. Bajó los ojos y enrojeció hasta las orejas. Apenas Apama les dio la espalda, Miriam la consoló invitándola a no hacer demasiado caso de los reproches de la vieja, todo el mundo sabía que Apama era malvada y que odiaba a los eunucos. Por lo demás, nadie puso en duda la perfecta inocencia de aquellos juegos. Conmovida por la confianza que le testimoniaba Miriam y que le parecía tan poco merecida, fue a esconderse en un rincón y a llorar a solas. Juró portarse mejor y no ceder ante los requerimientos de Sara. Pero es difícil renunciar a una vieja costumbre y todo siguió como antes. Los días se alargaban, las noches se llenaban con una vida misteriosa. Los grillos cantaban en los jardines y las ranas croaban en las acequias. Los murciélagos volaban cerca de las ventanas iluminadas, persiguiendo mil insectos al amparo de sus silenciosos vuelos. En aquellas veladas, el mayor placer de las muchachas era escuchar las historias y leyendas que les contaba Fátima, muchacha maravillosa en todos los conceptos. Era un verdadero pozo de sabiduría y nada la podía confundir. Sabía mil adivinanzas y, una vez las revelaba, inventaba otra, día a día. Conocía todas las ramansas que se cantaban desde Siria a Egipto, desde la lejana Arabia a las heladas estepas del Turquestán. Teambién estaba al tanto de otros muchos secretos. Los eunucos habían construido para ella una especie de largo invernadero acristalado en el que proliferaban los gusanos de seda, instalados sobre las ramas cortadas de las moreras que crecían más abajo, como sauces a orillas del agua. Aseguraba que podría sacar de sus capullos toda la seda que necesitaban las muchachas. A estas les gustaba más que nada escucharía contar las interminables historias que salían entremezcladas a lo largo de mil y una noches, o declamar tal episodio sacado del libro de los reyes de Firdusi. Ella demostraba una imaginación digna de Seerezade. Lo que el tiempo le había borrado de la memoria, lo reemplazaba con improvisaciones de su cosecha y muchas historias eran creaciones propias de cabo a rabo. Entre ellas había un cuento que conmovía particularmente a las jóvenes, el del escultor Ferad y de la princesa Sirín. Al oírla, no podían dejar de pensar en Miriam y apremiaban sin cesar a Fátima para que les contara aquella historia que las conmovía tanto. Jalima se sentía enternecida hasta las lágrimas. Como Miriam, Sirín era de origen cristiano. Era tan extraordinariamente hermosa que, por pudor y envidia, hasta las flores inclinaban las corolas a su paso por los prados y jardines. Cuando se convirtió en la mujer del rey Jos-Rob Parviz, el más poderoso monarca de la antigua Persia, todo el pueblo se sublevó pues no soportaban que una infiel tuviera acceso al trono. Pero el rey la amaba tanto que consiguió imponérsela hasta a sus enemigos. Ahora bien, Jos-Rob Parviz no sólo era un monarca poderoso sino también un hombre prudente. Sabía hasta qué punto la belleza terrestre es efímera. Decidido a conservar una imagen duradera del encantador rostro y del espléndido cuerpo de su esposa, llamó al escultor más célebre de su tiempo, Ferad, y le ordenó llevar aquellas preciosas formas al mármol. Enfrentado día tras día a los encantos celestiales de la princesa, el joven artista concibió por ella un amor que nada pudo ahogar. Estuviera donde estuviera, incluso sin quererlo, tanto en la vigilia como en sueños, veía por doquier su rostro divino. Finalmente no pudo seguir ocultando su pasión. Mientras más se iba pareciendo la estatua a su modelo vivo, más era el ardor que ponía Ferad en su trabajo. Sus miradas y hasta el sonido de su voz, traicionaban la tempestad que asolaba su corazón. Un día el mismo rey se dio cuenta de ello. Loco de celos, sacó su espada pero Sirín se interpuso y protegió al artista con su propio cuerpo. Sensible a la perfección del trabajo que Ferad acababa de realizar, Jos Roble perdonó la vida pero lo exilió para siempre en los solitarios montes de Bizutum. En medio de la inconsolable obsesión de aquel amor sin esperanzas, Ferad perdió la razón. Loco de dolor, empuñó el martillo y el cincel y se puso a tallar en la arista rocosa de la montaña una inmensa estatua de Sirín. Estatua que aún es visible hoy, se diría que uno contempla la forma viva de la divina princesa saliendo del baño, saludada por el corcel favorito del rey, Sebdis, piafando y caracoleando de juventud y ardor. Se sabe que el rey envió entonces a las montañas de Bizutum un mensajero encargado de anunciar la falsa noticia de la muerte de la reina Sirín. Ferad no quiso seguir viviendo. En medio de su insoportable dolor, se arrojó sobre su hacha, que le hendió el pecho en dos. Se cuenta que el hierro del hacha, al caer, se clavó en el suelo y que el mango impregnado con la sangre que manaba del corazón del artista reverdeció, floreció y fructificó, el fruto que dio no es otro que la granada, que en recuerdo del infortunado escultor tiene también el corazón hendido y sangra cuando se lo abre, de ahí el sobrenombre de, Manzana de Ferad. Las jóvenes escuchaban esta historia con los ojos húmedos. Solo Miriam miraba al techo con expresión que pretendía ser indiferente. Pero su mirada estaba extrañamente fija y fascinada por inaccesibles lejanías. Durante la noche, Fátima y Dijada, que dormían en la misma habitación que ella, la oían dar vueltas y agitarse en la cama. También les gustaba oír contar la historia del viejo iraní Rustam que, sin quererlo, mató en duelo a su propio hijo Surab. La de Alibaba y los 40 ladrones, y también el cuento de la lámpara de Aladino, sin olvidar los relatos sacados de algún episodio del Corán que Fátima adaptaba a su manera. Cuando contaba con que amor la mujer de Putifar había amado a Yusuf, todas miraban involuntariamente a su compañera Sulaika y le sonreían. Fátima dejaba de ver en la egipcia a una mujer de placer para verla simplemente como la tierna amante hacia quien Yusuf no se atrevía a levantar la mirada. En realidad, cada muchacha podía encontrar en las historias de Fátima el modelo que le convenía, un modelo con el cual era lícito compararse y comparar a las demás. Cada cierto tiempo, las inquilinas del castillo organizaban entre ellas solemnes festines en los que se comía y bebía de manera regia. En aquellas ocasiones, Apama se ponía especialmente venenosa. En cuanto a Miriam, reía por lo bajo. Las muchachas murmuraban que había obtenido de Seiduna en persona el permiso de organizar aquellas fiestas para distraer a sus compañeras. Pero Apama se ponía furiosa por tener que preparar sola la bebida y la comida de tales festines. En esos días los eunucos no dejaban de ir a pescar muchos peces, mientras Mustafa, provisto de un arco y acompañado de un halcón, salía al despuntar el alba a cazar pájaros. Primero tenía que coger la barca, que él conducía por la corriente hasta la orilla donde comenzaban las salvajes espesuras. De allí llegaba a los bosques que se extendían hasta el pie de las cimas de Elburd, verdadero paraíso para la caza. Durante los preparativos de una de estas fiestas, Halima había pedido a Miriam permiso para acompañar a los cazadores en sus batidas. Pero Miriam encontró que el camino era demasiado peligroso para una joven. Le sugirió que más bien se uniera a Adi, que iría a buscar aves y huevos a la isla de los animales. Halima se encontró pues aquel día instalada en la barca que guiaba Adi a lo largo del torrente. Primero siguieron a los cazadores, pero hacia la mitad del trayecto, se metieron en un canal lateral y el esquife, empujado por lentas remadas, se deslizó por un agua calma en dirección a la isla que servía de parque común a los animales domésticos y a las fieras domesticadas. La mañana era espléndida. El sol no había penetrado aún en el valle pero sus rayos doraban ya las pendientes de la montaña y las cumbres nevadas. Miles de pájaros gorjeaban y cantaban. Otros evolucionaban sobre el agua, volando o sumergiéndose en busca de peces. Las orillas estaban bordeadas por un sinfín de grandes cañas entre las cuales florecían iris y nenúfares blancos. Una garza plateada, con el agua hasta la barriga, hurgaba con su agudo pico hasta lo más profundo de la corriente. Cuando advirtió que la barca se deslizaba silenciosamente hacia ella se hirvió dignamente, con su copete erizado y, tras sacar con lentitud una pata fuera del agua, se alejó hacia la orilla. Halima, divertida, la siguió con la vista. No tiene miedo, observó. Solo está furiosa por haberle fastidiado el almuerzo. Pues sí. Confirmó Adi, todos los animales que viven en estos jardines son familiares. Nadie les ha hecho ningún mal. Dejaron atrás la garza, aunque ya la zancuda no se preocupaba de los dos visitantes, tranquilamente dedicada a proseguir su pesca un poco más lejos. Aquí y allí, el vientre de un pez que atrapaba un mosquito brillaba fuera del agua. Las primeras libélulas se despertaban, improvisando figuras temblorosas sobre el agua. —¡Qué hermoso es todo esto! —exclamó Halima. —Sí es hermoso, dijo de repente Adi con voz sorda. —Pero aún es más hermoso cuando uno está en libertad. Halima se extrañó. —¿En libertad, dices? —No estamos aquí en libertad. No puedes entenderlo porque eres mujer. —Te lo digo, un chacal hambriento en el desierto es más feliz que un león ahito en su jaula. Halima movió la cabeza incrédula. —Estamos de verdad en una jaula. —Dije eso sin pensar, se excusó Adi sonriendo. —Ahora, silencio. —Hemos llegado. La barca tocó la orilla y ellos saltaron a tierra. Un senderito casi invisible serpenteaba entre las ramas de los sauces y conjuntos de álamos. Alcanzaron una vertiente rocosa en la que se cruzaron con toda suerte de hierbas extrañas y flores raras. Luego entraron en una vasta pradera cerrada por un bosquecillo, viniendo de allí se escuchaban ruidos salvajes, bloqueos, silbidos, bufidos. Halima apretó temerosamente el brazo de su guía. Acababa de divisar en el límite del abrigo una especie de grandes jaulas, dentro revoloteaban los pájaros y corrían los animales. Cuando se acercó, algunos pájaros espantados se lanzaron contra las rejas batiendo las alas, mientras dos grandes onzas saltaban a su vez con rugidos de furor. Halima hizo ademán de retroceder. Adi colocó en el suelo el gran canasto que había traído y dio de comer a las fieras. Pronto éstas se calmaron, ocupadas en devorar su pitanza. — Este trabajo corresponde habitualmente a Moadi y a Mustafa, comentó Adi. Pero como ellos fueron de caza, los reemplazo por esta vez. Los matorrales disimulaban un gallinero largo y bajo en el que estaban las aves. Adi se metió en él y se puso a recoger huevos. — Ahora vete de aquí, ordenó con una sonrisa turbada. — Debo hacer algo que no debes mirar. Halima corrió hacia otras jaulas mientras Adi les retorcía prontamente el cuello a algunos pollos y gansos. El grito de los animales estrangulados era insoportable para Halima, que prefirió taparse los oídos. Cuando Adi salió del gallinero, había cubierto con un lino las aves muertas. Se apresuró enseguida a explicar a su compañera las costumbres de los diferentes animales que veían. — Si esa vieja onza estuviera libre como Ariman, dijo ella, me haría pedazos, no. — Te alvez. Quizá también emprendería la fuga. Las onzas temen al hombre. — ¿Qué? ¿Por qué entonces las mantienen en jaulas? Seiduna las necesita para tener cachorros. Esos que ves ahí son una pareja, Seiduna quiere que criemos algunas fieras para la caza y porque le gusta regalárselas a sus numerosos príncipes amigos. Es verdad que las jóvenes onzas semejan gatitos. En efecto. Con la única diferencia de que son mucho más encantadoras y divertidas. Me gustaría mucho tener una. — Si eres buena, te traeré una que podrás conservar mientras sea joven. — Oh. — ¿Piensas que Seiduna lo permitiría? Adi esbozó una sonrisa. — Tú tienes amigos poderosos. — Halima enrojeció. — Sabía que aludía a Miriam. — ¿Por qué te odia a Pama? — Pregunto. — Ella odia a todo el mundo. Solo le teme a Seiduna. A mí me odia tanto más cuanto que una vez le... — ¿Pero de qué sirve hablar de eso? — Habla, Adi. — Es una tontería. Solo te suplico no decírselo a nadie, ¿sabías que cuando a Pama llegó a estos jardines no dejaba de hablar de la antigua y larga amistad que la unía a Seiduna, pues parece que antes, en Kabul, él la había amado? Quiso hacernos creer que nuestro amo, cuando se convirtió en poderoso, la había llamado al castillo para hacer de ella su favorita. Se conducía con arrogancia, se vestía de seda, se maquillaba y se disfrazaba de las maneras más llamativas, sonreía con expresión contenida e injuriaba a todo el mundo, incluso a mí que conozco a Seiduna desde Egipto y a quien he protegido contra sus enemigos con mi propio cuerpo. Un día, totalmente por casualidad, la sorprendí haciendo un acto de lo más humano, aunque se la veía ridícula y, más que eso, repugnante. Yo estallé en carcajadas y desde ese momento, ya ves, ella echa todas las maldiciones sobre mi cabeza. Cree que revelé su vergüenza a otras personas, por lo que no le disgustaría vemos reventar uno tras otro. Y si no fuera por Seiduna, hace tiempo que nos habría envenenado a todos. Es en realidad tan mala. Es mala porque sufre y porque es esclava de su orgullo. No quiere ser vieja, y sabe que lo es. Siguieron penetrando en el bosque, y llegaron a la jaula de los monos. Halima gritaba de alegría viendo las bestezuelas perseguirse aferrándose a las rejas, balancearse de rama en rama, hacer mil saltos acrobáticos, pellizcarse, pelearse. También teníamos un oso, con Toadí, pero Seiduna nos dio la orden de matarlo porque comía demasiado. En la isla también podrás ver un rebaño de ganado, un camellito, cuatro caballos y algunos asnos. Incluso hay perros y gatos. Tienen que haberte dicho que nadie puede, aparte nosotros, venir a estos parajes. Fue a Pama la que convenció a Seiduna de que fuera así. Seiduna viene alguna vez a los jardines. No puedo decírtelo, querida niña. Me gustaría saber cómo es. Es difícil de decir. Posee una gran barba y es un amo muy poderoso, es hermoso. Adi rompió a reír. Nunca he pensando en eso, pajarito. Ciertamente no es feo. Más bien es aterrador. Es alto. Te han poco diría eso. Es al menos una cabeza que yo no tengo. Entonces debe de ser muy fuerte. No lo creo. Podría fulminarlo con una sola mano. Pero ¿qué tiene entonces para que le inspire tanto miedo a la gente? ¿No será que manda sobre un gran ejército? No especialmente. Sin embargo, incluso en Egipto donde era un extranjero y no tenía apoyo, inspiraba tal temor a su alrededor que finalmente el califa ordenó que lo encarcelaran, su prisión duró una noche y al día siguiente lo pusieron en un barco rogándole que abandonara el país. En aquel momento, sus enemigos hubieran podido matarlo pero no se atrevieron. Extraño, muy extraño, se admiró Halima. Entonces el sultán y él son amigos. Oh, no. El sultán es su peor enemigo. Y si nos atacara, ¿qué nos ocurriría? No temas. Se retirarían con la cabeza rota si por casualidad todavía la tienen sobre los hombros. Ahora dime, ¿sabes si Seiduna tiene muchas mujeres? Eres demasiado curiosa. Sé que tiene un hijo y tal vez dos o tres adefesios como tú. Halima bajó la cabeza. ¿Qué pensaría de mí? Dijo ¿cómo para sí? Adi no pudo dejar de reír ante esta observación. Tiene muchas otras cosas en que pensar, al menos por ahora. Seguramente viste de púrpura y de seda, según las circunstancias. Yo lo he visto con un manto de sallal, si se viste así, es seguramente para que no lo reconozcan, ¿acaso no es rey en este mundo? Mucho más que rey. Es un profeta. Como Mahoma. Me han dicho que Mahoma era muy hermoso y tenía muchas mujeres. Incluso algunas de ellas eran, al parecer, muy jóvenes. Adi estalló en carcajadas. Ali, mira tú. Pajarito curioso. Las cosas que pueden pasarte por la cabeza. ¿Acaso las mujeres también le temen? Son las primeras en temerle. Por ejemplo, Apama es un corderito delante de él. ¿Y qué hace para ser así? Nada. Justamente por eso todo el mundo le teme. Entonces debe ser violento, despótico, teampoco es eso, incluso muchas veces bromea de buena gana. Sin embargo, cuando te mira, parece que te aplaste. ¿Acaso tiene ojos tan terribles? No, yo no lo diría. Pero no me hagas tantas preguntas. ¿Qué tiene para que le tema todo el mundo? Yo no lo sé. Pero si un día lo ves tendrás la impresión de que conoce todos tus pensamientos, incluso aquellos que crees tener más ocultos. Te parecerá que ve hasta el fondo de tu alma, que es inútil fingir, inútil tratar de que solo vea lo mejor de ti, ya que sentirás claramente que lo ve todo y lo sabe todo. Halima sintió que se le oprimía la garganta. Le subieron los colores al rostro. Ahora sé que sentiré miedo de él cuando lo conozca. Tienes razón, ese tipo de gente es la más aterradora. Bueno, basta de explicaciones. Ahora cojamos el cesto y volvamos a casa. Respecto de ti, Gacelita, mantén cerrada tu adorable boca y se muda como un muerto acerca de todo lo que hemos dicho, prometido, a di, y corrió detrás de él hasta la barca. Por la noche, las chicas se reunieron en la gran sala alrededor del estanque. La habitación estaba suntuosamente decorada. Habían puesto el doble de lámparas en las arañas. En los ángulos temblaban las llamitas multicolores de candiles llenos de aceite, colocados sobre unas estanterías. Teodo estaba adornado con flores y guirnaldas de plantas. Tres ayudantes de Apama servían de comer y de beber a las jóvenes. Traían en bandejas de bronce pajaritos y aves asadas, pescados fritos aliñados con limón, frutas y pasteles azucarados. El vino, que llenaba grandes jarras de arcilla, corría en las copas que aquellas damitas vaciaban con entusiasmo. Los discretos murmullos de la conversación no tardaron en convertirse en un parloteo generalizado, interrumpido por carcajadas. Apama, que al comienzo observaba la escena intentando ocultar su acritud, terminó por retirarse, visiblemente encolerizada, no sin antes dejar caer al pasar junto a Miriam, no olvides que eres la responsable de que todo esté en orden. —No te preocupes, Apama, le contestó Miriam con su mejor sonrisa. Siguieron escuchando a la matrona refunfuñando sola por el corredor. —Una vergüenza. —Es una vergüenza. Asad y Adin no tardaron en reunírseles, seguidos de Muhammad y Mustafa. Puede adivinarse que no se hicieron de rogar para hacer los honores de la mesa y del vino. En resumen, la alegría fue general. —Es hora de que comience el espectáculo, dijo Fátima, con lo que todos estuvieron de acuerdo. Se pusieron a declamar poemas, unas habían elegido extractos del Corán, otras pasajes de Ansari, y otras poetas antiguos. Fátima recitó sus propias composiciones. Enseguida inició con Zainab un duelo rimado. Los eunucos, que aún no conocían su destreza en aquel juego, lloraban de risa. Adilas felicitó calurosamente. Tenía el rostro iluminado por el orgullo y la dicha. A la poesía siguió la danza. Fátima y algunas otras cogieron los instrumentos musicales, mientras Miriam, Halima y Sulaika se lanzaban a una especie de ballet. Cuando terminaron el número común, Sulaika continuó sola. Primero vieron que todo su cuerpo ondulaba, lentamente, al ritmo de los címbalos, luego cada vez más deprisa. Por fin saltó hacia el borde de la piscina y comenzó a girar sobre sí misma a una velocidad vertiginosa, hasta el punto de que todos los espectadores, estremecidos de espanto, contenían el aliento, para finalmente dejarse caer sobre los cojines como una ráfaga de aire. Teodos lanzaron gritos de admiración. Halima corrió hacia ella y la besó frenéticamente. Los eunucos llenaron de nuevo las copas, que las muchachas vaciaron a la salud de Sulaika. El vino ya comenzaba a subírseles a la cabeza. Teodas se pusieron a cantar, a sollozar, a abrazarse, entregándose a mil arrumacos y a tiernas disputas interrumpidas por carcajadas. Pero la reina de todas aquellas travesuras era, una vez más, Halima. Desde las primeras copas, le había comenzado a dar vueltas la cabeza. Le pareció que se volvía liviana como una mariposa, tenía la impresión de que unas alas la levantaban del suelo. Momentos después de que Sulaika terminara de bailar, sin poder resistir el placer de exhibirse, exigió que las músicas le tocaran una melodía bailable. Primero esbozó algunos pasos, luego se puso a girar, intentando lo mejor posible copiar los movimientos que había visto hacer a Sulaika. Teodas reían al verla entregada a aquella dulce locura, que no hacía más que aumentar su euforia. Finalmente también dio un salto hacia el borde del estanque. Sus compañeras lanzaron un grito, Miriam corrió a sostenerla, pero todo fue demasiado tarde. Perdió el equilibrio y cayó al agua cuán larga era. Teodou se precipitaron en su ayuda. Adi alargó su poderoso brazo y la sacó del estanque. Halima miró a Miriam con expresión lastimera, riendo en medio de las lágrimas. Esta la cogió afectuosamente y la llevó a su habitación. Allí, la envolvió en una toalla y la ayudó a cambiarse. Cuando volvieron, Halima se esforzó por permanecer un momento dócil y silenciosa, pero unas copas de vino no tardaron en devolverle el aplomo. Fue al comedor y dio un golpe de gom para pedir silencio. Amigas y hermosas hermanas, comenzó imitando el acento de Adi, «Tenéis ante vosotras a la inocente y encantadora Halima, a quien el vino se le ha subido a la cabeza». Las jóvenes y los eunucos lanzaron una carcajada. «No sigas, Halima», dijo Miriam. «Esto no arregla nada». «Sólo quería excusarme», dijo Halima visiblemente irritada. Miriam se levantó, se acercó a ella y la acompañó al diván. Halima, enternecida, se deshizo en lágrimas, apretando la mano de Miriam, besándole cada dedo. Durante toda la velada, Sara no había conseguido hacerse notar. Estaba acostumbrada a que Halima, a aquella hora, le perteneciera por entero. Seguía sus menores gestos con mirada celosa. En ningún momento, Halima pareció preocuparse de ella. Sara, fascinada, la miraba tendida junto a Miriam, besándole los dedos. Halima sorprendió su mirada en la que se leía la desesperación de los celos. Le dirigió una sonrisa de coquetería y, con ánimo de provocaría, comenzó a acariciar los cabellos, el rostro, el cuello de Miriam, apretándose contra ella, besándole apasionadamente la boca. Sara sufría un suplicio infernal. Ubeaciaba copa tras copa. Finalmente, no aguantando más, estalló en sollozos y huyó hacia la puerta. Halima se libró de los brazos de Miriam y corrió tras ella, repentinamente presa de remordimiento, dispuesta a consolarla. Con una sola mirada Miriam lo había comprendido todo. Palideció y se levantó. Sara. Halima. Ube enid aquí. Exclamó con voz dura. Temerosas, con los ojos bajos, las dos muchachas se acercaron. ¿Qué significa esto? El tono era severo. Halima se derrumbó a sus pies, se los besó y se puso a aullar. ¿Así qué es esto? Dijo Miriam con voz sorda. No, no, yo no tengo la culpa, gritó Halima. Sara me sedujo. Miriam apartó a Halima. Se acercó a Sara y la abofeteó. Esta se desplomó sin decir palabra. Miriam les dio la espalda. Cuando vio los rostros divididos entre el espanto y el alborozo, una sonrisa apareció en sus labios. Sara. Exclamó. Coge tus cosas y mudate enseguida. Te instalarás en la celda sin ventana que hay al fondo del corredor. Allí dormirás hasta que te enmiendes. Levántate y vete, no quiero volver a verte esta noche. Halima ya estaba arrepentida de su acusación, consciente de que había traicionado a Sara. Esta se levantó. Le lanzó una mirada triste y abandonó la sala sin decir palabra. Halima, aún de rodillas, se arrastró hasta Miriam y levantó hacia ella las manos suplicantes. Sus ojos lanzaban miradas afligidas. En cuanto a ti, pequeña pecadora, la regañó Miriam, vivirás de ahora en adelante conmigo, así te tendré vigilada. Uveremos si aún estamos a tiempo de enderezarte. Safiya y Djada, vosotras tomaréis sus lugares en la habitación de Zainab. A Halima le pareció que el cielo se abría ante ella. No se atrevía a creer lo que oía. Se animó y alzó la vista para mirar a sus compañeras. Hubeyó sonrisas en sus miradas. Te han bien ella, ahora, sonreía entre las lágrimas. Los eunucos se habían esfumado sin que nadie hubiera advertido su partida. Es hora de ir a dormir, dijo Miriam. Se retiraron una a una con gestos que expresaban claramente el cansancio. Halima esperó, dudando, junto a la puerta. No te quedes plantada ahí. Se impacientó Miriam. Hubeé a buscar tus cosas y sígueme. Solo ahora Halima comenzó a creerle. Sí, ella era una pecadora, una reproba. Sobre todo había perdido la estima de Miriam. Pero a cambio de todo aquello, le caía del cielo el mejor regalo. Iba a dormir en la habitación de Miriam, respirar su mismo aire, gozar permanentemente de su presencia. Finalmente iba a acceder a lo que para ella era el misterio de los misterios. Apenas hizo caso de las sonrisas que le lanzaban sus compañeras. Estas la encontraban graciosa y bonita, se lo susurraban entre sí y le enviaban de lejos pequeños besos. Ella les lanzó por lo bajo una mirada dura y fue en busca de sus cosas a la habitación. Zainab, D'Hada y Safiya la ayudaron. Halima sentía una vergüenza indescriptible, mantenía los ojos clavados en el suelo y ponía cara triste. Ayudada por ellas, preparó una cama en la habitación de Miriam, se desvistió rápidamente, se hundió bajo las mantas y fingió que se quedaba dormida. Pero sus oídos captaban todos los ruidos de la habitación. Finalmente llegó Miriam. Halima oyó cómo se quitaba el vestido, cómo desataba sus sandalias. Luego advirtió, y su corazón dejó un instante de latir, pasos ligeros que se acercaban a su cama. Sintió la mirada de Miriam pero no se atrevió a abrir los ojos. Entonces, oh, suprema dulzura. Un leve beso le rozó la frente. Contuvo un temblor y se durmió casi de inmediato. Los días que siguieron, a Halima le parecieron maravillosos. Ya no la atormentaba la conciencia como antes, desde que se había reconocido culpable y sufrido el consiguiente castigo, era como si su corazón se hubiera liberado de un peso. Nuevamente se le permitía ser feliz. Teodavía se sentía algo incómoda frente a sus compañeras, que no se privaban de dirigirle sonrisas llenas de segundas intenciones, fingiendo en broma, ante cualquier frase, querer seducirla. Ella cerraba su pequeña mano, las amenazaba con el puño y las fulminaba con la mirada. Pese a esto, llevaba la frente más alta que nunca, pues no le desagradaba haber vuelto a ser el punto de mira, aunque no fuera más que en calidad de pecadora. Sara la evitaba y ella se sentía, por su lado, incómoda de encontrarla. A menudo la veía con los ojos enrojecidos por el llanto. Durante las comidas, veía sus miradas llenas de sufrimiento y reproches. Finalmente un día tuvo el valor de abordarla, Sara, no quería traicionarte, quiero que lo sepas. Se me escapó ese gesto atroz. Las lágrimas inundaron el rostro de Sara. Sus labios temblaron, seguramente hubiera querido decir algo, pero no podía. Se cubrió el rostro con las manos y huyó. Lo peor era que, para Halima, y así tenía que reconocerlo, esto tenía poca importancia al lado de la enorme dicha que estaba viviendo, dormía en la habitación de Miriam. Se había puesto abnegadamente a su servicio. También lamentaba un poco que Djada y Safiya hubieran tenido que mudarse por su culpa. Se trataba de dos hermanas gemelas, que se parecían como dos gotas de agua y tenían el carácter más dócil y dulce que imaginarse pudiera. Semejante parecido físico y psicológico hacía que cuando Halima las encontraba, esta no pudiera ponerles un nombre a sus rostros. Cosa a la cual Djada y Safiya jugaban a veces, era la única broma que se permitían, divirtiéndose con el hecho de hacerse pasarla una por la otra. Esto las hacía reír hasta las lágrimas. Cuando tuvieron que abandonar la habitación de Miriam, habían mostrado claramente su tristeza. Pero luego bastaron unos días para que se relacionaran con Zainab y las tres se convirtieran en las mejores amigas del mundo. En la época en que Halima dormía con Zainab y Sara, temía la oscuridad. Ahora la esperaba con impaciencia. A partir de la segunda noche, Miriam le dijo, «No me hagas ninguna pregunta y no me cuentes nada. Mi papel es velar por todas vosotras. Es lo único que debes saber». Estas misteriosas palabras inspiraron en Halima todo tipo de conjeturas. Aunque por el momento se contentaba con observar en silencio. Miriam se acostaba siempre la última. Halima le preparaba con esmero todo lo que pudiera necesitar, se desvestía, se metía en la cama y fingía dormirse. Pero detrás de los párpados cerrados, veía, a Miriam entrar en la habitación, desvestirse distraídamente, apagar la vela. Luego oía que se acercaba y sentía que un beso rozaba su frente. Una noche, en medio del sueño, se despertó sobresaltada, angustiada de repente por un sentimiento insólito. Sobrecogida de miedo, quiso llamar a Miriam, pero cuando miró hacia su cama vio que estaba vacía. Un oculto temor se apoderó de ella. ¿A dónde ha ido? Seguramente se encuentra a la cabecera de alguna de las chicas, se dijo primero. Aunque no, está con Seiduna. Algo en ella le decía que no se equivocaba. Con Seiduna. Abismos llenos de misterios se abrieron en su alma. De pronto se sintió débil e indefensa. Acurrucada en sí misma, conteniendo el aliento, aguzó el oído. Pero Miriam no volvía. El sueño la había abandonado por completo. Pensaba. Se sentía confundida entre el miedo que la hacía temblar y una terrible curiosidad, consciente de estar tocando por fin el corazón del misterio. Las estrellas se apagaron y los pájaros comenzaron a cantar. Entonces la cortina que cerraba la entrada se apartó levemente. Semejante a un espectro nocturno, Miriam entró, vestida con un manto guarnecido de martas cebellinas. Lanzó una mirada desconfiada en dirección de Halima, desabrochó con gesto fatigado su manto, que se deslizó por sus hombros, y se detuvo delante de su cama. Solo llevaba un delgado camisón. Se desató las sandalias y se metió sin ruido entre las sábanas. Halima no pudo conciliar el sueño hasta el momento que sonó el golpe de gón del despertador. Entonces se durmió profundamente, gozó de un breve instante de beneficioso descanso. Cuando se despertó, Miriam estaba como de costumbre sentada al borde de la cama y le sonreía. — Se te han pegado las sábanas esta mañana, se burló amablemente. Seguramente has tenido un mal sueño. Y de hecho, en aquel momento Halima no sabía a ciencia cierta si había soñado todo aquello. Se levantó, pálida y cansada y durante todo el día no se atrevió a mirar a nadie a los ojos. A partir de aquella noche, Miriam le demostró más confianza. En sus ratos libres, le enseñaba a leer y a escribir. Era un placer para ambas. Halima se empeñaba con todas sus fuerzas para merecer la estima de su maestra y hacía rápidos progresos. Miriam no escatimaba cumplidos. Para animarla, no dudaba en contarle recuerdos de su juventud, la vida que había llevado cuando era niña en casa de su padre, en Alepo, los combates entre cristianos y judíos, el vasto mar y los barcos que llegaban de países lejanos. De esta forma intimaron más que nunca, hasta ser como dos hermanas de edades diferentes. Una noche, cuando Miriam acababa de entrar en la habitación y comenzaba a desvestirse, Halima la oyó pronunciar estas palabras, «¡Uveamos, no finjas que duermes! Mejor, ven junto a mí!» «¿Cómo? Yo? En tu cama!» Preguntó Halima confusa. «Quizás no quieres. Acércate. Te contaré algo». Con un inexplicable temor en el corazón, Miriam iba a tocarla. Se dirigió a la cama vecina. Pero temiendo manifestar su emoción, se tendió al borde de la cama. Miriam la atrajo hacia ella. Solo entonces Halima se atrevió a estrecharse contra su amiga. «¡Uve hoy a contarte las desdichas de mi vida!» Comenzó Miriam. «Ya sabes que mi padre era mercader en Alepo. Era rico y sus barcos navegaban al lejano occidente cargados de preciosas telas. Cuando niña yo tenía todo lo que quería. Me vestían suntuosamente con sedas, me ataviaban con oro y piedras preciosas y tres criadas obedecían mis órdenes. Me había acostumbrado a mandar y me parecía totalmente natural que todos se sometieran a mi voluntad. «¡Qué feliz debes de haber sido!» Suspiró Halima. «Sin embargo, créeme que no lo era más que cualquiera», siguió Miriam. «Al menos es lo que pienso ahora. Cada deseo mío era satisfecho al instante. ¿Pero qué deseos? Solo los que podía satisfacer el dinero. Los sueños ocultos, secretos, tan caros al corazón de las niñas, tenían que permanecer escondidos en el fondo de mí misma. En efecto, muy joven me vi obligada a meditar sobre los límites de las fuerzas humanas. Aún no tenía catorce años cuando las desdichas se abatieron una tras otra sobre mi padre. Aquello comenzó con la muerte de mi madre. Vi entonces cómo aquel hombre se hundía en una profunda tristeza. Parecía haber perdido el gusto por todo. Su primera mujer le había dado tres hijos que se habían dedicado al comercio por su cuenta. Uno de ellos perdió toda su fortuna y los otros dos lo avalaron. Enviaron barcos a las costas de África y esperaron sus beneficios. Pero pronto supieron que aquellos barcos habían desaparecido en una tormenta. Así, los tres volvieron a casa de su padre, que les ofreció asociarlos a su negocio. Esta vez enviaron los barcos al país de los francos. Pero los piratas se apoderaron de ellos y en una noche nos vimos reducidos a la mendicidad. Para eso hubiera sido preferible que hubierais nacido pobres, pensó Halima en voz alta. Esto hizo sonreír a Miriam, que estrechó a la ingenua niña en un tierno abrazo. De todas aquellas desgracias, prosiguió, nos habían caído encima en el corto lapso de dos años. En aquel momento, el judío Musa, que pasaba por ser el hombre más rico de Alepo, vino a ver a mi padre y le dijo, Escucha, Simeón, así se llamaba mi padre, ¿necesitas dinero, yo necesito una esposa? Mi padre se burló amablemente, uve a otro con ese cuento. Ya no estás en la primera juventud, tienes un hijo que podría ser padre de mi hija. Más vale que pienses en la muerte que se acerca. Pero Musa no estaba dispuesto a capitular. En efecto, se decía por toda la ciudad que yo era la muchacha más hermosa de Alepo. Te prestaré todo el dinero que quieras, insistió, solo tienes que darme a tu hija, nada más. Sabes que no estará mal en mi casa. Al y principio, mi padre no tomó en serio aquella petición de mano. Pero cuando mis hermanastros lo supieron lo instaron tenazmente a que concluyera el acuerdo con Musa. Mi padre estaba en una situación financiera desesperada. También era un buen cristiano y se rebelaba ante la idea de darle su hija a un judío. Pero débil y abatido ante tanta desgracia, terminó por hacerse a la idea de aquella boda. Nadie me pidió la opinión. Un buen día firmaron el contrato y me vi obligada a entrar en aquella familia desconocida. Pobre. Pobre Miriam. Murmuró entonces Halima llorando. Sabes, mi marido me amaba a su manera, siguió su amiga, pero hubiera preferido mil veces que me hubiera odiado o que le hubiese sido indiferente. Me atormentaba con sus celos, me encerraba bajo llave en mis apartamentos, y como veía que permanecía fría a sus avances, que lo único que me producían era asco, rechinaba los dientes y amenazaba con apuñalarme. A veces creía que estaba loco, le tenía un miedo tremendo. Miriam guardó silencio como si tuviera que reunir fuerzas para pronunciar lo que quedaba por decir. Halima, temblorosa, presentía que por fin ella iba a revelarle el secreto. Colocó su mejilla ardiente en el seno de Miriam y contuvo el aliento. Debes saber que mi marido, prosiguió al cabo de un momento, tenía una costumbre que ofendía gravemente mi pudor. El hecho de haberme finalmente poseído del todo, le hizo perder completamente la cabeza. No dejaba de hablar de mí a sus amigos de negocios, pintándoles mis atributos de todos los colores, celebrando mi pudor, la perfección de mis formas, jactándose de haberse convertido en el amo de la mayor belleza de toda la comarca. Al parecer necesitaba despertar en ellos la envidia. A menudo me contaba, por la noche, que sus amigos palidecían de deseo cuando les describía mis encantos y no me ocultaba el placer que le producía. Puedes imaginarte fácilmente el odio y el asco que yo sentía. Cuando tenía que estar con él me parecía que iba al suplicio. Sin embargo, él reía y se burlaba de sus amigos jóvenes a los que llamaba al feñiques, pues, así es, querida, el dinero lo compra todo. Un indigente, por hermoso que sea, no tiene ni siquiera derecho a la mirada de una vieja pájara. Estas palabras me irritaban y despertaban en mí una profunda ira. Oh, si al menos hubiera podido conocer entonces a alguno de aquellos al feñiques. Le habría probado a Musa que se hacía vanas ilusiones. Pero ocurrió lo que menos esperaba. Un día, una de mis criadas me deslizó en la mano un recado. Lo abrí y mi corazón se estremeció desde las primeras palabras. Aún hoy lo recuerdo de memoria hasta la última palabra. Escucha. Halima, con toda la atención puesta en ello, temblaba de impaciencia. Esto era lo que decía, del jeque Muhammad Amiriam, flor de Alepo, luna de rayos de plata que ilumina la noche e inflama los días. Debes saber que te amo, sí, te amo sin medida desde que escuché a Musa, tu maldito carcelero, poner por las nubes tu belleza y tus virtudes. Igual que el vino cuando se sube a la cabeza del infiel y lo embriaga, así la conciencia de tu perfección ha embriagado mi corazón, oh, luna de rayos de plata. Si supieras cuántas noches he pasado en medio del desierto imaginando tus encantos, y cuán viva es a mis ojos tu imagen, más hermosa que la aurora que tiñe el cielo. Pensé que el alejamiento me haría olvidar mi pasión por ti pero no ha hecho más que crecer. Ahora he venido a traerte mi corazón. Créeme, flor de Alepo, que el jeque Muhammad es un hombre y que no teme la muerte. Y que ha venido hasta ti para respirar el aire que respiras. Te saludo. Al principio pensé que la carta era una trampa. Llamé a la criada que me la había traído y la insté duramente a que me dijera toda la verdad. Se puso a llorar y me mostró las monedas de plata que un beduino le había dado para que me diera el recado. ¿Y cómo era ese beduino? Aventuré yo, hermoso y aún joven, me respondió. Me sentí trastornada. En un instante caí cautiva por aquel Muhammad. En efecto, me dije, ¿cómo se hubiera atrevido a escribir una carta así si no hubiera sido joven y hermoso? Comencé a temer que se sintiera decepcionado cuando me viera. Leí y releí aquella carta más de cien veces. Durante el día la llevaba en el seno y por la noche la guardaba cuidadosamente en un cofrecillo. Luego llegó otra, más hermosa aún y más apasionada, si puede, que la primera. Me consumía entera de amor secreto. Finalmente Muhammad me dio una cita en la terraza, justo bajo mi ventana, pues él se había informado sobre el lugar donde yo vivía. Oh, querida Halima, ¿cómo podría describirte mis sentimientos de entonces? Diez veces en el día cambiaba de parecer. Iría. No iría. Tras muchas vacilaciones tomé la decisión de no acudir. Me mantuve firme hasta la hora fijada para la cita, pero en aquel instante, como impulsada por una orden brotada de lo más íntimo de mí misma, salí a la terraza. Era una noche espléndida. Una noche oscura. Aún no había salido la luna pero el cielo estaba sembrado de estrellas que titilaban suavemente. Ardorosa un instante, gélida al siguiente, esperé unos minutos en las sombras de la terraza. Me estaba diciendo, y si todo esto no fuera más que un engaño, el cuento de un bromista que trata de ridiculizar a Musa. Cuando de repente oí una voz que susurraba, no temas, soy yo, el jeque Muhammad, ágil como una pluma, un hombre de túnica gris acababa de franquear la tapia y antes de que me hubiera repuesto de la sorpresa me tenía entre sus brazos. Tuve la impresión de que los mundos giraban y que bebía el infinito. No me preguntó si quería seguirlo. Me tomó por la cintura y, alzándome suavemente, me hizo bajar por la escalera de cuerdas por la que había subido desde el jardín. Del otro lado del muro del parque esperaban unos jinetes. Me cogieron para permitirme pasar libremente por encima del muro. Después él me instaló en su silla y salimos de la ciudad al galope, protegidos por la noche oscura. —¿Y tú viviste todo eso, tú? —suspiró Halima. —Dichosa, dichosa Miriam. —¿Cómo puedes decir semejante cosa, pequeña Halima? Debes saber que mi corazón se rompe cuando recuerdo lo que sucedió después. Cabalgamos toda la noche. La luna apareció por fin detrás de las montañas, inundándonos con su luz. Teodo aquello me parecía pavoroso y bello, exactamente como en un cuento. Durante largo rato no me atreví a mirar el rostro del jinete que me tenía en sus brazos. Finalmente osé levantar la vista hacia él. Los suyos estaban clavados en el camino, frente a él. Su mirada era la de un águila. Pero cuando la posaba en mí, sus ojos se volvían dulces y cálidos como los de una gacela. Lo amaba, lo amaba hasta el punto de que habría aceptado morir por él en ese mismo instante. Pues el jeque Muhammad era el más bello de los hombres. Tenía un bigote negro, una barba corta y poblada, labios rojos, o, Halima, me convertí en su mujer durante el viaje. Tres días después nos pisaban los talones, mis hermanastros, el hijo de mi marido y toda una banda de burgueses armados. Más tarde supe que una vez descubierta mi huida, todo el servicio había sido interrogado. Encontraron las cartas de Muhammad, y Musa, de dolor y vergüenza, había tenido un ataque. Los hombres de las dos familias se armaron de inmediato, montaron sus mejores caballos y se lanzaron en nuestra búsqueda. Ya estábamos lejos en medio del desierto cuando vimos un grupo de jinetes. Muhammad solo tenía siete hombres. Le gritaron que me dejara pero él prefirió lanzar su caballo al galope, contentándose con agitar el brazo en señal de desprecio. Poco después conseguimos caballos de refresco. Pero nuestros perseguidores acortaban camino. Al liberlos, mi amante me depositó en el suelo y, sable en mano, cargó a la cabeza de sus siete hombres. La refriega fue de una violencia atroz pero la superioridad numérica terminó por dominar. Uno de mis hermanastros cayó y luego vi a Muhammad caer a su vez. Yo aullé de dolor y huí. Pronto me alcanzaron, me ataron y me pusieron atravesada en una silla. Luego ataron a Muhammad a la cola de mi caballo. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Gemí a Halima cubriéndose la cara con las manos. No puedo expresarte lo que sentí entonces. Mi corazón se había vuelto de piedra y no estaba abierto más que a una pasión, la venganza. Solo después pude apreciar la humillación y la vergüenza que me estaban reservadas. Cuando volvimos a Alepo, encontré a mi marido moribundo. Sin embargo, cuando me divisó, sus ojos se animaron. Su hijo me condujo junto a la cama donde agonizaba y personalmente me azotó con un látigo. Yo apreté los dientes y no lancé un grito. Musa terminó por morir y sentí un inmenso alivio. Me pareció que ya se había cumplido una parte de mi venganza. Ahora voy a contarte brevemente lo que hicieron conmigo. Cuando estimaron que me habían torturado lo suficiente, me llevaron a Baasra, y me vendieron como esclava. Fue así como me encontré en poder de nuestro amo, quien juró vengarme de los judíos y de los cristianos. Halima guardó un largo silencio. Miriam acaba de crecer ante sus ojos hasta adquirir los rasgos de una semidiosa. Finalmente le pareció que ella también había ganado mucho con su amistad. Es verdad que los judíos y los cristianos se comen a los niños. Aventuró por fin. Miriam, aún absorta en sus terribles recuerdos, volvió bruscamente a la realidad. No sería improbable, dijo con una sonrisa. Al menos carecen suficientemente de corazón como para hacerlo, que dicha que tengamos la verdadera fe. Exclamó Halima. Pero, dime, Miriam, ¿sigues siendo cristiana? No, ya no lo soy. ¿O judía? No, tampoco soy judía. Entonces tienes la verdadera fe, como yo. Como a ti te parezca, querida niña. Seiduna te quiere mucho. Ya te dije que no debías hacer esas preguntas, la reprendió Miriam fingiendo entristecerse. Pero ahora, puesto que te he confiado tantas cosas, voy a confiarte una más. Te al vez me ame, aunque lo que es cierto es que le soy necesaria. ¿Cómo necesaria? No entiendo. Está solo y no tiene a nadie con quien hablar. Y tú, lo amas. Ah, eso no podrías entenderlo. Él no es el Jeque Muhammad, es verdad, pero todavía menos musa. Él es un gran profeta y lo admiro mucho, seguramente es muy hermoso, gatita estúpida. Me haces esas preguntas para ponerme celosa. Oh, pese a todo, sé que eres muy feliz, Miriam. Exclamó Halima desde el fondo de su corazón. Silencio, cotorra. Es tarde y hay que dormir. Vete a tu cama. La besó y Halima volvió sin hacer ruido a su cama. Pero le costó mucho, mucho, dormirse. Revivía con el pensamiento todo lo que le había contado Miriam. Se imaginaba con especial intensidad el rapto, la cabalgata en brazos de Muhammad, cuyo aliento sentía en la piel, la caricia del bigote en su rostro. Un sentimiento de una extraña ternura la hizo estremecerse y se alegró de que fuera de noche y de que nadie pudiera verla. Pero cuando recordó con la imaginación a Muhammad muerto, atado a la cola del caballo, arrastrando su cuerpo por el polvo, hundió en la almohada la cara bañada en lágrimas. Con ese llanto se durmió. Tiempo después, asistió a un espectáculo que la llenó de un extraño malestar. Deambulaba por los jardines como tenía por costumbre, demorándose en los bosquecillos, cuando percibió un ruido insólito. Aquello provenía de detrás de un matorral. Se acercó sin ruido. Sara y Mustafa estaban tendidos en la hierba muy ocupados en los placeres cuyos secretos quería enseñarles a Pama. Tembló. Quiso huir. Pero una fuerza invisible la dejó clavada en el suelo. Con la respiración cortada, no podía apartar la mirada de la pareja, permaneció allí, mirándolos, hasta que terminaron y se aprestaron a partir. Se preguntó si debía decir a Miriam lo que había visto. Ante todo no quería tener que ocultarle un nuevo secreto. ¿Acaso no había traicionado ya una vez a Sara? No, ahora no debía volver a acusarla. Preferiría fingir que no había visto nada. La verdad es que había descubierto aquello por casualidad. Por tanto, guardó silencio y no tardó en sentirse liberada de un peso. Ahora podía mirar a Sara tranquilamente a la cara. Le parecía que callándose pagaba una vieja deuda con ella. Capítulo 4 Durante aquel tiempo, a Evian Teair vivía en la fortaleza la gran transformación de su vida. Unos días después de su llegada, aún le nublaba la vista una especie de vértigo, como si hubiera recibido un garrotazo en la cabeza. Pero rápidamente se adaptó a aquel orden nuevo. Pasados los primeros quince días, no solo se encontraba entre los mejores alumnos sino que se había convertido en un ferviente y apasionado adepto de la doctrina ismaelita. Su rostro había cambiado mucho, había perdido sus mejillas redondas y suaves. Su expresión era ahora severa y resuelta. Sí, no estaba lejos de parecer diez años mayor que a su llegada. Comenzaba a conocer mejor a sus camaradas, a sus superiores, y la disciplina de la escuela ya no tenía secretos para él. El capitán Minutcher no solo los entrenaba en la rutina militar. También les enseñaba geografía. A veces los llevaba hacia el sur en largas cabalgatas, al término de las cuales los invitaba a volverse para que pudieran contemplar en el horizonte la cumbre del Demavendi, dominando todas las montañas de los alrededores. Convertía aquel espectáculo en el punto de partida de sus explicaciones. En la época en que servía en el ejército del sultán, había recorrido muchas veces el imperio. Entonces había dibujado en un gran pergamino la situación de las principales montañas del país, y la de todas las ciudades, de los mercados más importantes y de los caminos que tomaban los ejércitos y las caravanas. Desplegaba aquel mapa en el suelo delante de los alumnos, tomando al Demavendi como punto de orientación y les explicaba la posición de las diferentes plazas fuertes y de las encrucijadas estratégicas esenciales. Mezclaba sus explicaciones con recuerdos de su vida militar, consiguiendo que su materia fuera verdaderamente interesante, y no dejaba de azuzar el celo de los alumnos. Cada cual tenía como tarea determinar la distancia, la dirección y la situación de su lugar de nacimiento. Aquellas lecciones eran de las que más les gustaban a los alumnos. Al-Aqim, por su parte, enseñaba ahora una nueva ciencia, de un tipo que les pareció bastante nuevo. En el pasado, aquel hombre había estudiado durante mucho tiempo en Occidente. Conocía todo sobre la vida que se llevaba en los palacios de Bagdad, de El Cairo e incluso de Bizancio. Había visitado a muchos príncipes y poderosos de este mundo, había conocido muchos pueblos, cuyos usos y costumbres había estudiado. La quinta esencia de todas aquellas experiencias le procuraba una materia de enseñanza de lo más singular. Les describía las diversas maneras de saludarse entre los griegos, los judíos, los armenios y los árabes, sus costumbres, sus maneras de comer y beber, de divertirse y de trabajar la industria. Les enseñaba cómo había que presentarse delante de tal o cual príncipe, les participaba los secretos de la etiqueta en vigor entre algunos soberanos, los detalles del protocolo de las diferentes cortes. Finalmente les enseñaba rudimentos de griego, hebreo y armenio. Como un dramaturgo de los tiempos antiguos representaba unas veces el papel de un príncipe ilustre, otras el de un modesto solicitante, y tanto se mostraba orgulloso y altanero como caía con la frente en el suelo o, también, se inclinaba delante de alguna noble asamblea, mostrando en su sonrisa tanta amabilidad como astucia. Los alumnos debían imitarlo, representar con él, saludarse en todas las lenguas. Una alegre risotada, a la que el sabio griego se sumaba de buena gana, interrumpía más de una vez la clase. Además de la dogmática y de la gramática árabe, el de Ibrahim les enseñaba el Corán, el álgebra y las demás ciencias del cálculo. ¡Ay bien Teair no tardó en sentir por él una verdadera veneración! Le parecía que Ibrahim lo sabía todo. Comentando el Corán, profundizaba sus variantes filosóficas pero no vacilaba en tratar también las demás religiones. Les exponía a los alumnos los fundamentos del cristianismo, del judaísmo, les describía los diferentes rostros del paganismo, y hasta los misterios de la doctrina enseñada en la India por Buda. Se basaba en el estudio de aquellas creencias para demostrar la superioridad de las enseñanzas del profeta, cuya expresión más ortodoxa era el ismaelismo. Resumía todas sus explicaciones en frases claras, que los alumnos debían anotar y enseguida aprender de memoria. Un día, el de Iabusoraka llegó a su clase con un gran rollo de pergamino bajo el brazo. Lo desembaló cuidadosamente, como si contuviera un objeto precioso o estuviera lleno de misterio, y de él sacó un atado, también de pergamino, constituido de hojitas cubierta por una letra cuidada. Los depositó delante de él sobre la alfombra y los alisó cuidadosamente con la palma de su pesada mano. Hoy, comenzó, tendrá lugar la primera lección consagrada a la biografía de nuestro amo. Conoceréis sus sufrimientos, sus combates y los grandes sacrificios que tuvo que realizar para asegurar el triunfo de la causa ismaelita. Este atado de hojas es el fruto de su labor infatigable. Todo lo que veis escrito en él ha sido realizado para vosotros, de su puño y letra, para que aprendáis, mediante el ejemplo de su vida, cómo hay que sacrificarse por una causa justa. Así, debéis anotar y luego aprender todo lo que oiréis. Este es el fruto de los cuidados que os procura. Los alumnos se levantaron y se acercaron a examinar los escritos que el de I había colocado delante de él. Llenos de admiración silenciosa, contemplaron las páginas cubiertas por una hermosa letra y que se deslizaban con un suave crujido entre los dedos del maestro. Sulaiman alargó la mano hacia una de las hojas como si quisiera estudiarla de más cerca. Pero de inmediato Abusoraka colocó las suyas, como si quisiera proteger de un sacrilegio el pequeño cuadrado de pergamino. —¿Estás loco? exclamó. Este es el manuscrito de un profeta vivo. Los alumnos volvieron a sus asientos. Con voz solemne, el de I comenzó a iniciarlos en la vida y en los hechos de su jefe supremo. Ante todo quiso hacerles un sencillo esbozo de los acontecimientos que habían servido de marco a la carrera de Seiduna, con el fin de pasar con mayor facilidad a los detalles consignados en las hojas que se encontraban frente a ellos. Así supieron que su jefe había nacido hacia unos 60 años en Tuz, que se llamaba Hassan y que su padre Ali descendía de la célebre estirpe de los Abajo Mairi. Desde los primeros años de su juventud había frecuentado maestros y misioneros ismailitas y enseguida había sentido la profunda rectitud de su doctrina. Su padre le había enseñado en secreto la doctrina de Ali, pero para no levantar sospechas, había enviado al joven Hassan a estudiar a Nisapur, bajo la dirección del refique sunnita Mubafi Kedín. Fue allí donde Hassan conoció al que después se convertiría en el gran visir Nisam al-Mulk, así como al astrónomo y matemático Omar al-Ayami. Ambos eran con discípulos suyos y, como pronto se convencieron de la falsedad de la sunna y de la nulidad de sus celadores, los tres resolvieron consagrar sus vidas a la causa del ismaelismo. Antes de comenzar el camino de sus vidas, se habían hecho esta promesa, que cualquiera de ellos que tuviera éxito en la vida pública, iría en ayuda de los otros dos, con el fin de conjugar así de la mejor manera sus acciones en favor de la verdadera doctrina. El gran visir traicionaría esta promesa. Peor aún. Invitó a Seiduna a la corte del sultán y allí le tendió una trampa diabólica. Pero Alá velaba sobre su elegido, lo envolvió en el manto de la noche, lo trasladó a Egipto, conduciéndolo hasta la corte del califa. Sin embargo, allí algunos envidiosos se alzaron contra él. Pero desbarató sus planes y tras una larga marcha errante, volvió a su patria. Alá le dio entonces la fortaleza de Alamud para que pudiera combatir con eficacia la falsa doctrina y derribar finalmente a los ilegítimos detentadores del poder y a los usurpadores de todo tipo. Su vida no es más que una urdimbre de prodigios, explicó Abu Soraka. No se podrían enumerar los peligros mortales de los que sólo ha escapado gracias Alá. Cuando hayáis oído todos los relatos maravillosos que forman la trama de esta existencia, que más parecen pertenecer a la fábula que a la realidad, no podréis ver en nuestro amo sino a un gran y poderoso profeta. Durante los días que siguieron se dedicó a contar en detalle los acontecimientos y episodios, algunos apenas creíbles, que habían jalonado la vida del Jefe Supremo. La imagen del gran profeta apareció lentamente ante los alumnos, que pronto no tuvieron más deseo que ser admitidos un día para verlo en carne y hueso y distinguirse ante él por alguna hazaña o algún gran sacrificio. Y a qué merecer su estima quería decir para ellos elevarse por encima de la condición de los demás mortales. Al día siguiente, a Evian Teair ya no se asombraba de nada. Era un estudiante atento, observador y perspicaz. Concentraba su atención exclusivamente en lo que esperaban de él en este momento, y entonces se convencía fácilmente de que el mundo, tal como intentaban mostrárselo, estaba bien hecho. Pero por la noche, una vez acostado, con la cabeza apoyada en las manos y el rostro dirigido a la pequeña llama roja de la lámpara colocada lejos, sobre la estantería en ángulo de su dormitorio, se daba cuenta de que vivía en un mundo extraño, un mundo gobernado por el misterio. Entonces lo atenazaba la angustia y llegaba a preguntarse, «Tú, acostado ahí, eres el mismo Abaani que cuidaba en el pasado el rebaño de tu padre en Saya». En efecto, le parecía que había entre el universo que habitaba ahora y su universo de antes un precipicio comparable al que separa el mundo de los sueños del de la vigilia. Cuando se hallaba en esta disposición de ánimo, volvía a la realidad componiendo versos. Abusoraka, con el fin de inculcarles el arte de la métrica, les había recomendado a sus alumnos como ejercicio que cantaran en rimas tanto los hechos relevantes como a los personajes del ismaelismo. Tenían que componer poemas sobre el profeta, sobre Alí e Ismael, sobre los hechos de los mártires. Ahi bien Teair sentía una predilección especial por Alí, el yerno bienamado del profeta. Había compuesto sobre él algunas estrofas que le habían gustado tanto a Abusoraka que éste había decidido mostrárselas a Seiduna en persona. Y como sus condiscípulos habían oído rumores al respecto, no tardó en granjearse en Alamud reputación de poeta. Estimulado por este primer éxito, Ahi bien Teair había perseverado en sus intentos. Le pareció que había encontrado el medio de expresar con toda claridad una parte de ese mundo desconocido que lo aterraba tanto cada noche y, al mismo tiempo, se liberaba de sus temores. Teodo lo que le parecía insólito intentaba ponerlo en verso para, de esta manera, tener de ello una clara representación. Pronto, algunos de estos intentos pasaron a formar parte del florilegio poético de Alamud y muchos se los sabían de memoria. Sobre todo gustaban los poemas que el muchacho había consagrado a Alamud y a Seiduna. Ali el Pr. Ofeta lo conoció después de Adilla. Ni diez años tenía, junto a él permanecía, con su sangre y cuerpo Pr. O. Tejía. El mismísimo Pr. Ofeta le dio por mujer a Fátima, la más bella de las mujeres. Para el tía Arono de Califa lo eligió y así al morir, poder reposar en paz. Cuando el Pr. Ofeta murió fue traicionado, engañado. Injusticia tras injusticia fue derocado, martirizado, decapitado. En el Neyeb el cuerpo sagrado reposa, cubierto por cúpula de oro. Rindiendo homenaje al sagrado mártir, los cr. oyentes desfilan ante el santo con los ojos cubiertos por el llanto. Alamud allí, donde el Elbur cerreoza el cielo, donde el agua salvaje R. Molinos C. R. E. A. Donde manan tourentes, cuyos cañones se reompen cascadas bulliciosamente. Se alza el soberbio sitio cuyos días se cuentan hace mucho. Bordeado por muralla inexpugnable te hienta los vientos y tormentas. Hace tiempo ese paraje fue territorio de rapaces, nido de águilas y buitres de ahí su nombre, fortaleza de Alamud. Cuatro toures, una a cada lado pr. tejen y guardan sus esis y a aritos, para que no lleguen hasta ella las manos impuras del infiel. Se iduna como águila en su nido, se siente el poderoso gobernante de ese sitio donde guía y juzga a los cr. oyentes y ni por el sultán se pr. ocupa. Su existencia por doquier se advierte sin verlo, sin oírlo sin saber dónde ni cuándo se recibe de su mano el óvulo. Por Alá fue elegido y enviado al mundo padeciendo males, tentaciones, él, el pr. ofetayali, su yerno, fueron los tiares santos mayores. En torno muchos milagros sucedieron, incristeibles para hebreos y cristianos por fe, por fidelidad, por torturas padecidas hasta la llave del paraíso le fue dada. A la métrica estaban asociados los ejercicios de retórica. Sulaimán ea y viente a ir rivalizaban ante todos. Sulaimán hablaba con más ardor, a y viente a ir con más claridad. El más desafortunado en todas estas materias era y usuf. A menudo le decía a Eiviente a ir que prefería ejercitarse al sol bajo la severa dirección de Minutcheher o incluso flagelarse bajo las órdenes de Abd al-Malik, saltar sobre la placa al rojo, ejecutar si era preciso los diez ejercicios respiratorios que pasaban por ser un verdadero suplicio, y a los cuales él se había acostumbrado. Solo había una cosa que temía tanto como la métrica, la retórica, la gramática y el álgebra, era el ayuno impuesto por Abd al-Malik. En esos momentos, la vida y todo lo que ocurría en el castillo le parecían inútiles y desprovistos de sentido. Le daban ganas de acostarse, de dormirse y de no despertar nunca más. Aparte esto, a Yusuf parecía no atormentarle ningún problema en especial. Asimismo, había pocas cosas que le asombraran. Y menos que nada, la aptitud de a Eiviente a ir de poner por escrito poemas y que no había leído en ninguna parte ni nadie le había dictado. En voz alta, declaraba que era un mago aunque su sentido común le dijera en secreto que a Eiviente a ir debía de tener una fuente oculta de la que manaba su arte. Que los poemas que conocía hubieran sido escritos por poetas lo entendía perfectamente, pues tales ejemplos se remontaban a tiempos nebulosos en los que la Tierra estaba poblada de héroes que pasaban su tiempo combatiendo demonios y otros seres sobrenaturales. Pero que uno de sus compañeros, que dormía en una cama junto a la suya y al que le llevaba una cabeza, pudiera ser también poeta estaba más allá de las capacidades de su entendimiento. Lo más que podía admitir es que Seiduna, aunque también viviera como él en el castillo, fuera un gran poeta, Seiduna era invisible y no se dignaba mostrarse ante ninguno de ellos. Pero a Eiviente a ir, que se peleaba y bromeaba con ellos todos los días. Por lo demás, estas dudas no le impedían en ningún caso admirarlo desde el fondo de su corazón y sentirse muy orgulloso de la amistad que los unía. Pese a que en la esgrima y el lanzamiento del Benablo no había nadie como Elía que siempre era el primero en todos los ejercicios peligrosos, Sulaiman se sentía fácilmente celoso del éxito de los demás. Cada vez que alguien ponderaba delante de él los méritos de Yusuf y de Eiviente a ir tenía de inmediato la mofa en la boca, el primero es un tonto, el segundo un presuntuoso. No por eso dejaban de constituir un trío inseparable y, si por casualidad alguien se burlaba de sus compañeros, de inmediato tomaba su defensa y se sulfuraba, cuando lancéis el Benablo tan lejos como ellos, cuando tengáis la resistencia de Yusuf, tal vez podréis hablar, no antes. Y sobre Aiviente a ir, si sólo tuvierais en el cacumen una onza de su cerebro no dejaríais de tener la cabeza llena de presunción, la dejaríais estallar de orgullo. Ninguno de ellos se atrevía a reprocharle su causticidad. Ni Aiviente a ir ni Yusuf, sin temerlo, podían confesar que lo querían de verdad. De hecho, nadie en toda la escuela, incluidos los profesores, lo querían. Les estaba formalmente prohibido, más que cualquier cosa, hablar de mujeres y de sexo en general. Por ello se quedaron sin aliento cuando Ibrahim abordó durante una clase aquel tema espinoso. Acababa de hablar de las mujeres del profeta. De repente, tras carraspear un poco, levantó un momento la vista y miró a los alumnos sin pestañear. Comenzó con tono grave, el profeta no les prohibió a los creyentes que se casaran, ni que gozaran de los placeres de una vida en común con el otro sexo. El mismo fue un esposo ejemplar y un padre cabal. No por eso dejó de proponerles a sus fieles un ideal de santidad bien preciso, el martirio por la santa fe y, en recompensa suprema por ese sacrificio, los gozos eternos en los jardines del paraíso. Siguiendo su ejemplo sublime, los primeros creyentes supieron aunar una y otra forma de existencia, una agradable vida en compañía de sus mujeres y la abnegación valerosa al servicio de la doctrina. Pero sabéis que a la muerte del profeta se alzaron disensiones entre los creyentes. Desde entonces, los hombres sólo se dedicaron a sumergirse en sus gerans y a luchar por acaparar el poder y los bienes terrenales. A partir de entonces también olvidaron el mandamiento del profeta según el cual una gran causa exige grandes sacrificios, la aceptación del combate y sus riesgos, incluso el martirio soportado hasta la muerte. Seiduna ha establecido ahora una demarcación bien nítida entre este comportamiento corrupto y el que él recomienda. Al frente, en el campo adverso, están Bagdad y los tiranos heliúcidas, con sus desenfrenados adeptos. En este lado, estamos nosotros y vosotros, vosotros que seréis consagrados fedallines, vosotros que sois la tropa de élite cuyo objetivo supremo es el sacrificio y el martirio por la causa sagrada. Por tanto, deberéis ser en todo diferentes de los demás. Es la razón por la que Seiduna ha dictado para vosotros esta prohibición, no deberéis casaros ni entregaros a ningún tipo de licencia. Porque ya vivís en los jardines del paraíso, os está prohibido hablar de cosas impuras. También os está prohibido pensar en ellas y entregaros en secreto a prácticas reprobables, ayudados por vuestra imaginación. Nada está oculto para la Seiduna ha sido elegido y designado por él para ser vuestro guía. El que infrinja su prohibición en este tema merecerá que se le inflijan las penas más severas. El que fuere sorprendido manteniendo conversaciones inconvenientes, será inmediatamente expulsado. Uno de vosotros ya ha conocido este castigo. Una terrible muerte le espera a cualquiera de vosotros que, una vez consagrado, sea sorprendido con una mujer o intente siquiera casarse. El verdugo comenzaría por arrancarle los ojos con un hierro al rojo. Y tras los más atroces tormentos sería descuartizado vivo. Teales son los castigos que nuestro Jefe Supremo reserva a los que se atrevieran a infringir su veto. Los alumnos, paralizados de horror, ya no se atrevían a mirarse a los ojos. Algunos se hacían una representación viva de aquellos castigos, se rascaban la cabeza con inquietud. Suspiros ahogados salían de los pechos. Cuando el de Ibrahim apreció el efecto de su discurso, una imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios inmóviles. Siguió con voz más desaforada, no tengáis miedo. El veto de Seiduna sólo es cruel superficialmente. A quien de entre vosotros se le ocurriría sustituir la recompensa prometida por el placer dudoso que podría gozar al transgredir la prohibición de Seiduna. Teodos los que cumplan a rajatabla lo prescrito recibirán una parte de las riquezas eternas. Mártires de la causa sagrada, tendréis acceso a los jardines en los que murmuran puros arroyos de cristal. Descansaréis en pabellones de vidrio, tendidos sobre montañas de cojines. Os pasearéis por bosquecillos magníficamente diseñados, a la sombra de frondosos árboles. Vuestros pies rozarán parterres llenos de flores raras, de embriagadores aromas. Muchachas de ojos negros como almendras os servirán los manjares y los vinos más finos. Ellas estarán a vuestra disposición. Alá ha dotado a estas jovencitas de una naturaleza especial, tienen el privilegio de permanecer eternamente jóvenes y eternamente vírgenes, pese a estar sometidas en cuerpo y alma a vuestros deseos. Recordad, a partir de vuestra consagración, seréis admitidos a compartir dichas riquezas. Alá confió a Seiduna la llave del jardín destinado a vosotros. Al que obedezca al pie de la letra sus órdenes, Seiduna le abrirá las puertas del paraíso. ¿Qué espejismo podría apartaros del camino que lleva a semejante recompensa? Por la noche, cuando se reunieron en la terraza, fue a Evian Teair el que inició la conversación, nuestros profesores nos han recomendado que cada noche aprovechemos nuestras horas de libertad para discutir entre nosotros lo que nos han enseñado durante el día. Hoy el de Ibrahim ha creído oportuno explicamos por qué Seiduna nos prohibía cometer impurezas de obra, de palabra e incluso de pensamiento. No es por tanto infringir dicha prohibición el que conversemos como de costumbre sobre el tema del día. Una manera excelente, no es verdad. De fijar la conducta que debemos seguir para evitar tentaciones superfluas y oportunidades de caída. Estas palabras aterraron a algunos. Me opongo, protestó Naeim. El de Ibrahim nos prohibió formalmente abordar los temas impuros. Y oíste tú mismo los castigos que merecerán los culpables, no hagas una montaña de un grano de arena, Naeim, se burló de Jafar. Con todo, tenemos derecho a hablar de lo que nuestros maestros acaban precisamente de enseñamos. ¿Quién podría castigarnos si intentamos tratar el asunto con prudencia y sutileza? Sea, pero que no se hable de mujeres ni de otros temas inconvenientes, insistió Naeim. Que lo tiren de la muralla. Explotó Yusuf. Naeim, aterrado, retrocedió. Quédate. Le advirtió Sulaiman. Que luego no vayas a decir que no estabas. ¿Y si continúas fastidiándonos? Pues bien, digamos que te arderán las orejas de forma desagradable cuando esta noche estés en la cama, os hablaré francamente, comentó a Eviente a ir, e iré derecho al grano. Tenemos que saber de una vez por todas a qué atenernos. Tengo razón si pienso que a ninguno de nosotros, a partir de hoy, se le pasará por la mente ni siquiera la sombra de la idea de abandonarse a una mujer. En efecto, se podría creer que desde ahora evitaremos cuidadosamente toda conversación sobre el tema. Ahora no será fácil dominar nuestros actos y nuestra lengua. Pero ¿cómo vamos a dominar nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos asaltan en los peores momentos y hasta en sueños? Por mi parte, he tenido que rechazar más de una vez pensamientos poco convenientes. Después de cada combate, me parecía que podía vencer de una vez para siempre. Pero el espíritu malvado se las ingenia para inspirarte sueños lascivos que dominan tu imaginación a lo largo de todo el día. Así nos encontramos igualmente vulnerables cuando llega la siguiente tentación. Ahora bien, la prohibición es estricta y no reconoce las debilidades de la naturaleza. ¿Qué se puede hacer, amigos míos? No te hagas mala sangre. Se exasperó Sulaiman. Los sueños son sueños, ¿quién puede acusar a nadie de ser responsable de ellos? Ningún pensamiento involuntario puede ser causa de un pecado muy grave. Eso es hablar claro. exclamó Yusuf. Lo tenía en la punta de la lengua. No, nadie nos dice que sea claro, insistió Eiviente a ir. La prohibición es nítida y clara. En adelante debe existir algún medio para vencer nuestra debilidad. Tienes razón, opinó Dijafar. Si la prohibición es como es, entonces también debe dársenos la posibilidad de no infringirla. Cada cual debe resistir con sus propias fuerzas las tentaciones del espíritu del mal. Es menester algo más para liberar los pensamientos e incluso los sueños de su influencia. Yo lo he intentado, confesó Eiviente a ir. Pero es grande la debilidad humana, no es prudente desafiar en combate a un adversario más poderoso que tú, observó sentenciosamente Yusuf. En aquel momento, Obeida, que hasta entonces había escuchado sin decir palabra, sonrió con astucia, ¿de qué sirven tantas palabras y disputas, mis queridos amigos, por una cosa tan simple? ¿Creéis que Seiduna podría prescribirnos algo que estuviera por encima de nuestras fuerzas? Yo creo que no. Ahora, escuchad. ¿Acaso Seiduna no nos prometió una recompensa a cambio de todos nuestros sacrificios? Dicha recompensa consiste en nada menos que en las riquezas que nos esperan en los jardines del más allá. Os pregunto, ¿debe el justo regocijarse con una recompensa futura? Teodos me diréis, naturalmente. Por consiguiente también podemos, y con todo derecho, gozar por adelantado los placeres que Seiduna nos ha prometido como parte de lo que nos correspondería después de la muerte. Así, podemos gozar con el pensamiento con los bellos jardines y el murmullo de las fuentes, podemos representarnos los manjares y los vinos escogidos, preparados expresamente para nosotros, y gozar por último, con la imaginación, del abrazo de las muchachas de ojos negros destinadas a servirnos basta el fin de los tiempos. ¿Qué tiene eso de impuro? Si en el futuro, pues, el espíritu del mal nos asalta con sus tentaciones, escaparemos de él con astucia. Pensando en los magníficos jardines del paraíso donde podremos fornicar a gusto sin que el remordimiento envenene nuestro goce. De esta manera complaceremos a la que nos ha preparado personalmente los jardines, a Seiduna que tiene el poder de abrirnos la puerta de acuerdo a nuestros méritos, y a nosotros mismos que así podremos dar rienda suelta a nuestra imaginación sin pecar. Los alumnos asintieron con una alegría alborotada. —¡Eres formidable, Oveida! —exclamó Yusuf. —¿Cómo se explica que no lo haya pensando antes? —Oveida nos propone aquí un razonamiento muy espiritual, opinó a Evie en Teair. —No hay nada que objetarle a la forma. Pero dudo que el deseo impuro pierda tan fácilmente su carácter inconveniente, incluso si se lo coloca en el marco de los jardines del paraíso. Tu argumentación no me convence, se irritó Oveida, sobre todo porque no la encontraste solo. —No, ahí bien Teair tiene razón, insistió Djafar. El pecado sigue siendo pecado, lo cometamos donde lo cometamos, y una prohibición tan tajante como la de Seiduna no podría soslayarse con astucia. —¿Quieres fastidiárnoslo todo hilando fino? —suspiro Yusuf despechado. —Yo personalmente estoy convencido de que Oveida tiene razón. —Nadie nos puede impedir gozar por anticipado la recompensa que creemos merecer honradamente. —Que cada cual haga lo que pueda, concluyó Djafar encogiéndose de hombros. Cuando las antorchas se encendían al crepúsculo ante el edificio del Jefe Supremo, en medio del silencio que tenía en el fondo el rumor fragoroso del Sarad, y el cuerno nocturno lanzaba su llamada a la oración y al sueño, una dolorosa tristeza embargaba a los alumnos. Una jornada de dura educación, de pruebas fatigosas y de avasallamientos del espíritu que daba atrás, y sus pensamientos se disparaban. Unos se refugiaban en la soledad y se abandonaban a la nostalgia, otros evocaban las mil actividades de la vida exterior, tan diferente de la de ellos. —Si fuera un pájaro, dijo una noche Sulaiman pensando en voz alta, remontaría el vuelo e iría a ver lo que hacen mis dos hermanas. Mi madre ha muerto, mi padre tiene ahora otras dos mujeres que también le han dado hijos. Mis hermanas están a su cargo y no deben tener la vida fácil. Seguramente las demás mujeres de la casa solo piensan en deshacerse de ellas. Tengo sobradas razones para creer que convencerán a mi padre de que las venda al primer pretendiente, Ali, ¡cuánta pena y dolor en todo eso! Se había llevado a la frente los dos puños cerrados y con ellos se ocultaba la cara. La suerte de mi anciana madre no es mucho mejor, si eso te puede consolar, dijo Yusuf pasándose la pesada mano por delante de los ojos. Ella se revienta con los animales y los vecinos gozan seguramente aprovechándose de su soledad para embaucaría. ¿Por qué entonces la abandoné? —Sí, ¿por qué? —Quiso saber a Evian Teair. Ella lo quiso así. A menudo me decía, eres un verdadero parto, hijo mío, eres fuerte. El mismo profeta se alegraría de tenerte junto a él. Si tu padre viviera todavía, el que veneraba al profeta Ali más que a nadie en el mundo, te enviaría, estoy segura, a casa de uno de esos dais que están al servicio del verdadero califa, con él aprenderías la verídica doctrina. Era la época en que el grande Hussein Al-Qaini reclutaba en su comarca por cuenta de nuestro amo. Fui a verlo y me envió a Al-Amut. —¿Eso es todo, y tú, Naim, cómo llegaste a este hermético lugar? —Siguió preguntando a Evian Teair. —Mi pueblo no está lejos de aquí, respondió el muchacho. Había oído decir que un poderoso de él estaba reuniendo un ejército para Al-Amut, en contra del sultán herético. En casa, todos éramos fieles. Mi padre encontró totalmente normal que fuera a servir a Seiduna, y nuestro amigo Sulaiman. Mi historia tampoco tiene nada de original. Se decía que iba a haber guerra, que el gran dey, del que todos contaban prodigios, se había apoderado de Al-Amut en nombre del califa de Egipto y que se preparaba para atacar al sultán. —Uvean a pasar cosas importantes por aquí, me dije. Justamente anunciaron la visita del dey a Abd al-Malik. Me uní a él. —Para mí fue todavía más simple, prosiguió Obeida. Nuestra familia veneraba desde hacía mucho el nombre de Ali. Éramos nueve hermanos y uno de nosotros debía abandonar la casa. Yo le rogué a mi padre que me dejara partir y él me dio su bendición. —¿Y tú, D'Jafar? —Pues bien, fue estudiando concienzudamente el Corán, la Sunna y la historia del Islam como aparecieron las primeras dudas, estaba bastante claro que Ali había sido injustamente apartado de la sucesión del profeta. Si tal era el caso, no lo era menos el hecho de que el califa de Bagdad ocupaba ilegalmente su trono. Yo había tenido la oportunidad de hablar de esto con un viejo dey fiel a las ideas ismaelitas, que no era otro, ya os figuraréis, que nuestro superior Abusoraca. Mantuvimos sobre el tema muchas y doctas conversaciones. Yo me sentí profundamente de acuerdo con su postura. Le rogué por tanto a mi padre que me dejara seguir al misionero. Cuando supo que éste venía a la muta a unirse con Seiduna, no puso ningún impedimento. Entre los míos no paraban de decir que el Jefe Supremo era la Santidad personificada. Estas conversaciones los ayudaban a superar la nostalgia y esa sensación de soledad y aislamiento que a veces los embargaba. Al día siguiente, cuando el cuerno los sacaba del sueño, los temores de la víspera habían sido olvidados. El agua fría en la que se lavaban les recordaba que tenían por delante una larga jornada de pruebas y de estudio. De nuevo estaban completamente al servicio de Alamut, sin otra preocupación en la cabeza que la de responder correctamente a las preguntas de sus maestros y la de estar a la altura de las exigencias. Entonces, con un valor sereno, se ponían al trabajo, para ellos sólo contaba en ese momento el servicio de la causa ismaelita. Una mañana, al volver del entrenamiento militar con Minutcher, Abusora ya les anunció, tenéis asueto el resto del día. Los dais de las fortalezas vecinas han venido a consultar al Jefe Supremo sobre la próxima campaña. No olvidaremos hablar de vosotros en esta ocasión, vuestros éxitos y fracasos son igualmente importantes para la causa. Durante este tiempo, tratad de permanecer tranquilos y aprovechad para estudiar. Los alumnos se pusieron muy contentos. Corrieron al dormitorio en busca de las tablillas y las notas. Equipados de esta manera, algunos fueron a instalarse al pie de las murallas. Otros, más curiosos, se sentaron en el patio a la sombra de los edificios con la mirada fija atentamente en el Palacio del Jefe Supremo. Delante de la entrada habían reforzado la guardia. Los centinelas negros, con las armas en la mano, estaban alineados en guardia, inmóviles como estatuas. De vez en cuando, un dei vestido de blanco de gala franqueaba el umbral. Los alumnos intercambiaban entonces rápidos murmullos, mostrando con el dedo a los que reconocían e intentando adivinar quiénes podían ser los demás. De repente se produjo un alboroto en la terraza inferior, delante de la torre de guardia. Un grupo de jinetes acababa de pasar la puerta y entraba en el castillo. Unos soldados se precipitaron a su encuentro, sujetando los caballos por la brida para ayudar a los visitantes a poner pie en tierra. Un hombrecito de aspecto insignificante, vestido con una larga túnica, saltó de un caballito blanco y peludo y subió la escalera con paso ágil, rodeado por los hombres de su escolta, que parecían testimoniarle el mayor respeto. «¡Abu Ali, el grande! Lo conozco!», exclamó Sulaiman, que se levantó como movido por un resorte. «¡Desaparezcamos!», propuso Yusuf. «¡Esperad!», dijo ahí bien Teair. «Me gustaría verlo un poco más de cerca». El grupo se acercaba. Los soldados que se encontraban por allí se volvieron hacia el recién llegado y se inclinaron respetuosamente. «¡Teoudou se sostienen el rango de Dey!», susurró Sulaiman con voz febril. «¡Abu Ali en persona ha ido a su encuentro, mira!». «¡El Dey Ibrahim y Abdal Malik forman parte de la escolta!», exclamó Yusuf. Ataviado con su amplia túnica, Abu Ali atravesó majestuosamente la terraza. Teodo su cuerpo parecía animado por un lento balanceo que expresaba una nobleza totalmente consciente de sí misma, la sonrisa afable que se dignaba dirigir a los hombres de la tropa en respuesta a su saludo era por cierto una gracia destinada a recompensar a partidarios totalmente afectos a su persona. Tenía el rostro surcado de arrugas. Una barba rala y gris y bigotes caídos del mismo color enmarcaban su boca sin dientes. Cuando pasó delante de los alumnos, éstos se inclinaron humildemente. Sus ojillos brillaban con un fulgor jubiloso, sacó la mano de debajo de su túnica y la agitó amablemente a manera de saludo. Uveistou de cerca parecía, increíblemente, una anciana. Los alumnos esperaron a que todo el cortejo pasara para incorporarse. «¿Habéis visto? Somos los únicos a los que se ha dignado hacer un saludo con la mano», exclamó Sulaiman con voz que temblaba de alegría mal contenida. «Abu Ali es el primero después de Seiduna, es una lástima que no tenga algo más de prestancia», lamentó Yusuf. «¿Acaso para ti la inteligencia de un hombre depende necesariamente de su estatura?» Insinuó pérfidamente Naeim. «Hubeyéndote a ti, me siento tentado de creerlo. Me gusta su simplicidad», declaró Aeim Bienteair. «Nos ha sonreído como si nos conociera desde siempre. Eso no perjudica en absoluto su dignidad», observó Naeim. «Es un hombre de saber y de mérito», combinó Sulaiman. «Pero lo veo mal como soldado. Te alvez porque nos echó sobre nosotros con el sable desenfundado». Se irritó Naeim. «La mayoría de los dais que me ha tocado ver eran personajes canijos. Sin embargo, son ellos los jefes y los grandes bodoques que llevan las armas a su lado se contentan con obedecer. Me gustaría verte de una vez por todas combatiendo con Abdal Malik», ironizó Sulaiman. «Entonces verías si los dais son canijos». «¿Cómo es Seiduna?» Preguntó entonces a Aeim Bienteair. Se miraron. Y Naeim dio esta respuesta, «Esto no nos lo han dicho nunca todavía». La gran sala de reuniones ocupaba casi toda un ala de la planta baja del palacio. Los maestros, misioneros y otros grandes dignatarios del ismailismo conferenciaron casi toda la mañana. Habían venido de Rudbar y Kazbin, de Damagán y de Sadur, 19, e incluso del lejano Kuzistán, 20, donde el movimiento ismailita había triunfado bajo la influencia del grande Usain Alcaini. En espera de las directivas del jefe supremo, los recién llegados conversaban con sus anfitriones e intercambiaban noticias entre sí. Las ventanas habían sido tapizadas con pesadas cortinas. La sala sólo estaba iluminada por lámparas colgadas de las numerosas arañas. En las esquinas, sobre altos pedestales, frascos de resina se quemaban chisporroteando, esparciendo alrededor un perfume agradablemente embriagador. Un grupito que rodeaba al griego Teodoros conversaba bajo una de aquellas antorchas. Alí estaba el capitán Aibien Ismail, comandante de la guarnición de Rudbar. El de Izaherui, hombre de humor alegre y bien treabultado, y el joven egipcio Obeidala que había conocido al médico griego durante una estancia de este último en el Cairo. Teodos estaban de buen humor y las risas eran espontáneas. Así que tú también has venido a ver a Aibien Sabah a su castillo, mi buen doctor. Se extrañó el egipcio. Corren rumores increíbles por todas las comarcas respecto de la toma de Alamut. Pretenden que Aibien Sabah obligó con artimañas al antiguo comandante de la fortaleza a que le dejara la plaza. Teambien se murmura que habría recurrido a la corrupción. Ni siquiera yo sé a ciencia cierta lo que sucedió. El griego, de excelente humor, se rió a carcajadas. Pero no dijo nada. El capitán Aibien Ismail, alzando la voz, les indicó a los demás que se acercaran. Creo que no sería mala idea explicarle a este joven cómo Aibien Sabah hizo caer Alamut en nuestras manos. Yo no estaba presente, pero uno de mis suboficiales que le prestaba ayuda aquel día a nuestro jefe me contó el asunto. Obeidala y el gordo Zaharu aguzaron el oído. Teodoros, con una mueca burlona y desafiante en los labios, se apartó. Como sabéis, contó Aibien Ismail, el representante del sultán en el castillo de Alamut era el valiente capitán Medi. Nunca lo conocí, pero me dijeron que no poseía un genio extraordinario. Aibien Sabah acababa de escapar de la trampa del gran visir y finalmente había conseguido llegar a Aray, donde el comandante Mutsufer era uno de sus grandes amigos. Este lo ayudó a reunir una pequeña compañía de diez hombres, de los que formaba parte el suboficial que me contó toda la historia. Entonces, a nuestro jefe no se le ocurrió nada mejor que apoderarse de Alamut. La plaza mejor fortificada de toda la comarca. Y con Mutsufer se puso de acuerdo para llevar a cabo el siguiente ardir. El egipcio y el de y gordo, que eran todo oídos, no habían reparado en las risitas escépticas del médico. El capitán, turbado en su aplomo, hizo un gesto de irritación, ¿por qué no lo cuentas en mi lugar, tú que pareces conocer tan bien los hechos? Ya ves que te estoy escuchando sin rechistar, se justificó irónicamente el griego. Déjalo que se enfurruñe solo en su esquina, dijo el egipcio impaciente, ya lo conocemos. Siempre quiere saber más que los demás. Nuestro jefe, entonces, prosiguió a Aibien Ismail, planeó un ardir. Decidió ir a visitar personalmente a Medhi, al castillo de Alamut. Soy Dey, le dijo, y he recomido medio mundo. Ahora estoy aquí, harto de viajar. He venido en busca de un rincón tranquilo. Véndeme la porción de tierra que pueda delimitarse con una piel de buey, por una propiedad de esa extensión estoy dispuesto a pagarte cinco mil monedas de oro. Medhi estuvo a punto de ahogarse de risa, si de veras pones ese precio te cedo ahora mismo la tierra que elijas. Le pareció imposible que un miserable Dey pudiera disponer de una fortuna semejante, a Aibien Sabah metió la mano en y su túnica, sacó un pesado saco de monedas de oro y comenzó a contarlas. Medhi no creía lo que veía. No le faltó mucho para que se pusiera a pensar en el sentido previsto, la fortaleza no sufrirá demasiado si le vendo a este viejo Dey un trocito de tierra al pie de las murallas, y yo seré hombre rico. Tras lo cual concluyeron el negocio, tomaron la piel de buey, bajaron el puente levadizo sobre el sarad y nuestros dos hombres descendieron en medio de las rocas hasta el pie de los muros del fuerte. A Aibien Sabah sacó entonces de su cintura una hoja afiladísima con la que se puso a cortar el cuero del animal en delgados cordones. Los oficiales y los soldados que asistían a la escena se extrañaron de ver a aquel extraño forastero actuando de esa manera, aunque nadie sospechaba todavía las intenciones del Dey. Una vez cortada la piel, A Aibien Sabah janudó los delgados hilos de cuero entre sí y plantó una estaca en el suelo a la que ató uno de los extremos de la improvisada cuerda. Sujetando el otro extremo con la mano, comenzó a dar la vuelta a la fortaleza. Medhi comprendió finalmente, ladrón. Tramposo. Vociferó empuñando un sable. En aquel momento se escuchó el ruido de una cabalgata por encima de sus cabezas. Alzaron la vista, un grupo de jinetes con los sables en ristre se abalanzaban sobre el puente y entraba en la fortaleza. A Aibien Sabah sonrió, demasiado tarde, el castillo es mío. Sabed que si tocáis uno solo de mis cabellos ninguno de vosotros escapará vivo. Pero yo respeto mis contratos, Medhi. Teoma tus cinco mil monedas de oro y vete con tu gente a donde te plazca. Ali Hakim, lanzó una gran carcajada. Se sujetaba las costillas y lloraba de risa, con ambas manos apoyadas en su pequeño vientre rollizo. Sí, se reía como loco. El egipcio y el Dey Gordo no tardaron en imitarlo, aunque con una expresión entre bromista y seria. En efecto, la actitud irónica del griego los intrigaba. Solo el capitán Aibien Ismail miró de arriba abajo al médico con expresión irritada. Oh, santa candidez. Se rió el griego. Así que tú también te has creído esa excelente fábula. En efecto, deberías saber que ese cuento, tal como lo planeamos Hassan y yo, solo estaba destinado al sultán, ¿acaso un suboficial iba a contarme camelos? Gritó el ya sulfurado oficial con los ojos inyectados en sangre y la vena de la cólera palpitándole en la sien. Ali, lo castigaré como a un perro. Lo estrangularé. Sería injusto de tu parte, Aibien Ismail, dijo el griego. En efecto, lo que te dijo es la pura verdad, al menos desde su punto de vista. Pero si se piensa en el rango que ocupas, es inexplicable esta manera de ver las cosas, de verdad. No has adivinado lo que pasó. Deja de hacerte el importante. Mejor habla. Refunfuñó el capitán enfadado. Primero debes saber que ese Medi, que gobernaba la plaza, pertenecía a la estirpe de Ali y que el sultán para ganárselo, lo había convertido en gobernador, cuando aún no tenía 30 años, y, para librarse de los peligros que le podría ocasionar, lo había enviado al otro extremo del mundo, es decir aquí, a Alamut. Ese joven amigo de los placeres no tardó en aburrirse mortalmente. Bebía, jugaba a los dados y se peleaba de la mañana a la noche con sus oficiales y suboficiales. Por las noches se había montado un imponente harén de mujeres, bailarinas, cantantes y saltimbankis. En resumen, que la buena gente de Rai sólo se atrevía a hablar a media voz de lo que pasaba aquí. Nuestro hombre se había montado, además, un criadero de halcones y de onzas domesticadas con los cuales cazaba en las montañas y los bosques de los alrededores. Maldecía con igual vehemencia al califa y al sultán, y juraba vengarse de ellos lo más cruelmente posible. Noticias de su conducta llegaron hasta los oídos de Maliksa. Pero el soberano se tomó el asunto con filosofía, puede maldecirme tanto como quiera, se dijo, cuando los bárbaros ataquen las fronteras no podrá hacer más que ir a su encuentro si le importa su cabeza. Mutsufer, tal como puede suponerse, no había dejado de contar esta historia a Aibien Sabah cuando éste se había refugiado en Rai. Yo también estaba allí y, por intermedio de Mutsufer nos las arreglamos para encontrarnos con el tal Medhi durante una cacería. Hassan había recibido del califa de El Cairo una buena cantidad de monedas de oro. Le ofreció cinco mil por el castillo. Este dinero debía servirle para partir para El Cairo donde Aibien Sabah no dejaría de recomendarlo especialmente a sus amigos y donde el joven juerguista tendría a su disposición todas las diversiones de la gran ciudad. Medhi se mostró de inmediato dispuesto. Sólo necesitaba encontrar un medio que lo esculpara ante sus tropas, por miedo a que el sultán se vengara en su familia. A Aibien Sabah tenía más de una carta en la manga, pero era ante todo al sultán a quien quería jugarle una mala pasada. Se había hecho la reflexión siguiente, me gustaría apoderarme del castillo mediante un golpe que fuese a la vez notable y divertido, y del que luego se hablara en todo el Irán. El sultán se reiría diciéndose, Aibien Sabah sigue siendo un bromista. De cualquier forma que se lo tome, siempre muestra ese lado bufonesco. Por una vez, dejemos que haga su gusto. Así pasamos por el tamiz una docena de soluciones. Fue entonces cuando recordé la vieja fábula de Daidou apoderándose de Cartago. Se la conté a Hassan, que de inmediato se lanzó sobre la idea. Aún lo oigo gritar de júbilo, oh, qué admirable jugada, viejo hermano. Es exactamente lo que necesito, y de inmediato Medi y él se pusieron a preparar los detalles del plan. Mientras lo hacíamos, nos reíamos de tal manera los tres que estuvimos a punto de ahogarnos. Y en efecto, todo sucedió perfectamente tal como te lo contó tu valiente soldado. Ninguno de los presentes podía contener la risa. Y se puede saber lo que le ocurrió al amable Medi. Preguntó el egipcio cuando la hilaridad general se hubo calmado un poco. Tú abandonaste el Cairo y él se instaló en el Cairo, respondió el griego. Y tal vez en este preciso instante esté haciéndose carantoñas con las muchachas cuya compañía galante gustaste antes que él. Y yo que hubiera apostado cien contra uno, dijo el de y gordo, que desde que el gran visir lo había exiliado de la corte de Isfahan nuestro ahí bien Sabah se había vuelto serio. Y a que vaya donde vaya uno escucha hablar de él con la mayor veneración, muchos lo consideran incluso como un santo viviente. Pero según lo que acabas de contar sigue siendo el excelente bromista que fue siempre. Más vale no mencionarlo demasiado, si no te importa, sugirió el griego bajando el tono. En efecto, nuestro jefe ha cambiado algo desde que se instaló en Alamut. Permanece encerrado en su torre día y noche y no recibe a nadie fuera de Abu Ali, sus órdenes sólo nos llegan a través de él. Incluso es más bien desagradable para nosotros, podéis creerlo, no tener acceso a sus pensamientos secretos. Abu Ali entró precisamente en la sala con su brillante escolta. Teodou se levantaron de sus cojines y se inclinaron. El grande y sonrió afablemente y los cumplimentó. Tras lo cual los invitó a instalarse cómodamente alrededor de él, antes de tomar la palabra, muy digna asamblea de daís y notables de la santa causa ismailita. Nuestro amo, Hasana Eibien Sabah, os envía su bendición. Os ruega al mismo tiempo que os dignéis recibir la noticia de su ausencia. La organización de nuestra gran cofradía, la redacción de nuevas leyes y de nuevos decretos, y, finalmente, su edad avanzada le impiden unirse físicamente a nuestra reunión. Pero él asistirá en espíritu y me ha dado plenos poderes para arreglar en su nombre todos los asuntos importantes. Por mi lado, le comunicaré la materia de nuestras deliberaciones y le transmitiré vuestros deseos. La noticia de que el jefe supremo no participaría en la asamblea causó una penosa impresión entre los daís extranjeros. Les pareció que su amo los desdeñaba, que ponía una frontera entre ellos y él. En resumen, que por propia iniciativa se colocaba en un lejano pedestal. El gordo de Izaaru y susurró en griego, ¿será esta una nueva manifestación de su espíritu bromista? No sería raro, respondió el otro, aunque me temo que la broma no sea apreciada por nuestros amigos presentes. El grande y rogó primero a los instructores que le comunicaran los éxitos de sus alumnos. El jefe de la escuela, Abusoraka, habló primero y comenzó por explicar, dirigiéndose a los jefes extranjeros, el objetivo general de los estudios que él dirigía. Luego habló de los alumnos que progresaban bajo su férula, el primero en excelencia es un joven, nativo de Saya, nieto de aquel Teair que el gran visir, debéis recordarlo, mandó decapitar hace 20 años. No sólo posee una excelente memoria sino que está maravillosamente dotado para la poesía. Tras él me gustaría mencionar al llamado Dhafar, joven extraordinariamente serio, que se ha dedicado con profundo celo a la interpretación del Corán. Enseguida está Obeida, uno de los seres más espirituales, aunque es preciso decir que no se podrá contar ciegamente con él. Naim es aplicado. Abu Ali anotaba los nombres así como breves comentarios. Ibrahim, que tomó la palabra a continuación, clasificó también a Aibi en Teair en primer lugar. El capitán Minutche era la voz especialmente a Yusuf y a Sulaiman. Para Abdal Malik, Sulaiman era el primero sin lugar a dudas, e Aibi en Teair venía inmediatamente después. En cuanto al médico, estaba contento con todos, en pero no mencionó especialmente a ninguno. Los Daís extranjeros se asombraron de la severidad y amplitud de aquella educación. Lo que habían escuchado allí no dejaba de causarles cierta desconfianza. El sentido último y el objetivo de aquella educación les era de alguna manera incomprensible. Sin embargo, Abu Ali, ahora que los maestros habían dado su informe, se frotaba las manos de satisfacción. Teal como habéis escuchado, no nos dormimos en Alamut. Teodas las predicciones de nuestro amo, desde que se apoderó de este castillo hace dos años, se han revelado verdaderas. Como lo anunció hace dos años, el sultán sigue sin tener prisa por cuestionarnos la posesión de esta fortaleza. En efecto, para los bárbaros que se hallan al otro lado de la frontera, poco importa quién la mande. Si quisieran entrar en el país, tendrían que atacarnos tal como atacarían a las fuerzas del sultán. Y tal como éstas, también deberemos defendernos. Mientras tanto, utilicemos lo mejor posible el tiempo que el sultán, por las razones ya dichas, nos regala tan generosamente. Nuestro jefe ha reorganizado el ismaelismo de arriba abajo. Cada creyente es un soldado templado como el acero. Y cada soldado es al mismo tiempo el más celoso creyente. Pero de todas las disposiciones tomadas, la que nuestro jefe considera como la más importante es la fundación de la escuela de Fedallines. Dicha escuela forma una élite dispuesta a todos los sacrificios. Es todavía pronto para que estéis en condiciones de apreciar el exacto alcance de estos propósitos y lo razonable de esta institución. En nombre de nuestro amo, sólo os puedo decir una cosa, el hacha que debe derribar el árbol de la dinastía seliúcida pronto estará afilada. El momento en que retumbará el primer golpe quizá no esté lejos. Teoda la comarca estará y es favorable a nuestra causa. Y si es verdad, como lo afirman los mensajeros de Kuzistán, que el grande Usain Al-Kaini piensa encender la mecha de una revuelta general en todo el país contra el sultán, entonces conoceremos, con bastante precisión, el momento en que debemos poner también nosotros nuestras fuerzas a prueba. Seguramente no es para mañana. De manera que, mientras tanto, venerables daís y venerables jefes, no me queda más que invitaros a trabajar tal como lo habéis hecho hasta ahora. En pocas palabras, conseguir adeptos a nuestra causa, de hombre en hombre. Eso es lo que necesitamos. Abu Ali, que primero había hablado con voz neutra y monocorde, se había enardecido bastante. Agitaba los brazos y lanzaba a su alrededor guiños y sonrisas de inteligencia. Finalmente, se levantó del cojín sobre el que estaba sentado y se dirigió hasta colocarse en medio de su auditorio. Amigos míos. Prosiguió, aún debo transmitiros una recomendación especial de Seiduna. No os dejéis cegar por los éxitos de vuestro proselitismo. Incluso ahora, nos es útil todo individuo. Que el gran número de adeptos no os llame a engaño, no digáis, de qué sirve esforzarse por ganar para nuestra causa tal o cual. Sopretexto de que no tiene nombre ni fortuna. Tealvez ese será precisamente el que haga inclinar la balanza a nuestro favor. No ahorréis esfuerzos. Y dede uno al otro e intentad convencerlos. Pues en primer lugar hay que ganarse su confianza. Y para ello no se puede escatimar la sutileza, tratad de adaptar vuestro trato a cada caso particular. En presencia de alguien que profesa una fe estricta y una confianza absoluta en el Corán, debéis rivalizar en virtuosa indignación, lamentad que la religión, desde que los sultanes heliúcidas dictan la ley en la corte del cálifa de Bagdad, haya caído tan bajo, y que el mismo cálifa esté reducido al papel de la callo de esos extranjeros. Si, por el contrario, os toca un interlocutor que se queja de que el imán de el Cairo sólo es un extranjero y un usurpador, comenzad por estar de acuerdo, pero insinuad ayudados por muchos argumentos que por el lado de Bagdad tampoco las cosas son perfectas. Si os enfrentáis a un partidario de Alí o al menos de un simpatizante de su doctrina, vuestra tarea será más fácil. Si vuestro hombre se siente orgulloso de sus ancestros iraníes, insistid en el hecho de que nuestro movimiento ha tomado sus distancias con el régimen egipcio. Si ha sufrido injusticia y humillación entre los suyos, consoladlo diciéndole que se le hará plena justicia cuando los fatimitas de Egipto extiendan su poder hasta aquí. Si os toca un espíritu con el suficiente discernimiento que se burle en secreto o incluso públicamente del Corán y de las enseñanzas religiosas, sugeridle que el ismaelismo se identifica esencialmente con el libre pensamiento y que la historia de los siete imanes sólo es una falsa apariencia. Un cebo destinado a atraer a las multitudes ignorantes. Trabajad así a cada individuo según su carácter y su forma de pensar y llevadle insensiblemente a cuestionar las bases del orden existente. Sobre todo, evitad espantarlo, sabed mostraros humildes y satisfechos con poco, plegaos a los usos y costumbres del país y de la sociedad en la que estéis y hacer todas las concesiones menores susceptibles de ablandar a los que tengáis delante. V. Vuestro interlocutor debe tener la impresión de que sois instruidos y experimentados y que pese a ello lo tenéis en gran estima. En pocas palabras, que lo que más os importa es ponerlo, especialmente a él, en el buen camino. Cuando hayáis ganado su confianza, pasaréis a la segunda etapa de vuestro plan. Le confesaréis que pertenecéis a una cofradía religiosa que piensa establecer la justicia y la verdad en la tierra y que quiere arreglarles las cuentas a los usurpadores extranjeros. Introducidlo en amistosas discusiones, picad su curiosidad, mostraos misteriosos, haced alusiones y promesas hasta que lo desorientéis completamente. Entonces exigidle el juramento de silencio, explicadle la historia de los siete imanes, si cree en el Corán tratad de romper su fe, reveladle con medias palabras el estado de nuestros preparativos, habladle del ejército de élite que sólo espera la orden de atacar al sultán. Obligadle así a nuevos juramentos, confiadle que hay en Alamut un gran profeta al que se someten miles y miles de creyentes, y preparadle así para un compromiso solemne. Si es rico, o al menos tiene un buen tren de vida, sacadle una fuerte suma para que así se sienta ligado a nosotros. Es un hecho comprobado que el hombre permanece atado a lo que le ha costado dinero. De estas cantidades podéis sacar pequeñas sumas que distribuiréis entre los adeptos pobres, aunque debe ser a intervalos bastante alejados para mantenerlos firmemente sujetos. Y hacedles comprender bien que sólo se trata de adelantos sobre el pago que después recibirán de nuestro Jefe Supremo por su devoción a la causa. Cuando un individuo se halle en vuestras manos de esta manera, apretadle las clavijas. Describidle los terribles castigos que arrastran los perjuros, la vida simple de nuestro Jefe y los prodigios que se llevan a cabo alrededor de él. Finalmente, no olvidéis volver regularmente a los lugares que hayáis visitado y no olvidéis ninguna de las relaciones que hayáis iniciado en ellos. Pues, como dice nuestro amo, no existen gentes tan modestas que no puedan servir a nuestra causa. Los de ahí se habían prestado mucha atención a este discurso. De vez en cuando, Abu Ali detenía su mirada en alguno y alargaba el brazo en su dirección como si sólo se dirigiera a él. Ahora o nunca. Exclamó al final. Que ésta sea nuestra consigna. Sois cazadores y pescadores de almas. Nuestro amo os ha reunido con este fin y os envía al mundo a ejecutar sus directivas. No tengáis miedo pues detrás de cada uno de vosotros existe toda nuestra fuerza, están todos nuestros creyentes, todos nuestros soldados. Tras lo cual, hizo traer un sofre lleno de dinero y comenzó la repartición de asignaciones. Sentado junto a él, Abd al-Malik había abierto un gran libro en el que estaban inscritos los presupuestos concedidos a cada cual, y el monto de las gratificaciones que el Jefe Supremo les otorgaba particularmente. En adelante, les advirtió Abu Ali, cada cual recibirá un salario fijo. Pero sabed que el monto de dicho salario será determinado en función de vuestra fidelidad y de vuestro trabajo, de vuestros resultados y de vuestros méritos. Los jefes expresaron luego sus solicitudes particulares. Uno tenía una retaíla de mujeres y niños a su cargo, otro un largo camino por delante. Un tercero quería que le dieran el dinero que le correspondía a su compañero que no había podido venir, un cuarto vivía en una región especialmente deprimida. Sólo el enviado del Grande y del Kuzistán, Usain Al-Kaini, que había traído tres abultadas bolsas llenas de oro, no pidió nada para él ni para su amo. Este debería ser un ejemplo, proclamó Abu Ali, abrazando con fruición al generoso emisario. El bandidaje produce mucho, susurró Ali a Kim al-Day Zaharui haciendo un guiño significativo. En efecto, se decía que el de Usain Al-Kaini tendía emboscadas a las caravanas que venían del Turquestán y las despojaban en nombre del Jefe Supremo en persona, o al menos, según él, con su consentimiento. Esa era, en efecto una de las fuentes que le permitían a Hassan Al-Abi en Sabah mantener su importante cofradía. Cuando terminaron con la repartición del presupuesto, los jefes que vivían en el castillo invitaron a sus huéspedes con asados y vinos finos y entablaron con ellos conversaciones más familiares. Unos y otros entraron en confidencia sobre sus problemas y dificultades, varios de entre ellos creían poco en el éxito final del ismaelismo. Terminaron hablando de asuntos familiares. Uno tenía una hija en Alamut, otro un hijo en otra parte y tenían que ponerse de acuerdo sobre las condiciones de la boda y el lugar donde se establecerían los recién casados, cada cual quería tenerlos bajo su ala y disputaron largo rato para saber quién se resignaría a la dolorosa separación. Cuando, de esta manera, recuperaron la familiaridad de viejos amigos, se dedicaron a cotillear sobre el jefe supremo y sus asuntos. Abu Soraka tenía bajo su custodia, en su propio harén, a las dos hijas de Hassan, Adiyah y Fátima. La primera contaba 13 años, la segunda apenas 11. Hassan no las había llamado nunca a su lado, y nunca había preguntado por ellas desde que las había abandonado en manos de Abu Soraka. El de y le contó al enviado del Kuzistán, que era su huésped, que las niñas temblaban al mero nombre de su padre. Abu Soraka no aprobaba tal comportamiento. Él mismo, en efecto, era un padre muy tierno. Por lo demás, nadie sabía nada sobre las mujeres de Hassan. Simplemente se murmuraba que no estaban alojadas en el recinto del palacio. El enviado del Kuzistán contaba por su lado, a quien quisiera oírlo, que Hussein, el mismísimo hijo del jefe supremo, vivía en Sur Gumbadán, una fortaleza de la que Hussein Al-Kaini se había apoderado. Sí, se había enfadado con su padre, quien, como castigo, lo había enviado junto al gran de y del Kuzistán para que allí sirviera como simple soldado. Cierto es que el muchacho es feroz como bestia salvaje, añadió. Sin embargo, si fuera su padre, lo tendría junto a mí. Pues, creedme, si lo tuviera bajo su férula, Hassan podría cambiarlo, o al menos enmendarlo, con más facilidad. En cambio, la humillación sufrida por Hussein solo ha reforzado su mal carácter y su malignidad. Los huéspedes permanecieron tres días enteros en Alamut. Al cuarto, cada cual se encaminó al alba hacia su país. Y la vida en el castillo recuperó su ritmo habitual, hasta que llegó un visitante inesperado. Capítulo 5 Era ya pleno verano cuando, un caluroso día, un anciano al que se le podían calcular unos 60 años, escoltado por 15 jinetes, se presentó a las puertas del dominio. El centinela apostado a la entrada del desfiladero los detuvo y les preguntó quiénes eran y el motivo de su visita al castillo. El viejo dijo que era el excomandante de la plaza de Isfahan, Abulfazel Lumbani, que venía de Rai, y que los Raiis de aquella ciudad le habían encomendado traerle al Jefe Supremo una noticia de máxima importancia. El oficial de servicio partió a todo galope hacia la fortaleza para informar a su superior de la llegada de los extranjeros. Era la hora que sigue a la tercera oración. Los alumnos hacían la siesta cuando la llamada del cuerno los llamó a reunión. Se ataron las sandalias a toda prisa, cerraron sus túnicas, empuñaron su escudo y sus armas y corrieron al patio. El capitán Minutcheher, los Daís Abu Soraka, Ibrahim y Abdal Malik los esperaban sobre sus caballos ya ensillados. Los jóvenes recibieron la orden de que también subieran a sus cabalgaduras. «Algo sucede», susurró Sulaiman a su vecino. Las aletas de su nariz se agitaban y la espera le hacía brillar los ojos con un fulgor febril. Abu Ali, que había llegado entre tanto, acababa de montar su caballito blanco. Sus piernas arqueadas se pegaron con un gesto enérgico a los flancos del animal, y galopó hacia los alumnos, a los que arengó brevemente, «Jóvenes. Os he reservado el honor de recibir a un hombre prestigioso que es gran amigo de nuestro amo. Se trata del ex-raís Abulfacel, que durante cuatro meses corrió el riesgo de esconder a nuestro jefe supremo, sustrayéndolo así de las persecuciones del gran visir. Hay que prodigarle un recibimiento digno de su rango y de los servicios que ha prestado a nuestra causa». Espoleó su caballo y atravesó al galope el puente sobre el abismo. Abulfacel estaba algo impaciente. Se agitaba y lanzaba miradas irritadas en dirección del desfiladero. Su caballo piafaba bajo él como si adivinara el estado de ánimo de su amo. Finalmente un grupo de jinetes apareció por la garganta. El visitante reconoció de inmediato a la cabeza a su viejo amigo Abu Ali. Acercándose a todo galope, éste no esperó ni siquiera a bajar del caballo para abrazarlo. «Me play ser el primero en recibirte en el castillo de Alamut». Dijo. «Gracias. Yo también me alegro», respondió Abulfacel. Su voz delataba un leve descontento. «Pero hay que reconocer que no vais a apagar un incendio. Antes eran los demás los que esperaban que los recibiera. Como dice el proverbio, «Hoy por mí, mañana por ti». Abu Ali rió de buena gana ante esta observación. «Los tiempos cambian», dijo. «Pero no te enfades, viejo amigo. Simplemente quería prepararte un recibimiento digno de tu rango». Abulfacel se contentó con esta excusa. Acarició su hermosa barba plateada, estrechó la mano de los demás daís, saludó a Minutcher. El capitán dio una orden y el destacamento de alumnos se lanzó en orden perfecto hacia la esplanada que se extendía algo más arriba, destinada a recibir a los visitantes. Allí se dividió, rápido como el rayo, en dos cuerpos que cabalgaron cada cual en una dirección precisa, para dispersarse luego en medio de un hermoso desbarajuste. Con un estridente silbido los jinetes se reunieron en un grupo compacto. Luego los jefes de ambos destacamentos gritaron una orden y se formaron de nuevo dos grupos que se precipitaron al instante, lanza un ristre, a un furioso asalto. Parecía que iban a derribarse y atravesarse de parte a parte con la punta de sus armas. Pero con un movimiento perfectamente controlado, se contentaron con esquivarse mutuamente, dieron media vuelta y se reunieron por última vez, volviendo, alineados en una fila impecable, al punto de partida. Espléndidos mozos. Ejemplares jinetes. Exclamó Abulfacel con una admiración que le salía del alma. Confieso que se me pusieron los pelos de punta cuando los vi cargar en orden de batalla, felicitaciones. Abualí sonrió, feliz. No se han acabado tus sorpresas, mi buen Rais. Espera llegar al castillo. Dio una orden. El destacamento se lanzó en dirección del desfiladero que llevaba a la fortaleza. Cuando llegaron a Alamut, el capitán Minutcher dejó a sus alumnos. Dio orden de que se ocuparan de la escolta del Rais y de los caballos. Luego acompañó a su huésped y a los Daís a la sala de reuniones. En el camino, Abulfacel examinó la fortaleza y los edificios, asombrándose del número de soldados y animales que veía, pero es un verdadero campo atrincherado, querido amigo. Pensé que visitaría a un profeta. Y veo que tengo que vermelas con todo un jefe militar. Aunque lo más sorprendente es que no logro creer que todo lo que veo a mi alrededor sea obra de mi viejo amigo A.B. en Sabah, ¿acaso no te dije que no se habían acabado tus sorpresas? Dijo riendo el dey. Apenas somos algo más de 350 hombres en la plaza. Pero como ve se trata de soldados magníficamente entrenados, y estamos igualmente bien provistos de víveres y materiales. Además hay que contar, en cada una de las fortalezas vecinas, con unos 200 combatientes, más o menos, que sólo esperan una señal para venir en nuestra ayuda, encendidos de santa unción por nuestra causa. Teoda la comarca nos es favorable y en caso de peligro, podemos reunir en Alamud en un plazo mínimo hasta a 1500 hombres. Pese a todo, es demasiado poco, demasiado poco, masculló Abulfacel. Abu Ali le lanzó una mirada de sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso? Me imagino, de todos modos, que no pensáis enfrentaros a todo el ejército del sultán con este puñado de pícaros. Lo pensamos y no sabes hasta qué punto. Pero me imagino que por el momento no hay peligro, no es cierto. Abulfacel movió la cabeza. Ya le hablaré a Aibi en Sabah, dijo por toda respuesta. Los de ahí se miraron. Finalmente llegaban a la terraza superior. Pasaron entre los centinelas con las armas en la mano y entraron en el palacio del jefe supremo. Los demás dignatarios los esperaban en la sala de audiencias. Abulfacel buscó inútilmente a su viejo amigo entre ellos. ¿Dónde está Aibi en Sabah? Pregunto. Abu Ali se rascó la barba, ahora voy a informarle de tu llegada. Mientras tanto, los daís te servirán y te acompañarán. Se alejó mientras Abulfacel le gritaba, dile que no he hecho este largo trayecto por capricho. El raíz Mutsufer me envía para darle un importante mensaje. Lamentará cualquier minuto que tenga que pasar esperándolo. Se tendió en los cojines con expresión descontenta. Los daís se acomodaron junto a él, mientras los criados se afanaban alrededor del visitante, proponiéndole golosinas y refrescos. «Tengo la impresión de que una vez más seré yo el que deberá sentirse agradecido», murmuró para sí. «No te enfades, venerable Jeque», intervino Abusoraka. Así son las costumbres actuales de Alamut. «El jefe supremo no ha salido ni una sola vez de sus apartamentos desde que se apoderó del castillo», explicó Ibrahim. «Durante días y semanas no habla con nadie excepto con los grandes daís». «¿Conocemos esos métodos?», le cortó Abulfacel. «Cuando todavía era raíz de Isfahan, dejaba que esperar adelante de mi puerta a todo aquel cuya voluntad quería doblegar. Pero mi puerta estaba siempre abierta de par en par para los amigos. Sobre esto le diré cuatro frescas a Aibi en Sabaj, hemos oído decir, venerable Jeque, que en el pasado lo ocultaste durante cuatro meses en tu casa cuando era objeto de las persecuciones del gran visir», insinuó el griego con una mirada astuta. El raíz lanzó una gran carcajada. «También te dijeron que lo creía loco. Me gustaría saber quién hubiera pensando de otro modo en mi lugar. He oído hablar del asunto», creyó conveniente agregar Abusoraka. «Pero confieso no saber a ciencia cierta cómo sucedió todo. Ali, ¿no sabes cómo sucedió todo?» «Pues bien, si os interesa, os lo voy a contar», dijo el ex raíz. Los daís se apresuraron a poner algunos cojines más sobre su cabeza para que pudiera tenderse cómodamente. Luego todos se colocaron a su alrededor con mil expresiones de respeto. Comenzó, no sin antes aclararse la voz, «Hace muchos años que no nos hemos visto, ahí bien Sabaj y yo». Teodo hace pensar que ha cambiado mucho en todo este tiempo. Pero en la época en que lo conocí era un bromista y un bufón inenarrable, insuperable. Teoda la corte reía con sus bromas. Uno solo de sus chistes bastaba para disipar el mal humor del sultán. Así se comprende que el gran visir haya terminado por tenerle celos y no haya dejado de hacerle una mala pasada. Hassan consiguió finalmente huir a Egipto y un año después apenas si la corte recordaba su nombre, con excepción naturalmente del gran visir que tenía buenas razones para temer su venganza. Entonces, cuando llegó a sus oídos que ahí bien Sabaj había abandonado Egipto, encargó a todos los informadores que tenía en el país que descubrieran su nueva residencia y, si encontraban al hombre, lo liquidarán. Pero se hubiera dicho que se lo había tragado la tierra. Y he aquí que un día, la cortina de mi puerta se aparta y deja entrar en mi habitación a un venerable jeque friolento, arropado en un gran manto de viaje. Tuve tanto miedo que creí que me daría un ataque. Cuando me recuperé les grité a mis criados, ¡eh, imbéciles! ¿Quién ha dejado entrar a este hombre en mi casa? Pero en aquel momento el hombre apartó de su rostro la solapa levantada de su manto y reconocí el rostro jocoso de mi amigo Hassan, milagrosamente sano y salvo. Fue sólo entonces cuando me puse a temblar. Rápidamente cerré las cortinas dobles de mi puerta. —¿Te has vuelto loco? Me irrité. —Cienes birros del visir están en tu búsqueda. —Y vienes a pasearte por Isfahan y a arrojarte sin avisar al cuello de un honrado musulmán. Se rió y según su vieja costumbre me golpeó el hombro. —Uveamos, miráis, mi buen Rau, dijo. Tenía muchos amigos cuando reinaba en la corte. Pero desde que caí en desgracia, todos me dais con la puerta en las narices. ¿Qué podía hacer? Yo lo quería, por eso finalmente lo invité a que se quedara en mi casa, pero cuidando de que nadie supiera nada. Es verdad que tenía que pasar la mayor parte del tiempo confinado en su habitación. Tenía paciencia y pasaba días enteros escribiendo o soñando, y nunca dejaba de divertirme con sus ocurrencias y chistes a la hora en que iba a visitarlo. Pero una vez me declaró algo que me sorprendió. Lo divertido del cuento es que recurrió a esa extraña manera, a ese tono ambiguo y bromista que adoptaba habitualmente cuando contaba algún chiste. Aunque también esa vez creí conveniente no tomarlo en serio y reírme. Pero me dijo esto, querido amigo, dame tres hombres absolutamente leales y en un año derribo al sultán y su reinado. Me reí hasta ahogarme. Pero, veréis, de pronto se puso serio, me cogió por los hombros y me miró hasta el fondo de los ojos. Aquella mirada era tan penetrante que sentí frío en la espalda. Finalmente habló, no puedo hablar más en serio, Raís Abulfacel Lumbani. Retrocedí de un salto y lo miré como si la novena maravilla hubiera aparecido en aquel instante en medio de la habitación. Y quien no se hubiera quedado boquiabierto al oír a alguien, y no a cualquiera, anunciarle que le bastarían dos o tres hombres para derribar un imperio que se extendía desde Antioquía hasta la India y de Bagdad hasta el mar Caspio. Se me ocurrió la idea entonces de que, debido a que vivía solo y acosado, se había vuelto loco. Le dirigí unas palabras tranquilizadoras y me retiré prudentemente a mis apartamentos. De inmediato mandé buscar al médico y le rogué que me recetara un remedio contra la locura. Repetidas veces le ofrecí aquel medicamento a mi infortunado huésped. Él lo rechazó y desde aquel día comprendí que ya no confiaba en mí. La historia divirtió mucho a los jefes. «¡Qué curiosa aventura!» exclamó el griego. «Totalmente a su medida. ¿Y qué piensas hoy de las palabras de Hassan, venerable Jeque?» Quiso saber a Busoraka. «Temo que haya hablado completamente en serio», dijo el otro con expresión sombría. Y paseó su mirada de uno a otro moviendo pensativamente la cabeza. En cuanto volvió a Bualí, se acercó solícito a su huésped, «Bueno, ahí bien Sabah te espera». El rey se levantó lentamente de sus cojines, saludó a todos en redondo, inclinándose levemente, y siguió al grande y atravesaron un interminable corredor. Un negro gigante, con las armas empuñadas, montaba guardia en cada extremo. Luego llegaron a una escalera de caracol muy empinada que parecía llevar a lo alto de una torre. Comenzaron a subir. «Ahí bien Sabah se ha instalado en lo alto de una torre». Tronó el raíz enjugándose el sudor que vanaba su frente. «¿Lo has adivinado, venerable Dey?» La escalera se volvía cada vez más estrecha y cada vez más empinada. El grande y trepaba como si hubiera tenido veinte años. Esto dejó todavía más sin aliento al raíz. «Detengámonos un poco», dijo al fin. «Estoy sin aliento. Ya no soy joven». Hicieron una breve pausa y el viejo raíz recuperó un poco el aliento. Luego volvieron a trepar. Pero unos instantes después Abulfacel masculló de nuevo, por las barbas de mi padre. «No se termina nunca esta maldita escalera. Seguro que el zorro instaló su guarida en esta altura para seguir riéndose a costa nuestra». Abualí se reía en su fuero interno. Se acercaban a lo alto de la escalera y el ex raíz estaba sin aliento. Este iba con la cabeza tan gacha que ni se fijó en el centinela que montaba guardia en lo más alto, cerrando el paso a los apartamentos, cuando acabó de franquear los últimos escalones, casi choca de frente con dos piernas negras y desnudas. Sorprendido levantó la mirada, tuvo tanto miedo que retrocedió de un salto. Como una estatua de bronce, un negro medio desnudo, grande y fuerte como una roca, estaba de pie frente a él, empuñando una formidable espada que al raíz le habría costado levantar con ambas manos. Abualí sujetó al anciano para que no cayera por la escalera. Abulfacel rodeó en silencio al centinela mudo e inmóvil. Una vez en el corredor, se volvió una vez más y sorprendió la mirada que lo seguía. El negro ponía detrás de él unos ojos en blanco poco tranquilizadores. Aún no había visto un sultán o un satán bien custodiado, farfulló el huésped. Este africano armado con semejante espada no constituye un recibimiento muy alegre, el cálifa de El Cairo envió de regalo a Hassan un gran destacamento de estos eunucos, comentó Abualí. Son los mejores centinelas que se pueda imaginar. Sabes. Este alamut en su conjunto no es muy de mi gusto, se quejó el raíz. Se ve poca comodidad. A mi edad. Llegaron ante una puerta custodiada por un centinela idéntico al primero. Abualí murmuró unas palabras y el negro levantó la cortina. Entraron en una antesala amueblada someramente. El grande y tosió. Algo se movió detrás de uno de los tapices colocados como cortinas. Una mano invisible levantó el pesado tejido. A través de la abertura apareció el jefe supremo de los ismailitas, Hassan A. Y. Sabah. Sus ojos brillaban con una expresión gozosa. Se dirigió a paso rápido hacia su viejo amigo y le sacudió enérgicamente la mano. «Mira. Mira. Si es mi anfitrión de Isfahan. Espero que esta vez te hayas ahorrado el traerme un remedio contra la locura». Con una alegre sonrisa hizo entrar a los dos ancianos en su habitación. El raíz se encontró en un cuarto amueblado cómodamente, todo hacía pensar allí en la habitación de un sabio. Las estanterías recorrían los muros, cargadas de libros y de hojas oscurecidas por la escritura. El suelo estaba cubierto por alfombras. Diversos instrumentos de astronomía, de medida y cálculo, tablillas y cálamos, un tintero provisto de todo lo necesario para el trabajo de un escriba, atraían alternativamente sus miradas. El visitante abarcó todo aquello con una mirada de asombro. No lograba relacionar con el pensamiento lo que había visto abajo en la austera fortaleza y lo que ahora tenía ante los ojos. «Entonces no me traes un remedio contra la locura». Bromeó Hassan que se acariciaba sonriendo su larga barba que, salvo algunos pelos, era de un hermoso y profundo color negro. «Puedo saber ahora cuál es la generosa intención que te trae hasta aquí, al extremo del mundo». «No, en realidad ya no es tiempo de traerte un remedio contra la locura», declaró finalmente el raíz. «Pero Mutsufer me ha confiado una noticia para que te la transmita, por orden del sultán, el emir Arslan Teasi salió de Amadán y marcha sobre Alamud con un ejército de 30.000 hombres. La vanguardia de la caballería turca podría llegar hoy o mañana delante de Rubdar y acampará dentro de pocos días bajo los muros de tu fortaleza». Hassan y Abu Ali se miraron un momento. «Ya». Preguntó con aire pensativo. No contaba con una decisión tan rápida. Teodo esto parece indicar ciertos cambios en la corte. Hizo sentar a su amigo en un diván con cojines, se instaló a su lado y se puso a reflexionar moviendo la cabeza. «Te diré todo lo que sé», siguió Abulfacel. «Por tu parte, debes desalojar este lugar lo más pronto posible». Hassan guardó silencio. El raíz lo miraba a hurtadillas. No representaba sus 60 años. Los ágiles movimientos de su cuerpo eran aún los de la juventud. Tenía el cutis terso, todavía iluminado por grandes ojos inteligentes cuya mirada era viva y penetrante. En cuanto al resto, no había mucho que decir, estatura media y la silueta de un hombre de corpulencia corriente ni enjuto ni gordo. Y respecto del rostro, una larga nariz recta, labios gruesos de dibujo enérgico. El personaje había conservado su voz fuerte, sus maneras directas, y esa entonación voluntariamente burlona que delataba un fondo irónico. Pero cuando reflexionaba, su rostro cambiaba profundamente. Su sonrisa desaparecía y sus rasgos adquirían una expresión sombría e incluso dura. O bien parecía ausente y como absorto en la contemplación de alguna invisible figura, como sucede a menudo con la gente dotada de fértil imaginación. Uveístou bajo este aspecto, inspiraba sin quererlo temor en los que dependían de él. De manera general se podía decir de él que era un hombre hermoso. Incluso mucha gente lamentaba que en numerosas ocasiones manifestara la conciencia de sus ventajas. Dame detalles, te escucho, dijo finalmente dirigiéndose a su huésped y frunciendo el ceño. Por si aún no lo sabes, pronunció lentamente el raíz, te informo que tu viejo enemigo Nisam al-Mulk ya no es gran visir. Hassan se incorporó. Un temblor le recorrió todo el cuerpo. ¿Cómo dices? exclamó como si no creyera lo que oía. El sultán destituyó a Nisam al-Mulk y ha nombrado provisionalmente en su lugar al secretario de la sultana. Te ayectiva al-Mulk. Se asombró Abu Ali con aire satisfecho. Es aliado nuestro. Ya no lo es, desde que la sultana espera que su hijo sea llamado legalmente a la sucesión del trono, explicó el raíz. Baja traición, gruñó el grande. Hassan pensaba en silencio. Inclinado hacia delante, se había puesto a dibujar círculos con el dedo en la alfombra. Los otros dos ancianos se callaron también, limitándose a seguir con la vista los gestos de su anfitrión y esperando visiblemente que tomara la palabra. Si el secretario de la sultana reemplaza a Nisam al-Mulk, dijo finalmente Hassan, está claro que nuestra posición en la corte ha cambiado fundamentalmente. Esto desbarata de alguna manera mis cálculos. Pensaba gozar de paz hasta la primavera. Para entonces, mis preparativos estarían terminados. Habrá que acelerarlo seriamente. Ali, y me olvidaba lo más importante. Prosiguió el mis. Nisam al-Mulk ha conservado el rango de visir, pero sólo para que le confiaran una misión precisa, aniquilar el ismaelismo en el más breve plazo. Eso significa un combate a muerte, observó Abu Ali con tono rudo. El ex-gran visir está en la situación del lobo al que se le ordena exterminar el rebaño. Teodavía no somos un rebaño de ovejas, bromeó Hassan. Acababa de tomar una decisión y parecía haber recuperado toda su serenidad. Tenemos que tomar disposiciones urgentes, prosiguió. ¿Qué piensa Mutsufer? Está dispuesto a ayudarnos. Hemos examinado minuciosamente todas las posibilidades, respondió Abulfacel. Te quiere y está dispuesto a cubrir tu retirada ante la caballería turca. Por lo demás, enfrentado el grueso del ejército del emir, no puedes batirte en retirada solo. Entiendo, entiendo, murmuró Hassan, mientras su acostumbrada sonrisa bromista se dibujaba en sus labios y le encendía una llama en los ojos. ¿Y dónde me aconseja su inteligente majestad que debo retirarme? Son justamente esas posibilidades las que hemos discutido más acaloradamente, dijo el raíz, fingiendo no haber advertido el aire malicioso de Hassan. Solo tienes dos salidas, la más corta, hacia occidente, atraviesa el país de los salvajes kurdos. Te permitiría llegar a Bizancio y a Egipto. La más larga, hacia el este, es la que te aconseja Mutsufer. Hacia Mervo incluso hacia Nisapur. Usain al-Kain podría unirse a ti con sus fuerzas y luego no tendríais más que retiraros juntos hacia Kabul, donde siempre encontrarás algún príncipe oriental que te dé asilo. Notable proyecto, observó Hassan divertido. Y si resultara que mis tropas no fuesen lo bastante móviles frente a la caballería del sultán. Te también pensamos en esta eventualidad, prosiguió el raíz acercándose más a su anfitrión. Si la retirada con tu gente te parece demasiado arriesgada, entonces Mutsufer te ofrece refugio a ti y a tu séquito. Justamente para esto me ha enviado hasta aquí. Mutsufer es un espíritu sagaz y no olvidaré fácilmente este testimonio de simpatía. Pero no puede ver en mi cabeza ni leer en mi corazón. La voz de Hassan adquirió una entonación seca y decidida al pronunciar estas palabras. Alamut es inexpugnable. Por ello nos quedaremos en el castillo. Aplastaremos a la caballería turca y cuando el grueso de las tropas del sultán llegue ante la fortaleza estaremos listos. Abu Ali miró a Hassan con ojos brillantes, ojos llenos de confianza. Abdu Fazel se mostró atemorizado. Mi querido Hassan, siempre te consideré un hombre hábil y desenvuelto, dijo. En estos últimos tiempos tu prestigio se ha extendido considerablemente y se habla de ti en todo el Irán. Te también has probado, mediante tus intrigas en la corte, que podía ser un hombre de estado mejor capacitado que muchos otros. Pero lo que dices me llena sinceramente de inquietud y de espanto. Apenas he acabado la mitad de mi obra, respondió Hassan. Hasta ahora confiaba efectivamente en mis aptitudes de hombre de estado. Ya es hora de que experimente lo que puede lograr la fe. Había subrayado esta última palabra. Uve volviéndose entonces hacia el grande y, uve a reunir el consejo de jefes, ordenó, la tropa debe estar en pie de guerra al momento. Los alumnos pasarán a partir de mañana la prueba que los consagre Fedallines. Teodos deben saberlo todo. Tú dirigirás el gran consejo en mi lugar. Les dirás a los jefes que se acercan unos visitantes y que hemos decidido esperarlos aquí. Que cada cual te dé su opinión. Una vez que los hayas escuchado a todos, volverás a darme un informe. Que el capitán ordene a los oficiales que tomen todas las medidas para asegurar la defensa de la fortaleza. Teodos será hecho como lo ordenas, aprobó el gran day, y abandonó la habitación. El redoble de los tambores y el mugido del cuerno llamaban poco después a la tropa a las armas y a los jefes a reunión. Con el rostro grave, Abualí esperaba en la sala del consejo. Los daisí oficiales estuvieron allí en un instante. Cuando se hubieron reunido todos, el gran day los miró uno tras otro. El sultán ha depuesto al gran visir, comenzó sin más preámbulo, y le ha confiado una misión urgente, aniquilar el ismaelismo. El emir de Amadán, a Arslan Teasi, marcha sobre Alamut con treinta mil hombres. La vanguardia de la caballería turca se encontrará hoy o mañana delante de Rubdar. En pocos días, las banderas negras pueden flamear delante de las puertas de nuestra fortaleza. El comandante de la plaza de Rai, Mutsufer, nos ha prometido ayuda. Aunque nuestro mejor aliado es nuestra voluntad de vencer. Seiduna me ha encargado pediros vuestra opinión sobre la manera más segura de resistir el ataque. Una vez que haya oído vuestros consejos, dictará las medidas necesarias. Sentados en sus cojines, los jefes se lanzaron entre sí miradas de sorpresa. Uno de ellos susurró una observación al oído de su vecino y luego permaneció largo rato silencioso, «Capitán, tú, que eres un soldado experimentado», lanzó finalmente a Buali hacia Minutcheher, «¿Cuál es, según tú, la cosa más importante que hay que hacer?» «No debemos temer el asalto de la caballería turca», respondió el capitán. «La fortaleza puede resistir un ataque de este tipo, el que quiera tomarla por la fuerza corre derecho a una vergonzosa derrota. Pero ¿cuánto tiempo podremos resistir la presión de un ejército de 30.000 hombres que habrán traído máquinas y aparatos de sitio? Aquí está el problema. Con los víveres de que dispones en este momento en la fortaleza, ¿cuánto tiempo podemos resistir?» Preguntó el griego. «Digamos seis meses, como mínimo», respondió el militar. «Pero si tenemos tiempo de enviar una caravana a Starai, Mutsufer puede aprovisionarnos para resistir seis meses más. Importante decisión», señaló a Buali, que anotó algo en su tablilla. Abd al-Malik había tomado la palabra, «En mi opinión, sería torpe dejamos encerrar demasiado pronto en el castillo. Siempre podríamos intentar coger a las vanguardias turcas en campo abierto, sobre todo si Mutsufer nos manda realmente refuerzos. El grueso del ejército del sultán se halla aún lejos. Este plan, como se puede imaginar, hizo mucho efecto entre los jóvenes oficiales. Cuidado con correr demasiado», les previno Abusoraka. «Debernos pensar que tenemos en el castillo a nuestras mujeres y a nuestros hijos, que sería de ellos si tuviéramos que sufrir un revés en el campo de batalla. Siempre he dicho, se acaloró Ibrahim, que las mujeres y los niños no debían contar para los combatientes. Recuerda que no soy el único que tiene a los suyos en la fortaleza», le contestó Abusoraka, haciendo claramente alusión a las hijas de Hassan. El de Ibrahim se mordió los labios de cólera. «Pues bien, dejadme daros un magnífico consejo», dijo riendo Aliakim. «Pongamos a las mujeres y a los niños a lomo de camellos y mulas y enviemoslos a Mutsufer. La caravana solo tendrá que traernos de vuelta los víveres necesarios. Mataríamos tres pájaros de un tiro, reduciríamos el número de bocas que alimentar en el castillo, nos ahorraríamos las terribles preocupaciones por los nuestros y la caravana no haría la mitad del camino de balde. La idea es inteligente», reconoció Abualí anotando en la tablilla la sugerencia. Pronto estaban enzarzados en una gran discusión. Disputaban sobre lo que faltaba aún en el castillo, se peleaban por el reparto de las tareas que le incumbían a cada cual. No hubo ninguno que no diera su opinión sobre los menores detalles del asunto. Finalmente Abualí levantó la sesión. Se ordenó al jefe de la plaza esperar las disposiciones definitivas y se apresuró a ir a ver a Hassan en lo alto de la torre. Hassan había tenido tiempo de informarse con el ex-raíz de Isfahan de los cambios que habían podido acontecer en la corte para motivar una decisión tan rápida del sultán. En efecto, hasta entonces había permanecido en estrecha relación con los círculos del gobierno, pues Teayectí Balmulk, visir de la joven sultana turca Natuna, representaba para él un inestimable papel de informador en este asunto. El sultán Malik había instituido heredero legal del trono a su hijo mayor Barkiarok, fruto del matrimonio con su anterior esposa. El joven, que tenía 20 años, acababa de someter a una partida de príncipes rebeldes durante una campaña a lo largo de la frontera india. La joven sultana había aprovechado su ausencia para intentar garantizar a su hijo Muhammad, de cuatro años, la sucesión al trono de Irán. Nisam al-Mulk era de los más recalcitrantes opositores de este proyecto. El soberano sufría tanto la influencia de su viejo visir como los encantos de su joven y bonita esposa. El gran visir creía haber encontrado una poderosa ayuda en el califa y en el clero sunnita. La sultana estaba por su parte apoyada por los numerosos enemigos de Nisam y de manera general por todos los que soñaban con verlo reducido a la impotencia. Para que el partido de la sultana tuviera también su contrapeso frente al clero sunnita, el visir particular de ésta había tratado de establecer contactos con los partidarios de Ali, de los que Hassan era el jefe. Estas disensiones cortesanas llevaban agua al molino del amo de Alamut. Él había dado la seguridad a la sultana de que sus partidarios apoyarían su causa en todo el Irán, y Teayektiv al-Mulk se había comprometido delante de él a convencer a la hermosa turca Natuna de hacer todas las presiones posibles para calmar al soberano, a quien sus recientes éxitos militares en el norte del país podían muy bien empujar a alguna acción intempestiva. Durante dos años, la sultana y su secretario habían cumplido sus promesas. Cuando Nisam al-Mulk presionaba al sultán para intervenir contra los ismailitas, ellos se las ingeniaban para minimizar el peligro que representaban estos últimos, alegando que todos los temores del gran visir se debían al odio personal contra Hassan a Ibi en Sabah. El sultán solo pedía escuchar esta canción. Como estaba más bien del lado de Nisam respecto de la sucesión del trono, se sentía tanto más inclinado a hacer concesiones a la sultana y a su visir en lo tocante a los ismailitas. Ahora bien, el raíz Sabúl-Facel acababa de traerle informaciones a Hassan que parecían trastornarlo todo, informaciones que recibía por boca del enviado de Mutsufer en la corte de Isfahan. Nisam al-Mulk había sabido que Hussein al-Keyni había comenzado a reunir sus fuerzas alrededor de la fortaleza de Surbumbadán, tras haber levantado en nombre de Hassan a todo el Kuzistán contra el sultán. Había razones para temblar. Sabía que con Hassan tenía una cuenta pendiente, y eso lo empujó a jugarse las últimas cartas con el soberano. En efecto, muchos años antes había desprestigiado a Hassan ante su amo utilizando la astucia, pintándolo como un bromista desprovisto de todo talento pero que, pese a esto, alimentaba el proyecto de eliminarlo, a él, vizir de la corte, mediante una baja impostura. El sultán se había enfadado y Hassan había tenido que huir de Isfahan aquella misma noche. Sin embargo, en esa ocasión el soberano había concebido la falsa idea de que los éxitos de Hassan no debían ser tomados en serio. Fue necesario, pues, que el gran vizir le confesara que en el pasado había desprestigiado a Hassan ante su persona sirviéndose de argumentos infundados y que, en realidad, el jefe de los ismailitas era un hombre capaz y peligroso. Según contaban, el sultán, lívido de cólera y despecho, había empujado con el pie al anciano arrodillado y atónito, y se había retirado a sus apartamentos. Poco después decretó que Nisam había dejado de ser gran vizir y que el secretario de la sultana lo sucedería provisionalmente en este puesto. Al mismo tiempo, Nisam había recibido la orden tajante de vencer a Hassan en el plazo más corto y aniquilar para siempre el ismaelismo. Así se entiende que la sultana y su secretario hubieran abandonado a su aliado de ayer, ahora que su peor adversario había sido eliminado y ya no tenían necesidad de ninguna ayuda para ejercer definitivamente su influencia sobre el sultán. Después de horas tan agitadas, el monarca había partido hacia Bagdad con toda su corte para visitar a su hermana y a su cuñado, el califa. En efecto, tenía en la cabeza un plan importante, convencer a este último de que reconociera como heredero del califato al hijo que recientemente había tenido el califa, comendador de los creyentes, con la hermana del sultán, este de raza turca. Cuando Abu Ali volvió a dar su informe, Hassan conocía todos los detalles de las últimas intrigas de la corte de Isfahan. Ahora deseaba prestar la mayor atención a la opinión de sus jefes. Una vez que el grande y hubo terminado, se levantó y se puso a recorrer la habitación. Le daba vueltas a la situación en la cabeza, pasando revista a las soluciones que se le ofrecían. Finalmente se volvió hacia Abu Ali, Teoma tu tablilla y escribe. El grande y se sentó en la postura del escriba, colocó la tablilla sobre su rodilla izquierda y levantó el cálamo. —Estoy listo, ay bien Sabah. Hassan se inmovilizó junto a él, con el fin de leer por encima de su hombro, y comenzó a dictar las directivas, llenas de muchas explicaciones útiles, respecto del recibimiento a la caballería turca, comenzó, Abd al-Malik tiene razón, no debemos encerramos en el castillo demasiado pronto. La sorprenderemos a descubierto, en un lugar determinado, y la dispersaremos. Para ello, debemos preocuparnos de que Mutsufer nos envíe a tiempo sus tropas de refuerzo. Tú, Abu Ali, tomarás el mando del ejército que recibirá a la vanguardia del sultán. Minutche Er asumirá la defensa de la fortaleza. Pondrá mala cara ya que le gustan los campos de batalla en los que no se escatima la sangre, pero necesitamos de su capacidad para que la ciudadela esté preparada ante cualquier eventualidad. Enseguida es de gran importancia deshacernos de las bocas inútiles y otros pesos muertos. Abd al-Malik deberá poner a las mujeres y a los niños de los geran salomo de camello y mulas antes de la noche, quiero que la caravana parta inmediatamente después de la última plegaria. Mutsufer es un alma buena y tendrá, mal que le pese, que cargar con este fardo viviente. Además es preciso que un mensajero parta parará y con el fin de informarlo de todo lo que le espera, deberá preparar urgentemente los víveres que la caravana traerá de vuelta, y despachamos en el acto todas las tropas que pueda poner a nuestra disposición. Que ponga a las mujeres y a los niños a trabajar con el fin de ganar tiempo y evitar mayores gastos. Y tú, ¿qué piensas hacer, amigo Abulfacel? Miró al Miss con sonrisa disimulada. Y os saldré al mismo tiempo que la caravana de Abd al-Malik, respondió el ex comandante. No quisiera por nada del mundo encontrarme en esta ratonera cuando el ejército del sultán arremeta contra vosotros. Mis consejos y los consejos de Mutsufer no han servido de nada. Cumplí con mi deber. Solo me queda poner pies en polvorosa y perderme en la niebla mientras me quede tiempo. Tu decisión me conviene a las mil maravillas, dijo riendo Hassan. Tu escolta bastará para proteger la caravana. Así Abd al-Malik solo tendrá que llevar un puñado de hombres. Que, para el regreso, Mutsufer nos dé algunos hombres de escolta, con eso bastará. También espero que cuidará del amable gentío de nuestros gerans. Luego, dirigiéndose de nuevo a Abu Ali, que un mensajero parta al punto para Rudbar y le transmita a Buzrucumid la orden de que de lado todo lo que tenga entre manos y venga a reunirse con nosotros en Alamut. Lo necesito. Lamento que Kucistán esté tan lejos y que Usain Al-Kaini no pueda llegar en el tiempo que nos queda. Pero él también debe ser informado. En realidad aquí van a suceder cosas que asombrarán a las generaciones futuras. Perdido en sus pensamientos, daba la impresión de estar embargado por una suerte de risa interior. Tras un corto silencio, se dirigió al raíz, me parece que sigues tomándome por un imbécil, como en los viejos tiempos de Isfahan. Solamente ves marchar sobre nosotros, que apenas somos un puñado de hombres, un ejército de treinta mil hombres pero no ves a los ángeles corriendo en nuestra ayuda y velando por nosotros como velaron antaño por el profeta y los suyos en la batalla de Badr. Bromeas, bromeas siempre, respondió Abulfacel con una sonrisa ácida. En efecto, no le gustaba que Hassan intentara burlarse de él en semejantes circunstancias. No, no bromeo, viejo amigo, dijo alegremente Hassan. Digamos que solo hablo en imágenes. Ya te lo he dicho, os preparo una sorpresa, una sorpresa tal que no creeréis ni a vuestros ojos ni a vuestros oídos. Hubo ya mostrar los prodigios que puede llevar a cabo la fe. Luego siguió dictando sus órdenes y concluyó dirigiéndose a Abu Ali, informa exactamente a cada cual sobre las tareas que les asigno. Escoge personalmente a los mensajeros y redacta rápidamente las órdenes. Deben partir enseguida. Que Abdal Malik me traiga a mis dos hijas antes de partir. Cuando hayas terminado, reunirás a la tropa y les anunciarás a los hombres que el sultán nos ha declarado la guerra. Finalmente ordenarás a los alumnos que se preparen, pues mañana por la mañana temprano comenzará para ellos la prueba. Cuento con que pongan buena cara, amenázalos si es preciso con negarles la consagración. Por la noche, los reunirás en la sala de oraciones y los consagrarás fedallines a todos. Que este sea para ellos el momento único, el más solemne, que les haya sido dado vivir en este mundo. Teodo ello sobre el modelo de lo que conocimos en el Cairo, está claro. Perfectamente claro, oh, ahí bien Sabaj. Hassan se despidió de los dos ancianos. Tras lo cual se tendió en los cojines y se puso a pensar en las decisiones que acababa de tomar. Cuando se convenció de que no había olvidado nada importante, se adormeció con la mayor tranquilidad del mundo. La tropa seguía esperando bajo el sol abrasador del patio. Los hombres habían podido ver que sus superiores entraban en el edificio del Jefe Supremo. No habían vuelto a salir sino al cabo de un largo rato. Los soldados dominaban mal su impaciencia. Los alumnos, de pie en dos filas delante del cuartel, derechos como cipreses, miraban fijamente al frente. Teodavía sentían el placer del orgullo que les había proporcionado el honor de haber sido escogidos para recibir al viejo dignatario. Pero también ellos comenzaban a perder la paciencia. Sulaiman fue el primero en romper el silencio. Me gustaría mucho saber lo que sucede. Te al vez vayamos a terminar de una vez con esta maldita instrucción, me parece que quieres tener barba antes de tener bozo, ironizó Yusuf. Una risa recorrió las filas. En cuanto a mí, contestó Sulaiman, tengo la impresión de que tienes miedo de que se te deshaga la grasa de la barriga. ¿Acaso temes oír el redoble del tambor o la llamada del cuerno? Solo tengo curiosidad por saber quién de nosotros será el primero en enfrentar al enemigo. Seguramente tú, no es cierto. Aunque con tus largas piernas siempre puedes correr. En el momento decisivo tendrás que contentarte con contemplar mi espalda, dejad de pelearos, intervino a Evian Teair. Teodavía no habéis matado al oso, si me volviéramos que podría escuchar lo que hablan los jefes, suspiró Obeida. ¿Querrás convertirte en una mosca cuando aparezca el enemigo, ironizó Sulaiman? Si una lengua afilada bastara para vencer al enemigo, tú serías el primero de los héroes, se burló Obeida, y el trono de Irán se tambalearía en sus cimientos. Y yo conozco a un Obeida que podría temblar perfectamente delante de mis puños uno de estos días, lo amenazó Sulaiman. El caporal Abuna cruzó corriendo. De paso, les dijo a media voz, parece que va a haber baile, muchachitos. Las tropas del sultán marchan sobre nosotros. Se callaron. Ahora sentían en el hueco del estómago una vaga angustia, que progresivamente se convirtió en entusiasmo y dicha salvaje. Bueno, por fin. Exclamó Sulaiman, con verdadera sinceridad. Se miraron. Tenían los ojos y las mejillas encendidos. De vez en cuando uno de ellos sonreía. La imaginación comenzaba a caldearse, entreveían la perspectiva de acciones heroicas. Realizaban hazañas imposibles. Se cubrían de gloria, accedían a la inmortalidad. Caray. Esta espera no acabará nunca. Explotó Sulaiman, que no podía aguantar más. Que al menos nos den la orden de montar a caballo y vencer a los herejes. Abuna, acompañado de dos hombres, atravesó el patio. Llevaban tres caballos de las bridas, dos corceles negros y el caballito de Abualí. Alguien susurró, Seiduna va a hablar un murmullo atravesó las filas. ¿Qué? ¿Quién va a hablar? Seiduna. ¿Quién lo dijo? El caballo blanco es el de Abualí. Uno de los dos caballos negros pertenece al capitán. ¿Y de quién es el tercero? Delante de la entrada del palacio, el centinela acababa de inmovilizarse levantando su arma. El grande y los demás jefes salieron del edificio. Abualí, el capitán y el de Ibrahim montaron los caballos que esperaban. Los demás jefes fueron a reunirse con sus compañías. Cada uno de ellos, colocado al frente de sus hombres, ordenó entonces a estos que volvieran la cabeza hacia el palacio del jefe supremo. Abualí y sus dos compañeros cabalgaron hasta el borde de la terraza superior. Luego el grande y levantó el brazo para pedir silencio. En efecto, un silencio sepulcral invadió al instante los dos patios inferiores. El grande y se alzó levemente sobre los estribos. Con voz firme gritó, creyentes ismaelitas. En nombre de nuestro amo y jefe supremo. Ha llegado el momento de la prueba decisiva. Con las armas en la mano, tendréis que probar vuestra devoción y el amor que les tenéis a los santos mártires y a nuestro guía. Su verdugo, el hijo de perra Arslan Teasi, por orden del sultán, marcha contra nosotros, creyentes ortodoxos, a la cabeza de un gran ejército. Su intención es exterminamos. Dentro de pocos días, los cuernos de su caballería resonarán delante de Alamut y la bandera negra del perro Abbasida flotará ante nuestra fortaleza. Por eso ordeno, en nombre de nuestro amo, que ninguno de vosotros os separéis de hoy en adelante, ni de día ni de noche, de vuestra arma. El que infrinja esta orden será considerado rebelde y ejecutado de inmediato. A la llamada de los cuernos deberéis encontraros sin demora en vuestro lugar de reunión. V. Vuestros superiores os darán órdenes detalladas. Movió las riendas y miró en dirección de los alumnos. Fue a ellos a quienes se dirigió ahora, V. Vosotros que estáis dispuestos a sacrificaros, escuchad la orden de vuestro amo. A partir de mañana seréis llamados a pasar la prueba. El que la supere con éxito será consagrado esa misma noche. Os hago por ello esta llamada, preparad vuestro espíritu pues el momento de la consagración será para cada uno de vosotros el punto culminante de toda una vida. Se volvió de nuevo hacia el grueso de la tropa. Su voz resonó en todo Alamut. Combatientes de la causa ismailita. Recordad la palabra de los profetas. Combatid como leones. Pues el miedo no salvará a nadie de la muerte. Alá es Alá y Mahoma su profeta. Uven a nosotros, Almadi. Un soplo de agitación corrió entre los alumnos como si el rayo hubiera caído sobre sus cabezas. El gran día de la prueba estaba frente a ellos, y nadie se había preparado en serio para pasarla. Líbidos, se agitaron en sus sillas mirándose entre sí de reojo. Ahora al sultán. Exclamó Sulaiman. Como no sabemos nada, lo mejor que podemos hacer es declararnos simples soldados. Sí, nos declararemos todos como tales y que luego hagan con nosotros lo que quieran, aprobó Obeida. Yusuf era el más pusilánime de todos. Enjugándose permanentemente el sudor de la frente, esperaba contra todo pronóstico que brillara la esperanza de una tregua. ¿Será en realidad tan terrible? Preguntó con aire contrito. ¿Caerás cuán largo eres? Bromeó sarcásticamente Sulaiman. Yusuf suspiró tristemente y se tapó la cara con las manos. ¿Pero qué se puede hacer por el momento? Preguntó Nayim. Arrójate al Sarad, es lo que mejor puedes hacer, ironizó Sulaiman. Entonces Aibien Teair tomó la palabra, uveamos, vamos amigos. ¿Pensáis que nuestro amo nos habría elegido como alumnos para rebajamos luego al rango de simples soldados? De todos modos hemos aprendido aquí dos o tres cosas. Por mi parte, iré a meter la cabeza en mis notas e intentaré revisar un poco todo ese fárrago, y os sugiero hacer lo mismo. Pues entonces, aconsejanos, leenos un poco, dijo, dijeron todos. Aibien Teair los invitó a reunírsele en la terraza. Se sentaron en el suelo, con sus tablillas y sus notas en la mano, e Aibien Teair les hizo preguntas. Intentó explicarles lo mejor posible lo que no entendían bien. Con esta actividad la inquietud de todos se calmó bastante. De vez en cuando, todos temblaban pensando en el día que les esperaba. Cada cual sentía por anticipado una sorda angustia. Extrañamente, ya ninguno pensaba en el enemigo que se acercaba. Al otro extremo de la terraza inferior, un apretado seto de álamos y cipreses frondosos disimulaba a la izquierda de la torre el edificio de los Gerans, vecino de los Palomares. Abd al-Malik cayó como un buitre en medio de los niños y las mujeres y les ordenó que se prepararan para una inmediata partida. Gritos, cloqueos, sollozos, idas y venidas afanosas siguieron a su orden. Los guardianes eunucos asistían a todo aquello con una indiferente tranquilidad, hasta el momento en que el de y los apremió para que ayudaran a la mudanza de las mujeres. Mientras tanto, una docena de camelleros había aparejado mulas y camellos delante del edificio. Los oficiales y los dais llegaron finalmente para decir adiós a sus mujeres e hijos. Abusoraka tenía dos esposas en el castillo. La primera era una mujercita de su edad, avejentada y sin dientes. Le había dado dos hijas que se habían casado en Nisapur. El de y estaba con ella desde la juventud, la necesitaba como un niño a su madre. La segunda era más joven y de ella tenía una hija y un hijo que él hacía educar en el harén junto a las dos hijas de Hassan. También amaba tiernamente a esta mujer y ahora que se iba comprendía de repente cuánto iba a echarla de menos. Le costaba dominar su emoción, pero no era conveniente dejar entrever los sentimientos. En cuanto a Alakim tenía por mujer a una anciana egipcia. La había traído desde el Cairo. No le había dado hijos y se murmuraba en el harén que antes de la boda había llevado una vida de mujer pública. El viejo médico gustaba evocar delante de los extraños la belleza milagrosamente preservada de su compañera. Personalmente maldecía la esclavitud y el dominio que tenía sobre él, pero cada vez que una caravana se detenía delante del castillo nunca dejaba de correr a comprarle un regalo con la esperanza de agradaría. Una vieja etíope hacía todo el trabajo doméstico de aquella amable dama. Ella no hacía a lo largo del día más que tenderse sobre cojines, maquillarse, vestirse de seda y soñar. El capitán Minutcher, que sólo tenía una mujer en el castillo y le había confiado el cuidado de tres hijos que había tenido de sus dos mujeres anteriores, se contentó con hacerles breves despedidas a todos. En realidad, temía enternecerse y demorarse más de lo necesario. Fue así como los hombres que tenían familia en la plaza se despidieron de los suyos y volvieron a sus deberes de hombres. Abusoraka y Aliaquim aprovecharon la ocasión para intercambiar algunas frases. — Ahora nos parecerá muy vacío el castillo, suspiró el primero. — Tengo que elogiar a esos filósofos que afirmaron que el placer obtenido de una mujer sigue siendo, con el comer y el beber, el único bien que vale la pena buscar en esta vida, ponderó el griego. Nuestros jefes supremos los desdeñan en pero, observó el dey. El médico hizo una mueca burlona. — Hablas como un escolar. Cogió a Abusoraka del brazo y le murmuró en el oído, que crees que ocultan nuestros amos allí, en esos jardines detrás del castillo. Tealvez una manada de gatitas. A otro perro con ese hueso. Teantu serían de no aprovecharlas. Seguramente nosotros dos no hemos probado nunca ese tipo de hoca cebada que ellos crían allí, lejos de las miradas indiscretas. Abusoraka se detuvo con aire pensativo. — En eso no te entiendo, terminó por decir. Dudo que se cueza algo allí, detrás de ese muro. — Pese a todo, estoy convencido de que todo ello no es para su diversión sino para el bien de todos nosotros, puedes creerme o no creerme, respondió el médico dejando transparentar un punto de decepción. — Pero quiero hacerte notar que el amo se reserva siempre el mejor plato. — Ali, estaba a punto de olvidar algo. Dijo el raíz a Bulfacel en el momento de despedirse de Hassan por la noche. Y siguió con un guiño malicioso, «Sí, aunque parezca increíble te he traído un regalo, a mi manera, pero tranquilízate que esta vez no se trata de un remedio contra la locura. Es incluso probable que te guste. ¿Acaso lo adivinas?» Hassan sonrió incómodo. Miró al raíz, luego a Abu Ali que se mantenía de pie aparte. — De verdad, no se me ocurre. — Pues bien, digamos que no podrás disponer de ese modesto regalo antes de haber adivinado de qué se trata, dijo el raíz burlón. — Tienes suficientes riquezas, desprecias los atavíos. Respecto de tu persona eres poco exigente, salvo en una cosa, lo adivinas ahora. — Me has traído tal vez un libro. — Exacto. — Querido. — Se trata en realidad de un escrito. — ¿Pero de quién? — ¿Cómo podría adivinarlo? — Quizás un autor antiguo. — Ahí vi ensina. — No. — Entonces alguien más contemporáneo. — ¿No será Algazali? — No, en verdad no creí oportuno traerte a este, bromeó el raíz. — Me pareció demasiado piadoso para ti. — El que te traje está muchísimo más cercano a ti. — Por alá. — No veo quién quieres decir. — Abu Ali sonrió y aventuró una pregunta, ¿puedo intentarlo yo? — Siento curiosidad. — Bueno, inténtalo, consintió Hassan abandonando. — Apostaría que el raíz te ha traído algo escrito por tu viejo amigo Omar Al-Khayyam. El excomandante estalló en carcajadas que sonaron como asentimiento. — ¿Cómo no lo pensé? — Exclamó Hassan llevándose una mano a la frente. — Escogí para ti cuatro poemas que uno de mis amigos copió en Nisapur. Los recibió de boca de Omar. — Pienso que te agradarán. — En efecto, no podías imaginar mejor regalo, dijo agradecido Hassan. — Te agradezco muchísimo tu atención. Abulfacel sacó de su túnica un sobre que alargó a su amigo. Hassan lo abrió y leyó. Cuando levantó la vista, tenía la mirada soñadora. — ¡Qué extraño! — Dijo después de un momento. — Recibir exactamente el mismo día noticias de mis dos condiscípulos, Nisamika y Iyam. Pero el eunuco anunciaba en la antesala la llegada de Abdal-Malik y las hijas de Hassan. — ¡Vete ahora, viejo amigo! — concluyó Hassan rodeando con el brazo los hombros del mismo, — Cuida a nuestras mujeres e hijos. — Te alvez algún día necesites algo. — Entonces acuérdate de mí, seré tu deudor. — Tras lo cual le hizo una señal a Abu Ali y los dos ancianos se marcharon. Abdal-Malik apartó la cortina y las dos hijas de Hassan, Adiyah y Fátima, avanzaron temerosamente. De inmediato se colocaron contra el muro, cerca de la puerta, mientras el dey se adelantaba con un paso firme hacia el Jefe Supremo. — Te traigo a tus dos hijas, Seiduna. Hassan miró a las niñas con ojos penetrantes. — ¿Por qué os quedáis ahí como dos gallinas miedosas? — Acercaos, les gruñó. — V. Vuestra madre os envía a importunarme para que la recuerde. — Sabe perfectamente que no podría controlar mi enfado al veros, está bien. De todos modos os recibo como me lo ordena mi deber de padre. Ahora, basta. Seguiréis al resto de la arena estará ahí, donde Mutsufer cuidará de vosotras. Y volviéndose enseguida hacia Abdal-Malik, le dirás a Mutsufer que sólo las alimente en proporción a lo que gane en hilando. Que no se fije en el hecho de que son mis hijas. Si no son dóciles, siempre puede venderlas como esclavas. Que guarde para sus gastos la mitad del precio que saque y que me envíe el resto. Uveamos. Deprisa, a orar y luego en camino. Las dos niñas se esfumaron como dos ratitas mientras Hassan retenía un momento más a Abdal-Malik. Mutsufer sabrá perfectamente cómo tratarlas. Es un hombre prudente y él mismo tiene una retaíla de hijos. Las niñas en pero esperaban al de y delante de la puerta. Ambas estaban llorando, sin embargo, tiene un rostro tan hermoso, dijo la menor. ¿Pero por qué no nos quiere? Suspiró la mayor en medio de las lágrimas. Abdal-Malik las acompañó fuera de la torre. No temáis, pequeñas codornices, les dijo para consolarías. Mutsufer tiene un corazón de oro y sus hijos se desvivirán por jugar con vosotras. Vamos, que no hay de qué quejarse. Capítulo 6 El cocinero había traído la cena pero Hassan ni siquiera lo había advertido. Sumido en sus pensamientos, sacó la antorcha de su soporte adosado al muro y lo acercó a la llama de su lámpara. Con un gesto hábil y prudente, apartó el tapiz que hacía las veces de puerta y podía inflamarse, y entró en el estrecho corredor desde el que una corta escalera llevaba hasta la terraza de la torre. Mantuvo la antorcha a una altura conveniente para poder iluminar el camino y llegó a una plataforma. Aspiró el aire puro y frío, se acercó al parapeto, levantó la antorcha encendida y la hizo dar tres vueltas por encima de su cabeza. Una señal idéntica apareció pronto en las tinieblas de abajo. Él hizo dar vueltas una vez más a su antorcha como señal de acuerdo y volvió a su habitación. Apagó la antorcha metiéndola en un gran apagabelas dispuesto a este efecto. Tras lo cual se envolvió ceñidamente en un amplio manto, apartó otro tapiz, esta vez en el muro opuesto, y, a través de una puerta estrecha entró en una habitación exigua que parecía una bodega pero a la que se habían cuidado de proveer de suaves alfombras. Levantó del suelo un martillo y golpeó un gón de metal brillante, su sonido agudo, que hacía vibrar un cable oculto, estaba directamente conectado con el pie de la torre. La celda se puso de repente en movimiento y comenzó a bajar, llevando a Hassan con ella, mediante un sistema de poleas hábilmente dispuesto, que manos invisibles manejaban desde abajo. La bajada fue larga. La angustia sobrecogía a Hassan en todos estos viajes aéreos. ¿Qué sucedería si una pieza de la máquina cedía o si la cuerda llegaba a romperse, precipitándolo a él y a la estrecha plataforma en las rocas que servían de cimientos a la torre? ¿Qué ocurriría si a uno de los negros en quienes él confiaba tanto se le ocurriera deteriorar a posta el dispositivo y lo mandara al otro mundo? Uno de aquellos hombres, cuya virilidad él había estirpado artificialmente, podía muy bien, en un acceso de lucidez brutal, tratar de vengar su dignidad humillada y asestar, por ejemplo, un buen mazazo en la cabeza de su amo. Sí, aquellos terribles centinelas que domaba con la mirada como si fuesen animales salvajes, a quienes fascinaba como serpientes ante el sonido de la flauta, podían muy bien revelarse. Él lo había hecho todo para consolidar su confianza. A nadie sino a él obedecían. El que pasaba delante de ellos temblaba, incluso Abualino podía reprimir un escalofrío de inquietud cuando se le cruzaban en su camino. Ellos eran el arma ciega gracias a la cual Hassan se imponía incluso a sus dais y a los jefes más feroces. Por intermedio de ellos ejercía desde arriba una terrible presión sobre sus subordinados. Para someterlos desde otro ángulo, esta vez desde abajo, y cogerlos como con una pinza, pronto tendría a sus fedallines. No trataba de hacerse ilusiones, los dais y los jefes no creían en nada, solo perseguían su beneficio personal. No podía dejar de comparar aquella máquina humana a la garrucha que lo ayudaba a moverse de arriba abajo de su torre, como en un pozo. Si una sola hipótesis fuera errónea significaría el hundimiento de todo el andamio. Un solo error de cálculo y la obra de su vida podría verse aniquilada. La máquina acababa de detenerse, la plataforma había llegado a la base de la torre. El negro que acababa de manejar las poleas levantó la cortina. Hassan entró en un pasadizo frío en el que imperceptibles corrientes de aire hacían temblar la llama de las antorchas como otros tantos pájaros asustados. Hube volviéndose hacia el eunuco que lo seguía, lo miró con ojos penetrantes. De nuevo se sentía tranquilo, completamente en calma. — Baja el puente. Ordenó rudamente. — ¿A tus órdenes, oh, Seiduna? El negro empuñó una enorme palanca y la bajó enérgicamente. Uno de los muros pareció ponerse en movimiento y se escuchó el murmullo del agua. Instantes después, el titilar de las estrellas apareció a través de una estrecha abertura, luego un amplio trozo de cielo. El puente bajó suavemente por encima del torrente. Un hombre provisto de una antorcha esperaba del otro lado. Hassan corrió hacia él. El puente volvió a levantarse tras de ellos, bloqueando la estrecha salida. Así se le devolvió al castillo su función perfectamente hermética. — ¿Algo nuevo, Adi? — Teodo está bien, oh, Seiduna. Llevarás a Miriam al pabellón de la izquierda, donde la esperaré. Luego irás en busca de Apama y la instalarás en el de la derecha. Pero ni una palabra a ninguna de ellas. — ¿A tus órdenes, oh, Seiduna? Los dos hombres habían intercambiado una breve sonrisa. Caminaron hasta una especie de acequia donde estaba amarrada una barca en la que se instalaron. Adi se puso a los remos. Tomaron un estrecho canal y pronto atracaron en una orilla de arena. Un sendero empinado subía el talud plantado en aquel lugar de hermosos árboles y matorrales floridos, en lo alto, un pabellón de vidrieras brillaba en la noche como si fuera un castillo de cristal. Adi abrió la puerta y se apresuró a encender la resma de las lámparas dispuestas en las cuatro esquinas de la habitación. Mil reflejos de agua centellearon en la superficie del estanque circular que ocupaba el centro del pabellón. Hassan abrió un grifo y un potente chorro de agua lanzó su haz líquido hasta casi rozar el techo. — No tengo intención de malgastar mi tiempo esperando, lanzó el amo de la casa al tiempo de tomar asiento sobre los cojines dispuestos contra el muro. — V.E. rápidamente en busca de Miriam. Tras lo cual abandonó sus pensamientos al suave murmullo del agua. — Te han absorbido estaba que no advirtió la entrada de la joven. — La paz sea contigo, oh, nieto de Sabah, saludo. Hassan se estremeció y luego le hizo alegremente una señal para que se acercara. Ella colocó en el suelo un gran canasto lleno de manjares y bebidas, se abrió el manto que se deslizó por sus hombros y se colocó de rodillas delante de él. — Hizo entonces el ademán de besarle la mano que él retiró con un punto de turbación. — ¿Cómo progresan las chicas? — Según tus directivas, oh, ay bien Sabah. — Bien. Aunque ahora la época escolar ha llegado a su fin. El sultán acaba de enviar un ejército contra nosotros. En pocos días sacan para al pie del castillo. Miriam abrió los ojos de par en par. Había tenido el tiempo justo de ver dibujarse en los labios de Hassan una fugaz sonrisa. — ¿Y estás tan tranquilo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo que deba suceder sucederá. Por ello no veo la razón de que no me sirvas del vino que has traído. Ella se levantó y preparó dos copas. No llevaba más que el fino camisón de seda rosa con el que dormía. Hassan la contempló. Las manos blancas de la joven, casi transparentes en la luz, sirvieron el vino de la garrafa en las copas. Era la perfección misma. Hassan reprimió el suspiro doloroso que de pronto sentía oprimirle el pecho. Sabía que era viejo y que todo en esta tierra llegaba demasiado tarde. Le ofreció una copa. Bebieron uno a la salud del otro y por un instante ella sorprendió en los ojos de aquel hombre duro un fulgor húmedo. Adivinó su oculta razón. Luego la acostumbrada sonrisa burlona afloró de nuevo a los labios de Hassan, hace tiempo que debes preguntarte, le dijo, de que pueden servirme estos suntuosos jardines y estos pabellones de cristal, y lo que pienso hacer en realidad con todas estas jóvenes a quienes he ordenado educar de una forma, ejem. Tan especial. Nunca me has interrogado respecto de esto y créeme que aprecio tu discreción. Miriam había cogido entre sus manos la mano derecha del hombre, que era fuerte y sin embargo muy suave. Buscó sus ojos con la mirada y le dijo, en realidad, nieto de Sabah, si no te lo he preguntado es porque hace mucho tiempo he supuesto tus propósitos. Te doy mi reino si lo adivinas. Hassan había acompañado esta frase con una sonrisa a la vez irónica y benevolente. ¿Y si de verdad lo adivino? Habla, habla. ¿Acaso no destinas estos jardines a tus fieles, como la mayor recompensa a su devoción y a su abnegación? ¿Estás equivocada, querida? Lo había pensando. No sé nada más. Miriam estaba completamente desconcertada, de lo que Hassan no dejó de regocijarse en secreto. Una vez te quejaste, ¿recuerdas? De aburrirte terriblemente bajo el sol, de que ya no te interesaba nada, de que las cosas habían dejado de gustarte. Me propuse entonces explicarte los filósofos griegos y nuestros filósofos, iniciarte en las ciencias de la naturaleza, en los móviles secretos del hombre, en los ocultos mecanismos de sus actos. Te expliqué lo mejor que pude las partes del universo. Te conté mis viajes, mis fallidas hazañas, te hablé de los príncipes, de los siás de los tiempos antiguos, de los sultanes y califas. A menudo te dije que aún tenía muchas cosas que contarte, pero que no había llegado la hora para hacerlo. Una vez te pregunté si estabas dispuesta a ayudarme a derribar al sultán Maliksa. Sonreíste y tu respuesta fue, ¿por qué no? Te cogí la mano en señal de que aceptaba tu consentimiento. Te al vez pensaste que bromeaba. Esta noche he venido a tomarte la palabra. Miriam le dirigió una mirada interrogativa. No sabía bien lo que había que pensar de aquellas extrañas palabras. Una vez más quisiera llamar tu atención sobre otro aspecto de las cosas, querida. A menudo me has dicho que no te era posible, después de lo que habías vivido en tu juventud, creer en algo. Entonces te respondí que una larga existencia dedicada a la búsqueda del saber me había conducido a la misma conclusión. Te pregunté, por consiguiente, ¿qué puede hacer el hombre que ha descubierto que la verdad, inaccesible en su principio, no puede existir para él? ¿Recuerdas lo que me respondiste? Perfectamente, oh, ahí bien Sabaj. Te respondí más o menos esto, el que ha descubierto que todo lo que la gente llama dicha, amor, alegría no es más que un conjunto de falsos cálculos, construido sobre hipótesis erróneas, solo encuentra en su corazón un terrible vacío. La única cosa que podría aún despertarlo de ese entumecimiento sería arriesgar su destino y el de los demás. Al y que es capaz de esto, le está todo permitido. Hassan silbó alegremente. Pues bien, querida, esta noche te traigo la posibilidad de arriesgar tu destino y el de los demás, estás satisfecha. Miriam, tras un breve movimiento de sorpresa, lo miró al fondo de los ojos. ¿Intentas plantearme algún acertijo? No. Solo te he traído algunos poemas de Omar Khayyam que me gustaría que leyeras. El destino quiere que este viejo amigo haya visitado mi memoria justamente esta noche. Como por casualidad, el raíz de Isfahan que, ya te lo he contado, me tomaba antaño por loco, me ha regalado hoy algunos versos suyos. Por lo demás, él fue también el emisario que nos comunicó que íbamos a recibir la visita del enemigo. Abrió el sobre y le alargó las hojas a Miriam. Siempre piensas en complacerme, le agradeció ella. No, no. Solo quería concederme el placer de oír tu voz. Sabes bien que no tengo inclinación natural por este tipo de exquisiteces, entonces debo leer. Apoyó la cabeza en la rodilla del anciano y leyó, «Estás embriagado, estás enamorado. Regocíjate. Las caricias y el vino te consumen. No lo lamentes. ¿Qué ocurrirá luego con nosotros? No te preocupes. Lo que seas. Jamás lo sabrás. Por tanto, a tu salud. ¡Qué sabiduría! Suspiró Hassan cuando ella terminó. Teodos pensamos demasiado en el porvenir. Es la razón de que el presente se nos escape siempre. En cuatro versos, toda una mirada sobre el mundo. Pero sigue. No quería interrumpir. Miriam prosiguió, «Los ejércitos de la mañana expulsan ya la noche. Levántate. Es la hora del vino y de los besos. La hora de desplegar los en ella arcisos de atro sueño. Basta de holgazanear a mi lado. De pie. Te digo, es la hora». Hassan rió con buen humor, pero sus ojos estaban húmedos. «Mi buen amigo sabe lo bueno que existe en la tierra», exclamó. Un leve efluvio de vino al alba, una veldad a sus pies, «¡Qué hombre, incluso qué rey podría desear más que esto!». Miriam siguió recitando, «El corazón se dirige hacia un erreostro floreciente, el brazo hacia la copa se tiende. En cada átomo de polvo, yo también soy, y todos los átomos juntos forman un solo erreostro. El universo está en ti y tú eres el universo». Era totalmente lo que le gustaba enseñar antaño a Omar. Hassan pareció sumirse en sus pensamientos. «Eso es lo único que me gusta». «Sí, todo lo que amo», murmuró para sí mismo. Miriam leyó a Atros cuatro versos, «Cuando en primavera una hija del cielo me sirve ese vino que canta en las copas, y compadezco a los que me censuran, sería peor que un pero si me inquietara por el paraíso. «¡Qué simple verdad!», exclamó Hassan. «La primavera en flor, una muchacha que sirve vino en tu copa, ¿qué otro paraíso se puede desear? Pero nuestro destino es hacerle la guerra al sultán, y alimentar negros designios». Ambos guardaron un momento de silencio. «Hace un rato querías confiarme algo», le recordó Miriam finalmente. Hassan sonrió. «Sí, me gustaría pero no sé cómo hacerlo para que me comprendas exactamente. He llevado en mí este secreto durante veinte años, lo he ocultado al mundo, y de repente, ahora que ha llegado la hora de decirlo, no encuentro las palabras, te entiendo cada vez menos. Hace veinte años, dices, que llevas un secreto en ti. Y ese secreto se refiere a estos jardines. La destrucción del reino de Irán. «Sí, todo eso sigue siendo muy vago para mí, ya lo sé. Mientras no te lo explique todo no podrás comprender. Estos jardines, estas jovencitas, Apama y sus enseñanzas, tú y yo finalmente. En resumen, este castillo de Alamut y lo que se oculta detrás. Todo entra en la composición de un vasto plan que de mi imaginación he trasladado a los hechos. Es ahora cuando debe revelarse la exactitud de mis premisas. Te necesito, estamos en el momento de la gran prueba. Para mí no hay canino de retomo. Me cuesta mucho expresarme, siempre me sorprenderás, Hassan mío. Habla, te escucho con todo mi corazón, para que me comprendas mejor, me remontaré a mi lejana juventud. Como sabes, nací en Tusi y mi padre se llamaba Ali. Era el aniversario de Bagdad y de la Sunna, y a menudo se recordaban estas cosas en casa. Teodas las querellas a propósito del profeta y de sus herederos me parecían muy enigmáticas y ejercían en mí una extraña fascinación. De entre los numerosos combatientes de la fe musulmana, al que sentía más cerca de mi corazón era al mártir Ali. Teodo lo que tenía que ver con él y su familia, tenía para mí una aureola de inquietante misterio. Aunque lo que me conmovía más era el anuncio de que Allah enviaría después de él a la Tierra a alguien de su estirpe con el rango de, Madi, que sería el último y el mayor de los profetas. Interrogué a mi padre, interrogué a sus padres, a sus amigos, me consumía por saber mediante qué señales reconoceríamos al Madi. Parecían bastante incapacitados para decirme algo preciso. Mi imaginación se había exacerbado, unas veces veía al Madi con los rasgos de tal o cual creyente ilustre, y otras con el rostro de algún personaje contemporáneo. En la soledad de mis noches llegaba hasta a preguntarme si no era yo mismo el Salvador esperado. Me consumía, me consumía infinitamente por saber algo más sobre aquella famosa doctrina. Un día oí que contaban que en nuestra ciudad se ocultaba un cierto deí llamado Amiré Zarab, considerado como un iniciado en todos los misterios concernientes a la venida del Madi. Me informé y un primo mayor que yo, que no era especialmente partidario de la causa de Alí, me comunicó que el deí en cuestión pertenecía a la secta ismailita y que los adeptos de esta secta se comportaban secretamente, como sofistas, como librepensadores, como impíos. Fue entonces cuando me enardecí de veras. Aún no tenía doce años. Cuando me decidí a visitar al personaje en cuestión, lo asalté literalmente a preguntas. Quería saber de su boca si verdaderamente la doctrina ismailita solo era un librepensamiento disfrazado. ¿Y qué ocurría entonces con la venida del Madi? Amiré Zarab comenzó a explicarme, con mil argucias, la doctrina exterior del ismailismo. Me confirmó que Alí era de verdad el único heredero del profeta y que el hijo de Ismael, Muhammad, octavo en la dinastía de Alí, volvería un día a la tierra con el nombre de Alimadi. Luego me explicó con detalle los argumentos de las demás sectas que se decían deudoras de Alí, maldiciendo de paso a los que proclamaban que Alimadi se aparecería a los creyentes en la persona del decimosegundo imán. El cual no sería de la rama de Ismael. De todas estas controversias alrededor de las personas me parecían miserables y mezquinas. No existía en ellas ningún signo de misterio. Me volví descontento a casa, muy dispuesto a no preocuparme más por las disputas de religión y, por el contrario muy decidido, a semejanza de la mayoría de mis contemporáneos, a buscar el placer por las vías más accesibles. Esto hubiera resultado seguramente si otro ismaelita, Abuned Mzarad, no hubiera venido uno de esos años a nuestra región. Fui en su búsqueda, aún encolerizado con su predecesor que no había sido capaz de revelarme ni la sombra de un misterio, y me burlé de él y de su doctrina criticona, tan ridícula para mí como la de los sectarios de la Sunna. Ni él ni los devotos que lo rodeaban, podía apostarlo, sabían nada acerca de cuándo vendría el Madí. Y no hacían más que engañar a los creyentes ávidos de verdad. Teodo el tiempo que hice llover sobre él aquella escarcha negra, esperé que saltaría y me pondría de patitas en la calle. Pero el refique me escuchó con calma. Incluso observé que cierta sonrisa de satisfacción afloraba a sus labios. Cuando finalmente no me quedó nada por decir, declaró, «Has pasado maravillosamente el examen, mi joven amigo. Incluso déjame predecirte lo siguiente, un día te convertirás en un poderoso de y entre todos los dais. Sí, estás maduro para recibir la verdadera doctrina ismaelita, pero antes debes prometerme que no le contarás a nadie lo que voy a enseñarte, antes de que seas consagrado. Estas palabras me llegaron a lo más vivo. Así pues, yo había tenido razón al sospechar que allí había algún misterio. Le hice con voz trémula la promesa que me pedía, tras lo cual comenzó este discurso, la historia de Ali y del Madi solo es un espejismo destinado al común de los creyentes que veneran el nombre del yerno del profeta Yodian Bagdad. Pero al que puede comprender nosotros le explicamos, tal como el califa Al-Aqim, que el Corán es fruto de cerebros perturbados. Tienes que saber que nadie debe saber la verdad. Por consiguiente no creemos en nada. Y podemos hacer cualquier cosa. Me sentía como golpeado por el rayo. El profeta. Alguien con el cerebro perturbado. Su yerno Ali, un imbécil puesto que creía. Y lo que me habían enseñado sobre la misión sagrada del Madi, la magnífica doctrina llena de misterios sobre la venida de un Salvador, solo era una fábula inventada para las multitudes de gente sencilla. Confieso que en el momento no pude contener un grito de indignación, pero entonces, ¿por qué engañáis de esta manera a los hombres? Me lanzó una dura mirada, ¿no te das cuenta de que nos hemos convertido en esclavos de los turcos? ¿Qué Bagdad se ha puesto de su lado y que las muchedumbres están descontentas? Esta es la razón de que el nombre de Ali es santo. Nos hemos servido de él para sublevar al pueblo contra el sultán y el califa. Nada más. Tenía la lengua pegada al paladar. Corrí a mi casa como un loco. Me arrojé en mi cama y comencé a sollozar. Un mundo encantado se hundía frente a mí. Caí enfermo. Durante cuarenta días y cuarenta noches estuve entre la vida y la muerte. Finalmente la fiebre me abandonó y recuperé las fuerzas. Pero era un hombre nuevo el que volvía a la vida. Sumido en sus pensamientos, Hassan guardó silencio. Miriam, que durante todo aquel tiempo había tenido la mirada pendiente de sus labios, le hizo entonces esta pregunta, ¿cómo se explica, o, a Eibien Sabah, que te hayas acogido tan rápidamente a esa doctrina impía, cuando el maestro precedente te había decepcionado tanto? Intentaré explicártelo. Por más que el primer de y había hecho lo que pudo por transmitirme algunas verdades completamente precisas, sentí detrás de ellas una sombra que me las hacía sospechosas. No habían saciado mi sed de saber, mi aspiración a una verdad sólo inalcanzable, creía, si se accedía a un conocimiento superior. Me esforcé por asimilar aquellos hermosos principios como auténticas verdades, aunque el corazón las rechazaba. Debo decir que tampoco entendí de verdad a dónde quería llegar mi segundo maestro. Pero aquella vez, la enseñanza recibida permaneció en el fondo de mi alma como una lejana sospecha de algo sombrío y terrible que algún día accedería a mi conciencia clara. Mi razón quería rechazarla pero el corazón, de inmediato, se adhería a ella con entusiasmo. Cuando superé la enfermedad, resolví arreglar mi vida de forma que madurara y elevarme al saber que me hiciera comprensibles las afirmaciones del refique, que me revelara su legitimidad o me hiciera reconocer su absurdo. Hay que tomar la vida en serio y verificar mediante la experiencia, me dije, si las afirmaciones del refique se sostienen. Decidí estudiarlo todo y no omitir nada de lo que los hombres sabían. No tardó en presentárseme la oportunidad. Rasgo propio de la juventud, no podía callarme. Con quien quería oírme, comenzaba la discusión sobre lo que atormentaba mi espíritu. Mi padre, que pasaba por ser partidario de Alí, tuvo miedo. Para no hacerse sospechoso de herejía, me envió a Nisapur a estudiar con Mubafiquedín. Fue allí donde conocí al famoso Omar Khayyam, y después al que todavía no era el gran visir, Nisam al-Mulk. No hay mucho que decir del maestro que nos instruía. Citaba numerosos autores y se sabía el Corán de memoria del primero al último sura. Pero ni una gota de su saber podía saciar mi sed. El encuentro con mis dos condiscípulos tuvo, por esta razón, mucho más efecto sobre mí. El futuro visir era, como yo, nativo de Tuz y llevaba mi mismo nombre, Hasana e Ibn Ali. Tenía ocho o diez años más que yo y sus conocimientos, sobre todo en matemáticas y astronomía, eran ya muy extensos. Pero los problemas religiosos, la búsqueda de la verdad en sí, nada de eso le interesaba. Fue entonces cuando entreví por primera vez el abismo que separa a un individuo de otro. Él no había oído hablar nunca de maestros ismaelitas que hubieran vivido en Tuz. Y, naturalmente, no había atravesado nunca una crisis espiritual que lo hubiera puesto a las puertas de la muerte. Sin embargo, era una inteligencia robusta, al menos muy por encima de la media de nuestros condiscípulos. Omar era completamente diferente. Procedía de Nisapur y pasaba por ser un muchacho humilde y tranquilo, pero cuando se lograba hablar con él a solas, mostraba el verdadero color de su espíritu, se burlaba de todo y no creía en nada. Teanto podía mostrarse caprichoso como espiritual, hasta el punto de darte ganas de beber sus palabras durante días y noches, luego de nuevo soñador y huraño. Nisapur y yo le teníamos mucha simpatía. Teodas las tardes nos reuníamos los tres en el jardín de su padre y follábamos juntos grandes planes para el futuro. El jazmín esparcía su aroma y las mariposas nocturnas chupaban el néctar de las flores. Sentados bajo los matorrales, hurdíamos nuestro destino. Un día, lo recuerdo como si fuera ayer, sentí de pronto deseos de aparentar delante de ellos y les conté que formaba parte de una cofradía ismaelita secreta. Les describí mi encuentro con los dos maestros y les expuse lo que conocía de la doctrina. La presenté como un combate librado contra los soberanos heliúcidas y contra el califa de Bagdad. Su lacayo. Al iber su asombro, creí oportuno repetirles la canción completa, queréis que nosotros, descendientes de los Hosh-Rov de la antigua Persia, de los Rostam y de los Firdusi, nos mezclemos con estos ladrones de caballos del Turquestán. Puesto que su bandera es negra, que la nuestra sea blanca. Pues sólo existe algo vergonzoso, reptarse vilmente delante del extranjero, inclinarse delante de la barbarie. Les toqué el punto sensible. ¿Y qué tendríamos que hacer, según tú? Preguntó Omar. Intentar subir lo más rápidamente posible la escala de los honores. El primero que llegue tendrá la obligación de ayudar a los otros dos. Mi proposición les gustó y los tres sellamos nuestro acuerdo con una promesa solemne. Se cayó y Miriam se acercó tiernamente a él. En realidad la vida parece una fábula, murmuró pensativa. Yo también conservé en el fondo del corazón la nostalgia de las fábulas de mi infancia, prosiguió Hassan, y esa creencia inviolada en la venida del Madi, esa fe en los grandes misterios relativos a la sucesión del profeta. La herida siempre ha permanecido abierta, la herida de aquella decepción. Pero los argumentos a favor del agnosticismo comenzaron a acumularse. Pues así como los partidarios de Ali defendían sus posturas, los sunnitas defendían las suyas. Y se encontraba el mismo celo desplegado para justificar una doctrina entre los cristianos de todas las confesiones, entre los judíos, entre los brahmanes, los budistas, los adoradores del fuego, en resumen, entre todos los paganos. Los filósofos de todas las tendencias afirmaban sus puntos de vista, luchaban entre ellos, unos creían en un solo Dios, los demás en muchos, otros proclamaban que Dios no existía y que todo era puro azar. Comencé a comprender cada vez mejor la sublime sabiduría de los daís ismaelitas. La verdad es inaccesible, para nosotros no existe. Entonces, ¿qué conducta, hay que seguir? Para el que ha comprendido que no se puede comprender nada, para el que no cree en nada, todo está permitido, y puede seguir sin temor sus pasiones. Es este en verdad el último conocimiento posible. Mi primera pasión fue estudiar, informarme de todo. Estuve en Bagdad, en Basra, en Alejandría, en el Cairo. Estudié todos los campos del saber, todas las ciencias, matemáticas, astronomía, filosofía, química, física, historia natural. Aprendí las lenguas extranjeras, observé las costumbres de los demás pueblos, las mentalidades extranjeras. La doctrina ismaelita se me volvía cada vez más cercana. Pero aún era joven y comencé a sentirme atormentado por el pensamiento de que la mayor parte de la humanidad se complacía en el error, se entregaba a elucubraciones estúpidas, adoraba mentiras. Me pareció que mi deber en este mundo era comenzar a sembrar la verdad, abrir los ojos de los hombres, liberar a la humanidad de sus ilusiones y salvarla de los impostores que la condenaban a las tinieblas. El ismaelismo se convirtió para mí en la bandera de combate contra la mentira y el error. Me sentía personalmente la antorcha que iluminaba a la humanidad en su marcha ciega. Una vez más fue amarga mi decepción. Teodas nuestras cofradías me recibían como un gran defensor del ismaelismo, pero cuando les exponía a los jefes mi plan, que consistía en iluminar a las multitudes, movían la cabeza y se ponían en guardia. Por doquier me rechazaban. Pronto me resultó claro el hecho de que los jerarcas del movimiento hacían todo lo posible para ocultarle la verdad al pueblo, que lo mantenían en el error empujados por móviles egoístas. De manera que en mis viajes comencé a hablar directamente a las multitudes, a las gentes del pueblo. En los mercados, en las paradas de las caravanas, a la sombra de los santuarios donde se reunían los peregrinos, tomaba la palabra para demostrarles que todo lo que creían era falso, que si no se liberaban de esas fábulas y de esas mentiras, morirían hambrientos y frustrados por alcanzar la verdad. El resultado era que las más de las veces debía huir antes del final de aquellos hermosos discursos, bajo una lluvia de piedras y de insultos. Entonces descubrí que era más hábil intentar abrir los ojos a individuos en particular. Muchos me escuchaban atentamente, pero cuando terminaba, me respondían que en ellos también se había despertado la duda, pero que les parecía más prudente aferrarse a algo sólido que deambular en medio de una eterna incertidumbre u obstinarse en una inútil negación. No sólo el pueblo llano sino incluso los espíritus elevados preferían la mentira palpable a una verdad inaccesible. Así, todos mis intentos por llevar tanto el conocimiento a los particulares como a las multitudes habían fracasado. Sin lugar a dudas, la verdad que representaba para mí la cima de todos los valores era para el resto de la humanidad una cosa de poco valor. Renuncié pues a mi pretendida misión y entregué las armas. Estos intentos me habían hecho perder un tiempo precioso. Sobre todo si miraba los resultados obtenidos por mis dos condiscípulos, que parecían haberme dejado muy atrás. Mi homónimo de tus había entrado al servicio de un príncipe selíucida y el sultán de entonces, Al-Paharslan Shah, acababa justamente de llamarlo a su corte en calidad de visir. En cuanto a Omar se había hecho famoso como matemático y astrónomo y, fiel a su promesa de juventud, Nisam Al-Mulk le había hecho conceder con cargo al erario del Estado una renta anual de 1.200 monedas de oro. Resolví visitar a Omar en su propiedad de Nisapur. Me puse en camino, hace de esto unos 20 años, y encontré a mi viejo condiscípulo entre el vino, las mujeres y los libros. Mi rostro no debió de haberle inspirado confianza. En efecto, incluso aquel hombre indiferente tembló al verme. — ¿Cómo has cambiado? exclamó cuando por fin me reconoció. — Se diría que vuelves directamente del infierno, de tan demacrado y curtido que estás. Me abrazó y me invitó a quedarme en su casa. Me abandoné a aquella comodidad, tras tantos años de vagabundeo, por fin gozaba de reposo y de la sal de aquellas conversaciones libres que la gracia del vino volvía espirituales y eruditas. Nos contamos mutuamente todo lo que nos había sucedido. También nos confiamos nuestros hallazgos espirituales, nuestras experiencias vitales, sólo para constatar, ante nuestra mutua sorpresa, que ambos habíamos llegado por diferentes caminos a conclusiones asombrosamente similares. Por decirlo de alguna manera, él no había salido nunca de su casa, yo había recorrido la mitad del mundo. Si estaba necesitado de una señal que me confirmara que he llevado mi investigación por el buen camino, pues bien, hoy la recibo de tu boca, le gustaba decir. Y yo no dejaba de responderle, cuando hablo contigo y veo que nos entendemos tan bien, me siento ahora como Pitágoras, que oía zumbar las estrellas en el universo, señal indiscutible de la armonía de las esferas. Un tema nos gustaba por encima de los demás, el examen de las posibilidades del conocimiento. Un conocimiento total y definitivo es imposible, proclamaba, pues nuestros sentidos mienten. Pero son los únicos mediadores entre las cosas que nos rodean y lo que conoce de ellas nuestra razón. Es exactamente lo mismo que afirman Demócrito y Pitágoras, observaba yo. Por eso la gente los condenó por impiedad, mientras ponían por las nubes a Platón que los llenaba de fábulas. Así han sido siempre las multitudes, seguía Omar. Temen la incertidumbre, por eso prefieren una mentira bien servida que cualquier conocimiento, por elevado que sea, que no les ofrezca un punto de apoyo sólido. En esto no se puede hacer nada el que quiera ser un profeta para las multitudes debe actuar con ellas como los padres con sus hijos, debe alimentarías de leyendas y de cuentos. Esta es la razón pan que el sabio se mantenga lejos de ellas. Sin embargo, Jesús y Mahoma querían el bien de las multitudes. Sí, sí, deseaban el bien para ellas pero también conocían si infinita pobreza. Sólo la compasión los empujó a prometerles el paraíso en Pagod y todo lo que sufrieran en este mundo, para recibirlo en el otro. ¿Por qué, entonces según tú, permitió Mahoma que miles de hombres muriesen por su doctrina, una doctrina basada en una fábula? Creo que porque sabía que de todas maneras se matarían entre sí por motivos mucho peores. Quiso garantizarles así una cierta felicidad en la tierra. Para conseguirlo inventó sus conversaciones con el ángel Gabriel, si no, no le habrían creído. Y prometerles después de la muerte todas las riquezas del paraíso. Y así conseguido, convertirlos en hombres valerosos e invencibles. Me parece, seguía yo tras un momento de reflexión, que hoy ya nadie correría alegremente a la muerte con la única promesa de entrar después en el paraíso. Te también envejecen los pueblos, respondía él, la idea del paraíso se ha difuminado en el espíritu de la gente y ya no suscita la exaltación de antaño. La gente ya sólo cree por pereza, por temor a tener que aferrarse a algo nuevo. Entonces piensas que en la actualidad, si un profeta anunciara el paraíso a las muchedumbres para ganar su adhesión, fracasaría. Omar sonreía, ciertamente. Pues una misma antorcha no arde dos veces, de igual manera como no florece el tulipán marchito. El pueblo se contenta con sus pequeñas comodidades. Si tú no tienes la llave que les abra el paraíso en vida, mejor es que abandones toda esperanza de convertirte en profeta. Cuando le oí pronunciar aquella frase, me tomé la cabeza con las dos manos como golpeado por el rayo. Omar había expresado en broma una idea que incendió mi alma. Sí, los pueblos buscaban fábulas y cuentos y amaban la ceguera en la que vagaban. Omar acababa de servirse una copa de vino. En ese momento nació en mí un plan, que sentí poderoso, inmenso, un pían que el mundo nunca había conocido, aprovechar la ceguera humana hasta sus últimos límites. Servirse de ella para alcanzar el cenit del poder y volverse independiente del resto del mundo. Realizar la fábula. Transformar la leyenda en realidad, de manera que la historia hablara de ella mucho tiempo después. Hacer un gran experimento con el hombre. Hassan empujó a Miriam y se levantó de un salto. Más excitado que ella lo hubiera visto nunca, se puso a andar como un desaforado alrededor del estanque. En aquel momento había en el algo casi espectral. Daba la impresión de haberse vuelto loco. Ahora, ella adivinaba el sentido de sus palabras. Con voz temerosa preguntó, ¿y qué hiciste luego? Hassan se detuvo bruscamente. Comenzó a recobrarse. En sus labios vagaba una sonrisa a la vez irónica y burlona. ¿Lo que hice luego? Repitió. Busqué las posibilidades de realizar la fábula. Finalmente vine a Alamut. La fábula ha cobrado vida, el paraíso ha sido creado y solo espera a sus visitantes. Miriam lo miraba como fascinada. Le dijo lentamente, eres quizá tal como lo había imaginado. Hassan esbozó una sonrisa divertida, ¿quién soy pues? Permíteme que me exprese por medio de imágenes, soy un horrible soñador infernal. Tras lo cual estalló con una extraña risa. Demasiado halagador, seguramente, se corrigió finalmente. Uveamos. Ahora que conoces mis intenciones, es hora de que te dé directivas precisas. Cualquiera de los habitantes de estos jardines que se vaya de la lengua con los visitantes será ejecutado. Tú no revelarás nada. No haré excepciones. Espero que me hayas comprendido. Habrá que hacer comprender a las jóvenes que por motivos superiores deberán conducirse como si estuvieran realmente en el paraíso. Te ales por el momento tu papel. Prepárate. Y ven a esperarme de nuevo mañana por la noche. Dicho esto, te deseo buenas noches. La besó tiernamente y desapareció con paso rápido. Adi montaba guardia en la orilla, junto a la barca. Hassan tomó asiento en la embarcación y ordenó en voz baja, a ver a Pama. Su vieja amiga lo esperaba en un pabellón idéntico al anterior. Se consumía de impaciencia. Teanto se la veía majestuosamente tendida sobre los cojines como, cediendo a la inquietud, levantándose y corriendo a través de la habitación. Miraba constantemente en dirección de la puerta, hablando consigo misma, encolerizándose, jurando a media voz, sirviéndose de cien argumentos vehementes dirigidos a algún interlocutor imaginario, acompañándolos con grandes movimientos de brazos. De repente aguzó el oído, el visitante se acercaba. Se envolvió en su dignidad y dio unos pasos hacia la puerta. Cuando la divisó, Hassan no pudo reprimir una sonrisa burlona. Se había ataviado de la forma más solemne. Llevaba todas sus joyas, en el cuello, en las orejas, en los brazos, en las piernas. No le faltaba nada. En la cabeza brillaba una magnífica diadema de oro recamada de piedras preciosas. Ella ya se había emperifollado así, hacía cerca de treinta años, en Kabul, cuando la había conocido en las fiestas de un príncipe del lejano oriente. Aunque qué diferencia entre la pama de entonces y la de ahora. Hassan conservaba el recuerdo de una muchacha de miembros soberbios, a la vez llenos y firmes. En la actualidad no era más que un esqueleto mal recubierto de piel, un cutis marchito, ennegrecido, arrugado como un sapo. Había maquillado sus mejillas colgantes, así como sus labios, con un rojo chillón. Los cabellos, las cejas, los párpados estaban pesadamente pintados de negro. A Hassan le parecía la viva imagen de la precariedad de todo lo que está hecho de carne y hueso. Besó rápidamente la mano derecha de su huésped y lo invitó a tomar asiento junto a ella en los cojines. Luego le dijo con tono de reproche, hubo y enes de estar con ella. En otro tiempo ni siquiera me hubieras dado tiempo de sentarme. No choches. Dijo Hassan guiñando los ojos con humor. Te he llamado por cosas importantes. Dejemos el pasado, de todos modos nadie puede quitárnoslo. Lo lamentas tal vez. He dicho algo semejante. No. Pero, nada de peros. Quiero saber si todo está dispuesto. Teodo está dispuesto según tus órdenes. Los jardines van a recibir huéspedes. Puedo confiar enteramente en ti. No tengas dudas. No olvidaré nunca la miseria de la que me sacaste. Bien, ¿cómo va la escuela? ¿Cómo puede ir con niñas pavas? Bien. Creo que es mi deber llamar tu atención sobre un punto. Tus eunucos no me parecen muy fiables. Hassan se rió. Siempre lo mismo. No conoces otra cantinela. No digo que no se pueda confiar en ellos. Te temen demasiado para ello. Pero sospecho que alguno de ellos ha conservado cierta virilidad. Hassan se ponía cada vez más divertido. Los has probado. Ella hizo ademán de alejarse, ofendida. ¿Cómo piensas eso de mí? Con esos perros. ¿Quién puede haberte metido esa divertida idea en la cabeza entonces? Dan vueltas alrededor de las chicas, y de una forma que me parece clara. Aunque a mí no me lo pueden ocultar. Además, ¿qué? El otro día Mustafa me mostró algo, de lejos. Hassan se desternillaba de risa en silencio. No seas loca. Eres una vieja legañosa. Ha presumido contigo para burlarse de ti. Teodavía crees que tu apariencia inspira temblores. Me deshonras. Pero que perviertan a las chicas. Son capaces de algo más. Hay una que tal vez te produciría más de un suspiro, uveamos, vamos, ¿no ves que soy viejo? No tan viejo como para no ser capaz de enamorarte con toda el alma. Hassan se divertía de lo lindo. Si fuera cierto, podrías felicitarme. Desgraciadamente, pienso que solo soy un volcán apagado. No disimules. Aunque es verdad que a tu edad necesitarías algo más maduro. Te albeza Pama. Ali, ah. Vieja amiga. En el amor sucede como con el asado, mientras más viejos son los dientes, más tierno debe ser el cordero. Las lágrimas acudieron a los ojos de Apama. Pero tragándose valientemente el rencor, continuó como si nada, porque entonces te limitas a una sola. No sabes lo que enseña la sabiduría. Los cambios frecuentes mantienen al hombre fresco y emprendedor. El mismo profeta dio el ejemplo. El otro día me dediqué a observar en el baño a una de esas tourtoulitas. Teodo en ella es suave y firme. De inmediato pensé en ti. Apenas tiene catorce años, y se llama Halima. Ya lo sé, ya lo sé. Yo la tuve en los brazos antes de que tú la vieras. Imagínate que fui yo el que se la dio a Adi el día de su llegada. Pero te diré que para el hombre sabio una muchacha es ya demasiado. Pero ¿por qué tiene que ser precisamente esa, siempre la misma? No estás asqueado. Hassan reía por lo bajo. Alguien dijo sabiamente, sé sobrio y un pan de avena excitará más tu apetito cotidiano que todos los manjares del paraíso. Terminarás por aburrirte de esa ignorante engreída. Una tez de leche y labios rosa compensan en este aspecto al saber más calibrado. Una vez me dijiste, lo recuerdo muy bien, que habías aprendido mucho más en los tres meses que vivimos juntos, que durante los diez años en los que te entregaste a tus queridos estudios. A la juventud le conviene aprender, y el placer en la vejez es enseñar. Dime al menos lo que tanto te atrae de ella. No lo sé, tal vez una lejana afinidad de almas. Lo dices para ofenderme. No se me ha pasado esa idea por la cabeza. Es ahora, entonces, cuando me ofendes. Uveamos, vamos. Con la edad te has puesto celosa, ¿qué dices? Yo, celosa. A Pama, sacerdotisa del amor, ante la cual se han arrodillado tres príncipes, siete hijos de reyes, un futuro califa y más de doscientos nobles caballeros, a Pama iba a estar ahora celosa. Y celosa de una palurda, de una pájara esquelética. Su voz temblaba de rabia. Hassan dijo entonces las siguientes palabras, Querida, esos tiempos ya pasaron. Han pasado treinta años, no tienes dientes ni carne en los huesos. Tú tez sin sabia. Ella soy ozo. ¿Crees que estás en mejor estado que yo? Alá me libre de tales ilusiones. Entre nosotros hay una sola diferencia. Yo soy viejo y me conformo con este estado. Tú también eres vieja pero te afanas en negarlo. Has venido a burlarte de mí. Gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. De ningún modo, mi vieja amiga. Seamos inteligentes. Te he hecho venir porque necesito tu experiencia y tu saber. Acabas de decirme que te saqué de la miseria cuando te hice venir al castillo. Te doy todo lo que deseas. Nunca he estimado más virtudes que las que distinguen a un ser del resto del rebaño. Siento una gran admiración por tus conocimientos en materia de amor. Te también cuentas con mi entera confianza. ¿Qué más quieres? Conmovida, seguía llorando, mientras Hassan reía en silencio. Este se inclinó a su oído y le preguntó, ¿acaso tienes deseos todavía? Ella le echó una rápida mirada. No puedo evitarlo, confesó besándolo. Así soy yo. Entonces déjame enviarte un negro bien dotado. Hizo un movimiento de rechazo ofensivo. Tienes razón. Soy demasiado fea y vieja. Pero no puedo decirte lo que sufro cuando pienso en las delicias pasadas. Hassan recobró el tono serio, prepararás los pabellones para recibir a los huéspedes que espero. Cuida de que todo esté limpio, barrido. Y vigila el chismorreo de las chicas, no quiero que se enteren de nada. Mañana por la noche, vendrás una vez más a esperarme aquí. Te daré órdenes detalladas. ¿Quieres ahora formularme algún deseo? Ninguno, amo. Te lo agradezco. Sin embargo, no te gustaría probar a alguna otra. No, gracias. Buenas noches. Miriam había vuelto a su cuarto con el corazón acongojado. Hassan le había dicho demasiadas cosas aquel día como para poder hacer un examen rápido de ello. Pero sentía que allí trabajaba una inteligencia terrible, para la cual el mundo entero, animales y gentes, y la naturaleza inanimada, solo eran el pretexto de un vasto juego, la encamación de algún sombrío fantasma. Ella amaba aquel espíritu, lo temía y lo odiaba también un poco. De repente experimentó un vivo deseo de abrirle su corazón a alguien, intercambiar algunas frases con un ser desprovisto de malicia. Se acercó a la cama de Halima y la observó a través de la semioscuridad. Le pareció que la niña solo fingía dormir. —Halima. —Murmuró sentándose en el borde de la cama. —Uveamos. —Sé que estás fingiendo. —Mírame. Halima abrió los ojos y apartó la manta, mostrando sus jóvenes senos. —¿Qué sucede? —preguntó temerosamente. —¿Sabes callarte? —Sí, Miriam, como una tumba. —Como una tumba. Si él supiera que te lo he contado, nos cortaría la cabeza a ambas. —Las tropas del sultán están sitiando el castillo. Halima lanzó un grito. —¿Qué nos va a ocurrir? —Silencio. Seiduna cuida de nosotros. En adelante, toda indisciplina será castigada con la muerte. Nos esperan duras pruebas, debes saberlo. Si te preguntan algo, no deberás decirle a nadie ni dónde estamos ni quiénes somos. La besó en ambas mejillas y volvió a su cama. Aquella noche, ni una ni otra pegó ojo. Miriam tenía la impresión de que las montañas caerían sobre su cabeza. El universo se apoyaba en el filo de una navaja. ¿Hacia qué lado se inclinarían los días siguientes? En pero, un agradable terror embargaba a Halima. Teoda aquella vida era una aventura maravillosa. Los turcos sitiaban el castillo y Seiduna las defendía sin que nadie hubiera oído ni visto nada. Y sin embargo, las acechaba un terrible peligro. ¡Qué extraño era todo aquello! Extraño y maravilloso. Capítulo 7 Al día siguiente por la mañana, a primera hora, los jóvenes montaron en sus caballos y abandonaron la fortaleza con sus maestros. Atravesaron el puente en filas de dos en un orden impecable y penetraron en el desfiladero. Pese a la velocidad, se movían como un conjunto perfecto. Los que se encontraban al lado del torrente cabalgaban a dos pasos del precipicio, pero ninguno de ellos, ahora excelentes jinetes, corrió en ningún momento el menor peligro de caerse. Cuando llegaron al valle, Minutcheer los detuvo al pie de una ladera de su ave pendiente. Febriles y tensos, los jóvenes temblaban visiblemente. Y su ansiedad se comunicaba a los animales que relinchaban impacientes. Pronto se les unió a Bualí a caballo, acompañado por el de Ibrahim. Intercambió unas palabras con el capitán y luego cabalgó hasta lo alto de la colina. Minutcheer dio una orden y las dos filas se separaron a todo galope. Ejecutaron movimientos difíciles y complicados, atacándose y esquivándose, todo realizado en apretadas filas y en el orden más perfecto. Desde lo alto de la colina, encaramado en su caballito blanco y peludo, Abualí observaba las evoluciones y comunicaba a los daís sus observaciones. Minutcheer los ha adiestrado bien, no lo niego, pero me pregunto si esta forma a la turca es conveniente en nuestras regiones montañosas. En otro tiempo, hacíamos la carga aisladamente, derribando todo lo que caía bajo nuestros sables, para enseguida dispersamos en un abrir y cerrar de ojos. Después de dos o tres asaltos de este tipo, el enemigo desaparecía. Cuando, en el siguiente ejercicio, los jóvenes cambiaron su forma de ataque, abriendo las filas y lanzándose uno contra otro en una serie de combates individuales, sus ojos centellearon de contento. Acarició su barba rala y movió la cabeza con aire aprobatorio. Echó entonces pie a tierra y dio algunos pasos hacia la colina llevando al caballo de la brida. Luego hizo que dispusieran un tapiz a la sombra y se instaló en ella cómodamente. Pronto fue imitado por los daís de su escolta. El capitán lanzó una segunda orden. Los alumnos saltaron de sus cabalgaduras, se quitaron las túnicas y quedaron cubiertos por sus ligeras cotas de mallas. Dejaron sus lanzas y empuñaron los escudos y los venablos. Así demostraron que eran tan buenos soldados de infantería como de caballería. El capitán miró al grande y a hurtadillas. Sorprendió en sus labios una sonrisa muda. Después siguió el examen de aptitud en el combate. Los jóvenes dispusieron blancos a una distancia apropiada y lanzaron al arco. De diez tiros, a Eviente Air y Sulaiman, sólo fallaron uno. Los demás anduvieron cerca. Tras lo cual pasaron al lanzamiento del venablo. Al comienzo, con la ansiedad de causar buena impresión en el grande y, se sentían como caminando sobre Ascuas y ejecutaban las órdenes sin decir palabra, pero ahora, cuando vieron los movimientos de cabeza aprobatorios, se sintieron aliviados y no tardaron en caldearse. Ya no dudaron en incursionar en el campo enemigo, llegando incluso al desafío. Cada cual quería distinguirse, dar lo mejor de sí. En este ejercicio Yusuf demostró que era el mejor de todos. Pero Sulaiman, aún congestionado por el esfuerzo, no quería declararse vencido. Teodavía tendrías que comer mucho, ironizó Yusuf. Sulaiman apretó los labios, cogió el venablo y lo lanzó. El arma silbó en el aire. Pero el tiro no fue lo suficientemente largo como para inquietar a Yusuf. En el lanzamiento siguiente, éste mejoró incluso su propia marca. Soberbio. Felicitó a Bualí. Pero en el sable nadie le ganó a Sulaiman. Se enfrentaban de dos en dos y el vencido era eliminado de la prueba siguiente. Aibi en Teair venció a Obeida y a Aibi en V.I.K.I.S. Pero no pudo resistir el ataque de Yusuf. Sin embargo, Sulaiman había eliminado uno tras otro a todos sus oponentes. Finalmente, se encontró una vez más enfrentado con Yusuf. Mantuvo el escudo en alto y sus ojos ocultos detrás sonrieron irónicamente cuando miraron a su adversario. Ahora demuéstranos el héroe que eres, le dijo para provocarlo. No te alegres tan pronto, llegó a Veloz, respondió Yusuf, antes no te distinguiste especialmente en el lanzamiento del venablo. Se enzarzaron en la pelea. Yusuf sabía que su superioridad estaba siendo cuestionada. Por eso, para explotar desde el comienzo la ventaja que le confería su fuerza, se precipitó de un solo golpe contra su adversario. Pero Sulaiman apartó sus largas piernas y, sin moverse casi, paró el ataque con hábiles movimientos. Otro gesto en falso igualmente calculado le permitió en un momento engañar a su oponente, que giró su escudo en contragolpe. No necesitaba otra cosa, con un gesto diestro golpeó la coraza que protegía el pecho de Yusuf. Los alumnos y los jefes rieron de la expresión de cólera que descompuso el rostro de este último. Una vez más, si estás dispuesto, propuso por fin. Esta vez no me cogerás. Mutsufer quiso intervenir pero a Buali le indicó que los dejara. De nuevo cruzaron sus sables. Yusuf, fiel a su táctica, arremetió como un toro furioso y comenzó a golpear con todas sus fuerzas el escudo del astuto Sulaiman. Este último intentaba no darle importancia, bailando siempre con las piernas separadas, se movía a pequeños saltos. De pronto lo vieron tirarse a fondo hacia delante y su hoja, pasando por encima del escudo del infortunado Yusuf, alcanzó a este en pleno pecho. Una ovación saludó al vencedor. A Buali, sin embargo, acababa de levantarse, pidió a uno de los muchachos su escudo y su sable e invitó a Sulaiman a medirse con él. Teodas las miradas se volvieron hacia ellos. A Buali era ya viejo y no se le veía capaz de soportar un asalto. Sulaiman, compungido, se volvió hacia su capitán. «Obedece la orden», dijo éste. Sulaiman, aún indeciso, recuperó su lugar. «Que mi ausencia de armadura no te atormente, muchacho, le previno el grande y con bondad. Sólo quiero ver si conservo la forma. Aún podría ser que la necesitase». Tras lo cual blandió su sable en dirección del escudo de Sulaiman para comenzar el combate. En realidad, Sulaiman no sabía bien qué hacer. «¿Por qué dudas? Golpea». Lo exhortó el grande y con un dejo de irritación. El muchacho se preparó para el ataque pero incluso antes de que tuviera tiempo para hacer el menor movimiento, el sable le fue arrebatado de las manos. De debajo de su túnica acababa de avanzar un brazo cuyo codo era tan grande como la cabeza de un niño. Un murmullo de admiración recorrió las filas. Abu Ali sonrió maliciosamente. «¿Quieres intentarlo de nuevo?» Esta vez, Sulaiman se preparó seriamente. Levantó su escudo hasta la altura de los ojos y, oculto de esta manera, miró atentamente a su peligroso adversario. Se entabló una lucha furiosa. Abu Ali evitaba con destreza los asaltos del ardoroso joven. Luego lanzó algunos golpes bastante profundos. Sulaiman comenzó por esquivarlos, antes de aventurar una serie de movimientos audaces. Pero el anciano paraba todos sus golpes. Finalmente, se abalanzó sorprendentemente y, por segunda vez, arrebató el arma de las manos del muchacho. Abu Ali, con una sonrisa de satisfacción en los labios, le devolvió el sable y el escudo a su propietario y exclamó, «Serás un excelente guerrero, mi buen Sulaiman. Simplemente necesitarás esperar a tener como yo unos cincuenta combates y batallas tras de ti». Agitó la mano dirigiéndose a Mutsufer, manifestando así todo el placer que le causaba su éxito. Luego, volviéndose hacia los alumnos que permanecían en dos filas impecables, dijo, «Ahora vais a mostrarme los progresos que habéis hecho en la educación de vuestra voluntad. Abdel Malik, vuestro maestro, está de viaje, pero yo lo reemplazaré». Se colocó delante de ellos, los miró fríamente de arriba abajo y ordenó, sin respirar. Paseó su mirada de rostro en rostro. Pronto aparecieron las primeras señales de congestión, venas del cuello y de las sienes hinchadas, ojos desorbitados. Uno de los muchachos cayó de espaldas. El grande y se inclinó sobre él y lo examinó, cuando vio que recuperaba el aliento, movió la cabeza con satisfacción. Otros chicos cayeron. Abu Ali miró hacia los daís y el capitán, y dijo en tono burlón, como hojas en otoño. Al final, solo tres quedaban en pie, y Usuf, Sulaimanea e Ibiente a ir. El grande y se acercó a ellos. Observó atentamente sus fosas nasales y sus labios. Ni el menor aliento. Perfecto. Dijo en voz baja. En aquel momento Usuf se tambaleó, comenzó por doblar las rodillas y se derrumbó cuán largo era. Un momento después abrió los ojos y lanzó a su alrededor una mirada alelada. En cuanto a Sulaiman, cayó de golpe, como un árbol cortado. A Ibiente a ir seguía aguantando. Abu Ali y Minutcher se miraban en silencio haciendo gestos de aprobación. Finalmente, el valiente muchacho también se bamboleó y se desplomó. Abu Ali se aprestaba ya a pasar al ejercicio siguiente cuando un mensajero del castillo llegó a todo galope y le comunicó que debía ver de inmediato al jefe supremo. Los exámenes seguirían por la tarde en el cuartel. El grande y ordenó montar a caballo y los precedió al galope por el camino del desfiladero. Poco después de que los alumnos abandonaran el castillo a primera hora de la mañana, el centinela apostado en lo alto de la torre de guardia observó que una paloma forastera volaba alrededor del palomar. Informó al palomero que acudió a la plataforma provisto de un arco tenso. Aunque entre tanto el ave se había calmado y se dejó coger fácilmente. Tenía un envoltorio de seda atado a una de las patas. El palomero corrió al palacio del jefe supremo y entregó la paloma a uno de los guardias de Hassan. Este último desenrolló el envoltorio y leyó, a Hassan A.B. en Sabah, jefe de los ismailitas, salud. El emir de Amadán, a Arslan Teasi, a la cabeza de un importante ejército, acaba de atacarnos. Las fortalezas al oeste de Rudbar se han rendido. Tuvimos el tiempo justo para preparamos y rechazar el asalto de su caballería, que prosigue su marcha hacia Alamut. Ahora todo el ejército marcha sobre nosotros con el propósito claro de sitiar la fortaleza. Espero órdenes rápidas. Firmado, Buzruk Humid. La paloma fue lanzada antes de la llegada de mi mensajero a Rudbar, pensó Hassan. O bien los turcos interceptaron los mensajes en camino. Comienza el baile. Sonrió visiblemente satisfecho de poder conservar la calma. Si al menos los jóvenes estuvieran ya consagrados, suspiró. Cogió de un cofre un pedazo de seda semejante al que traía la paloma en la pata y colocó un mensaje dirigido a Buzruk Humid, con la orden de regresar en el acto a Alamut. Estaba poniendo el envoltorio en una de las palomas de Rudbar cuando el Ntinela le trajo otro de aquellos mensajeros alados que aún tenía en el cuello la flecha del guarda. Hassan desenrolló el mensaje atado a la pata, cubierto por una letra fina, a Hassan a Eibien Sabah, jefe de los ismaelitas, salud. El emir Kizil Sarik nos atacó con todas las fuerzas de Jorasán y del Kuzistán. Las pequeñas fortalezas se han rendido y los creyentes han tenido que refugiarse con nosotros, en Surgumbadán. El enemigo nos rodea. El calor hace estragos y el agua comienza a faltar. Tampoco hay suficientes víveres. He dado la orden de aguantar, pero tu hijo Joseín convence a los nuestros de entregar la fortaleza a las fuerzas del sultán para tener en cambio la salida libre. Espero órdenes categóricas. Firmado, Joseín Al-Kaini. El rostro de Hassan se tornó gris. Una rabia asesina crispó sus labios. Todo su cuerpo tembló. Comenzó a pasearse por la habitación, gritando como un poseído, hijo criminal. Le pondré cadenas. Lo estrangularé con mis propias manos. Cuando el gran Dei se presentó ante él, le dio los dos mensajes sin decir palabra. Abu Ali los leyó atentamente. La razón me dice que no hay salvación para ninguna de las dos fortalezas, dijo por todo comentario. Pero tú crees haber planeado una artimaña eficaz y confío en ti. — ¡Perfecto! Respondió Hassan. Enviaré a Rudbar y a Surbumbadán mensajes con las órdenes. Ordenaré que mi hijo y todos los descontentos sean encadenados. Que no les den de comer ni de beber. Los demás deberán aguantar hasta el final. Puso sus instrucciones por escrito. Las palomas las llevarían a las fortalezas. Abu Ali y él ataron personalmente a las patas de las aves los minúsculos lazos de seda que contenían las órdenes. Luego Hassan subió a lo alto de la torre y lanzó las dos mensajeras. De vuelta en sus apartamentos, les dijo a los grandes daís, ahora es preciso consagrar a los alumnos. Ellos representan la roca sobre la cual quiero construir la fortaleza de nuestro poderío. ¿Cómo pasaron la prueba? — Estoy contento de ellos, respondió Abu Ali. Minutcheher y Abdal Malik los han convertido en soldados como no hay dos. — Ali. Si al menos Buzrucumid estuviera aquí, farfulló Hassan por lo bajo. Uveréis la sorpresa que os he preparado. En realidad, hace tiempo que me muero de curiosidad, dijo riendo Abu Ali. Los exámenes debían reanudarse inmediatamente después de la tercera oración. Alumnos y maestros se habían congregado en el aula. Cuando Abu Ali regresó, comenzaron las pruebas orales. Teodos pudieron advertir el cambio que se había operado desde la mañana en la actitud del grande y instalado sobre cojines dispuestos a lo largo del muro, miraba el suelo con ojos sin brillo y parecía escuchar con una sola oreja las respuestas de los alumnos, con la mente ostensiblemente ocupada en otra cosa. Abu Soraka comenzó por plantear preguntas a los muchachos relativas a la historia del ismaelismo. Cuatro alumnos ya habían respondido y parecía que el asunto seguiría su curso sin dificultades, tal como había ocurrido por la mañana. Pero al quinto, el grande y se levantó de pronto y comenzó a hacer las preguntas personalmente. No es correcto. Decía cuando no obtenía la respuesta adecuada. Abu Soraka se dirigió rápidamente a Eviente a ir, que respondió correctamente a todas las preguntas. Sigamos, se impacientó el grande y, me gustaría oír también a los que son menos eruditos que nuestro amigo. Jafar y Obeida superaron satisfactoriamente las pruebas. Finalmente Abu Soraka se volvió hacia Sulaimán y vieron que Abu Ali se reía en su cara. Sulaimán daba respuestas breves y tajantes, como si fuera infalible en todo. Pero dejaban a menudo que desear, cuando no eran francamente erróneas. —¿Sableas mal con la verdad, muchacho? comentó Abu Ali moviendo la cabeza. Ahora bien, un fedallín debe tener un espíritu que nunca deje que desear. Sulaimán se retiró desolado. Finalmente le llegó el turno a Yusuf. Pese a que temían por él, los alumnos se reían por lo bajo. Abu Soraka le había preparado la pregunta más fácil, la lista de imanes desde Ali a Ismael. Pero Yusuf estaba tan nervioso que el nombre del tercero se le quedó en la punta de la lengua. —¡Por las barbas del mártir Ali! exclamó el grande y. —¡Prefiero no enterarme de semejante ignorancia! Abu Soraka miró furioso a Yusuf que fue a hundirse en su rincón, más muerto que vivo. Luego le tocó interrogar a Al-Aqim. El médico tuvo mejor suerte. No ignoraba que Abu Ali no sabía nada de su filosofía ni de sus puntos de vista sobre la constitución del hombre. En efecto, el gran Dey no dejó de aprobar todas las respuestas, por inciertas que fueran a veces. En cambio, los alumnos conocían muy bien la geografía, de lo que el capitán se felicitó con una ligera sonrisa de satisfacción, y Abu Ali pasó rápidamente a otra materia. También la gramática, el cálculo y la métrica fueron despachados expeditamente. El gran Dey solo se detuvo de nuevo en la dogmática. Le otorgaba enorme importancia a esta materia. Ibrahim hacía preguntas claras y concisas, y la mayoría de los alumnos las respondía convenientemente. «Uveamos ahora la inteligencia innata de nuestros alumnos», intervino entonces Abu Ali. «Tú, que eres tan campeón con el Benablo, vas a decimos quién está más cerca de Alá, el profeta o el arcángel Gabriel». Yusuf se levantó y no pudo más que lanzarle una mirada desesperada. Abu Ali interrogó a sus vecinos. Uno se inclinaba por el profeta, otro por el arcángel, pero ninguno de ellos fue capaz de adelantar el menor argumento sólido para probar lo que afirmaba. El gran Dey rió malignamente. «Nuestro amigo Aivien Teair sabrá la respuesta», dijo al fin. Aivien Teair se levantó y respondió con voz tranquila, Alá envió al arcángel Gabriel en persona para anunciar a Mahoma su misión profética. Si Alá no hubiera tenido intención de distinguir precisamente a Mahoma delante de todos, podría haberse contentado con confiar directamente la misión al ángel. Si no lo hizo, quiere decir que le reservaba a Mahoma un papel preponderante, por lo cual este último ocupa necesariamente en el paraíso un lugar superior al de Gabriel. Esa es la respuesta correcta. Aprobó Abu Ali. Ahora explícanos también lo siguiente, ¿cuáles son las relaciones recíprocas entre el profeta y Seiduna? Aivien Teair sonrió. Pensó durante un momento y respondió, entre el profeta y Seiduna existe la misma relación que entre el hijo mayor y el menor. De acuerdo. Pero ¿quién ejerce el mayor poder sobre los creyentes? Seiduna. Pues es el quien posee la llave que abre las puertas del paraíso. Abu Ali se levantó y todos lo imitaron. Miró uno a uno a los alumnos y se dirigió a ellos en tono solemne, Podéis ir a los baños y poneros vuestros trajes de gala. Sed bienaventurados. El momento capital de vuestra vida está cerca. Con la quinta oración seréis consagrados fedallines. Se inclinó con una leve sonrisa y abandonó la habitación a paso rápido. Un mensajero de Rai llegó al galope trayéndole a Hassan la noticia de que la caballería de refuerzo enviada por Mutsufer ya estaba en camino, llegaría al castillo aquella misma noche. Inmediatamente después, un espía informó a Hassan de que la vanguardia turca ya había sido avistada. Avanzaba a toda velocidad y podría estar a la vista del castillo antes de finalizar la noche. Al menos era seguro que estaría allí al alba. Hassan convocó inmediatamente a Abu Ali y a Minut Sheer. Los recibió en la antesala y les comunicó las últimas novedades. Desplegó un mapa en el suelo y entre los tres evaluaron las mejores oportunidades que se les ofrecían para enfrentarse a las fuerzas del sultán. Ante todo hay que enviar un mensajero al encuentro de los hombres de Mutsufer, decidió Hassan. Es mejor que no se dirijan directamente al castillo sino que Abd al-Malik los desvíe hacia la carretera que lleva a Rudbar. Permanecerán emboscados esperando el paso de la caballería turca. Luego la seguirán a una distancia prudente. Nosotros esperaremos al enemigo delante de Alamut, y en ese momento ellos lanzarán todas sus fuerzas por retaguardia. Así los aplastaremos como entre las ruedas de un molino. Abu Ali y el capitán se mostraron de acuerdo. Designaron a un oficial que debía cabalgar con algunos hombres al encuentro de las fuerzas de Mutsufer. Minut Sheer fue a dar las órdenes necesarias. Entonces Hassan interrogó al grande y sobre los alumnos. No todos entienden al profeta de la misma manera, reconoció riendo Abu Ali. Pero están llenos de celo y su fe es inquebrantable. Teanto mejor. Eso es lo importante, aprobó Hassan frotándose las manos. La conciencia de que se acercaban acontecimientos decisivos los llenaba a ambos de una impaciencia febril. VT, ya es hora de que procedas a la consagración de los alumnos, anunció Hassan. Este es el texto del juramento que deberán prestar. Insiste en la solemnidad del momento, háblales con calor y entusiasmo del heroísmo de los mártires, exalta sus jóvenes almas, atiza su celo y templa su determinación. Amenázalos con castigos terribles, con la perdición, si no se muestran totalmente sumisos. ¿Cuántos años he soñado con educar según mis concepciones a semejantes discípulos, rehacer su naturaleza y cambiar sus objetivos, con el propósito de poder fundar sobre ellos el poderío de mis instituciones? Bueno, al fin lo he conseguido. ¿Sabes que siempre he confiado en tu prudencia, intervino Abualí? Estoy convencido de que tu comportamiento actual tiene sus razones. Pero no puedo dejar de pensar que sería más razonable que tú mismo presidieses esta consagración. Mira. Están tan ansiosos por verte una vez, que te muestres antes ellos, sentir que eres un hombre vivo y no sólo una fuerza invisible a la que deben obediencia. El momento de su consagración se vería especialmente magnificado. Es verdad, pero aún así no lo haré. Hassan se sumió en sus pensamientos y su mirada permaneció largo rato clavada en el suelo. Sé lo que hago, agregó finalmente. Cuando uno quiere servirse de la gente, utilizarla como simples medios, es mejor permanecer ajeno a sus preocupaciones. En el momento de las grandes decisiones uno tiene que conservar el corazón libre e independiente. Cuando llegue Buzruk humidos lo explicaré todo. La bandera que les darás a los fedallines está lista. V y ejecuta lo que te he ordenado. Esta consagración es para mí más importante que la victoria sobre los turcos. La gran sala del consejo, en el palacio del jefe supremo, fue transformada aquella noche en sala de oración. Era la primera vez que a los alumnos se les permitía acceder a esa parte de la fortaleza. La guardia de eunucos, armada hasta los dientes, había sido reforzada aquella noche. Por esta vez, los negros estaban equipados de pies a cabeza para el combate, con armaduras, cascos y escudos. La angustia sobrecogía el corazón de los muchachos cuando se encontraron en la sala solemnemente vacía, completamente tapizada de blanco. Ellos también llevaban túnicas blancas y altos feces blancos. Estaban descalzos, según la orden que habían recibido. También los dais estaban vestidos completamente de blanco. Habían dispuesto a los alumnos por grupos y les recordaban en voz baja las órdenes relativas a la forma como debían conducirse durante la ceremonia. Los jóvenes temblaban de emoción. Se los veía pálidos y agotados. Algunos parecían estar al borde del desmayo. Finalmente resonó el cuerno que llamaba a la última oración. Abu Ali hizo de inmediato su entrada, él también vestido con una túnica blanca y tocado con un alto fez del mismo color. Atravesó toda la sala y vino a colocarse delante de los alumnos, con los jefes alineados en dos filas alrededor de él. La ceremonia comenzó. Ante todo, Abu Ali recitó en tono monocor de la oración de la noche. Luego se volvió hacia los alumnos y se puso a explicarles el sentido de la consagración que iban a vivir aquella noche, la alegría que podían legítimamente concebir por ello, la sumisión que debían a Seiduna y a sus representantes. Les narró la felicidad de los mártires y el valor de su ejemplo, ejemplo que debía convertirse en el objetivo supremo. Se acerca el momento más grande de vuestra vida, precisó. Habéis sido llamados a convertiros en una tropa de élite, en fedallines, dispuestos al sacrificio por la causa sagrada. Sois veinte, los únicos que valsa recibir este honor entre los centenares de miles de creyentes. Aunque también está cerca el día de la prueba en el que deberéis demostrar con las armas en la mano vuestra devoción por Seiduna. El enemigo marcha contra Alamut. ¿Hay alguno de vosotros que pueda dudar en el momento decisivo? ¿Hay alguno que quiera merecer por su traición el castigo de una muerte infamante? Sé que no existe nadie así entre vosotros. He intercedido por vosotros ante Seiduna y le pedí que os concediera a todos la consagración. En su clemencia, él ha tenido a bien escucharme. ¿Queréis mostraros indignos de su bondad y de mi confianza? Escuchad. Por todo ello, en su nombre, os consagro a todos fedallines. Os leeré el texto del juramento que sellará vuestro compromiso, os nombraréis y repetiréis todos este texto conmigo. Cuando hayáis jurado se producirá un gran cambio en vosotros. Dejaréis de ser alumnos y os convertiréis en los defensores por excelencia de nuestro amo. Ahora escuchad y repetid conmigo palabra por palabra. Abrió sus manos, que eran enormes, y alzó la vista al cielo. Finalmente pronunció en tono de éxtasis, yo, por Alá, por Mahoma su profeta, por Alí y todos los mártires, prometo solemnemente ejecutar sin vacilación toda orden de mi amo o de su representante. Me comprometo a defender la bandera blanca del ismaelismo durante toda mi vida y hasta mi último suspiro. Con esta promesa recibo mi consagración de fedallín y sólo Seiduna podrá desligarme de ella. Tean verdadero como que Alá es Dios y Mahoma su profeta. ¿Ven a nosotros, Alí y Mahdi? Los alumnos estaban visiblemente emocionados por la solemnidad del momento. Sus rostros parecían de cera y sus ojos brillaban como si estuvieran en trance. Una sonrisa beatífica afloraba a sus labios. Una indecible ternura parecía insuflar sus corazones. Habían alcanzado el objetivo de un largo y sostenido esfuerzo. Habían recibido la consagración a la que tanto aspiraban. Abualí le hizo una señal a Ibrahim que le entregó la bandera. El grande y la desplegó y, sobre su superficie blanca, centellearon estas palabras bordadas en oro, sacadas del cuarto versículo del decimoctavo sura, «En la tierra seremos misericordiosos con el débil y haremos de ellos los testigos y los herederos del reino». «¡Ahí bien te a ir! Acércate, anunció. A ti, que has sido el primero de los elegidos, entrego la bandera entre tus manos. Que este estandarte blanco se convierta en el emblema de vuestro honor y de vuestro orgullo. Si dejáis que el enemigo lo pisotee, también le permitís que pisotee vuestro honor y vuestro orgullo. Por ello la cuidaréis más que a la niña de vuestros ojos. Mientras quede un fedallín vivo, el enemigo no debe apoderarse de él. Sólo podrá lograrlo si camina sobre vuestros cadáveres. Elegid entre vosotros los cinco más fuertes y que la suerte designe entre ellos al que será vuestro portaestandarte». Ahí bien te a ir! Le tomó el pendón de las manos como en un sueño, luego fue a colocarse a la cabeza de los fedallines. El momento que representaba la cima de sus vidas se alejaba ya y la profunda sensación de dulzura que acababa de sobrecoger lo dio paso poco a poco a un dolor agudo, el de haber perdido repentinamente algo magnífico. Se daba perfecta cuenta, aquel instante que acababa de vivir, y que había sido desesperadamente breve, no volvería nunca más. Unos mensajeros llegaban al castillo, otros partían. Abd al-Malik había sido informado a tiempo. Se dirigía con Mutsufer hacia la carretera por la cual debía pasar la caballería turca. Los espías enviados hacia la zona enemiga formaban una cadena ininterrumpida cuyos eslabones podían comunicarse secretamente por medio de señales convenidas. Los servicios de información funcionaban perfectamente. Cuando Abu Ali volvió de la ceremonia, Hassan exclamó con expresión aliviada, «Por fin ha terminado». Luego ordenó al Grande y que reuniera a las tropas necesarias y que tomara posiciones en el valle que había antes del desfiladero para esperar allí a pie firme a las vanguardias del sultán. «¿Qué haremos con los fedallines?» Preguntó Abu Ali. «Esta batalla les vendrá como anillo al dedo», respondió Hassan. «Los llevarás conmigo y que Abu Soraka siga a la cabeza de ellos. Sobre todo vigila que no se dejen matar. Quiero conservarlos para otros proyectos más ambiciosos. No los expongas a demasiados peligros, incluso si te he recomendado confiarles tareas importantes. Por ejemplo, que tiren las primeras flechas pero que sean soldados los que emprendan el cuerpo a cuerpo. En resumen, solo los enviarás a lo peor de la refriega cuando te parezca que la victoria está asegurada, o bien, naturalmente, en caso de extremo peligro. Si se presenta la ocasión, confíales la tarea de arrebatarle la bandera al enemigo. Confío en ti. Tú eres el pilar sobre el cual construyo nuestro porvenir común. En cuanto se despidió de Abu Ali, Hassan se dirigió a los jardines situados detrás del castillo. «Llévame al pabellón de Miriam y luego tráeme allí a Pama», le ordenó Adi. «Ya no es tiempo de disensiones». Miriam vino a su encuentro. Hassan le dijo que había hecho llamar a Pama. «Desde la última noche, esa mujer se comporta de una manera muy extraña», dijo la muchacha con un atisbo de mal humor. «Me parece que le diste algunas órdenes precisas, no es hora de divertirse», «Zanjó Hassan. Ahora tenemos una inmensa responsabilidad, necesitamos de todos nuestros recursos y queremos que nuestro plan tenga éxito y que el enemigo sea aniquilado». Adi acababa de introducir a Pama. Observó con ojos celosos el arreglo del pabellón. «Habéis arreglado un hermoso nidito u», ironizo. Dos verdaderos tortolitos, Abu Ali salió con todos los hombres de la plaza para tomar posiciones delante de nuestros muros. «Marcha al encuentro de las tropas del sultán que deben venir a sitiarnos de un momento a otro», comenzó Hassan, como si no hubiese oído absolutamente nada de las palabras de Pama, e invitó a las dos mujeres a tomar asiento en los cojines, antes de instalarse él a su vez. La noticia parecía haberle causado un miedo cerval a la vieja matrona. Su mirada iba de Hassan a Miriam. «¿Qué nos ocurrirá?» Preguntó con voz intranquila. «Te odoirá bien si mis órdenes son obedecidas al pie de la letra», la previno Hassan. «En caso contrario, seremos víctimas de una matanza como el mundo no ha conocido todavía. Haré todo lo que me ordenes, amo», dijo a Pama sirviendo vino en una copa. «Es lo que exijo de ti, tanto como de Miriam. Escuchadme bien. La condición más importante para el éxito de mi empresa es la siguiente, es necesario que os las arregléis para conferirles a estos jardines un aspecto totalmente sobrenatural. En otras palabras, que les den a espíritus simples e incultos la impresión de ver el verdadero paraíso. Naturalmente no en las horas en que brille el sol, pues el paisaje de los alrededores sería demasiado revelador de la superchería. Sino de noche. Es la razón por la que necesitamos una potente iluminación. Cada detalle que deba ser destacado tiene que aparecer bajo una luz determinada, mientras todo lo demás debe estar sumido en una impenetrable oscuridad. ¿Recuerdas, a Pama, una noche en la que tu príncipe oriental había preparado la fiesta en tu honor, en Kabul? Oh, amo. ¿Cómo podría olvidarlo? Estábamos en ese momento en el esplendor de la juventud, solo se trata de realzar ciertos detalles bien elegidos. ¿Recuerdas cuánto admirabas esas lámparas de colores traídas de China que transformaban la noche de los jardines en días de fantasía? Cuando todo estaba iluminado y sin embargo desconcertante, como si de repente hubiéramos descubierto otro mundo, sí, y nuestros rostros unas veces dorados, otras púrpuras, verdes o azules, otras abigarrados de la forma más fantástica. Ali. ¡Qué divino espectáculo, y en medio de todo aquello nuestra pasión ardiente, admirable espectáculo, es cierto! Pero quisiera saber si has conservado de aquellas lámparas un recuerdo lo suficientemente fidedigno como para que mandes a hacer unas parecidas. Tienes razón. El pasado es el pasado. No hay que hablar de él. Ahora es el turno de los demás. Me preguntas si recuerdo esas lámparas. Naturalmente que podría hacer imitaciones, si tuviera papel y colores. Los tendrás. Sabrías también adornarlos con los dibujos apropiados. Tenemos una joven que sobresale en este arte. Se trata de Fátima, agregó Miriam, que escuchaba este diálogo con una sonrisa muda. Teodas podríamos ayudar a Apama en este trabajo. Eso será necesario, pues es preciso que todo esté dispuesto para mañana por la noche. Que los eunucos preparen los manjares y los vinos. Espero que haya suficiente vino en las bodegas. Hay más que suficiente. Bien. Mañana visitaré los jardines entre la segunda y la tercera oración. Quiero aparecer delante de las jovencitas para avivar su celo. Pero también para darles órdenes personales sobre la forma en que deberán comportarse con los visitantes. No toleraré ninguna broma. La que confesara que no es un aurí y que estos jardines no son el verdadero paraíso sería inexorablemente condenada. Espero que no le será demasiado difícil representar esta comedia. Teodas creen ser princesas, intervino Apama. Por tanto, será necesario de todos modos que las preparemos para que se metan en la piel de sus personajes, dijo Miriam preocupada. La amenaza de la pena capital les ayudará, créeme, la tranquilizó Hassan. Naturalmente los tres pabellones deben estar preparados para la recepción. Las muchachas, dispuestas en orden armonioso, deberán estar vestidas de punta en blanco de la cabeza a los pies. Teodas cubiertas de seda, de oro y de las piedras más preciosas. Tean embellecidas que no les será difícil imaginarse que son habitantes del paraíso. Espero que en este sentido haya trabajado la escuela. No temas nada a este respecto, amo. Nosotras nos ocuparemos, Miriam y yo. Houve osotras que entendéis de estas cosas, decime cómo debo presentarme ante esas arpías para producirles la mayor impresión. Debes presentarte como un rey, respondió Miriam. Es así como te imaginan y te desean. Deberás traer contigo una escolta, agregó Apama. Es preciso que tu visita esté precedida de la mayor solemnidad. Aparte los guardias y mis dos ayudantes, nadie debe conocer el secreto de estos jardines. Así que tendré que contentarme con ellos. Pero cómo pueden esas pollitas imaginarse a un rey. Camina majestuosamente, con la expresión altiva. Así debe ser el rey, declaró Miriam con una sonrisa. Y sobre todo un manto de púrpura y la cabeza ceñida por una tiara de oro. En realidad el hombre sabio debe siempre disfrazarse para adquirir ante el pueblo prestigio y autoridad, así está hecho el mundo, suspiró Apama. Bien, esos atuendos y chucherías no faltan en el castillo. Conseguiremos todo eso a su debido tiempo. Hassan se puso a reír. Se inclinó al oído de Apama, tienes preparada el agua que produce el encogimiento de la piel. Los visitantes deben tener la impresión de que las muchachas disponen de la virginidad permanente. Apama rió afirmativamente. Al oír las últimas palabras, Miriam se sonrojó. ¿Están listos los baños, con todos los accesorios? Teodo está listo, amo. Bueno. Mañana temprano poned seriamente manos a la obra. Y esperadme con las muchachas. Buenas noches. Adi lo llevó de vuelta sin ruido a la puerta de los jardines. Una vez en sus apartamentos, pasó revista una vez más a los acontecimientos. Hacía veinte años que se preparaba sin descanso y sin flaqueza para aquel instante. Hubo veinte largos años. Sin vacilar, sin haber retrocedido nunca ante nada. Era duro e inflexible consigo mismo. Y todo con el único propósito de convertir su deseo secreto en realidad, de encarnar su sueño. ¡Qué fábula la vida! La juventud estaba llena de sueños, una búsqueda agitada llenaba la edad madura. Y ahora, en el ocaso, sus antiguos sueños comenzaban a hacerse realidad. Disponía de treinta castillos. Era el jefe de miles de creyentes. Solo una cosa le faltaba para alcanzar el punto sublime, llegar a ser el terror de los poderosos y de los tiranos extranjeros, fuesen quienes fuesen. El plan que estaba a punto de llevar a cabo era el medio para realizarlo. Plan fundado sobre el conocimiento minucioso de la naturaleza y de las debilidades humanas. Un plan salvaje y demente, un plan calculado, cifrado, medido. Se preguntó de pronto si no habría desatendido algún pequeño detalle que pudiera aniquilar sus sabias combinaciones. Lo asaltó una extraña aprensión. ¿Y si en alguna parte hubiera cometido un error de cálculo? En vano intentó encontrar la paz en el sueño. Se sentía atormentado por una persistente incertidumbre. A decir verdad, nunca había pensando seriamente en las consecuencias de un eventual fracaso. Finalmente, habría previsto todas las posibilidades. Por primera vez le espantaba esta idea. Temía el fracaso. Uveamos, aún hay que soportar el peso de esta noche, se dijo, luego todo irá bien. Le pareció que le faltaba el aire. Se levantó y subió a lo alto de la torre. Por encima de él, estaba la inmensa bóveda estrellada. Abajo, el rugido del torrente. A todo su alrededor, los jardines con sus extrañas vidas. Primera encamación de sus insólitos sueños. Allá, fuera, frente al castillo, su ejército esperaba la llegada de las vanguardias del sultán. Teodows tenían en él una confianza sin límites. Teodows se habían sometido sin reservas a su autoridad. Habría alguno capaz de imaginarse a dónde los llevaba. Por la cabeza le pasó la idea de que pudiera eludir su responsabilidad. Saltar por encima de la valla y arrojarse al Saradi. Su responsabilidad en ese caso no existiría más. Estaría a salvo de todo. Pero ¿qué les pasaría después a sus hombres? Seguramente Abualí proclamaría que el Jefe Supremo había subido al cielo en cuerpo y alma, como en pedocles. Y lo honrarían como a un profeta y un gran santo. ¿Y si encontraran su cadáver? ¿Qué dirían entonces? Se sentía fascinado por la atracción de las profundidades. Se aferró al muro. Bruscamente se dio cuenta de que nada en este mundo le era más difícil que resistir la llamada del vacío. Y esta angustia no se calmó hasta que se halló de vuelta en sus apartamentos. Finalmente se hundió en el sueño. Soñó que se hallaba en la corte de Isfahan, exactamente como había ocurrido hacia 18 años. Una gran sala de espera. Por doquier a su alrededor sólo hay dignatarios y grandes personajes. El sultán Malik Shah, medio acostado, medio sentado en un estrado, escucha su informe. El gran visir, el antiguo condiscípulo de Hassan, se halla de pie a su lado y le hace guiños de conivencia. Él, Hassan, lee el informe y da vuelta a las páginas. De repente, se da cuenta de que las hojas de marras están en blanco. No puede seguir. Su lengua tropieza. Se pone a balbucear palabras incoherentes. El sultán dirige hacia él dos ojos duros y fríos, basta. Grita mostrándole la puerta. Sus rodillas no lo sostienen. La risa infernal del gran visir estremece la sala. Se despertó sobresaltado, con el cuerpo bañado de sudor. Le temblaban todos los miembros. Demos gracias a la... Susurró aliviado. Solo estaba soñando. Luego, tranquilo, se sumergió en un profundo sueño. Capítulo 8 Era una noche constelada de estrellas, una de esas noches en las que se tiene la impresión de que se oyen los latidos del corazón del universo. El aliento frío y nevado del Demavendi de las demás cumbres del Elburd se mezclaba con el calor que aún exhalaba la tierra, abrasada por el calor del día. Los combatientes cabalgaban en fila por el desfiladero. Abu Ali iba a la cabeza. Cada grupo de cinco jinetes contaba entre sus filas un portaantorcha encargado de iluminar el camino. Las faleínas giraban alrededor de las llamas y se quemaban. Las órdenes de los oficiales y de los caparales, los gritos de los camellos, el relincho de los caballos, amplificados por los ecos del barranco, hacían casi olvidar el rugido del torrente. Los fedallines instalaron su campamento al pie de la ladera que cerraba la entrada del desfiladero, en una posición hábilmente disimulada. Levantaron sus tiendas, encendieron hogueras y apostaron un centinela. A unos doscientos pasos de allí, protegidos por un saledizo recubierto de boscaje, los demás combatientes habían establecido un improvisado campo. También ellos encendieron un fuego bajo, en una oquedad, para calentarse y cocinarlo de costumbre, pusieron a asar un buey entero. Hablaban en voz baja y reían con entusiasmo lanzando pese a todo de vez en cuando miradas de ansiedad en dirección a un punto determinado del horizonte, en efecto, con buenos ojos se podía distinguir a contraluz, por encima del desfiladero, el perfil de la torre de guardia, donde vigilaba la silueta del vigía, inmóvil como una estatua. Los que habían sido designados para las rondas se arrebujaban en sus mantos y ya se habían acostado, para disfrutar deprisa de un adelanto de sueño. A aquella hora, los fedallines sintieron que les caía de golpe el cansancio del día, tras la prueba de nervios de los exámenes y la emoción de la ceremonia a la que acababan de asistir. Por consejo de Abu Soraka, se envolvieron temprano en sus mantas e intentaron dormirse. Aquellos dos últimos días habían sido tan fértiles en sorpresas que la espera de la batalla no los perturbaba demasiado. Algunos tardaron en conciliar el sueño. Otros salieron de sus mantas y se juntaron alrededor de las hogueras casi apagadas. Gracias a Allah, ya la instrucción quedó atrás. Suspiró aliviado Sulaiman. Acechar al enemigo durante la noche es completamente diferente que desgastar el trasero con los talones haciendo chirriar el cálamo en la tablilla. El asunto es saber si el enemigo se dignará venir, se inquietó a Aibien V.I.K.I.S., un muchacho que en la escuela era de los más tranquilos y desdibujados, pero en quien la presencia del peligro parecía haber despertado una especie de fiebre guerrera. Esa sí que sería buena. Dijo Yusuf. Teudous estos preparativos, toda esta agitación para nada. Que el turco ni siquiera venga a probar la punta de nuestros sables. Sería aún más divertido si, después de tantos esfuerzos, de todo este trabajo que te ha hecho soltar la lengua, cayeras bajo sus sables, se burló Sulaiman. Nuestro destino está escrito en el libro de Allah, dijo Djafar indiferente. La suerte lo había designado por taestandarte y él prefería abandonarse a su destino, tal vez para conjurar la secreta presunción que sentía embargarlo. Con todo sería estúpido haber pasado semejante entrenamiento para que el primer caníbal que llegue te mande al otro mundo, rió Obeida. El cobarde muere mil veces, el valiente solo muere una vez, sentenció Djafar. ¿Piensas acaso que soy cobarde porque no me apetece morir esta misma noche? Se irritó Obeida. Dejad de pelearos, intervino Yusuf. Mirad mejor a Aivien Teair que se divierte contando estrellas. Tealvez piense que las ve por última vez. Diantre. Nuestro Yusuf se vuelve un hombre sabio, ironizó Sulaiman. Acostado en su manta a unos pasos de sus compañeros, Aivien Teair contemplaba el cielo. ¡Qué extraña vida la mía! Pensaba, a caballo aún de un sueño infantil que la realidad se encarga de confirmar mediante un extraño capricho. Recordaba sus años juveniles en la casa natal. Volvía a verse escuchando las conversaciones de los hombres que se reunían alrededor de su padre. Disputaban acerca de la legitimidad del califa, invocaban el Corán, atacaban la Sunna y se contaban en secreto los misterios del Madi. ¿Qué sería de la estirpe de Ali y volvería para salvar al mundo de la injusticia y la mentira? Oh, si pudiera venir durante mi vida. Suspiraba entonces sublevado por un secreto ardor. Se imaginaba siendo su servidor, como Ali lo había sido del profeta. Siempre se comparaba con el yerno de Mahoma. Con el más ardiente de todos, también Ali se había decidido en su juventud, había vertido su sangre por la causa. Y pese a ello había sido despojado de la sucesión del profeta después de la muerte de éste. Finalmente había sido el pueblo el que lo había impuesto. ¿Para qué después lo asesinaran cobardemente? Eran estas circunstancias las que habían inflamado el celo de Aibi en Teair. Ali era para él un ejemplo, el modelo al cual había que acercarse. Cuán alborozado había sentido su corazón cuando su padre lo había enviado a Alamud para entrar al servicio de Seiduna. Había oído hablar del personaje, le habían dicho que era un hombre santo y que muchos lo veían como a un profeta. Casi de inmediato había escuchado una voz interior, este es el que para ti será el Madi, el que esperas, el que ardes por servir. ¿Pero por qué no se muestra en persona? ¿Por qué no fue él, el que los consagró Fedallines? ¿Por qué había designado para ese menester a un anciano desdentado que más parecía una viejecita que un combatiente digno de ese nombre? Hasta aquel momento no se le había pasado por la mente dudar de la presencia de Seiduna en el castillo. Pero en ese momento de iluminación, se espantó ante la idea de que tal vez viviera en la ilusión, que a lo mejor no había ningún Hasana e Ibi en Sabah en Alamud, que Seiduna podía perfectamente haber desaparecido, dejando detrás de sí un trono vacío del que se había apoderado Abualí, con la complicidad de los daís y jeques, Abualí, un profeta. No, un profeta no podía, no debía tener esa apariencia. Pero justamente por esta razón, para no desanimar a los creyentes, habían inventado a Seiduna, invisible y mudo. Y a que quien hubiera podido reconocer en Abualí al jefe supremo del ismaelismo. En todo caso, un gran misterio planeaba sobre el castillo, lo sentía. Y esa noche la curiosidad lo atormentaba más que nunca. ¿Le sería dada alguna vez la oportunidad de hacer caer el velo? ¿Hubería alguna vez al Seiduna verdadero, al Seiduna de carne y hueso? Se oyó un trote de caballos. Con un gesto involuntario, empuñó su arma, se levantó y miró a su alrededor. Sus compañeros dormían, arrebujados en sus mantas. Llegaba un mensajero. Lo oyó hablar en voz baja con Abualí. Dieron una breve orden y los centinelas apagaron las últimas hogueras. No había duda, el enemigo se acercaba. Sin embargo, un extraño sentimiento de paz se instaló en él. Miró por encima de su cabeza el delgado y vivo titilar de las estrellas. Reconoció su pequeñez, solo era un punto perdido en el universo. Pero esa toma de conciencia le era casi agradable. Quizá llegaré algún día al paraíso, murmuró para sí. Oh. Si de verdad pudiera llegar. Pensó en las muchachas que lo esperaban allí. En esas hermosas huríes de ojos negros y caderas blancas. Pasaba revista a las mujeres que conocía, su madre, sus hermanas, algunas parientas. Las huríes deben ser diferentes, pensó. Al menos que valga la pena derramar la sangre por ellas en este mundo. Se imaginó realmente que entraba en el famoso jardín, a través de una puerta enrejada cubierta de yedra. Lanzó una mirada alrededor de él, buscando todas las cosas que el Corán prometía al justo. Se cubrió con la manta. Sí, estaba verdaderamente en el paraíso. Una bellísima joven venía a su encuentro. Tuvo un último ramalazo de conciencia que le advirtió que se estaba quedando dormido. Pero ese estado era muy agradable y temía romper sus delicadas ataduras. Fue así como terminó por sumirse a su vez en el sueño. El cuerno lanzó una larga llamada guerrera en medio de la noche. Los tambores redoblaron y la tropa estuvo en pie de inmediato. Los fedallines se apresuraron a ceñir sus sables, a atar sus cascos de combate, a empuñar lanzas y escudos. Se pusieron en fila, todavía no del todo despiertos, lanzándose miradas interrogativas a hurtadillas. Un mensajero acaba de traer la noticia de que las tropas del sultán se acercan, apuntó a Ibn V.I.K.I.S. que había sido el último en montar la guardia. Abusoraka vino a pasarles revista someramente y les ordenó que prepararan los arcos y los carcajes. Luego les hizo tomar posiciones en lo alto de la colina, cerca del puesto de guardia. Esperaron acostados en el suelo, conteniendo el aliento, aunque el enemigo no parecía darse prisa. Al cabo de un rato, sacaron de sus sacos higos secos, dátiles, galletas y se pusieron a comer para matar el tiempo. Los caballos habían permanecido al pie de la colina. Dos soldados los vigilaban. De vez en cuando se oía un relincho inquieto. Finalmente despuntó el día. Los fedallines pudieron observar la colina sobre la que había acampado el grueso de la tropa. Abu Ali había dispuesto a sus jinetes detrás de una línea de matorrales. Estaban de pie junto a sus cabalgaduras, con la lanza o el sable en la mano, al pie del estribo. En cuanto a los arqueros habían sido desplegados en lo alto de la colina con sus arcos en posición de tiro. El grande y paso revista al destacamento con el propósito de asegurarse de que cada cual estaba en su puesto. Un soldado marchaba detrás de él sujetando su caballo por la brida. Finalmente se acercaron a los fedallines y Abu Ali subió a la torre de vigilancia. Momentos después una manchita blanca apareció en el horizonte del valle. Abu Ali abandonó su puesto de observación en el que acababa de instalarse y corrió a toda velocidad a reunirse con Abu Soraka. Sin aliento, le mostró un punto delante de ellos. —Preparad los arcos. Ordenó el dey. La nube blanca aumentaba a ojos vistas y pronto se destacó un jinete. Se lo veía espolear desesperadamente su caballo. Abu Ali lo observaba de lejos guiñando los ojos. —No tiréis. —Es uno de los nuestros, gritó por fin. Montó a caballo y bajó la colina, haciéndole señas a unos jinetes para que se reunieran con él. Arrebató de las manos de uno de ellos la bandera y galopó al encuentro del visitante. Este, sorprendido por aquel movimiento insólito, sujetó un momento las bridas. Pero en cuanto divisó la bandera blanca lanzó resueltamente su cabalgadura en su dirección. Abu Ali, lo reconoció al fin, Buzruk Humid. —Abu Ali. El jinete mostró algo con la mano. Teodas las miradas se dirigieron al horizonte. Un trazo negro aparecía ahora, ondulando al ritmo de una marcha rápida. Pronto se pudo distinguir la silueta de los jinetes. Los pendones negros del califa ondeaban por encima de las cabezas. —Tensad los arcos. Ordenó Abu Soraka. Abu Ali y Buzruk Humid se apresuraron a reunirse con los hombres desplegados en la colina. Teodos temblaban de excitación guerrera, listos para el asalto. Una nueva orden les fue dada a los arqueros, que cada uno elija a su hombre. Los jinetes enemigos se hallaban ahora a buena distancia. Uno de ellos cabalgaba a la cabeza, abriendo la fila. Y a la vanguardia torcía hacia el este, a punto de meterse en el desfiladero. —Tirad. Las flechas volaron en dirección a los turcos. Algunos caballos rodaron por tierra, arrastrando a sus jinetes, con lo que la marcha de los asaltantes pareció titubear. Después se escuchó a su comandante, reconocible por el penacho que llevaba en el yelmo, gritar, al desfiladero. Abu Ali esperaba aquel momento para lanzar su señal. A la cabeza de todos sus jinetes bajó la colina, cortando con un brusco movimiento el acceso a la garganta, que los turcos no tuvieron tiempo de alcanzar. De inmediato comenzó la refriega, las armas volaron, las lanzas cruzaron las lanzas, los sables centellearon por encima de las cabezas, mientras se mezclaban las banderas blancas con las banderas negras. Desde lo alto de la colina, los fedallines observaban el combate, con el corazón sobrecogido por una emoción indecible. ¡Uveamos! ¡A caballo! ¡Al combate! exclamó Sulaiman a punto de correr hacia los caballos. Abu Soraka se precipitó hacia él para detenerlo. ¿Te has vuelto loco? ¿Quién te ha dado la orden? Sulaiman tronó de cólera impotente. Arrojó el arco y el carcaja al suelo con un gesto de despecho y se acostó como se le había ordenado, llorando y mordiéndose el puño como un poseso. Dispersados por la sorpresa del primer ataque, los turcos acababan de reagruparse para intentar una nueva brecha hacia el desfiladero, cuyo acceso trataban de obtener furiosamente. Su jefe estaba visiblemente obstinado en creer que el grueso del ejército ismaelita estaba desplegado en el valle por lo que las defensas del castillo debían encontrarse desguarnecidas, hermosa oportunidad se le presentaba a él de ocupar sin gran esfuerzo las mejores posiciones. Ahora, los fedallines veían caer las primeras víctimas entre las filas de Alamut. Teodos temblaban de rabia. Les era insoportable tener que mirar aquello con los brazos cruzados. Abusoraka no dejaba de espiar el horizonte. Finalmente, apareció una nueva línea oscura. Los fedallines aún no la divisaban. Pero el corazón de Abusoraka se regocijó cuando vio ondear, por encima de los que llegaban, los estandartes blancos del mártir Ali. Había llegado la hora de enviar a los muchachos al combate. Buscó con la vista la bandera del regimiento enemigo y se las mostró. A caballo. Les gritó. Y tras la bandera. Teodos a una adelante. Los jóvenes lanzaron gritos de júbilo. Bajaron la ladera y en un abrir y cerrar de ojos estuvieron montados. Los sables desenfundados giraron y Djafar levantó la bandera blanca. Teodos a una se abalanzaron sobre un numeroso grupo de turcos que, tomados por sorpresa, fueron obligados a replegarse hacia el torrente. Aprovechando su desconcierto, Sulaiman derribó a su primer enemigo apretado los labios. Sin embargo, Djafar, decidido a mantener su ventaja, arrastraba a sus camaradas tras él y producía una verdadera brecha en las filas enemigas. Yusuf aullaba y golpeaba salvajemente a su alrededor, obligando a los que lo rodeaban a retroceder. En lo que respecta a Evian Teair, atravesaba incansablemente con su sable el escudito redondo con el que se protegía un tártaro de piernas arqueadas. Este había soltado su lanza, ya inútil, e intentaba, crispado, sacar antes de que fuera demasiado tarde la pesada cimitarra de su funda. Finalmente el brazo que sostenía el escudo cedió y el hombre trató de alcanzar una posición más protegida. Sulaiman y los que lo rodeaban desmontaron a algunos enemigos más. La bandera blanca se acercaba cada vez más a la bandera negra. El coronel turco adivinó finalmente la intención de los nuevos asaltantes. Defendid la bandera. Gritó de forma de ser oído tanto por sus hombres como por el enemigo. Tras el coronel. Gritó a Evian Teair. Los turcos se reunieron alrededor de su bandera y de su jefe. Momentos después, Abd al-Malik y los hombres de Mutsufer arremetían contra ellos. El choque fue terrible. Pronto los turcos se dispersaron como viláhanous en el viento. Sin embargo, Sulaiman no perdía de vista al portaestandarte enemigo, no más que a Evian Teair a su coronel. Pero a Evian Teair ya estaba junto a él. Sus sables se cruzaron. Sin embargo, los hombres de Mutsufer cargaron justo en aquel momento. Algunos turcos intentaron contenerlos. Hubo una terrible refriega en la cual el coronel y su caballo estuvieron a punto de desaparecer. A Evian Teair se zafó enérgicamente. Entonces buscó con la vista al portaestandarte enemigo y lo vio galopando a lo largo del torrente, perseguido por Sulaiman. Se lanzó en su persecución, impaciente por ayudar a su camarada. Otros muchachos lo siguieron. Sulaiman le pisaba los talones al portaestandarte que espoleaba su cabalgadura como un enajenado, con la lanza dirigida hacia el lado para impedir que su perseguidor lo rebasara completamente. Cuando éste estuvo casi a su altura, el turco dio bruscamente media vuelta y el imprudente muchacho recibió la lanza de frente, desmontándolo bajo aquel golpe inesperado. A Evian Teair lanzó un grito. Espoleando rabiosamente los flancos de su caballo, estuvo en un momento junto al portaestandarte. Se había quedado líbido al ver a Sulaiman en el suelo, tal vez muerto. Pero una sola cosa importaba a partir de aquel momento, ejecutar la misión encomendada, arrebatarle la bandera al enemigo. Empujó al turco hasta el borde del torrente y éste sintió de repente que el talud de la orilla cedía bajo los cascos de su caballo, jinete y montura rodaron juntos hasta el agua impetuosa. A Evian Teair titubeó una fracción de segundo. Luego se dejó caer a su vez por la orilla escarpada y dirigió su corcel por la corriente. Un torbellino los atrapó y estuvo a punto de engullirlos, pero pronto reaparecieron en la superficie, nadando hacia el turco que sujetaba la bandera fuera del agua. Poco después lo alcanzaban a Evian Teair le asestaba tal sablazo en la cabeza que el brazo que sujetaba la bandera cedió y el turco desapareció llevado por las aguas. Momentos después, la bandera negra de los califas ondeaba en las manos de Evian Teair. Clamores victoriosos lo saludaron desde la orilla. Pero la corriente lo llevaba rápidamente río abajo y su caballo comenzaba a ahogarse bajo él. Mientras intentaba dirigir su cabalgadura hacia la orilla, sus camaradas seguían la margen a todo galope, sin perderlo de vista y animándolo a aguantar. Uno de ellos encontró el medio de saltar a tierra, echarse boca abajo en una saliente del terreno y colocar su lanza atravesada en la corriente. Los demás ya habían desatado las cuerdas enganchadas al arzón de sus sillas y las lanzaban en dirección de su amigo. Este tuvo el tiempo justo de coger una al vuelo y de atarla a su montura. Así pudieron sacarlos a ambos fuera del agua. ¿Cómo está Sulaiman? Preguntó cuando logró izarse hasta la orilla. A un medio inconsciente, puso la bandera enemiga en manos de A.I.B. en V.I.K.'s. Los fedallines se miraron. ¿Cómo está? Se volvieron. Sulaiman llegaba lentamente, poniendo cara larga. Tiraba su caballo tras de sí. A.I.B. en Teair corrió a su encuentro. Solo a ti corresponde el mérito de haber arrebatado la bandera al enemigo, le gritó. El otro hizo un gesto irritado. ¿Qué va? Por una vez tuve la oportunidad de llevar a cabo una gran acción y la dejé escapar. Está claro que tengo la suerte en contra. Se agarró la pierna y lanzó un juramento. Sus amigos lo ayudaron a montar. Pero ya llamaban a reunión. Era hora de volver al campamento. La victoria sobre los turcos fue completa. El jefe del escuadrón enemigo había caído y con el 112 hombres, a los que había que agregar 36 heridos que se declararon prisioneros. Los demás se habían dispersado a los cuatro vientos. Los perseguidores volvían uno tras otro informando del número de sus víctimas. En cuanto a los ismaelitas, se contaban 26 muertos en sus filas, y casi otros tantos heridos. Abu Ali ordenó cavar una gran fosa al pie de la colina para enterrar los cadáveres enemigos. Finalmente mandó que le cortaran la cabeza al jefe turco y que la plantaran en una pica, la expondrían en lugar visible sobre la torre de guardia. Minutcheher acababa de unírseles a la cabeza de los que habían quedado en el castillo, y sus hombres escuchaban no sin tristeza el animado relato de los vencedores, que contaban las peripecias de la batalla. Alakim y sus ayudantes hicieron a los heridos curas de urgencias y se transportó a estos en hangarillas hasta la ciudadela. El médico sabía que aquella noche le esperaba una dura tarea. Cuando terminaron de transportar a los heridos y de enterrar a los muertos enemigos, Abu Ali mandó tocar llamada. Los soldados cargaron a sus compañeros muertos y el botín arrebatado a los vencidos a lomo de camellos y mulas, montaron sus caballos y volvieron al castillo lanzando impetuosos clamores. Hassan, desde lo alto de su torre, había contemplado el desarrollo de la batalla. Había visto cómo los fedallines habían intervenido en el combate, cómo finalmente Abd al-Malik y los jinetes de Mutsufer habían logrado la victoria final. Estaba extraordinariamente satisfecho. Un golpe de gol le advirtió que otras noticias destinadas seguramente a él acababan de llegar. Nadie, ni siquiera los eunucos, tenía derecho, so pena de muerte, a subir a lo alto de su torre sin ser llamados. Uwe volvió a su habitación. Buzrukumid lo esperaba allí. Hassan corrió hacia él y lo estrechó contra su pecho. «Soy inmensamente feliz», le dijo. Contrariamente a Abu Ali, Buzrukumid era un hombre de prestancia, alto, fuerte, tenía un rostro distinguido, enmarcado por una magnífica barba negra y ensortijada, en la que aparecían sólo unas hebras plateadas. Tenía los labios gruesos, bien contorneados, aunque la sonrisa que dejaban aflorar poseía algo de inflexible e incluso cruel. Como los demás jefes, el recién llegado estaba vestido con una túnica blanca árabe y tocado con un turbante blanco, bajo el cual caía un ancho manto sobre los hombros. Pero su atuendo estaba cortado en una tela escogida, perfectamente ajustada a su talla. Incluso después de su larga y fatigosa cabalgata, parecía que acababa de acicalarse, como si fuera alguna recepción. Estuve a punto de toparme con los hables turcos, contó riendo. Ahí, después de la tercera oración, tu paloma viajera me trajo tu orden y apenas había terminado de tomar las disposiciones necesarias para el tiempo que durara mi ausencia, cuando además llegó tu mensajero, había atravesado el sarradanado. En efecto, los turcos dejaron bajo mis muros un poderoso destacamento, y tu enviado, temiendo ser interceptado, eligió el camino del agua. Luego contó cómo había él elegido el camino más corto, por la otra orilla, y cómo había terminado por adelantar a los turcos. Con sus perseguidores pisándole los talones, había atravesado el torrente por un vado. Pero los demás lo seguían tan de cerca que finalmente sólo tenía una preocupación en la cabeza, que la gente de Alamut, al verlo llegar, no hubiera tenido tiempo de bajar el puente levadizo. O, si no, que los turcos se aprovecharán de ello para entrar detrás de él en la plaza. Hassan se frotaba las manos de júbilo. Teodomarcha a las mil maravillas, dijo por todo comentario. Hubéis a ver lo que os he preparado con Abu Ali. Quedaréis boquiabiertos. En ese mismo momento, Abu Ali hizo su entrada en la habitación y Hassan lo recibió con una gran sonrisa antes de abrazarlo. En realidad, no me equivoqué contigo, le dijo. E hizo que le explicaran con detalle el desarrollo de la batalla. Le interesaba sobre todo el comportamiento de los fedallines. Así que el nieto de Teair, nuestro poeta, arrebató la bandera. Magnífico, magnífico. Como el llamado Sulaiman, que se había lanzado en persecución del portaestandarte, fue desmontado de su cabalgadura, a Eivien Teair se encargó de terminar el trabajo, explicó Abu Ali. El turco cayó en el torrente y nuestro poeta lo siguió hasta allí. No había otro medio de recuperar aquella bandera. Luego dio la lista de las víctimas del combate y describió en pocas palabras el botín. Uveamos a la sala del consejo, propuso Hassan. Quiero felicitar personalmente a nuestros hombres por esta feliz victoria. Alakim había designado algunos fedallines para auxiliar a sus ayudantes. Quería enseñarles con el ejemplo vivo cómo había que servir y cuidar a los heridos. Los muchachos lo ayudaron a enderezar miembros fracturados y a hacer curas. En ciertos casos graves, fue preciso cauterizar las heridas, pese a que pronto un olor a carne asada se esparció a través de la enfermería. Los heridos gritaban y sus gritos se oían en toda la fortaleza. Los heridos a quienes era preciso cerrar un miembro caían de síncope en síncope y sólo recuperaban la conciencia para rugir su desesperación. —¡Horrible! —murmuró a Eiviente a ir para su coleto. —¡Qué suerte tuvimos, fedallines de ayer, de salir tan bien parados! —observó Yusuf. —¡La guerra es algo verdaderamente atroz! —suspirona Eiv. —En todo caso no es algo hecho para los pichoncitos de tu especie, se burló Sulaiman. —Deja a Naheim tranquilo, se sulfuró Yusuf. —En todo momento estuvo a mi lado y, que sepa, yo no estaba entre los últimos, lanzaste tales aullidos que los turcos se han tapado los oídos en lugar de combatir, bromeó Sulaiman. —No es raro que nuestro grillo se haya refugiado bajo tu ala. —Pero tú no llegaste a la bandera turca pese a que lo intentaste, le recordó Obeida. Sulaiman palideció. Sin decir palabra, siguió a Alakim que se había acercado a otro herido. El griego era un médico sabio. No lo conmovían los llantos y los gemidos de los heridos. De vez en cuando, alentaba a un herido y llevaba a cabo su función con destreza y seguridad, como lo hubiera hecho un buen artesano. Al mismo tiempo, explicaba a los fedallines los rudimentos de la cirugía de las heridas, salpicando sus palabras con algunos ingredientes de su filosofía personal. Un turco le había roto un brazo al caporal Abuna. Alakim se sentó a su cabecera, le sacó el vendaje, tomó la tablilla que un fedallín le tendió y se puso a reducir la fractura. Mientras el herido gemía de dolor, el griego explicaba, la tendencia a la armonía en el ser humano es tan fuerte que las partes separadas de un miembro roto tratan espontáneamente de juntarse y terminan por soldarse. Y esta voluntad de reconstitución es tal que incluso las partes mal encajadas terminan por soldarse entre sí. La habilidad de un buen médico consiste justamente, gracias al conocimiento de los mecanismos del cuerpo humano, en evitar tales errores y reunir lo que está dislocado siguiendo las indicaciones de la naturaleza. Cuando terminó con los heridos ismaelitas, estaba extenuado. Hubió cuántos heridos turcos esperaban aún y envió a Ayviente a ir a preguntar a Abu Ali lo que debía hacer con ellos. En secreto esperaba poder curarlos masomeramente, o incluso quizás librarse de los heridos graves mediante un veneno eficaz. Ayviente a ir fue a preguntarle a Abu Soraka, quien, a su vez, fue a pedir la opinión del grande y se dio la orden siguiente, los turcos deben ser curados como si fueran nuestros amigos. Podríamos necesitarlos como rehenes. El médico lanzó pestes y reanudó su trabajo. Esta vez no se trató de alentar a los que gemían con palabras estimulantes. Tampoco se trató de enseñar con el ejemplo a los jóvenes fedallines. Se limitó a confiarles pequeñas tareas y observó que de todos ellos era Obeida el que demostraba la mayor destreza. Era entrada la noche cuando terminó la última curación. Dio a sus ayudantes las órdenes pertinentes y fue a reunirse con sus pares. Los jefes, reunidos en la sala del consejo, estaban por el momento muy ocupados en comer y beber, entregados al mismo tiempo a comentar los hechos y gestos que habían jalonado aquella memorable jornada. Calculaban las decisiones posibles del jefe supremo y las probables consecuencias de la victoria. Teodos alababan a Abd al-Malik por haber ejecutado tan impecablemente la tarea que le fue encomendada. La llegada de Hassan y de los grandes daís los llenó de alborozo. El rostro del amo estaba radiante de satisfacción y, mientras saludaba a uno por uno, una jubilosa sonrisa le hacía temblar las mejillas. Tengo en vosotros notables auxiliares, concluyó después de que se hubieron vuelto a sentar alrededor de los platos y jarras. Felicitó especialmente a Abu Ali, que había dirigido toda la operación. Luego se dirigió a Abd al-Malik y quiso saber cómo había arreglado con Mutsufer el asunto de los gerans. Lo felicitó por la eficacia de su intervención en el combate y se lo agradeció. También le agradeció a Abu Soraka, que había mandado a los fedallines y ejecutado tan estrictamente las órdenes. Luego miró a hurtadillas al capitán Minutcher y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Minutcher no participaba de la conversación. Se sentía despechado por haber tenido que permanecer con los brazos cruzados, dejando que los demás recogieran los laureles del combate. Tenía la mirada sombría, comía poco y bebía mucho. Su cuerpo Hérculeo se sobresaltó cuando cruzó la mirada divertida de Hassan. Hay dos personas entre nosotros, siguió este con voz en la que temblaba la malicia mal disimulada, cuyo sacrificio merece hoy nuestra mayor estima. Para un soldado verdadero, el mayor honor es el de luchar contra el enemigo. Pero no es sólo el mayor honor sino también la mayor alegría. El que, obedeciendo a móviles más elevados, se ve forzado a renunciar a ese honor y a esa alegría, muestra con ello que es un hombre completo. Merece un especial respeto. Miró a su alrededor los rostros asombrados. Luego prosiguió gravemente, entre nosotros, digo, hay dos de estas personas. Quienes pese a tener alma de soldados, tuvieron que renunciar hoy a ese honor y a esa alegría. Se trata de Minutcher y de mí mismo. Las razones de nuestra conducta están claras. Siento una gran satisfacción por el hecho de que, habiendo participado en el combate, os hayáis distinguido. En cuanto a Minutcher, hoy recibe el honor de ser nombrado por mi emir y comandante supremo de todas las guarniciones de los castillos ismailitas. Se incorporó y se acercó al capitán que, sorprendido y azorado, se levantó con el rostro encendido de emoción. Bromeas, Seiduna, balbuceó. De manera alguna, querido, respondió Hassan abrazándolo. La orden está firmada y Abuali te la dará. Un murmullo aprobador recorrió la sala. Además, recibirás la misma parte del botín que los demás, agregó. Despacharemos de inmediato la cuestión del reparto. Les hizo rápidamente una cuenta de los animales y las armas que habían caído en sus manos, a lo que había que agregar una buena cantidad de dinero en monedas de oro y algunos objetos de valor. Minutcher y los jefes que hayan tomado parte en la batalla recibirán cada uno un caballo y un equipo de combate digno de su rango, decretó Hassan. Además, cada uno tendrá derecho a diez monedas de oro. Los hombres de Mutsufer recibirán igualmente cada uno diez piezas de oro, a lo que se agregará un equipo completo para los oficiales y caparales. Y al mismo Mutsufer le enviaremos diez camellos y doscientas monedas de oro para agradecerle el haber venido en nuestra ayuda. Las familias de los soldados caídos se verán compensadas mediante un donativo de diez monedas de oro. El resto lo repartiremos entre los hombres de tropa. Finalmente, los fedallines no recibirán nada pues para ellos ha sido una gracia el haber podido combatir hoy día. Cuando cada cual hubo elegido el lote que le convenía, Hassan retomó la palabra, golpeemos el hierro mientras esté caliente. La noticia de la derrota de las vanguardias turcas se esparcirá como el viento por todo el Irán. Ella exaltará el valor de nuestros fieles y amigos, y decidirá a los titubeantes. Muchos de los que simpatizaban en secreto con nuestra empresa tendrán ahora el valor de declararse públicamente a nuestro favor. Los nuestros, sitiados en sus fortalezas, se sentirán estimulados. En cuanto a nuestros enemigos, se verán obligados a contar seriamente con nosotros y algunos traidores conocerán la angustia del miedo. Con estas palabras apuntaba al visir. Los jefes movieron la cabeza para indicar que habían comprendido. Ahora, tras la victoria, podremos contar con un nuevo gran flujo de creyentes, prosiguió. Teoda la comarca alrededor de Udbar nos es favorable, y los padres no vacilarán en enviar a sus hijos a nuestros castillos para luchar con nosotros por la causa del ismaelismo. Tú, Abusoraca, los recibirás y los pondrás a prueba, exactamente como acabas de hacerlo. Que los más jóvenes, fuertes y mejor dotados se conviertan en fedallines. La condición que pongo es la misma, que no estén casados y que no hayan llevado una vida disoluta. En una palabra, no deben haber conocido nada de las mujeres ni de sus placeres. En cuanto a los demás, si son aptos para llevar las armas, se sumarán a las filas de los soldados. Perfeccionaremos los antiguos reglamentos y dictaremos unos nuevos. El que haya estado en el castillo antes de la batalla gozará de ciertas ventajas. Los que se hayan distinguido hoy serán objeto de una promoción. El grado, el sector, los derechos y deberes de unos y otros serán determinados con precisión. Promulgaremos leyes muy severas. Cada cual debe ser al mismo tiempo soldado y creyente. Estirparemos de los corazones todo deseo profano. Que hoy sea la primera y la última vez que se permita a los soldados beber vino, y consiento en ello por esta vez, en honor de los hombres de Mutsufer que hoy están en el castillo. Que todos sepan que somos dueños de dictar lo que está permitido y lo que no lo está. Así trabajarán para nosotros sabiendo a qué atenerse. Sí, que la cosecha de nuevos adeptos sea ahora una de nuestras mayores preocupaciones. Enviaremos fedallines a recorrer el país, como un enjambre de abejas, para que hablen y testimonien por nosotros. Adoctrinaremos también a nuestros prisioneros. Que por tanto se los cuide. El ejército del sultán se acerca y tal vez no pase mucho tiempo antes de que nos sitie. Esta es la razón de que necesitemos gente que lo conozca bien. Irán a llevar nuestra fe y nuestra abnegación en medio de sus filas. De esta manera minaremos sus bases, y el resto ocurrirá por sí solo. Ordenó a Abd al-Malik que reuniera un número suficiente de hombres y marchara con ellos, a la mañana siguiente temprano, a la fortaleza de Rudbar, con el propósito de expulsar a la vanguardia turca en caso de que se encontrara todavía allí. Y de recorrer enseguida toda la comarca hasta Kaz bin Irai, cuidándose de exterminar, donde los encontrara, los últimos destacamentos del enemigo. Finalmente y sobre todo, había que pensar en enviar espías al encuentro del ejército del sultán. Tras lo cual, se despidió de los jefes, le hizo una seña a los grandes daís y volvió a sus apartamentos. Los hombres de Alamut y los de Mutsufer festejaban con grandes gritos y risotadas la victoria de aquel día. En las dos terrazas de abajo habían fogatas sobre cuyas brasas habían puesto a asar bueyes enteros y corderos cebados, debidamente ensartados en espetones. Sentados o en cuclillas alrededor, los hombres esperaban con impaciencia que la carne estuviera a punto. Un agradable olor acariciaba el olfato. Para intentar calmar la excitación del apetito, cortaban pequeños trozos de pan y los colocaban bajo los espetones en donde se impregnaban con la grasa que caía gota a gota. Recordaban ruidosamente las hazañas del día, cada cual intentaba encomiar su acción, y sobrepasar a los demás en mérito. Todos ponderaban sus acciones heroicas, verdaderas o imaginarias, y no dudaban en exagerar el número de enemigos que habían matado con su propia mano. Así llegaron a las discusiones y peleas. Cuando se decretaba que un cordero o un buey estaba a punto, se abalanzaban sobre él con el cuchillo en ristre. Cada cual quería recibir el mejor pedazo. Y se amenazaban con el puño, e incluso sacaban sus armas, para hacerse oír. A los caparales les costaba hacerlos entrar en razón. Finalmente se convencieron de que habría suficiente asado para contentar a todos y que no valía la pena despellejarse por eso. Luego fueron traídos grandes odres a lomo de muya y procedieron a llenar las jarras y jarrones. Cada grupo de diez recibió una gran jarra y los caparales tuvieron la misión de servir el precioso líquido. ¿Quién nos ha permitido beber vino? Se asombraron. Seiduna, respondían los caparales. Él es el jefe de los ismaelitas y el nuevo profeta. ¿Puede permitir lo que el profeta prohibió? Naturalmente que puede. Alá le dio el poder de ordenar y prohibir. También le dio la llave que abre las puertas del paraíso. Como no tenían costumbre de beber vino, los hombres no tardaron en sentir sus efectos. Aclamaron al jefe supremo de los ismaelitas y se enzarzaron en discusiones y peleas sobre lo que podían saber de la doctrina y buscaban las respuestas. Los soldados extranjeros, visiblemente intrigados, abrumaban de preguntas a la gente de Alamut y muchos de ellos parecían firmemente resueltos a pasar al servicio de Hassan una vez que hubieran terminado su tiempo en la banda de Mutsufer. Reunidos bajo el techo del edificio de la escuela, los fedallines observaban como espectadores la ruidosa bataola de las terrazas inferiores. También ellos habían asado corderos y se habían hartado. Tras lo cual procedieron a reanudar sus discusiones y, una vez más, a pasar revista a los acontecimientos de la jornada. No echaron de menos el vino. Sabían que eran una tropa de élite y poco les faltaba para despreciar, sin darse cuenta demasiado, a aquellos viejos soldados que ejecutaban danzas tradicionales alrededor de las hogueras. Aquellos que habían ayudado al médico a curar a los heridos recordaban la turbadora experiencia. Pero sobre todo era la toma de la bandera la que animaba sus discusiones y hacía palpitar sus corazones. Capítulo 9 Mientras el ejército de Alamud derrotaba a las vanguardias del sultán, los jardines de detrás del castillo, como un hormiguero, zumbaban de animación. Desde la mañana temprano, Adí había acompañado a Pama a ver a las muchachas. Cuando la vieja vio que todavía estaban durmiendo, empuñó el martillo y golpeó furiosamente el gón. Las hermosas durmientes, sacadas brutalmente del sueño salieron de sus cuartos corriendo, con rostros asustados. Las recibió una lluvia de injurias. Perezosas arpías. Seiduna debe de estar al llegar de un momento a otro y quedáis en cama como si fuera día de descanso. Hará que nos decapiten a todas, a vosotras y a mí, si nos sorprende así. Se vistieron en un periquete. El anuncio de que el amo iba a visitar los jardines las llenó de terror. A Pama y Miriam les asignaron las tareas que cada una debía cumplir. Se aplicaron a ellas con empeño. A Pama se afanaba entre las muchachas como una posesa. Si pudiera decirles lo que les espera, murmuraba en voz suficientemente alta como para que la escucharan. Semejante observación estaba muy bien calculada para aumentar la confusión, Miriam debía concentrar todos sus esfuerzos en mantener el orden. Hassan les había hecho enviar papel, colores, velas y todo lo necesario para confeccionar las lámparas. A Pama explicó a Fátima cómo debía utilizar los materiales. Fátima se puso de inmediato al trabajo y los primeros farolillos estuvieron pronto listos. Cerró las ventanas de su habitación y en la oscuridad colocó una vela encendida en el hueco de la lámpara. Las muchachas gritaron de placer. Gallinas estúpidas. Perdéis el tiempo mirando musarañas. Mejor trabajad. Refunfuñó la vieja arpía. Fátima distribuyó pronto las tareas. Unas calcaron los modelos en pergamino, otras mezclaron los colores, otras pintaron el papel de las lámparas. Las demás recetaban, unían y pegaban los trozos correspondientes. Las linternas así confeccionadas eran luego puestas a secar al sol. Su número aumentaba a ojos vista. En todo aquel tiempo, las damiselas no dejaban de hablar de la visita de Seiduna. Me la imagino como la visita de un rey, soñaba en voz alta dejada. Estaba vestido de oro y púrpura, no. Vendrá como un profeta, protestaba Halima. Te lo dijo personalmente, la hostigó otra. Halima ardía en deseos de contar lo que Miriam y Adi le habían confiado. Pero terminó por refrenarse. A Pama no estaba lejos y no habría sido prudente exponerse a sus preguntas, Mahoma era profeta y rey a la vez, las reconcilió Fátima. Habláis de Seiduna. Se interesó a Pama que pasaba en aquel momento cerca de ella. Se rió perversamente. Pues bien, debéis saber que algunas de vosotras seréis seguramente decapitadas esta noche. Sí, no más allá de esta noche vais a recibir aquí a visitantes distintos. Y Mateios viene esto en la cabeza, la que de vosotras revele a los visitantes en cuestión quién es y dónde se encuentra, será decapitada en el acto. Entonces se verá quién de vosotras posee suficiente cordura como para no delatarse con chismorreos. Aterrorizadas, se volvieron hacia Miriam. A Pama tiene razón, les explico. Seiduna ha dado orden de arreglar estos jardines según el modelo del verdadero paraíso. Ahora deberéis comportaros como si vivierais verdaderamente en ese lugar celestial. Ya no sois muchachas corrientes sino Uriés. Debéis meteros este papel en la cabeza y si hacéis el esfuerzo no os costará demasiado. Agregaré algo más, la que se delate en presencia de los visitantes deberá morir de inmediato. Si es así, me cuidaré mucho de abrir la boca, dijo Sara. Pero a todas las preguntas deberás contestar convenientemente, le advirtió a Pama. Halima estalló en sollozos. Yo me ocultaré para que nadie me encuentre, inténtalo. Inténtalo. Gritó a Pama, y me daré el placer de verte crucificada en un caballete. El miedo se apoderó de las muchachas. Bajaron la cabeza y aceleraron la labor. Uveamos, vamos, terminó por decir Fátima. Lo que será será. Yo he vivido en los Gerans y estoy dispuesta a representar la comedia. Conozco a los hombres. No es difícil engañarlos, sobre todo a los jóvenes, que no brillan precisamente por su claridad de espíritu. Después de todo estoy segura de que no será nada complicado representar el papel de Uriés en estos jardines. Ahora entiendo. Exclamó Sulaika. Sí, finalmente acabo de entender por qué nos han obligado a aprendernos de memoria los pasajes del Corán que se refieren al paraíso y a la vida que se lleva en él. ¿Qué pensáis? Miriam sonrió. No había caído en ese detalle. En realidad, Hassan lo había previsto todo. Un soñador terrible e infernal, pensó. Tienes razón, Sulaika, confirmó Zainab. Lo más conveniente es que volvamos a revisar esas famosas lecciones, uveamos, muchachas. Me imagino que tenéis alguna imaginación, se burló tiernamente Fátima. Haced como si estuvierais en el paraíso, simplemente, y lo demás vendrá solo, mientras más naturales seáis, mejor resultará el juego, resumió prudentemente Miriam. No exageréis, haced como si Seruri fuese lo más natural del mundo. Y por eso no habléis más que para responder a las preguntas que se dignarán haceros. Halima sintió que desaparecían sus temores. Curiosa como siempre, aventuró, pero para qué quieres eiduna que hagamos como que estamos en el paraíso. Para que los pequeños adefesios como vosotras aprendáis a dominar vuestras lenguas venenosas, la regañó Apama. Moad y Mustafa acababan de llegar con canastas llenas de apetitosas aves, dominaban las codornices, las perdices y otras cazas, y soberbios pescados. Apama fue a vaciarlos y prepararlos en la cocina con sus ayudantes. Pero la curiosidad de Halima no se vio satisfecha. ¿Pero quiénes serán esos visitantes a los que deberemos decir que somos Uriés? Una risotada recibió esta pregunta. En primer lugar, no deberéis decírselo, rectificó maliciosamente Miriam, debe ser algo natural. En segundo lugar, Seiduna nos visitará justamente para darnos directrices precisas sobre este tema. Pero para que no te plantees más preguntas, te diré lo que pienso. Podría tratarse simplemente de hermosos jovencitos, nada más. Halima enrojeció como una amapola. Teodas la miraron. Bajó la vista y golpeó el suelo con el pie. Pues bien, yo no pienso jugar a ese juego. Tendrás que hacerlo, dijo Miriam con tono severo. Halima golpeó de nuevo con el pie. No quiero. Halima. La cólera hizo enrojecer de ir a las mejillas de Miriam. Entonces no quieres que se ejecuten las órdenes de Seiduna. Halima se cayó y se mordió los labios. Pero como bien se puede suponer, no tardó en ablandarse. ¿Y qué ocurrirá entonces? Miriam sonrió. Ya lo verás. Las muchachas comenzaron a burlarse de ella. Tendrás que besarlos. Y hacer con ellos todo lo que has aprendido con a Pama, agregó malignamente Sara. Halima las amenazó, os tiraré algo a la cabeza si no me dejáis tranquila. Miriam las llamó al orden, más vale que trabajéis. Hubo del tiempo que habéis perdido con vuestro chismorreo. Sara, en un rincón, pegaba y cosía los farolillos. Halima se refugió junto a ella. En los últimos tiempos se habían reconciliado, pero sobre otra base, como habría dicho Halima. Fátima les había confeccionado dados de madera dura y Halima se había dedicado a jugar con pasión. En aquel juego, Sara se había convertido para ella en una fiel compañera. Jugaban las cosas más diversas, nueces, plátanos, naranjas, bombones, besos. Les preguntaban a los dados quién las amaba. Cuando cualquiera de las compañeras invitaba a Halima a dormir la siesta nunca dejaba de consultarlo con los dados, que siempre llevaba consigo dentro del cinturón, para saber si convenía responder favorablemente o no a la proposición. Sacó de su escondite los minúsculos cubos de madera e invitó a Sara a jugar, teniendo cuidado de ocultarse detrás de la pantalla de una gran hoja de papel. Sara tenía algunas nueces que propuso como apuesta. Si ganaba, Halima debía darle tantos besos como nueces había. Sara perdió sus nueces. Convinieron en que si perdía de nuevo, debía dejarse tirar de las orejas. Halima siguió ganando. Ya puedo tirarte cuatro veces de las orejas, insistió con gozo maligno. Sara se puso a observarla de cerca. ¿Por qué miras los dados antes de tirarlos? Quiso saber. Siempre lo he hecho así, punto. Sara propuso que preguntara a los dados quién compartiría al jovencito más hermoso. Halima sacó un número alto. ¿Haces trampa, Halima? Uve y que ponías los dados en la mano para que saliera el número alto, y los arrojaste con mucho cuidado. Juega como yo o si no, no sigo. Halima lo intentó y perdió. ¿Uves? Sonrió la otra. Cuando no haces trampa, pierdes. Si es así, no juego más, se enfadó Halima. Lo que me gusta es ganar. ¿Cómo lo haces? ¿Y si yo también hiciera trampas? No, tú no, tú no debes hacerlas. ¡Qué boba! Así que tienes permiso para hacer trampas y yo debo hacerme la tonta. Miriam vino hacia donde estaban. ¿Qué pasa otra vez con vosotras? Sara se apresuró a ocultar los dados entre sus rodillas. Discutíamos sobre la mejor forma de pegar estas linternas. Miriam le apartó las rodillas con el pie. Uveió los dados y se enfadó. Así que es esto. De un momento a otro Seiduna puede llegar y vosotras jugáis tranquilamente a los dados. Pues bien, seguid jugando, seguid. Esta noche os jugaréis la cabeza. Miró a Halima con ojos severos. ¿Y son tus dados, Halima? Eres incorregible. No se puede hacer nada contigo. Recogió los dados y se los llevó. Quedaos un momento aquí, dijo dándoles la espalda. Halima se puso a llorar, pero no quería que se dieran cuenta y reanudó con una sonrisa obstinada la discusión interrumpida. Te repito que los dados no nos interesan si no me dejan ganar. Además, esto sucedió por culpa tuya, tú me buscaste las cosquillas. Reanudaron su trabajo. Mira. Es maravilloso. Dijo Sara. Si esos visitantes creen de verdad que somos huríes, se enamorarán de inmediato de nosotras, no. Halima aprovechó la ocasión. Lástima que ya no tengamos dados. Podríamos haber als preguntado a cuál de las dos decidirían amar. V. Volverías a hacer trampas. Felizmente se los llevó Miriam. Por lo demás, yo ya sé a cuál de las dos elegirán, solo piensas en eso. Pues bien, quiero que sepas que eso no se les pasará por la cabeza, sabes al menos cómo es un hombre, tonta inocente. Estarás escondida en un rincón y nadie se fijará en ti. Eso es lo que te espera. Halima sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Yo les diré cómo eres, amenazó. Inténtalo, inténtalo, se morirán de risa. Espera un poco. Les diré que estás enamorada de mí. Sí, se los diré si no me dejas tranquila. Los ojos de Sara brillaron. Harías eso. Halima se había levantado. No haría más que decirles la verdad. Tras lo cual sonrió extrañamente, secó sus lágrimas y fue a reunirse con otro grupo. Las jóvenes parecían haberse repuesto rápidamente del temor que les inspiraba su delicada misión. Una risa jubilosa se mezclaba al grito de las gallinas degolladas y al ruido de los cuchillos afilándose. Por la noche, cuando todo esté iluminado, tendremos la impresión real de estar en el paraíso, se convenció Sulaika. Ya no tengo miedo. Estaremos veladas, cantaremos y bailaremos como verdaderas huríes, sí, para ti será fácil, eres hermosa y sabes bailar, suspiró Safiya. Teodas sois bellas y todas sabéis bailar, las animó Miriam. Por lo menos cambiará un poco nuestra monótona vida, se alegró Fátima. Y finalmente seremos útiles para algo. Si no, qué pena haber estudiado y haberse esforzado tanto para nada. De verdad nos haría decapitarse Iduna si nos delatamos. Preguntó Djada, que seguía inquieta. Sobre eso no hay ninguna duda, les advirtió Miriam. Lo que dice, lo hará. De modo que no seáis tontas. Mordeos la lengua antes de hablar. No sé por qué, pero no tengo ningún miedo, dijo la alegre Fátima. Pero ¿y si una de nosotras llegara a olvidarse? Insistió Safiya. Entonces otra debería repararlo de inmediato, explicó Fátima. ¿Cómo repararlo? Por ejemplo, echándolo a broma o dándole otro sentido. Me gustaría estar a tu lado, dijo Djafar. A mí también, dijo otra, y todas se apresuraron a expresar el mismo deseo. Fátima sonreía por las demostraciones de confianza. Uveamos. No tengáis miedo, muchachas. Cuando hay que hacer algo, se hace. Estoy segura de que todo irá bien. Casi todos los farolillos estaban listos. Ya veis que todo se ir bien cuando os lo proponéis, las felicitó Miriam. Ahora, seguime, os mostraré algo. Las condujo hasta una habitación que hasta entonces había estado cerrada con llave. La abrió. Las jóvenes se quedaron pasmadas. Allí había un almacén completo de vestidos. Trajes de seda y de brocado, mantos bordados de martas cebellinas, velos, sandalias deliciosamente bordadas. Teodo lo más escogido que podía comprarse en los mercados de Samarkanda y Buhara, de Kabul e Isfahan, de Bagdad y Baasra, estaba amontonado en aquella pequeña habitación. Diademas de oro y plata, incrustadas de diamantes, collares de perlas, pulseras y broches de oro recamados de piedras preciosas, adornos de turquesas, aretes en los que competían los diamantes y los zafiros, teodas aquellas maravillas parecían inagotables. Las muchachas estaban boquiabiertas. ¿Y a quién pertenece todo esto? Se atrevió a preguntar tímidamente Halima. Teodo esto es propiedad de Seiduna, dijo Miriam. En realidad, nuestro amo es rico, más que el sultán y el califa. Teodo esto está destinado a nuestro uso, explicó Miriam. Que cada cual elija el adorno que le convenga más, puede llevárselo a su habitación. Después les ordenó a las muchachas que tomaran las medidas de las túnicas y de los velos de seda. Les ponía sobre los hombros los mantos de pesado brocado, anillos en los dedos, hacía que se probaran pulseras, broches, collares, les colgaba pendientes en las orejas, les daba corpiños, sandalias. Teodas tenían a su disposición un espejito metálico primorosamente cincelado, así como un cofrecito provisto de ámbar y perfumes. Finalmente les probó diademas y cintas, pequeños turbantes y tocados de mil formas diversas. Ninguna había soñado con un lujo semejante, digno, les parecía, de princesas de cuento. — En verdad no nos costará mucho creer que somos suríes, exclamó Halima con las mejillas ardientes de excitación. — No os lo había dicho. — Dijo Fátima. — Lo único malo es que finalmente dejaremos de creer que somos muchachas comunes y corrientes. Halima se envolvió en un tenuevelo. También se colocó un manto y lo dejó deslizarse por los hombros tal como le había visto hacer a Miriam por las noches, cuando volvía de ver a Seiduna. — Dios, qué bella es. exclamó Sara. Halima enrojeció. Quería ser la más bella y se le escapó ingenuamente, pero cuando vengan los visitantes, me imagino que no todas estaremos vestidas así. ¿De qué sirven las rivalidades? Bromeó Miriam. Me dará vergüenza. Cada cual tomó lo suyo y se lo llevó a la habitación. Finalmente sonó el cuerno y Apama acudió desde la cocina. — Rápido, rápido. Estad dispuestas. Llega Seiduna. Hasán había convocado a los grandes daís para una conferencia que él sabía decisiva. Encendió personalmente las lámparas y se aseguró de que el tapiz cubriera bien las ventanas. Un eunuco trajo una gran jarra de vino. Los hombres se tendieron sobre cojines y la jarra pasó de mano en mano. — Te hice venir de Rudbar, mi buen Buzrucumid, comenzó Hasán, para que tanto tú como Abu Ali, conozcáis mi testamento. Esperaba que con vosotros estuviera también Hussein Al-Qaini. Pero los hechos me han superado y el Kuzistán está tan lejos que ni siquiera tuve tiempo de mandarlo llamar. Se trata entonces de decidir el principio de la sucesión en vigor en nuestra institución. Abu Ali sonrió suavemente, «Hablas como si mañana tuvieras que despedirte de este mundo. Te veo con mucha prisa por participamos tu última voluntad. ¿Y si a Buzrucumid o a mí nos comieran los gusanos antes que a ti? Has mencionado a Hussein Al-Qaini», agregó Buzrucumid, «pero te olvidas de tu hijo Hussein. Él es tu heredero natural». Hasán se incorporó de un salto como si lo hubiera picado una serpiente y comenzó a pasearse gritando, «No me recuerdes a esa bestia salvaje. Mi institución reposa sobre la razón, no sobre prejuicios imbéciles. Mi hijo. Mi hijo. ¿Qué hijo? ¿Acaso debo mandar al diablo la magnífica idea que he tenido, entregándosela a un estúpido que una cómica casualidad me dio por vástago? En este aspecto, prefiero seguir el ejemplo de la Iglesia romana, que sólo pone al frente de su institución a los más capaces. Los regímenes que se apoyan en lazos de parentesco y de sangre no tardan en desandar el camino. Mientras la institución romana dura ya desde hace mil años. Mis hijos. Mis hermanos. Sois vosotros mis hijos y mis hermanos según el espíritu. Y mi pensamiento sólo se apoya en el espíritu. Los grandes dais no entendían mucho. Si hubiera sabido que mi observación iba a irritarte hasta ese punto me hubiera callado, puedes estar seguro, dijo Buzruk Humid. Pero cómo podría haber pensando que tus modelos, en lo que respecta a los lazos de sangre y de herencia, fueran tan, digamos, especiales. Hasan sonrió. Se sentía un poco avergonzado de haberse dejado llevar por la ira. Yo también pensé al comienzo poner mis esperanzas en los lazos de sangre. Fue a mi regreso de Egipto, contó como para justificarse. Me trajeron a mi hijo, que era hermoso y fuerte, y daba gusto verlo. Me dije, con él recuperarás la juventud. Lo puse en mi escuela y, como haceros comprender mi decepción. ¿Dónde estaba la pasión por conocer la verdad, el llamado hacia las cumbres que había desgarrado mi alma cuando tenía su edad? En él no encontré ni la menor sombra de eso. Para entrar en materia, le dije, el Corán es un libro cerrado con siete llaves, solo para que me gratificara con esta respuesta, me importa muy poco abrirlo. ¿Pero acaso no quieres conocer los misterios que no le han sido revelados a la multitud? No, no tengo ninguna gana de conocerlos. No pude comprender tanta desfachatez. Con el propósito de conmoverlo le conté los combates de mi juventud. ¿Y qué has conseguido después de haberte reventado de esa manera? Esa fue la única reacción que tuvo mi hijo ante la confesión de su padre. Para remecerlo, para sacarlo de su quietud, resolví contarle nuestro último secreto. ¿Sabes lo que enseña nuestra doctrina como la cumbre del conocimiento? Exclamé, nada es verde y de o, todo está permitido. Hizo un gesto con la mano. Ya me ocupé de esas cosas cuando tenía catorce años. Así pues, el conocimiento al que había intentado acceder a través de toda mi vida, ese conocimiento cuyo último axioma me había hecho afrontar todos los peligros, visitar todas las escuelas, estudiar a todos los filósofos, él lo había adquirido a los catorce años. Me puse como una fiera, así que mi hijo había nacido con la ciencia infusa, ¡qué mala broma! Él, que no comprendía ni siquiera el menor objetivo de la ciencia. Teal estupidez me indignaba. Se lo confié a Usain para que le sirviera como simple soldado. Ya conocéis el resto. Los grandes dais se miraron. Buzrukumid pensaba en su hijo Muhammad, a quien amaba tiernamente. ¿Por qué no lo había enviado a la escuela de Hassan para que se convirtiera en fedayín? Este pensamiento le produjo de pronto frío en la nunca. Abu Ali hizo la pregunta que tenía en la punta de la lengua, una cosa me intriga, ¡ahí bien Sabaj! Siempre oí decir que nuestra institución estaba fundada sobre la razón. ¿Qué entiendes exactamente por eso? Hassan se llevó las manos a la espalda y se puso a recorrer la habitación a paso lento. La idea de mi gobierno, comenzó, no es completamente nueva. Hace 90 años, el famoso califa Aqim intentó en el Cairo una experiencia semejante cuando se proclamó Dios encarnado. Pero esta distinción arbitraria se le subió seguramente a la cabeza. Su cerebro se trastornó hasta el punto de que terminó por creer el mismo en su origen divino. Sus dais empero nos legaron una preciosa tradición. Quiero decir con ello, nuestro axioma supremo, que Aldma aplicó para perderse, ¿no te parece, ahí bien Sabaj? insistió a Bualí, que después que tanta gente lo conoce, nuestro principio ha perdido algo de su valor. La sabiduría según la cual nada es verdadero y todo está permitido es, curiosamente, un arma de doble filo, estoy de acuerdo, el triste ejemplo de mi hijo lo muestra fehacientemente. El que no le esté destinado desde el nacimiento no ve en ella más que un revoltijo gratuito de palabras vacías de sentido. Pero el que ha nacido para ella, encuentra una estrella maestra que lo guiará toda la vida. Los kármatas y los druzos, 32, de los que también descendía Akim, sabían que el hombre sabio debe franquear los nueve grados del saber antes de acceder al objetivo. Sus dais ganaban adeptos haciendo hermosos relatos sobre la genealogía de Ali y la venida del Madi. La mayoría de los discípulos se contentaban con esas fábulas rudimentarias. Los más exigentes querían saber más, y se les explicaba que el Corán era una maravillosa imagen investida secretamente de un sentido oculto. Si aun con esto no quedaban satisfechos, el maestro no dudaba en demostrarles la vanidad de su fe en el Corán y en el Islam en general. El que quería ir más lejos aprendía que todas las religiones, en lo que se refería a lo verdadero y lo falso, tenían igual valor. Hasta que finalmente algunos raros elegidos estaban maduros para la iniciación en el supremo principio, que se apoya en la negación de toda doctrina y de toda tradición. El acceso a este grado exige del adepto el mayor valor y la mayor fuerza. ¿Por qué desde ese momento deberá caminar por la vida sin un suelo firme bajo los pies, sin bastón que dirija su marcha? Por tanto, no temáis, ese principio no está destinado a perder eficacia si se lo divulga, el mundo está hecho de tal manera que casi ninguno de los que reciben la revelación del último secreto la comprende. Comienzo a entender mejor, lo interrumpió Abualí. Pero acabas de decirnos que nos habías hecho venir para un asunto de testamento y de sucesión. ¿Qué pudo llevarte a pensar en esas cosas? Aún estás lleno de vigor y tienes buena salud. Hassan se rió. Seguía paseándose por la habitación y los grandes daís no le quitaban el ojo de encima. Nunca se sabe lo que nos reserva el día de mañana. El testamento que quiero dejar exige de su ejecutor un buen conocimiento previo de ciertos detalles un poco peculiares. Y como os he elegido con Hussein Alcain y para que seáis mis herederos, hoy quiero, al menos a vosotros dos aquí presentes, revelaros mi plan, el plan sobre el que reposa todo el porvenir de nuestra institución. Confieso haber sacado ciertos elementos de mi idea, que tanto quiero, del infortunado Aquim. E incluso de los jerarcas de la Iglesia de Roma. Sin embargo, en lo esencial, este plan me pertenece. Es mejor que escuchéis. Se tendió junto a ellos y una sonrisa casi infantil afloró a sus labios, la sonrisa de alguien que sabe que lo que va a decir puede parecer histriónico e, incluso, a que lo tomen por un extravagante. Recordáis que Mahoma prometió las riquezas del paraíso en el otro mundo a los que murieran con la espada en la mano por la causa del Islam. Estos últimos gozarán del placer de rozar la hierba de las praderas y los campos, se tenderán a orillas de arroyos susurrantes. Las flores se abrirán a su alrededor y respirarán su perfume embriagador. Se alimentarán de manjares deliciosos y de frutos escogidos. Muchachas de ojos negros y magníficos miembros los servirán en pabellones de cristal. Y a pesar de las atenciones que tendrán para con ellos, conservarán el pudor y una eterna virginidad. Les ofrecerán en jarras de oro un vino que no los embriagará. Y los días de la eternidad transcurrirán para ellos en medio de la abundancia y de un gozo sin fin. Los grandes daís, al tiempo que lo observaban, intercambiaban miradas perplejas. «Conocemos muy bien todo eso», dijo sonriendo a Bualí. «¿Puedes creerlo?» «Perfecto. También sabéis entonces que los primeros creyentes, exaltados por estas promesas, luchaban como leones guiados por su jefe y su doctrina. Llevaban a cabo con alegría todo lo que les ordenaban. Se dice que algunos morían con la sonrisa en los labios, contemplando ya con el pensamiento los bienes que los esperaban en el otro mundo. ¡Ay! Después de la muerte del profeta, esa esperanza y esa fe en tan hermosas promesas se han debilitado un poco. El ardor de los creyentes se ha apagado, al tiempo que intentan aferrarse a principios más palpables, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues nadie ha vuelto del otro mundo para contarnos que todo es como el profeta lo proclamó. Y a que si queremos compararnos con el profeta, si confrontamos nuestro pensamiento con el del islam, nos vemos forzados a constatar cuán mejor era la parte de Mahoma que la nuestra. La fe de los primeros adeptos permitía ni más ni menos que hacer milagros. Ocurre que sin esos milagros, una institución como la que me imagino, fundada únicamente sobre la razón, es irrealizable. Mi primer objetivo fue, pues, reunir, mediante la educación, algunos adeptos que de nuevo se vieran animados por aquella fe. Puedes felicitarte, ahí bien Sabaj, lo halagó Abualí. Los fedallines demostraron esta mañana que has tenido éxito. Uveamos, vamos, querido crees que no sé la pobre figura que tienen mis fedallines al lado de los primeros creyentes de Mahoma. Pero te diré algo, pese a todo debo encontrar el medio de obtener más, mucho más que lo que obtuvo él. Nos persigues como una onza de caza que acecha a su presa, observó Buzruk Humid. ¿Cuántos misterios oculta tu sonrisa? ¿Y esos rodeos que haces adrede para excitar nuestra curiosidad? Uveamos. ¿A dónde quieres llegar? Mi plan es gigantesco, siguió Hassan. Necesito creyentes que aspiren a la muerte hasta el punto de que no tengan miedo de nada. Literalmente deberán estar enamorados de la muerte. Quiero que corran a ella, que la busquen, que le supliquen que sea piada de ellos, como lo harían con una virgen dura y poco generosa. Abualí y Buzruk Humid estallaron en carcajadas, convencidos seguramente de que Hassan, según su vieja costumbre, se burlaba de ellos, y que lo mejor era demostrarle claramente que no creían lo que decía. Pero Hassan no se desanimó. Escuchad. Nuestra institución debe ser tan poderosa que pueda enfrentarse al enemigo y, si es preciso, al mundo entero. Que se convierta en una especie de consejo supremo de los asuntos de este bajo mundo. Pero para ayudamos a alcanzar ese objetivo, es necesario que nuestros creyentes no le teman a la muerte. De esta manera les concederemos una gracia especial enviándolos al otro mundo. Naturalmente ellos no elegirán por sí mismos la manera de morir. Teoda muerte autorizada por nosotros deberá suponernos ventajas decisivas. Teal es lo esencial de mi plan, que al mismo tiempo es el testamento que quiero revelaros hoy. Pese a que hablara sonriendo, su voz delataba una extraña exaltación. Los grandes dais ya no sabían qué pensar. Me pregunto si nuestra victoria de hoy sobre los turcos no se te ha subido a la cabeza, es decir, si bromeas o qué. Abualí no pudo acabar. Pues bien, sigue. Río Hassan. Seguramente has comenzado a pensar como el raíz Lumbani, cuando me alojaba en su casa de Isfajaán. Leo en vuestros corazones. Os decís, se ha vuelto loco. Y sin embargo, qué sorpresa os tengo preparada. Sea lo que sea, dictaminó Abualí con un tono humorístico que delataba una secreta irritación, mientras seamos la gente que somos, debería saber que nadie se enamora de la muerte, y menos hasta el punto de correr tras ella. A menos que seas capaz de crear un hombre nuevo, hazaña que no podría ser asunto de un bromista ni de un loco, pero si es eso precisamente lo que quiero. Exclamó alegremente Hassan. Introducirme en el taller de Allah en persona y, debido a que el hombre está viejo y enfermo, retomar su trabajo. Rivalizar en destreza con él. Amasar y dar forma de nuevo a la arcilla. Y luego crear de verdad un hombre nuevo. Abualí, descontento, se volvió hacia Buzruk Humid. Y después dirás que ahí bien aquí me estaba loco. Buzruk Humid lanzó un guiño en dirección a Hassan. No había dejado de prestar oído a su diálogo. Presentía confusamente que detrás de las palabras del Jefe Supremo había una idea original. Comenzaste hablando de testamento, le dijo, luego de las riquezas del cielo prometidas por el profeta a los que cayeran por su causa, luego de un poder que extendería su dominio sobre el mundo entero, y ahora pretendes querer crear de arriba abajo un hombre que aspire a la muerte. Me gustaría conocer la relación entre todas esas bonitas cosas, la relación que hay entre esas cosas es muy simple, dijo riendo Hassan. Mi testamento sólo quiere hacer de vosotros los legatarios de una institución que será obra mía. La fuerza de esa institución reposará sobre un hombre de una especie totalmente nueva. Se distinguirá por un loco deseo de muerte y por una abnegación ciega al Jefe Supremo. Y sólo conseguiremos estas infrecuentes virtudes cuando hayamos despertado en ellos la fe total, que digo. No sufe sino el conocimiento total de los gozos que les esperan en el paraíso después de la muerte. Me parece un buen programa, explotó Abu Ali. Acabas de admitir que la fe en el más allá se había debilitado mucho desde la muerte del profeta, y aquí que sueñas confundar sobre ella el poder de nuestra cofradía. Que el diablo me lleve, no te comprendo. Hassan se rió satisfecho. Aparentemente la cólera de su subordinado lo llenaba de gozo. Uveamos. Mi buen Abu Ali, ¿acaso ignoras de verdad lo que hay que hacer para estimular la fe de nuestros partidarios en los gozos del paraíso y exaltar al mismo tiempo su deseo de morir con el propósito de conocerlos lo antes posible? Ábreles las puertas del paraíso, ya que estás en ello, y muestraselos, está yo Abu Ali. Déjalos que gocen de él de una buena vez. Puesto que enseñas que posees la llave. Entonces hasta yo moriría de buena gana, he terminado por llevaros a donde quería, triunfó Hassan levantándose de un salto. Uveenid, hijos míos, seguime. Os voy a mostrar de inmediato la llave que abre las puertas del paraíso. Saltó hacia la puerta del fondo de la habitación como si tuviera veinte años y apartó el tapiz que disimulaba la escalera que llevaba a lo alto de la torre. Uveamos. Les dijo, y los precedió hasta la terraza. Los grandes dais se miraron a hurtadillas. Abu Ali se tocó la frente con la punta del dedo índice e hizo una mueca de interrogación. Buzrucumid le hizo una señal pidiéndole paciencia. Salieron a la terraza. Ninguno de los dos había sido autorizado a entrar en aquel lugar. Era un verdadero observatorio. El suelo ofrecía el aspecto de una gran esfera en la que se hallaban dibujadas los orbs de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol, la trayectoria de la Luna y todos los detalles del Zodíaco. Pequeñas pizarras de cálculo repletas de cifras, también grabadas en la piedra, dejaban aparecer aquí y allá figuras geométricas, círculos, elipses, parábolas e hipérboles. Por doquier estaban dispuestos instrumentos de medida y diseño. Había de todos los tipos y tamaños, astrolabios, compases, material de cálculo trigonométrico y otros instrumentos más o menos misteriosos. En medio de la terraza, un reloj solar indicaba con precisión las divisiones del tiempo. Un pequeño hangar había sido dispuesto para abrigar todos aquellos delicados instrumentos en caso de mal tiempo. Contra el hangar había dispuesto una especie de invernadero cuyo techo acristalado se encontraba en ese momento abierto. En su interior sólo crecía una especie de hierba de tallo alto, cuyos brotes semejaban pequeños cepillos invertidos. Los grandes dais inspeccionaron rápidamente todo aquello. Luego, sus miradas se detuvieron en el punto más elevado del parapeto, por encima del camino de ronda que bordeaba la plataforma, un negro gigantesco, formidablemente armado, montaba allí la guardia, inmóvil como una estatua. El sol calentaba la raza, pero desde las montañas soplaba un agradable vientecillo que refrescaba la atmósfera y parecía traer el aliento de las lejanas nieves. «Es como si estuviéramos en la cima de una montaña», dijo Buzruk humida aspirando aquella brisa. «Has construido tal vez tu nido en estas alturas para contemplar mejor el paraíso». Bromeó Abu Ali. «¿Te albeces esta la preciosa llave?» «Pues sí». Desde este observatorio contemplo el paraíso, respondió Hassan de manera enigmática. Aunque la llave que abre la puerta se encuentra en este invernadero. Se acercó al habitáculo de vidrio y mostró las plantas allí sembradas. Los grandes dais lo siguieron, siempre escrutándose entre sí y moviendo la cabeza. «Hassan, Hassan». Protestó dulcemente a Abu Ali, «¿Cuándo se acabarán tus bromas?» «Piensa que los tres somos seres de edad venerable, de quienes se espera cierta seriedad. Admito que hoy es un día de regocijo y siempre me gustaron ti inofensivas bromas. Pero tengo que reconocer que desde esta mañana no nos perdonaron ni una». Hassan clavó en sus ojos una mirada penetrante. «Esta es la llave que da acceso a las riquezas del paraíso», dijo subrayando cada palabra. «¿Está mala hierba?» «Sí». Y se terminó la broma. Les mostró con el dedo algunos cojines dispuestos a la sombra del cobertizo los invitó a sentarse. «La hierba que os he mostrado no es más que cáñamo indio. Sabed que su zumo contiene propiedades excepcionales. Ahora voy a describiros de qué naturaleza son esas propiedades». En Kabul, hace muchos años, fui huésped, entre muchos otros, de un rico príncipe nacido en la India. El festín que nos ofreció duró toda la noche. Cuando nos marchábamos, hacia la madrugada, el príncipe retuvo a alguno de nosotros y nos llevó a una pieza secreta, completamente tapizada, suelos, paredes y techos. Algunas lámparas de luz amortiguada centelleaban aquí y allá, de forma que el lugar estaba sumido en la penumbra. «Os he preparado», anunció nuestro anfitrión, «algo especial, os gustaría visitar comarcas y ciudades que ninguno de vosotros ha conocido jamás. Mi propósito es llevaros allá ahora mismo. Mirad. Tengo, encerrado en este cofrecillo, una alfombra mágica que nada tiene que envidiar a las de los cuentos de las mil y una noches». Abrió un cofre de oro y nos mostró unas pequeñas píldoras que a primera vista podrían haber parecido inocentes bombones. «Os invito a probarlo», nos dijo. «Obedecimos sin hacernos de rogar. En cuanto me puse una de aquellas bolitas en la boca, creí primero que se trataba de alguna golosina que el príncipe nos daba de aquella manera por gastarnos una broma. Pero cuando la capa de azúcar se fundió, me sorprendió el gusto amargo. Con tal de que no sea veneno, pensé de inmediato. Y en efecto, pronto me sentí presa de vértigos. Un momento después sentí algo totalmente extraño. Los colores del tapiz de los muros me parecieron milagrosamente vivaces. No pensé más en el veneno». Teoda mi atención se concentró en aquella coloración inhabitual de los muros. Enseguida observé que las figuras de los tapices parecían metamorfosearse misteriosamente. En la colgadura frente a mí estaba bordada la silueta de un hombre de barba negra sentado en medio de sus odaliscas dispuestas en círculo a su alrededor. De pronto advertí que el hombrecillo había desaparecido, mientras las odaliscas se levantaban y se ponían a bailar. Sé que me hice la siguiente reflexión, pero no es posible, si solo es un cuadro. Por más que observaba atentamente los detalles del espectáculo que se me ofrecía, las odaliscas, por una extraña contradicción, estaban realmente inmóviles y bailaban a la vez. En poco rato llegué a la conclusión de que era imposible que pudiera tratarse de elementos de un simple cuadro. Los cuerpos que se ofrecían a mi vista tenían la virtud de ser maravillosamente plásticos, el rosa de sus carnes era exactamente el de la vida, no podía seguir creyendo que fuese solamente una ilusión. De esta manera llegué a olvidarme de la presencia de mis compañeros, completamente absorto en el fenómeno que ya superaba el ámbito del muro. Los colores brillaban, los personajes avanzaban hacia mí, llegaban al centro de la habitación. Aquellas jóvenes bellezas se entregaban ahora a mil acrobacias. Me sentía transportado al último grado de la euforia. «Te alvez sea yo mismo el mago que causa todos estos cambios», me dije de repente. Por hacer un experimento, ordené mentalmente a los seres que bailaban frente a mí que cambiaran de postura. En un abrir y cerrar de ojos, mi orden fue ejecutada. Así que era el dueño de una fuerza invencible. Me encontraba investido de la autoridad de un rey, gobernador del espacio y de los objetos que se movían en él, independiente del tiempo y de las leyes del universo. Me asombré de no haber descubierto nunca antes aquel poder increíble que existía en mí. ¿En qué me diferencio de Alá? Me dije, bañado en la voluptuosidad que me producía aquella fabulosa omnipotencia. Cubos brillantemente iluminados y de colores chillones extrañamente materiales y plásticos, comenzaron a acumularse ante mis ojos. Se me cortó el aliento cuando los vi convertirse en una ciudad más grande y majestuosa que el Cairo, más suntuosa que Bagdad, más poderosa que Alejandría. Imponentes alminares alcanzaban el cielo, cúpulas de oro y plata, y otras recubiertas de cerámicas multicolores, redondeaban con sus bulbos el espacio por encima de los techos. Mi alma vagaba en plena magnificencia, en plena felicidad. Sí, ahora eres de verdad Alá, me susurraba una voz, sí, te has convertido en Dios, en amo del universo. Luego comenzaron a desvanecerse las imágenes delante de mí. Sentía confusamente que había alcanzado una cumbre, que luego tendría que volver a la trivialidad cotidiana. El miedo de perder tantas riquezas se apoderó de mi alma. Por más que me esforzaba intentando mantenerme en aquella sublime altura, no podía hacer nada, una extraña debilidad entumecía mis miembros, los muros perdían poco a poco su luminosidad, se volvían pesados a la vista. De repente perdí el conocimiento. Me desperté con vértigos, subyugado por un sentimiento de profundo asco. No podía dejar de evocar el recuerdo de las imágenes que había visto, las sensaciones que había experimentado. Había permanecido despierto todo aquel tiempo. Había soñado. No podía saberlo. Teodo lo que volvía a mi espíritu tenía la marca del estado de vigilia. Pero si no había soñado, podía haber visto cosas que no existían. Estaba profundamente perturbado. Un criado me presentó una copa de leche fría. Solo entonces recordé que no estaba solo en aquella habitación. Otros invitados estaban tendidos a mi alrededor. Respiraban dificultosamente y una extraña palidez cubría sus rostros. Me apresuré a ordenar mis ropas y abandoné furtivamente la casa. Durante todo el relato, los grandes daís habían estado pendientes de sus labios. Cuando se cayó, Abualí le preguntó, ¿y cómo hiciste para saber lo que había en aquellas bolitas dotadas de una virtud tan prodigiosa? — Escuchad el resto, prosiguió Hassan. Hacia la noche del mismo día, se apoderó de mí una extraña inquietud. Era incapaz de estarme quieto, me preguntaba lo que podría hacerme falta, y de repente me encontré, casi sin haberlo querido, en la mansión de nuestro príncipe. El dueño de casa me recibió con una sonrisa y como si hubiera estado esperándome. Los demás invitados ya están aquí también, me dijo. En efecto, el que ha probado esas pastillas milagrosas se siente ávido de seguir gozando de las riquezas que poseyó por un instante. Sin embargo, que se guarde de volver a ellas ya que lentamente se convertirá en esclavo de ese narcótico, hasta el punto de que preferirá morir antes de ser privado de él. Esta es la razón por la que me gustaría poneros en guardia, no solo deseo no tener que ofreceros esa peligrosa golosina sino también me niego a revelaros el secreto de su composición. Al cabo de pocos días mi agitación se calmó. Pero mi curiosidad había quedado picada y me juré que descubriría el misterio. La suerte me fue favorable. Una mujer llamada Apama tenía entonces fama de ser la más hermosa odalisca de Kabul. Creo que ya os he hablado de ella. Aunque en este aspecto no os halláis seguramente al cabo de nuevas sorpresas. Hassan había recuperado su sonrisa misteriosa. Siguió, yo era ardiente y emprendedor, y no era hombre que controlara por las buenas la pasión que inflamaba mi alma. El príncipe había tomado Apama pero yo, su huésped, había conquistado su corazón. Por las noches nos encontrábamos en los jardines de su amo, gozando del paraíso de los abrazos prohibidos. Ella ejercía sobre su principesco amante un asombroso poder. De manera que cuando le confié la curiosidad que me atormentaba no le costó mucho arrebatarle con argucias su secreto. Así supe que la sustancia que componía aquellas misteriosas pastillas se llamaba, hachas, o, achis, y se fabricaban a partir del cáñamo indio que veis aquí, en este invernadero. El sol había subido y ellos se habían refugiado en un rincón en sombra. Cuando Hassan terminó su relato, los tres guardaron silencio. Con la vista clavada en el suelo Abu Ali fruncía el ceño, mientras Buzrucumid seguía con la mirada puesta en las montañas. Fue este finalmente el que tomó la palabra, comienzo a entrever tus secretas intenciones. Con el zumo de esta planta, quieres seguramente inflamar el ardor de los creyentes, excitar en ellos la pasión del reincidente y dominar así su voluntad. Y esperas obtener con ello resultados especiales. Refunfuñó Abu Ali. Privándolos de ese hachís o como quieras llamarlo, esperas actuar sobre sus deseos y empujarlos a correr al encuentro de la muerte. Perdóname, tus cálculos me parecen falsos. E incluso si no pudieran vivir sin ese narcótico, no está escrito en ninguna parte que luego se vayan a sacrificar según tus deseos. A tu edad te podrías haber ahorrado el intento. ¿De verdad piensas que van a creer que una pastilla sea suficiente para llevarlos al paraíso? Uveamos. Seamos razonables. Y hablemos mejor de las disposiciones urgentes que hay que tomar ante la llegada del gran ejército del sultán. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, dijo Hassan en tono ladino. Ante las fuerzas del enemigo que se acercan, solo nos quedan dos salidas, o preparar a la carrera una caravana e intentar huir al África, tal como nos lo había aconsejado el prudente Mutsufer, o esperar un milagro. Como sabéis, yo elegí esta segunda posibilidad. Pero aún estamos a tiempo de cambiar de opinión, por las barbas del profeta. Saltó Abu Ali. Contigo, un hombre honrado no sabe nunca a qué atenerse. Por una vez, me gustaría oírte hablar claro. Bien, lo voy a intentar. En el lugar que nos encontramos, ya os lo he dicho, tengo la llave al paraíso. Aunque eso no es todo. Desde aquí también puedo observar lo que ocurre en ese paraíso. Vosotros conocéis todo lo que hacen los que viven de este lado del palacio, en la parte accesible del castillo, pero habéis pensando siquiera en lo que puede haber al otro lado de esa torre. Tend la bondad de subir a ese parapeto, y mirad. Los grandes dais se precipitaron hacia las almenas del camino de ronda y se asomaron por encima del enorme muro. Se quedaron mudos de estupor. A sus pies, como dibujados en un gran mapa, se extendían magníficos jardines arbolados, con césped sembrado de flores. Un brazo del torrente los rodeaba como un gran rizo. Era un verdadero laberinto de bosquecillos y terrazas, atravesado por arroyos de agua cristalina que formaban una especie de islas. Por doquier, serpenteaban avenidas de grava blanca. Unos pabellones de descanso, que se hubiera pensando estaban tallados en cristal, centelleaban al sol, enmarcados por los negros cipreses, y se reflejaban en estanques circulares de los que surgían chorros de agua. Finalmente, a lo largo de los senderos, sobre las esplanadas, se movía todo un mundo de seres etéreos, casi aéreos, cuyos movimientos hacían pensar en un balé de mariposas. Una maravilla, una verdadera maravilla, murmuró Buzrucumid tras un largo silencio. Esto puede hacer soñar a todos los poetas y juglares de Oriente, agregó Abu Ali. Hassan se levantó y se acercó a ellos. Una expresión de viva satisfacción iluminaba su rostro. Supongamos que hayáis estado conmigo en Kabul, en casa del príncipe. Teambién habéis ingerido la pastilla de hachís y habéis experimentado conmigo todas las magnificencias del espíritu de las que os he hablado. Luego habéis perdido el conocimiento. Si os despertáis, no ya en la habitación en la que os habéis dormido sino en estos jardines que tenéis a vuestros pies, en medio de espléndidas jovencitas que os sirven tal como está descrito en el Corán, ¿qué pensaríais? ¿Haz pensando en todo? Se maravilló Abu Ali. Si fuera joven e inexperto creería sin duda estar en el jardín de Alá. ¿Pero cómo y cuándo pudiste crear todo esto? Se extrañó Buzrucumid. Los reyes de Deilem, que construyeron Alamut, habían preparado el terreno de estos jardines y lo habían plantado de árboles. Los jefes que hubo después en el castillo dejaron la propiedad abandonada. La hierba y la espesura silvestre invadieron los jardines. Mi predecesor, el bueno de Medi, seguramente ni siquiera conocía el acceso. Pero yo había oído hablar algo al respecto y como el proyecto, paradisíaco, estaba ya maduro en mi cabeza, llevé a cabo lo necesario para apoderarme de la fortaleza. Luego, sobre el terreno, tomé personalmente todas las medidas, establecí un plan preciso y, cuando mis eunucos llegaron de Egipto, nos pusimos a trabajar. De esta manera creé mi paraíso, trozo a trozo. Ahora sois los únicos del castillo, conmigo y los eunucos, que conocen su existencia. Por eso mismo no temes que un día tus eunucos te traicionen. Se inquietó Buzruk Humid. Se ve que no los conoces. Respondió Hassan. Con el único que hablan es conmigo. Su jefe, el capitán Ali, me es totalmente fiel. Además saben que si hablaran, morirían al instante. Tengo confianza en ellos. Y no piensas que las víctimas a las que has reservado ese paraíso pueden divulgar tu estratagema. Objetó el sutil Abualí. Por esa razón elegí jóvenes inexpertos. Ninguno de ellos ha conocido el amor que dispensa la mujer. No existe nada más crédulo que un joven virgen, solo la mujer puede hacer del hombre un hombre completo. Ella le transmite el conocimiento y él madura a su lado. Al perder la inocencia del cuerpo, también pierde la inocencia del alma. Eso hace que todo empuje al joven a ese acontecimiento fatal. Enceguecido por una pasión que lo sobrepasa, está presto a creer en todo con tal de alcanzar su objetivo. ¿Y quiénes son esos jóvenes? Hassan respondió con una sonrisa. Los fedallines. Tú lo has dicho. Un silencio helado acogió esta información. Los grandes dais seguían contemplando los jardines a sus pies. Hassan los observaba con una especie de sonrisa irónica. Se diría que habéis perdido el habla. Esta mañana, 26 de los nuestros cayeron en combate ante la vanguardia del sultán. Si iniciamos la batalla contra el grueso de su ejército, pereceremos todos. Esta es la razón por la que necesito algunos héroes delante de los cuales tiemblen los reyes y los príncipes de todo el mundo. Os he convocado para mostraros cómo serán educados estos hombres. Esta noche asistiréis conmigo a un verdadero ensayo de transformación de la naturaleza humana. Abu Ali, tú conoces a nuestros fedallines, nómbrame tres de ellos que se distingan por sus aptitudes y su carácter, y que encarnen un tipo muy definido, en efecto, debemos determinar cuál es la clase de hombres que mejor conviene a nuestros designios. Tres jardines esperan a esos visitantes. Abu Ali dirigió una mirada a Hassan y palideció. — ¿Qué quieres decir, Aibien Sabah? Cítame tres fedallines cuyos caracteres se distingan de los demás de manera tajante. Abu Ali lo miró como al helado, sin poder articular palabra. — Te ayudaré. — ¿Quién es ese temerario que quería abalanzarse sobre los turcos sin esperar las órdenes? — Sulaiman. — ¿Y quién es el más fuerte de la compañía? — Yusuf. — Pues bien, el tercero será Aibien Teair. — Tengo curiosidad por saber cómo reaccionará. — Si éste no sospecha nada, nadie lo sospechará. La frente de Buzrucumid estaba perlada de un sudor frío. Pensar que había considerado la posibilidad de enviar a su hijo Muhammad a la escuela de fedallines para testimoniarle a Hassan la confianza ilimitada que tenía en él. Ahora sólo quería una cosa, verlo lo más lejos posible de aquel lugar. Lo enviaría a Siria, a Egipto, a cualquier parte. En cuanto a Abu Ali, no sabía aún qué pensar al respecto. Hassan los observaba con una sonrisa disimulada. — ¿Os habéis tragado la lengua? — No lo toméis tan a lo trágico. — Os convenceré de tal manera, os enseñaré tan bien la conducta que es preciso llevar. — ¿Qué pronto podréis ser la envidia de un aficionado a la sabiduría clásica? — Ahora vamos a mirar en el guardarropa. — Uveamos a disfrazarnos y a visitar nuestro paraíso como verdaderos reyes. Los precedió hasta una pequeña habitación contigua a la suya. Dos eunucos habían preparado los trajes. Hassan retuvo a uno de los dos criados con él y envió al otro para que avisara a los habitantes de los jardines la llegada de Seiduna. Los tres amigos se vistieron sin decir palabra, ayudados por el eunuco. Se pusieron túnicas de pesado brocado blanco. Hassan se atavió luego con un manto de púrpura mientras los grandes dais vestían mantos azules, todos guarnecidos de una especie de armiño, ostensiblemente de mucho precio. Hassan ciñó en su cabeza una tiara de oro incrustada de piedras preciosas. Los grandes dais se tocaron cada uno con un turbante rematado en un cono dorado. Hassan se calzó sandalias de oro y sus dos amigos sandalias de plata. Finalmente se ciñieron grandes cimitarras de empuñaduras finamente cinceladas. U vestidos de tal guisa, volvieron a la habitación del jefe. Por las barbas del mártir Ali. Exclamó Abu Ali cuando estuvieron solos, disfrazados de esta manera pronto voy a tomarme por un rey. Yo te haré más poderoso que todos los reyes, le recordó Hassan. Los invitó a acomodarse en la celda móvil mediante la cual acostumbraba bajar sin ser visto hasta el pie de la torre. A una señal del gón, el habitáculo pareció hundirse. Abu Ali agitó los brazos y en su azoramiento por poco echa por tierra a sus compañeros. ¡Maldita brujería! Renegó cuando finalmente comprendió lo que pasaba. Parece que quieres enviamos antes al infierno. A nuestro amigo Hassan le gusta rodearse de cosas insólitas, observó Buzruk Humid. Este artilugio no tiene nada de extraordinario, explicó Hassan. Se trata de un invento de Arquímedes. Consiste esencialmente en un sistema de poleas, en todo semejante al de nuestros pozos del desierto. Los guardias personales de Seiduna los esperaban en el vestíbulo, con coraza y casco, armados de la cabeza a los pies, además de la espada, ceñida a la cintura, enarbolaban mazas al hombro y lanza de combate en mano. Teambores y trompetas abrían la marcha. Hicieron bajar el puente, luego bordearon la margen en dirección de los jardines. Una vez más fue preciso confiarse a los eunucos que esperaban en las barcas y que transportaron a los visitantes a través del canal, hasta el centro del parque. Capítulo 10 Las muchachas corrieron a sus habitaciones y se prepararon a toda prisa para la recepción. Tenían que vestirse, adornarse. Finalmente se reunieron todas frente a sus habitaciones, muy excitadas. Algunas no podían dejar de temblar. Miriam las dispuso en un amplio semicírculo e intentó calmarlas. Fuera de sí, Apama corría en todas direcciones y se llevaba las manos a la cabeza con desesperación. ¡Oh, qué adefesios! Suspiró. Me matarán. ¿Qué va a decirse Iduna? Es un amo muy severo, a quien no se le escapa nada. Se detuvo delante de Halima. Por todos los profetas y los mártires. Mirad cómo se ha emperifollado. Con una pierna de pantalón hasta el tobillo y la otra que le llega hasta la rodilla. Halima, completamente espantada, puso orden en su atuendo. Sus compañeras, sin embargo, reventaban de risa al ver a Apama, que se había atado mal el cinturón de sus pantalones y dejaba al aire la mitad de su vientre desnudo. Miriam se acercó a ella y se lo hizo notar en voz baja. Lo sabía. Me matarán. Corrió al edificio y se arregló a la carrera. Cuando volvió a aparecer, era la imagen misma de la dignidad. Las barcas atracaron y Hassan desembarcó con su séquito. Los eunucos se colocaron en filas de cuatro, los tambores redoblaron, las trompetas y los cuernos retumbaron. Que la muchacha a quien se iduna nombre le bese la mano de rodillas. Ordenó a Pama furiosa. Tendremos que ponemos de rodillas cuando aparezca. Se inquietó Fátima. No, respondió Miriam. Contentaos con inclinaros profundamente hasta que él os dé la orden de levantaros. Seguramente me desmayaré, le susurró Halima Adjada. Esta no respondió. Estaba pálida y le costaba tragar la saliva. En el trayecto, Hassan inspeccionaba los jardines, cuyas cualidades alababa con sus compañeros. Ni los Hosrov, ni los Barambur soñaron con algo parecido, se asombró Buzruk Humid. Habría que remontarse a Anusirvan. Ponderaba a Bualí. Hassan sonrió. Estos son solo los preparativos, no lo olvidéis, son simples medios para el experimento que intentaremos esta noche. Llegados al centro del jardín vieron que las muchachas los esperaban, ordenadamente dispuestas en semicírculo, delante de un pequeño edificio. A Pama y Miriam se hallaban delante de ellas. A una señal, todas se inclinaron profundamente. Esa vieja que veis ahí es la famosa A Pama, dijo riendo Hassan a sus amigos. Así pasan las glorias de este mundo. Suspiró a Bualí en voz baja y no sin guasa. Basta de saludos. Exclamó Hassan devolviéndoles cortésmente el gesto. A Pama y Miriam se adelantaron hacia él y le besaron la mano. Hassan invitó a sus amigos a admirar a las jóvenes. ¿Os parece satisfactorio el aspecto del paraíso? Si me hubieran enviado en mi juventud en medio de tales Uriés no habría tenido necesidad de tu hachís para sentirme en el paraíso, farfulló a Bualí. Cada cual más hermosa, en verdad, dijo Buzruk Humid con gravedad. Los músicos dejaron de tocar y Hassan indicó que iba a hablar. Muchachas de nuestros jardines, comenzó. Hube vuestros superiores os han dicho lo que esperamos de vosotras. Ante todo sabed que no habrá piedad para las que se atrevan a infringir nuestros mandamientos. Pero seremos indulgentes y generosos con aquellas que los ejecuten fielmente. Esta mañana, nuestro ejército ha derrotado a las tropas del sultán, que nos atacaba en nombre del califa usurpador. Teodo el Castillo festeja esta victoria. Hemos venido a aportaros también a vosotras esta buena nueva. El vino y mil otras cosas están a vuestra disposición. También hemos decidido enviaros esta noche a los tres jóvenes héroes que esta mañana se han distinguido en la batalla. Recibidlos como si fueran vuestros maridos y vuestros amantes. Sed tiernas con ellos y no les escatiméis vuestra ternura. Les otorgamos esta gracia por orden de Alá. En efecto, una noche vino a nos un enviado de Dios y nos llevó al séptimo cielo, ante el trono supremo. Ahí bien Sabah, nuestro profeta y nuestro representante, nos confió entonces el Señor. Mira bien estos jardines. Luego vuelve a la tierra y haz una imitación perfecta al pie de tu castillo. En ellos reunirás a jóvenes veldades y les ordenarás, en mi nombre, que se comporten como Uriés. Luego abrirás la puerta de esos jardines a los héroes que hayan combatido valientemente por la buena causa. Que, como recompensa, crean que nos los hemos recibido en nuestras mansiones. Cierto es que, aparte el profeta y tú, a nadie le está permitido atravesar en vida la frontera de nuestro reino. Pero con tal de que tus jardines sean una exacta imagen de los nuestros, sus visitantes, si tienen fe, no serán perjudicados en absoluto. Y después reanudarán, bajo nuestro poder, la vida eterna de esos goces. Así habló el Señor y nos hemos ejecutado sus órdenes. Por eso exigimos que os conduzcáis con esos visitantes como verdaderas Uriés. Pues su recompensa no puede ser completa más que con esta condición. Se trata de auténticos héroes, Yusuf, terrible con el enemigo, bueno para el amigo. Sulaiman, bello como Surat, valiente como un león. Ahi bien Teair, diligente como Ferat, duro como el bronce y, además, poeta. Los tres le arrebataron la bandera al enemigo. Yusuf abrió el camino, Sulaiman se lanzó al asalto, Ahi bien Teair se apoderó de la oriflama. Han merecido mil veces acceder a los goces del paraíso. Si os delatáis, si se sienten decepcionados, responderéis esta misma noche con vuestras cabezas. Teal es mi inflexible voluntad. Las muchachas temblaban de miedo. Dijada, presa de vértigos, cayó de rodillas, medio desmayada. Hassan hizo un gesto y Miriam corrió en busca de una jarra de agua para reanimaría. Después llevó a Pama y a Miriam aparte. Los tres jardines están dispuestos. Pregunto. ¿Y cómo van las muchachas? Esperan tus órdenes, respondió a Pama. En cada jardín debe haber una de ellas que tome la dirección de las operaciones y se sienta responsable de su éxito. ¿Cuáles son las más valientes y las más diestras? Yo diría que en primer lugar está Fátima, dijo Miriam. Es hábil y conoce todas las artes. Bien. ¿Y luego? Está Sulaika. Es la primera en baile y en lo demás tampoco va a la zaga. Muy bien. Es justo lo que necesita Yusuf. Que Fátima reciba a Sulaiman. Tú, Miriam, serás la tercera. Miriam palideció. ¿Bromeas, oh, ay bien Sabaj. No es momento para bromas. Será como lo ordeno. Ay bien te aires listo como un gato. Si lo confiara a cualquiera otra se olería el engaño. Hassan. Las lágrimas acudieron a los ojos de Miriam. Lo que no dejó de observar a Pama antes de retirarse discretamente, con el corazón repentinamente jubiloso, visiblemente confundida entre la satisfacción y el despecho. Hassan hizo el siguiente comentario irónico, quien me decía antaño que nada le producía alegría en este mundo y que solo un juego peligroso podría quizá disipar su horrible aburrimiento. Así que nunca me has amado. Suspiró Miriam. Más que eso, te he necesitado y todavía te necesito. Uveamos. Eso es todo lo que produce mi sugerencia. Lo que me duele es que has jugado conmigo. Empero qué gran oportunidad tienes esta noche. Prosiguió Hassan en el mismo tono irónico. Tendrás que emplear toda tu inteligencia, toda tu experiencia y todos tus encantos si quieres realmente que ese joven se sienta verdaderamente en el paraíso. Me has herido de muerte. No creía que te importaran tanto mis sentimientos. Pero lo que está decidido, está decidido. Te exijo que lleves a cabo esa tarea. En caso contrario, debes saber que no haré ninguna excepción contigo. Miriam recibió estas palabras como un latigazo. Debo ser fuerte, se obligó a pensar, y sobre todo ocultarle mis debilidades. Estoy dispuesta, dijo al fin. Te lo agradezco. Uveol vio con las jóvenes y dirigiéndose directamente a ellas les dijo, su laica. Escoge a siete compañeras. Recibirás a Yusuf con ellas y tú responderás del éxito de todo. Te obedezco, oh, amo nuestro. Se volvió hacia sus compañeras y las llamó con voz resuelta, anafilla. Asma. Aviva. Pequeña Fátima. Royaca. Sofana. Uveamos. Teoma también a la pequeña que se desmayó, le sugirió Hassan. Con ella estarán todas. Luego le tocó a Fátima el turno de elegir su grupito, Zainab. Anon. Turkan. Seere. Sara. Leila. Aisa. Halima le lanzaba miradas implorantes a Fátima. Hubeyendo que no la había elegido, le suplicó, tómame también a mí. Basta. Cortó Hassan. Pero cuando vio a las muchachas riéndose de la inconveniencia de Halima, le lanzó una sonrisa benévola. Bueno, tómala también. Con Fátima, Sara izainaba a su lado que podía temer. Corrió a arrojarse a los pies de Hassan y le besó la mano. Pero pórtate bien, corderita, le dijo. Le dio una palmadita amistosa en la mejilla y la mandó con las demás. Ruborizada y confundida de dicha, volvió a su fila. Miriam miró a las que le quedaban. Sayida, Adiyah, Sit, Dhabaira, Recana y Teaviva. Finalmente había recuperado el control de sí misma. Sin embargo, Hassan llamó a las responsables para darles las últimas directivas. Los eunucos transportarán hasta aquí a nuestros héroes dormidos. Despertadlos suavemente, con muchas precauciones. Comenzad por ofrecerles leche y frutas. Antes de ir al encuentro de los visitantes, cada muchacha podrá beber un vaso de vino para darse ánimo. Pero no más de uno. Sólo cuando los jóvenes estén embriagados, podréis comenzar a beber, pero siempre con mesura. Luego me haréis un informe detallado de todo. Por último, tratad de prestar atención a la señal del adiós. El cuerno sonará tres veces. En ese momento, sólo tendréis que echar en una copa una píldora que os dará a Pama y cuyo efecto será el de dormir de inmediato a nuestros jóvenes, deberán vaciar la copa de golpe. En cuanto estén dormidos, los eunucos vendrán a buscarlos y se los llevarán. Cuando terminó, miró una vez más a las muchachas. Luego se inclinó levemente a manera de saludo. Adiyah y a Pama lo esperaban en la barca. Él les hizo las últimas recomendaciones y deslizó en la mano de a Pama un paquetito, Le darás esto a las tres responsables. No te muestres ante los visitantes, pero vigila a Miriam, que no se quede a solas con su héroe. Luego hizo una señal a las gentes de su séquito y rehizo con ellos el camino del palacio. Hassan se despidió de sus dos amigos y se hizo conducir a lo alto de la otra torre del palacio, reservada a los eunucos de su guardia. El cuerno anunció su llegada. El capitán Ali corrió a su encuentro y le informó que todo estaba según lo había dispuesto. Unos cincuenta negros gigantescos estaban alineados a lo largo del corredor, armados hasta los dientes. Rígidos e inmóviles, miraban sin pestañear al frente. Hassan los miró de arriba abajo sin decir palabra. Cada vez que se encontraba en su presencia, tenía una sensación de incomodidad. Sin embargo, este sentimiento no le era desagradable, incluso le procuraba una especie de extraño placer. Sabía que si uno solo de aquellos cien brazos se armaba contra él, no volvería a ver la luz del sol. Y sin embargo esta idea tan simple no se le había ocurrido a ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué obedecían sus órdenes tan ciegamente? Tenía en realidad tanto poder sobre la gente. La fuerza del espíritu, se decía a menudo, es la única arma capaz de mantener el respeto de aquellas bestias castradas. Que fuera de eso no le temían a nada en el mundo. Cuando terminó de pasar revista a los hombres, llamó a parte al capitán Ali y le dio sus órdenes, Después de la última oración te reunirás conmigo en la cripta con diez hombres. Desde mi torre traeré conmigo a tres jóvenes dormidos. Los colocaréis en hangarillas y los transportaréis a los jardines. Allí los esperará Adi. Le diréis los nombres de los héroes dormidos y él os indicará su destino. Si por casualidad, camino de allí, veis que se dan vuelta en su litera y Jimen no os inquietéis. Pero si uno de ellos levantara la manta y mostrara así que estaba despierto, que el que acompañe su hangarilla lo estrangule sin ruido. Que lo mismo suceda a la vuelta. Si hay un cadáver, me lo entregarás a mí. ¿Has comprendido? ¿Lo he comprendido, oh, Seiduna? Entonces, hasta después de la última oración. Saludó al capitán con un gesto, pasó delante de los centinelas inmóviles y volvió a su torre por el paso secreto que tanto le gustaba. Abu Ali habitaba un apartamento dentro del palacio. Le había cedido una de sus habitaciones a Buzrukumid cuando éste se había instalado en el castillo. Al regresar de los jardines y una vez que se cambiaron de traje, los dos amigos se encontraron a solas. Tras un momento de silencio en que se espiaron mutuamente, cada cual intentando adivinar el pensamiento del otro, Abu Ali se decidió a sondear a su compañero, Me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto. Ah, y bien Sabah es sin duda un gran hombre. Sí, un gran hombre, pero a veces me parece. Esta conversación debe quedar entre nosotros, me imagino que puedo contar contigo, te lo prometo. A veces me parece que su espíritu expresa de extrañas obsesiones. Como si no todo estuviera en orden en su cabeza, es verdad, sus ideas pueden parecer locas. Al menos las que nos son ajenas, a nosotros, simples mortales, y a veces me han llenado de espanto. ¿Pero qué piensas de su proyecto? ¿De esa misión que quiere confiarnos como herencia? Pues bien, si quieres saberlo, todo ello me ha hecho pensar irresistiblemente en la historia del rey Nahaman que habían encargado a Senamar que le construyera el famoso palacio de Evernac. Lo que le valió al arquitecto la recompensa que conocemos, ser arrojado por encima de las murallas por orden de su benefactor una vez terminado el trabajo. En todo caso es el salario que recibirán los fedallines como premio a su abnegación, y por tu parte ¿qué harás? Quiso saber a su vez Buzrukumid. Yoh. Abu Ali se sumió largo rato en sus pensamientos. Su vida estaba vacía desde que había perdido a sus dos mujeres y a sus dos hijos. De eso hacía unos quince años. Había tenido que abandonar precipitadamente Kazbín por Siria, donde lo reclamaba su trabajo de misionero. Había dejado en casa a sus dos esposas, a Viva, la mayor, que le había dado dos hijos, y a Isa, la más joven, a quien amaba tiernamente. Solo había vuelto al cabo de tres años. Para saber por boca de Viva que la bella Isa había aprovechado su ausencia para dejarse galantear por un rico petímetre de las cercanías. Loco de celos, había matado, por orden, primero al seductor y luego a la esposa infiel. En cuanto a Viva, que le había revelado su infortunio, la despachó al punto con los dos hijos, para calmar su cólera, en la primera caravana de Basra, donde los hizo vender como esclavos. Luego, presa de remordimiento, intentó buscarlos por doquier, no los encontró jamás. Fue en esa época cuando Hassan lo invitó a unirse a su pequeño grupo de fieles. Ahora el combate por el ismaelismo llenaba toda su vida. Teal era su destino. Se oyó decir, no tengo elección. Quien entra en el baile, tiene que bailar. Buzrucumid miraba el suelo con aire sombrío. Tenía el duro corazón del soldado. Enrudvar había hecho decapitar a quince hombres porque no habían mantenido sus promesas y querían abandonar las filas del ismaelismo. Cualquier ardid, cualquier violencia le parecían permitidas frente al enemigo. Pero utilizar tal picardía con sus más fieles partidarios. ¿Qué piensa hacer con los fedallines cuando abandonen los jardines? Pregunto. No lo sé. Si su experimento tiene éxito, seguramente esos fumadores de hachís se convertirán entre sus manos en un arma temible contra el enemigo. ¿Y piensas que tendrá éxito? Eso está escrito en las estrellas. Su idea me parece demencial. Pero su plan para apoderarse de Alamut también me lo pareció. Empero, lo logró. Su manera de ver las cosas me es tan ajena, en realidad me cuesta entenderlo. La locura de los grandes hombres hace prodigios, escucha. Tengo un hijo que adoro. Yo también quería hacer de él un fedallín al servicio de Hassan. Fue el mismo Hassan quien me lo impidió. Ahora lo enviaré al otro extremo del mundo. Por lo demás, le mandaré un mensaje esta misma noche. Buzrukumid amaba a las mujeres y la vida. Su primera esposa, la madre del joven Muhammad, había muerto de parto. Él había permanecido largos años inconsolable. Y luego había resuelto tomar una nueva compañera, luego otra, luego otra más, y ahora tenía todo un harén en Rudbar. La ternura que todas le prodigaban no había podido consolarlo de la pérdida de su primera mujer. Pertenecía al linaje de Ismael, por tanto no había podido avanzar en el servicio del sultán. Había viajado a Egipto y el califa le había presentado a Hassan, a quien le debía todo, fortuna, situación, poder. Era un jefe notable pero la prudencia le impedía tomar caminos tortuosos. Le gustaba sentirse firmemente guiado y reconfortado en sus decisiones. Advierto, dijo al fin, que no podemos hacer otra cosa que seguir a Hassan. Si cae, caeremos con él. Si tiene éxito, ese éxito hará olvidar la dureza de sus medios. En efecto, no tenemos otra elección, asintió su compañero. Pero en lo que me atañe, la tarea será mucho más fácil, siempre he admirado a Hassan y me siento dispuesto a seguirlo contra viento y marea. Inmediatamente después de esta conversación, Buzrucumid se dirigió apresuradamente a su habitación y le escribió a su hijo. Muhammad, hijo mío, alegría de mi vida. Te suplico, cuídate de tomar el camino de Alamut. Parte para Siria o, si puedes, para Egipto. Allá busca a mis amigos y Dail's que soy yo quien te envía. Te recibirán. Escucha lo que te dice el amor de un padre. Mi corazón no tendrá reposo hasta saber que has llegado bien allá. Mandó llamar a un mensajero y lo envió a Aray, a casa de Mutsufer. Teoma el camino del este, le aconsejó, para que la vanguardia del sultán no te detenga. Mutsufer te dirá dónde encontrar a mi hijo Muhammad. Te aplicarás de inmediato a su búsqueda y le darás esta carta. Si llevas a cabo con éxito tu misión, tendrás una hermosa recompensa cuando vuelvas aquí. Le dio dinero para el viaje y lanzó un suspiro de alivio cuando poco después lo vio abandonar el castillo. La misma noche, el médico y Abu Soraka se habían instalado en la terraza de sus vacíos Gerans. Habían dispuesto delante de ellos trozos de un imponente asado así como una buena jarra de vino y se servían copiosamente de uno y de la otra, al tiempo que contemplaban a través del follaje de los árboles cercanos el barullo que reinaba abajo, frente al castillo. El momento se prestaba para hacer filosofía. ¿Qué vida tan agitada? Comentaba apaciblemente el griego. ¿Acaso no había soñado antaño, en Bizancio, hace de esto muchos años, con festejar cuando fuera anciano una victoria ismaelita en alguna lejana fortaleza del norte de Irán? Por entonces me parecía que aquellos estrepitosos festines de Sodoma y Gomorra durarían eternamente. Pero luego uno se muestra dispuesto a jugarse la cabeza por un puñado de oro. Me encadenaron y me arrojaron a un calabozo. En lugar de pagar mi deuda, los amigos me escondieron y fue así como terminé en las galeras. Luego me vendieron como siervo y acabé por encontrarme en el Cairo como médico del califa. Ahí bien Sabah gozaba entonces de todos los honores de la corte y tuve la suerte de haberle sido atribuido en calidad de regalo. Hay que decir que encontró algo inhabitual en mi persona, pues me tomó con él como hombre libre. ¿Ves? No tengo muchas razones para quejarme de él, si no fuera por el hecho de separarme ahora de mi harén. Abusoraka esbozó una sonrisa. Nuestro único consuelo es ver que nuestros amigos aquí están igualmente frustrados. El médico le lanzó una mirada cómplice. ¿De veras? ¿Y qué crees que hay allá abajo detrás del castillo? ¿Te albeza algún oratorio privado reservado a Hassan y a su grande? Abusoraka lo miró. ¿Crees de verdad que Hassan habrá hecho instalar allí su harén secreto? ¿Qué otra cosa puede ser si no? Me han dicho que las caravanas habían traído al castillo a muchas veldades escogidas. ¿Quién de nosotros las ha visto? Yo no creo esos rumores. Sé perfectamente que se han hecho preparativos allá. Pero nunca he puesto en duda su finalidad comprobada, procuramos una salida en caso de urgencia, si por un azar del destino se eternizara el sitio de la plaza. Eres un crédulo. Conozco a Hassan. Es un filósofo. Y como tal, sabe que la búsqueda de los placeres constituye el primero y el último sentido de la vida. Por lo demás, sería muy tonto si no aprovechara cuando lo tiene todo a su disposición. Uveamos. ¿Qué hay de malo en lo que podamos conocer a través de los sentidos? Sólo ellos permiten acceder a la verdad, por eso siempre he pensando que era de sabios el satisfacer las pasiones. Sí, el peor mal es no poder alcanzar el objetivo hacia el cual nos empujan nuestros instintos. Y en este aspecto, proveerse de todo. Usain Al-Qaini ha despojado las caravanas a lo largo de todo el año en Jorazán y Kuzistán. Y pese a esto el otro encuentra el medio para someterlo dócilmente al impuesto que le deben los fieles que supuestamente dependen de él. Una buena jugada, de verdad. Es un gran maestro, asintió Abu Soraka, que temía en su fuero interno que una invisible oreja los escuchara hablar con tan poco respeto del Jefe Supremo. El griego se desternilló de risa. Más grande y más fuerte de lo que tú eres. Piensa que, cuando estábamos en Egipto, se peleó a muerte con Badrald Gemali, el terrible jefe de la guardia personal del califa. Teodos temblaban por su vida. Pero él, como si nada, fue a ver al califa y le propuso un verdadero timo. En efecto, sabía que pensaban embarcarlo esa misma noche en un navío. Entonces le prometió al califa que le reuniría partidarios en Irán y que lo ayudaría a arruinar el poderío de Bagdad. Lo que le valió ser escoltado en gloria y majestad, con tres pesados sacos de oro en la faltriquera. Y míralo, una vez de vuelta en el país, no desaprovecha oportunidad de echar mano del infortunado califa, si la caravana que debe venir de Egipto tarda en llegar, despacha hacia allá un mensajero para advertir que en adelante está dispuesto a trabajar por su cuenta. Y de inmediato el califa se apresura a estrujar a su pueblo y grabarlo con un nuevo impuesto, que la gente sumisa de Egipto paga escrupulosamente para que nuestro amo pueda gozar en el castillo de Alamud de quien sabe qué nuevo lujo. ¿Acaso no tengo razón de ponerlo entre los auténticos filósofos? Mientras nosotros dos ya podemos apretarnos el cinturón respecto de nuestras mujeres. Abualí se les reunió en la terraza sin hacer ruido, provocando, al parecer, gran sobresalto en los dos amigos. La paz sea con vosotros, amigos. Dijo amablemente el recién llegado, sonriendo sin disimulo alguno al advertir su turbación. He venido a buscarte, Abusoraka, para que avises urgentemente a Yusuf, Sulaimanea y Vienteair que los espero entre la cuarta y la quinta oración en los alojamientos del Jefe Supremo. Sí, van a aparecer delante de Seiduna. De manera que deben prepararse convenientemente. Dicho lo cual, permítime que os desee buenas noches. Hubo un gran revuelo entre los fedallines cuando supieron que tres de ellos debían ir esa misma noche a ver a Seiduna. Teodou se hacían preguntas y conjeturas sobre el objeto de la convocatoria. Quiere recompensar a los que mostraron la mayor valentía en combate, explicó a A.B.N.V.I.K.A.S. ¡Qué valentía! Se reveló violentamente obeida. No hablo de A.B.N.T.A.R., que de verdad arrebató el estandarte a los turcos. Pero ¿cuál fue el papel de Sulaimán, que se dejó desmontar y de Yusuf que ocultaba su miedo a fuerza de aullidos? Fue Sulaimán el que derribó más enemigos. Yusuf y él le abrieron camino a los demás, recordó de Jafar. Sí, es verdad, confirmó Naim. Yo estaba a su lado. Tú. Ironizó obeida. Tú te ocultabas detrás de Yusuf para que el turco no te viera. Negro repugnante. Le espetó colérico el muchachito. Mientras tanto, los tres elegidos se bañaban y se preparaban para la recepción de la noche. Los tres estaban excitadísimos pero sobre todo temblaban, en el sentido literal del término. ¿Cómo debemos comportarnos? Se inquietó Yusuf alzando hacia los otros una mirada infantil. Teal cómo nos lo ordenará el grande y esta noche, lo tranquilizó a Ibi en Teair. Por las barbas del profeta Ali. Exclamó Sulaimán, a quien la espera hacía temblar con una fiebre a la vez ardiente y gélida. Nunca hubiera soñado que tendría el honor de comparecer delante de Seiduna tan pronto. Seguramente hemos realizado una proeza realmente extraordinaria esta mañana, ¿estás seguro de que nos llama por eso? Insistió Yusuf. Tienes mala conciencia. Se burló Sulaimán. Tealbeza a Ibi en Teair y yo somos los únicos convocados por la razón que he dicho y tú para ser recriminado por haberte contentado con aullar en lugar de luchar. Yo no le temo a nada. No fue a mí a quien desmontó el turco. Breve silencio. Espera a estar delante de Seiduna, dijo Sulaimán picado. Entonces veremos cómo te las arreglas. ¿Piensas acaso que Seiduna es abusoraca? Se irritó el otro. ¿Qué me preguntarás sobre los siete imanes? Tratad simplemente de no hacer las tonterías de costumbre, los reconcilió a Ibi en Teair. Los tres revistieron sus túnicas blancas, pantalones blancos estrechos y se tocaron con grandes feces blancos. Y con ese elegante atuendo se reunieron con sus compañeros. Aquella noche no pudieron comer nada y parecieron insensibles a las miradas de admiración que les lanzaban los demás. Nos contarás, al volver, lo que sucedió y cómo es Seiduna. Pidió a Ima a Ibi en Teair después de la cena. Teodo lo que quieras, respondió este ocultando mal su impaciencia. Abualí los esperaba delante de la puerta del Jefe Supremo. Observó la inquietud febril que se leía en sus rostros y pensó, si supieran a dónde van. ¡Uveamos! Les dijo para alentarlos, ¿podríais mostrar una expresión más marcial? Cuando entréis, inclinaos profundamente y permaneced así hasta que Seiduna os permita levantaros. Que al que le dirija la palabra le bese respetuosamente la mano. Sed breves y sinceros en vuestras respuestas. Recordad que Seiduna lee en las almas. Treparon la escalera de la torre y Sulaiman estuvo a punto de chocar con el negro que montaba guardia allá arriba. Dio un salto hacia atrás y, para ocultar su terror, hizo como que buscaba entre sus pies lo que lo había podido haber hecho tropezar. «Incluso yo, en su lugar, habría tenido miedo», susurró Yusuf a Aibi en Teair. Entraron en la antesala con el corazón agarrotado de angustia. Se alzó una cortina y la voz fuerte de alguien ordenó, «Entrad». Abu Ali los precedió y Sulaiman siguió valientemente sus pasos. Los dientes de Yusuf castañeteaban. Esperó a que Aibi en Teair hubiera franqueado la entrada. Y finalmente no le quedó más remedio que seguirlo. Al lado de Buzruk Umid, que ya conocían, había un hombre de pie, vestido con un sencillo albornoz gris y tocado con un turbante blanco. No era alto y no parecía ni terrible ni especialmente severo. Así que este era Seiduna, el invisible jefe de los ismaelitas. Se inmovilizaron uno junto al otro y se inclinaron. «Está bien, amigos míos, está bien», dijo Seiduna invitándoles a levantarse. Se acercó a ellos y les dirigió una sonrisa en la que se leían a la vez la malicia y el deseo de que se sintieran cómodos. «Me han contado vuestros méritos, os habéis comportado valientemente delante de la avanzadilla del sultán. Os he hecho venir para recompensar vuestra fidelidad. Tú, hay bien te a ir, y se volvió hacia el muchacho, me has satisfecho con tus poemas, pero sobre todo por haberte apoderado del estandarte enemigo. Sulaiman, tú por tu lado, te mostraste como un combatiente que no le teme a nada y parece que eres un consumado espadachín. Seguiremos necesitándote. «Y tú, mi buen Yusuf», siguió con una fina sonrisa, «sé que te abalanzas sobre los herejes como un león rugiente, por lo que también mereces mis elogios». Estrechó la mano de cada uno, aunque tan rápidamente que tuvieron apenas tiempo de besarle la suya. Sus ojos brillaban de orgullo. ¿Cómo podía conocerlos tan bien sin haberlos visto nunca? ¿Acaso había sido Abu Ali el que los había descrito con tanta precisión? Entonces había que creer que sus méritos eran efectivamente muy grandes. Los grandes de ahí se mantenían algo aparte. Su actitud no delataba más que una tensa curiosidad. La víspera de este gran día, prosiguió Seiduna, comprobamos vuestros conocimientos y unas horas más tarde fue vuestra valentía la que pudimos probar. Queda el examen que para mí es el más importante, lo hemos reservado para esta noche. Quiero conocer la solidez de vuestra fe». Enderezó la barbilla y se colocó delante de Yusuf. «¿Acaso otorgas crédito a lo que tus superiores te han enseñado? ¿Crees en ello verdaderamente? ¿Lo creo, oh, Seiduna?» La voz era tímida pero expresaba una auténtica convicción. «¿Y vosotros dos, ahi bien Teair y Sulaiman. ¿Tean bien lo creemos, oh, Seiduna?» «¿Yusuf, crees firmemente que el mártir Ali es el único heredero legítimo del profeta?» «¿Lo creo firmemente, oh, Seiduna?» Yusuf estaba casi extrañado de oírlo hacer aquellas preguntas. «¿Y tú, Sulaiman, crees que sus dos hijos, Hassan y Hussein, fueron injustamente desposeídos de la sucesión?» «¿Lo creo sin la menor duda, oh, Seiduna?» «¿Y tú, ahi bien Teair, crees que Ismael es verdaderamente el séptimo y último imán?» «Sí, lo creo, oh, Seiduna. ¿Y crees también que Alma devolverá a la tierra como el último profeta y que traerá la verdad y la justicia?» «¿Tean bien lo creo, oh, Seiduna?» «¿Yusuf, crees que me ha sido dado un poder, a mí, vuestro jefe, por voluntad de Alá?» «¿Lo creo, oh, Seiduna?» «¿Sulaiman, crees que todo lo que hago lo hago en su nombre?» «¿Lo creo, oh, Seiduna?» Hassan se había acercado a Aiviente Air y lo miraba. «¿Crees tú, Aiviente Air, que me ha sido dado el poder de hacer entrar en el paraíso a quien yo quiera?» «¿Lo creo, oh, Seiduna?» Hassan había aguzado el oído. La voz de Aiviente Air expresaba igualmente una certeza inquebrantable. «¿Y ahora, Yusuf, estufe lo suficientemente firme como para que te alegres si te digo, sube a lo alto de la torre y arrójate al vacío pues de inmediato accederás al paraíso?» Yusuf palideció. Hassan sonrió imperceptiblemente. Se volvió hacia los grandes daís. Estos también sonrieron. Yusuf, tras un breve titubeo, terminó por articular, «¿Me alegraría, oh, Seiduna?» «Muy bien. Entonces si ahora, en este mismo instante, te ordeno, sube a esa torre y arrójate al vacío. Yusuf, mi buen Yusuf. Leo en tu corazón. ¡Qué débil es tu fe! Y tú, Sulaiman, ¿te alegrarías de verdad si estuvieras en su lugar?» Sulaiman respondió con voz firme, «¿Me alegraría de verdad, oh, Seiduna?» Lee, «Sí. Si te lo ordeno en este mismo instante. Ubeamos. Has palidecido. Tu lengua es decidida pero tu confianza vacila. Es fácil creer en cosas que no exigen de nosotros ningún sacrificio. Pero cuando se trata de dar nuestra vida para testimoniar nuestra fe, titubeamos. Se volvió hacia A.B. en Teair. Ahora fijémonos un poco en ti, poeta. ¿Crees firmemente que nos ha sido confiada la llave de las puertas del paraíso? Lo creo firmemente, oh, Seiduna, tienes el poder de llevar al paraíso a quien consideres digno. ¿Pero qué piensas de la llave? Te estoy preguntando sobre la llave. Ah, y bien Teair se armó de coraje. Me esfuerzo por creer pero confieso que no logro comprender de qué naturaleza puede ser la llave. En resumen, queréis creer todo lo que respecta a Ali y a los imanes, punto. Eso es todo. Clamó Hassan. Pero nosotros necesitamos creyentes que crean en todo lo que enseñan nuestras instituciones. El silencio que siguió les pareció espantoso a los fedallines. Las rodillas les temblaban y un sudor frío perlaba sus frentes. Hassan siguió con voz sorda, dicho de otra manera, me tomáis por un mentiroso. Los tres se pusieron lívidos. No, Seiduna, todos creemos en ti. ¿Y si os dijera que tengo realmente la llave del paraíso? Pero si te creemos, oh, Seiduna. No, leo en vuestros corazones. Os gustaría creer, pero no podéis. ¿Por qué, ah y bien Teair? Lo sabes todo, lo ves todo, oh, Seiduna. Es difícil creer en algo que no es accesible a la razón. La voluntad quiere pero la razón se revela, eres sincero y eso me gusta. Pero qué dirías ahora si te llevara de veras al paraíso, si pudieras tocarlo con las manos, aprenderlo con tus propios ojos, con tus oídos, con tus labios. ¿Creerías por fin? En esas condiciones, como podría dudarlo, oh, Seiduna. Me alegro. Os habéis distinguido en combate. Pero yo sabía dónde se ocultaba vuestra debilidad. Y os he llamado para ayudaros a vencerla, para haceros fuertes y resueltos en vuestra fe. Así que he resuelto abriros esta noche misma las puertas del paraíso. Un asombro indescriptible se pintó en los ojos de los jóvenes. En él se mezclaba un temeroso sentimiento de incredulidad, no podían creer lo que oían. ¿Por qué me miráis así? No deberíais alegraros de que quiera recompensaros así. ¿Has dicho qué? Ah y bien Teair balbuceó y fue incapaz de seguir. He dicho que iba a abriros las puertas del paraíso y lo haré. ¿Estáis dispuestos? Una fuerza invisible los hizo caer a los tres de rodillas. Teocaron el suelo con la frente a los pies de Hassan y permanecieron así. Hassan lanzó una mirada en dirección de sus amigos. Sus rostros expresaban una sombría tensión. Levantaos. Les ordenó a los muchachos. Obedecieron. Teomó entonces una lámpara de la araña y los precedió a la pequeña habitación en la que se encontraba disimulada la plataforma móvil. Allí había tres camas bajas, cubiertas de tapices que colgaban hasta el suelo. Te endeos en esos camastros. Les ordenó. Le alcanzó la lámpara a Abualí y le pasó una jarra de vino a Buzruk humid. Él tomó de un estante un cofrecillo de oro y lo abrió. Finalmente se acercó a los fedallines que temblaban, pálidos y asustados, sobre sus camas. El camino que lleva al paraíso es largo y difícil. Aquí tenéis, para que tengáis fuerzas, alimentos y vino. Recibidlo de mis manos. Fue de uno al otro y colocó entre los labios de cada cual una pastillita que sacaba del cofrecillo de oro. Yusuf se hallaba tan tremendamente turbado que comenzó por no poder despegar los labios. Sulaimanea y Vienteair se esforzaron por tragar la pastilla lo mejor que pudieron. Les pareció agradable y azucarada, pero luego terriblemente amarga. Para disipar el gusto desagradable, Hassan les ordenó que bebieran vino. Tras lo cual, los observó atentamente. El pesado vino, al que no estaban acostumbrados, se les subió un poco a la cabeza. Luego fue otro aturdimiento el que se apoderó de ellos, sus cuerpos, tendidos ahora de espaldas, se abandonaban poco a poco. Yusuf comenzó por bramar como un buey degollado, luego cayó en una especie de sopor deslumbrado. Sus compañeros estaban divididos entre la embriaguez y una terrible curiosidad. ¿Y si fuera veneno? Pensó durante un instante a Evienteair. Pero ya se sentía asaltado por mil imágenes fantásticas que emprendieron entre ellas una loca persecución. Como embrujado, se esforzaba por seguirlas con la mirada. Hassan observaba sus ojos aterrorizados, fuera de las órbitas. ¿Qué ves, Evienteair? Pero el muchacho ya no lo oía. Contemplaba fijamente las imágenes que desfilaban delante de él, terminando por someterse completamente a su dominio. Sulaiman se revelaba aún contra los fantasmas que se las ingeniaban para desmentir la realidad a su alrededor. Percibía a los tres jefes que lo miraban con rostros tensos. Luego una maravillosa aparición llamó la atención de su mirada. Al comienzo, él también había temido que Hassan les hubiera administrado algún veneno. Pero muy pronto abandonó este pensamiento. El combate interior que llevaba a cabo lo agotaba. Las imágenes que adquirían vida alrededor de él lo arrastraban con una fuerza indescriptible, finalmente se abandonó a ellas con un suspiro de alivio. El mismo Yusuf, tras haberse agitado unos instantes gimiendo, acababa de caer en un profundo sueño. Sulaimanea y Vienteair lo siguieron poco después. Hassan se ocupó personalmente de cubrir completamente el cuerpo de los tres muchachos con finas mantas negras. Finalmente, a una señal suya, la plataforma se puso en movimiento y comenzó a bajar hacia las profundidades de la torre. Abajo fueron recibidos por la guardia. Hassan dio al capitán Ali algunas nuevas y discretas indicaciones. Luego, los negros, de dos en dos, levantaron las hangarillas y tomaron la dirección de los jardines. Cada joven dormido se hallaba escoltado al menos por un guardia encargado expresamente de velar por él. Los grandes daís no habían abierto la boca y se aprestaban a esperar hasta el regreso de los muchachos. Hassan les preguntó en voz baja, Teodo ha ocurrido según el orden convenido. Teodo parece en orden, Seiduna. Hassan lanzó un profundo suspiro. V. Olvamos arriba, dijo finalmente. Teodo esto parece una de estas tragedias que los griegos del pasado hacían representar en sus teatros. Gracias a Alá, ya ha terminado el primer acto. Capítulo 1 1 En los jardines habían terminado los preparativos. Las muchachas se habían distribuido las tareas conforme a las órdenes del Jefe Supremo. Los eunucos habían acompañado a Fátima y Sulaica con sus compañeras a los jardines que se les había asignado. Fátima tenía por remo los bosquecillos situados a la derecha de sus habitaciones. Sulaica reinaba sobre los que se podían ver desde el otro lado. Cada una tenía para sí un verdadero parque independiente, separado de los jardines del centro por arroyos que caían en cascadas. Con toda seguridad, habían concebido los planos de aquella vasta propiedad, de la que el Sarad constituía una rugiente frontera, de manera que las voces no pudieran escucharse de un espacio al otro. Alrededor de los pabellones, los eunucos, ayudados por las muchachas, habían tendido guirnaldas en medio de los árboles y matorrales y de ellas habían colgado las linternas confeccionadas por la mañana. Estas presentaban las formas más variadas y en su pintura y colorido habían puesto la mayor fantasía, de manera que, al caer la noche, cuando los habitantes del lugar terminaron de encenderlas, formas y sombras nuevas, inmersas en una luz de ultratumba, se animaron de pronto alrededor de ellas, poblando con su presencia un paisaje bruscamente cambiado. Las jóvenes deambularon por aquel espacio mirándose con pasmo, admirando de paso sus siluetas de colores mutantes sobre las que danzaban sombras de insectos. Sí, todo aquello tenía el aspecto irreal y fantasmagórico de un sueño, y esta impresión se veía realzada por la espesa oscuridad que rodeaba las zonas de luz y que por contraste ocultaba completamente el resto del paisaje, encubriendo las montañas, el castillo y hasta las estrellas. En el centro de los pabellones cubiertos de flores, una rumorosa fuente de agua hacía centellear en el aire mil perlas irisadas. Bandejas de oro y plata, que ofrecían al visitante toda clase de manjares, esperaban sobre mesitas bajas de madera dorada, pajaritos asados, pescados fritos, pasteles confeccionados con arte y toda suerte de frutas, higos y melones, naranjas, manzanas y melocotones, uvas en grandes racimos. Sobre cada mesa, en fin, habían sido dispuestas seis grandes jarras de vino junto a cuencos con leche y miel. En el momento de la última oración, Adi acompañó a Pama para hacer una inspección final del jardín, nada escapaba al ojo atento de la vieja matrona. Aprovechó la ocasión para dar las últimas instrucciones. A Miriam, a Fátima y a Sulaika, les distribuyó dos píldoras o poríferas destinadas, les explicó, a sus huéspedes, la segunda para el caso de que la primera no tuviera un efecto rápido. Antes de retirarse, les hizo todavía esta recomendación, no les deis a esos jóvenes la oportunidad de hacer demasiadas preguntas. Tenedlos ocupados, pero, sobre todo, embriagadles. Y no olvidéis, Seiduna es justo pero severo. Tras lo cual las abandonó y las responsables de cada grupo, viendo que se acercaba la hora, aprovecharon para invitar a sus compañeras a tomar una copa de vino con el propósito de darse ánimos. El grupo más animado era el de Fátima, alrededor de ésta, todo eran gritos y risas, que hacían olvidar un poco la fiebre de la espera. La iluminación mágica y el calor del vino hacían el resto. Además, el sentimiento de estar juntas disipaba todo temor, incluso excitaba en las imaginaciones una temeraria curiosidad. Se llama Sulaiman y Seiduna dijo que era bello, soñaba Leila. — Le habrás ya echado el ojo. La pinchó Sara. — ¿Y tú me dices eso a mí? Mejor mírate a ti misma, la impaciencia te pone enferma. ¿Y si dejáramos a Halima abrir el baile? Propuso Nayim. — Ni hablar. Se reveló esta alarmada. — No temas, la tranquilizó Fátima. — Yo respondo del éxito de todo, cada cual tendrá en qué ocuparse. — ¿Y de quién se enamorará? Lanzó la astuta Isa. — Tus pillerías no te servirán de mucho, le advirtió Sara. — ¿Acaso tu tez negra sí? — Nada de peleas. Intervino Fátima. — ¿Qué importa si se enamora de una u otra? — Estamos al servicio de Seiduna y nuestro único deber esta noche es ejecutar sus órdenes. — Creo que se enamorará de Zainab, dijo Halima. — ¿Por qué precisamente de Zainab? Comenzó a irritarse Sara. — ¿Por qué tiene hermosos cabellos de oro y bellos ojos azules? Zainab se puso a reír. — ¿Creéis que tendrá una figura tan altiva como Seiduna? Siguió preguntando Halima. — Mirad el pajarito, se burló Fátima. — Ahora está soñando con Seiduna. — Lo encontré hermoso. — Uveamos, Halima, no es momento para caprichos. — Por lo demás Seiduna no es para nosotras. — No te aconsejo que hables de él como lo haces. — Pero si ama a Miriam. — Tú no eres Miriam, lanzó perfidamente Sara. — Que no te oiga decir ese tipo de amabilidades, le advirtió Fátima. — ¿Cómo estará vestido? Sara rió ante la pregunta de la inocente Aisa. — Uveestido. — Pero si estará desnudo. Halima se ocultó detrás de sus hermosos brazos. — Yo no lo miraré. ¿Sabéis lo que deberíamos hacer para calmarnos? Propuso Seere, componer un poema sobre él. — Buena idea. — Fátima, de Inas el primer verso. — Pero si aún no lo hemos visto. — Fátima tiene miedo de sentirse decepcionada luego, ironizó la incorregible Sara. — No me busques las cosquillas, Sara. — Bueno, lo intentaré. — Uveamos. — Sulaiman, bello joven, al paraíso pérreo movido, muy divertido. — Exclamó Zainab. — Sulaiman es un héroe, acaba de luchar contra los turcos. Harías mejor si dijeras, Sulaiman, alma sublevada, el noble paraíso te aguardaba, y tú encuentras eso poético. Se enfadó Fátima. — Es raro que no se te hayan derretido los sesos. — Ahora escuchad, Sulaiman, águila herreil, que llega al paraíso, para divisar a Jalima, a quien ama con unción leal, no, no quiero estar en el poema, protestó su temerosa amiga. — Niña estúpida. — No entiendes nada. — Lo he dicho en broma. El grupito reunido alrededor de Sulaica no demostraba la misma indolencia. Dijada apenas podía ponerse en pie y la que llamaban pequeña Fátima se escondía tiritando en un rincón. Asma hacía preguntas estúpidas sobre todo y nada. Anafilla y Sofana disputaban por no tener nada mejor que hacer. Solo Royaca y Aviva tenían mejor cara. Sulaica ardía de impaciencia. El honor de tener que dirigir las operaciones se le había subido un poco a la cabeza. El hermoso Yusuf, que ella veía como si estuviera allí, solo tenía ojos para ella y desdeñaba olímpicamente a las demás. Sí, ella sería la elegida y se lo merecía, ¿acaso no poseía, además de belleza, esa viveza que tan lastimosamente les faltaba a sus compañeras? Ahora, el vino enternecía su corazón, lo que la rodeaba ya no tenía importancia. Tomó el arpa y comenzó a pulsar distraídamente las cuerdas. Con la imaginación, se veía amada, deseada, se encontraba encantadora, victoriosa. Además, sin que cupiera duda alguna, se había enamorado de antemano del desconocido. Alrededor de Miriam todo estaba vacío y oscuro, pese al marco suntuoso del lugar. Las jóvenes a las que había tomado bajo su ala eran las más tímidas, las menos independientes. Hubieran querido apretarse contra ella, buscar su calor y su aliento. Pero Miriam estaba lejos. No había previsto que le afectaría tanto el hecho de saber que Hassan no la amaba. Tealvez ni siquiera fuera esa la causa de su dolor. Lo que la mortificaba más era sentirse considerada por Hassan como un mero instrumento, un arma de la cual se servía para lograr un objetivo que no tenía nada que ver con el amor. Tranquilamente, sin prejuicio ni vergüenza, la abandonaba durante una noche en brazos de otro hombre. Ella conocía a los hombres. Musa, su marido, era un viejo repugnante. Pero sin haber pensando nunca en ello, sabía perfectamente que hubiera preferido morir antes que permitir que otro la tocase. Muhammad, su amante, había arriesgado y perdido la vida por tenerla y conservarla. Cuando más tarde la habían vendido, en Basra, sabía que el que la comprara no la abandonaría a un desconocido, aunque fuese su esclava. Ella había conservado esta confianza cuando se había convertido en propiedad de Hassan. La decisión que éste acababa de tomar, al tiempo que la humillaba, desbarataba aquella secreta seguridad que siempre había sentido en el fondo de sí misma. Si hubiera podido, habría estallado en sollozos. Pero, por decirlo de alguna manera, sus ojos ya no eran capaces de verter lágrimas. Odiaba a Hassan. Sus sentimientos eran demasiado madabals como para que hubiera podido responder a esta pregunta. Primero había pensando que no le quedaba nada mejor que hacer que arrojarse al Saradi. Luego resolvió vengarse, pero incluso este deseo se borró y dejó sitio a una inmensa tristeza. Mientras más reflexionaba, mejor advertía la lógica que subyacía bajo el gesto de Hassan. Su concepción de las cosas, llena de desprecio por todo lo que era santo e intocable para las masas, su cuestionamiento de la validez de todo conocimiento, su libertad absoluta de pensamiento y acción, todo eso no la había acaso fascinado y exaltado mil veces. Pero no eran más que palabras, se había dicho ella a menudo. Ella misma era demasiado débil para atreverse a transformar aquellas palabras en actos, aunque tampoco creía que fuera capaz de hacerlo. Ahora comenzaba a entrever el otro rostro de aquel ser impenetrable. Ella sentía que, pese a todo, seguía contando con su favor. Te albeza hasta la amara, a su manera. Y ella no tenía acaso razones para respetarlo. Para él, el pensamiento, la idea, no eran, como para ella, sólo amables distracciones. El conocimiento intelectual debía, según Hassan, convertirse obligatoriamente en acción. Cada descubrimiento de su razón lo comprometía por entero. ¿Cuántas veces no le había afirmado que por su lado ella ya no era capaz de amar verdaderamente, que ya no podía creer en nada y que de una manera general, ella tampoco reconocía ningún principio válido? Ella aceptaba haberse liberado desde hacía mucho tiempo de todos los prejuicios. En cierta manera, la última decisión de Hassan no era la prueba de la confianza y de la estima que sentía por ella. Nada era claro para ella. Pese a lo que hubiera podido pensar, pese a sus esfuerzos por entender, conservaba en el fondo de su alma un dolor y el sentimiento agudo de una humillación. No. Ella sólo era para Hassan un objeto, un objeto que podía manipular a su gusto y sólo en provecho propio. Hubeaciaba copa tras copa y se embriagaba sin que nadie lo advirtiera. Por lo demás, le parecía estar cada vez más lúcida. De repente, tuvo conciencia de lo que realmente le sucedía, ella esperaba algo, esperaba a alguien. Por extraño que pareciera, durante todo aquel rato no había pensando un solo instante en Aivien Teair. Hassan le había hablado de él como de un muchacho enérgico e inteligente, y como de un gran poeta. Se sintió embargada por un sentimiento extraño. Tenía la impresión de que un ala invisible la había rozado. Se sacudió, adivinaba la proximidad de una presencia, que bien podía ser la del destino. Sus dedos rozaron las cuerdas del arpa, que devolvieron una especie de gemido nostálgico. —¡Qué hermosa está esta noche! —susurró Safiya señalándola con la mirada. —En cuando Aivien Teair la vea, se enamorará perdidamente de ella, afirmó Adilla en el mismo tono. —Debe de ser muy hermoso. Soñó la ingenua Safiya. —Le dedicaremos nuestros mejores poemas. —Teantaprisa tienes por verlo a tus pies. —Oh, sí. No te imaginas hasta qué punto. Los dos grandes dais acompañaron silenciosamente a Hassan hasta lo alto de la torre. En cuanto pusieron el pie en la terraza, su mirada fue atraída por el turbio fulgor que, subiendo desde los jardines, opacaba el brillo de las estrellas. Siguieron a Hassan hasta el borde del parapeto. Por allí se asomaron. Los tres pabellones estaban bañados en una luz acuosa. Iluminados desde el interior y desde el exterior, sus muros de cristal mostraban, a escala reducida, los detalles de todo lo que sucedía en ellos, los gestos de todos los que allí se movían, eres de veras un maestro incomparable, se asombró Abualí. —Te has propuesto llevamos de sorpresa en sorpresa. —Sí, una magia legendaria hecha realidad, masculló Buzrucumid, casi recuperado de su incredulidad. —El poder de tus capacidades nos obliga a callar cualquier prejuicio, aunque los tengamos, esperad y no me halaguéis demasiado pronto, sonrió modestamente Hassan. En este momento, nuestros jóvenes duermen aún. Ni siquiera se ha levantado el telón. Esperemos y mejor veamos lo que sigue, es lo único que puede indicamos lo que conviene pensar del trabajo llevado a cabo hasta aquí. Les explicó la disposición de los jardines y les designó uno tras otro los pabellones destinados a recibir a cada fedallín. —Sigo sin comprender, se extrañó Abualí, cómo se te ha ocurrido un proyecto semejante. —Sólo puedo pensarlo como el fruto de una intervención sobrenatural, la inspiración de algún genio familiar, tal vez. En cualquier caso no el de Alá. —Seguro. —No me vino de Alá, respondió Hassan riendo. —Sino de nuestro excelente y viejo amigo Omar Khayyam. Les contó a sus dos cómplices la visita que le había hecho en Nisapur veinte años antes. Y cómo el amable poeta le había dado involuntariamente la idea del experimento de aquella noche. Abualí no salía de su asombro. —Quieres decir que durante todo este tiempo has llevado secretamente en ti el plan de esta maquinación. Y no te has vuelto loco. Por las barbas del mar tiralí. Se asombró igualmente su compañero. Si un proyecto semejante se me hubiera ocurrido a mí, no habría tenido la paciencia de esperar un mes. Habría hecho lo necesario para realizarlo de inmediato y no habría descansado hasta saber si tenía éxito o fracasaba. En cuanto a mí, resolví hacer todo lo humanamente posible para que no fracasara, dijo Hassan. Un pensamiento como este crece y se desarrolla en el alma del hombre como un hijo en el seno de su madre. Al principio es ínfimo, no tiene ninguna forma, y no hace más que despertar un apasionado deseo de perseverar y de no soltar prenda. Se trata de una gran fuerza. Impregna y obsesiona poco a poco al que la lleva, hasta el punto de que no se fija en otra cosa, que sólo piensa en hacer la realidad, en echar al mundo aquella prodigiosa criatura. El hombre que alimenta en sí una quimera semejante se parece de verdad a un loco. No se pregunta ni siquiera si aquello es justo o injusto, si está bien o mal. Actúa como bajo la combinación de una orden invisible. Sólo sabe que no es más que un medio al servicio de algo más fuerte que él. ¿Qué importa si ese poder viene del cielo o del infierno? Y durante estos veinte años no intentaste nunca llevar a cabo tu plan. No le confiaste tu secreto a nadie. Abu Ali se sentía sobrepasado por el misterio. Hassan se reía de su confusión. Si le hubiera confiado mi proyecto a alguien, a ti o a cualquier otro de mis amigos, me hubierais tomado por un bromista o por un loco. Aunque no negaré que no haya intentado nunca, en mi impaciencia, realizarlo. Realización prematura, naturalmente. Pues siempre comprendí después que los obstáculos que se alzaban en mi camino me habían evitado un irreparable paso en falso. Ante todo, quise ejecutar mi plan poco tiempo después de que Omar Kayaam me diera la primera idea. En efecto, éste me aconsejó dirigirme, como él mismo había hecho, al gran visir, y exigir de él que mantuviera el juramento de su juventud, otorgándome su ayuda. Nisam al-Mulk me ayudó más de lo que yo esperaba. Me recomendó al sultán como su amigo y fue así como fui recibido en la corte. Podéis imaginaros que yo era un cortesano mucho más divertido que el gran visir. No tardé en ganarme la simpatía del sultán, y comenzó a distinguirme de los demás. Era naturalmente agua para mi molino. Ya me veía casi capaz de pasar a la acción. Sólo esperaba obtener del sultán el mando de un destacamento en alguna campaña. Pero por entonces era aún tan ingenuo que no tuve en cuenta los terribles celos que mis éxitos habían engendrado en el corazón de mi ex condiscípulo. A mí me parecía completamente natural rivalizar con él y me preocupaba poco que se sintiera por ello resentido. El conflicto estalló un día cuando el sultán quiso que se llevara a cabo un balance de las ganancias y gastos de su inmenso imperio. Le preguntó a Nisam al-Mulk cuánto tiempo necesitaría para reunir todos los datos. ¿Al menos dos años? fue la respuesta del visir. ¿Cómo dos años? exclamé entonces. Dame cuarenta días y tendrás el balance más exacto posible de todo el país. Basta con que pongas a mi disposición toda tu administración. Mi condiscípulo palideció y abandonó la habitación sin decir palabra. El sultán aceptó mi propuesta y me sentí contento de poder demostrar mi capacidad. Puse a trabajar en la tarea a todos los hombres de confianza que tenía a través del imperio y, con la ayuda de sus funcionarios y de los del sultán, reuní efectivamente en cuarenta días todos los datos relativos a las ganancias y gastos del país. Cuando se terminó el plazo, comparecí ante el sultán con mis notas. Comencé a leer, pero apenas había dado vuelta algunas páginas, me di cuenta con espanto de que alguien había insertado pérfidamente datos falsos. Me puse a balbucear, intenté llenar las lagunas del texto recurriendo a mi memoria. Pero el sultán ya había advertido mi aprieto. Se sobresaltó y sus labios comenzaron a temblar de cólera. Fue entonces cuando el gran visir dejó caer estas palabras, hombres sabios calcularon que la ejecución de este trabajo requería al menos dos años. ¿Cómo, pues, un incapaz y un loco que se jactó de lograrlo en cuarenta días puede responder a las preguntas con algo más que balbuceos sin pies ni cabeza? Lo escuché reír malévolamente por lo bajo. Yo sabía que había sido él quien me había hecho aquella mala pasada. Pero no se podía bromear con el sultán. Tuve que abandonar la corte humillado y me apresuré a viajar a Egipto. Así me convertí para el sultán en un farsante descarado. Y desde ese día el gran visir teme mi venganza y hace todo lo posible por aniquilarme. Bueno. Fue así como se fue al agua la primera oportunidad de llevar a cabo mi plan. Y no lo lamento. Pues temo que se hubiera tratado de un parto prematuro, a menudo he oído hablar de tu diferendo con el gran visir, pensó en voz alta a Bualí. Pero el asunto reviste un carácter diferente cuando se está al tanto de los detalles que acabas de damos. Ahora me explico el odio mortal que Nisam al-Mulk siente por el ismaelismo, mejor escucha lo que sigue. En Egipto tuve oportunidades todavía más favorables. El califa Mostan Zárvila envió a mi encuentro hasta la frontera al jefe de su guardia personal, el famoso Badrald Gemali. Me recibieron en el Cairo con los mayores honores, como un mártir de la causa ismaelita. Pronto me adapté a las circunstancias. Alrededor de los dos hijos del califa se habían constituido dos partidos que tenían, por supuesto, como punto de discordia, la sucesión del trono. El mayor, Nezar, era un mequetrefe, tanto como el mismo califa. La ley estaba de su parte. Pronto su padre y él cayeron bajo mi influencia. Pero juzgué mal la resolución de Badrald Gemali. Este protegía al menor de los hermanos, a Mustamali. Cuando vio que yo comenzaba a tener más peso que él, me hizo arrestar. Al califa le dio miedo. Hubé y de inmediato que ya no se trataba de bromas. Renuncié a las altas ambiciones que había alimentado para Egipto y para mí e hice que me embarcaran en un barco mercante. Fue en ese barco donde se forjó mi destino. Estábamos en alta mar cuando creí observar que no navegábamos hacia Siria, como había anunciado Badrald Gemali, sino hacia Occidente, a lo largo de las costas de África. ¿Acaso iban a desembarcarme en algún puerto cerca de Cairoán? En ese caso estaría perdido. Se levantó entonces una de esas tormentas que son frecuentes por aquellos mares. Os había dicho que antes de mi partida, el califa a escondidas me había hecho dar algunos sacos con monedas de oro. Le ofrecí uno al capitán para que diera media vuelta y me desembarcara en la costa siria. Tendría la buena excusa de haber sido sorprendido por la tormenta en la otra parte. El oro lo tentó. La violencia de la tormenta arreciaba. Los viajeros, y hasta los francos que había entre ellos, se desesperaban. Oraban en voz alta y encomendaban sus almas a Dios. En cuanto a mí, satisfecho de haber manejado tan bien el asunto, estaba tranquilamente sentado en un rincón mascando algunos dátiles secos. Mi calma causó asombro. No se habían dado cuenta de que habíamos cambiado de rumbo. Ante sus preguntas, les respondí simplemente que Alá me había anunciado que atracaríamos en algún lugar de Siria y que no sucedería nada en el trayecto. Aquel, oráculo, se confirmó en el lapso de una noche y me consideraron un gran profeta. Teodos deseaban convertirse en partidarios de mi doctrina. Yo estaba aterrado por aquel inesperado éxito. Reparé entonces en el poder de la fe y cuán fácil era despertarla. Basta con saber algo más que los que creen. Entonces es fácil hacer milagros. Estos son la tierra abonada en la que germina la noble flor de la fe. De repente, todo me pareció claro. Para ejecutar mi proyecto, para trastocar el mundo, sólo necesitaba, como Arquímedes, de un modesto punto de apoyo. Con tal de que fuera sólido. En adelante no necesitaba ningún honor, ninguna influencia de los poderosos de esta tierra. Sólo un castillo fortificado y los medios para transformarlo según mis planes. Con ello, que el gran visir y los grandes de cualquier país tuvieran cuidado. Un extraño fulgor de amenaza brilló en sus ojos. Abu Ali tenía frente a él a un animal feroz, un animal que de un momento a otro podía ser peligroso. Ahora tienes ese punto de apoyo, le dijo en tono tranquilizador, que delataba pese a todo una leve aprensión. Así es, asintió Hassan. Se alejó del parapeto y se tendió en los cojines dispuestos en el suelo, e invitó a sus dos amigos a seguir su ejemplo. Trozos de asado frío y unas jarras de vino los esperaban sobre unas bandejas. Se fueron animando. Yo no dudo en engañar al enemigo. Pero no me gusta hacerlo con mis amigos, dijo de repente Buzrucumid, que durante todo aquel tiempo había permanecido silencioso, reflexionando en su fuero interno. Pareció que aquellas palabras se le habían escapado brutalmente. Si te he entendido bien, ahí bien Sabaj, prosiguió, la fuerza de nuestra institución debería fundarse en la ceguera de los fedallines que son nuestros adeptos más resueltos y más abnegados. Y que somos nosotros los que debemos arrojarlos a esa ceguera, y esto a sabiendas y con la más fría premeditación. Ardides increíbles nos permitirían obtener dicho resultado. Tus proyectos, por supuesto, son grandiosos. Pero los, medios, que empleas para llevarlos a cabo no son cualquier cosa, son hombres vivos y son nuestros amigos. Como si hubiera esperado esta objeción, Hassan respondió tranquilamente. Pero la fuerza de toda institución reposa esencialmente en la ceguera de sus adeptos. Según su aptitud para el conocimiento, la gente ocupa un determinado lugar en este mundo. El que quiera guiarlos debe tener en cuenta la diversidad de sus capacidades. Las multitudes exigían en el pasado que los profetas hicieran milagros. Estos debían realizarlos si querían conservar su prestigio. Mientras más bajo sea el nivel de conciencia de un grupo, mayor es la exaltación que lo mueve. Esta es la razón por la que divido a la humanidad en dos campos bien diferenciados. Por un lado, el puñado de los que saben de qué se trata. Por el otro, la inmensa multitud de los que no lo saben. Los primeros están llamados a dirigir, los otros a ser dirigidos. Los primeros hacen las veces de padres, los segundos de hijos. Los primeros saben que la verdad es inaccesible, los segundos tienden las manos hacia ella. A partir de esto, ¿qué salida les queda a aquellos? Si no alimentar a estos con fábulas y cuentos. Mentira e impostura. De acuerdo. Sin embargo, sólo la compasión los empuja a ello. Por lo demás, poco importa la intención, puesto que el engaño y la astucia le son de todos modos indispensables al que quiera llevar a las multitudes hacia un objetivo claro para él, objetivo que éstas seguirán siendo incapaces de comprender. Entonces ¿por qué no convertir ese engaño y esa impostura en una institución concertada? Me gustaría citaros el ejemplo del filósofo griego Empédocles, cuyos discípulos lo veneraron en vida como a un Dios. Cuando sintió que su postrera hora se acercaba, trepó sin decirle nada a nadie a la cumbre de un volcán y se arrojó al abismo ardiente. En efecto, les había predicho a sus fieles que un día sería milagrosamente arrancado de este mundo y conducido vivo al más allá. Pero por casualidad perdió al borde del cráter una sandalia. ¿Qué lo delató? Si no hubieran encontrado la famosa sandalia, seguramente todavía el mundo creería en el dios Empédocles, que ascendió vivo al Empíreo. Ahora bien, si pensamos a fondo en todo esto, es evidente que nuestro filósofo no pudo cometer semejante acto por interés, ya que qué beneficio obtendría por el hecho de que sus discípulos, después de su muerte, creyeran en su ascensión a los cielos. Yo más bien veo en ello una manifestación de delicadeza por su parte, no quería decepcionar a unos fieles que creían tan firmemente en su inmortalidad. Sabía que ellos le exigían fábulas y no quiso desilusionarlos. Semejante mentira es en el fondo totalmente inocente, admitió Buzruk Humid tras un momento de reflexión. Pero en el engaño que le preparas a los fedallines, lo que está en juego al final es ni más ni menos que sus vidas, y su muerte, escuchad. Ningún mortal ha gozado nunca. Y disfrutarán confiadamente de ese favor único. Pero en lo que respecta hasta qué punto se encontrarán en ese caso en el error, observó Abuali riendo, nosotros estamos mejor situados que cualquiera para saberlo, qué importa que lo sepamos. Explotó Hassan. ¿Sabes acaso lo que te sucederá mañana? ¿Se acaso lo que me reserva la suerte? ¿Sabe Buzruk Humid cuando morirá? Y, sin embargo, todo eso debe estar escrito desde hace siglos en la composición del universo. Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que se percibe, existe lo que no se percibe, no existe. Los tres muchachos que están allí abajo van a conocer el paraíso y a gozar de él con toda el alma, con todo su cuerpo y todos sus sentidos. Por consiguiente, para ellos, el paraíso existe. Tú, Buzruk Humid, te espantas del engaño al que arrastró a los fedallines. Al mismo tiempo olvidas que cada día somos víctimas de la ilusión de los sentidos. En esto no seré en nada inferior a ese ser problemático que se halla por encima de nosotros y que, como afirman las diferentes religiones, nos ha creado. El hecho de que poseamos sentidos engañosos ya lo reconoció Demócrito. Para él no hay colores, dulzura ni amargor sino solamente átomos en un espacio. También Empédocles había conjeturado que todos nuestros conocimientos tienen como intermediarios a nuestros sentidos. Lo que no llega a nosotros a través de ellos sólo puede ser pensando. Si entonces nuestros sentidos nos mienten, ¿cuál puede ser en verdad la validez de nuestros conocimientos que tienen en ellos su fuente? Mirad a esos eunucos, allá, en los jardines. Les hemos confiado el cuidado de las más hermosas muchachas del lugar. Tienen los mismos ojos que nosotros, los mismos oídos, los mismos sentidos. Pero hay. Una pequeña mutilación de sus cuerpos ha bastado para cambiar la representación que tienen del mundo. ¿Qué representa para ellos el perfume embriagador y la tez de una muchacha? Y el contacto de un pecho firme y virginal. Sólo la sensación desagradable de tener otro cuerpo bajo las manos o una masa de carne obesa. Teales, ya veis, la relatividad de nuestros sentidos. ¿Qué le importan a un ciego los hermosos colores de un jardín en flor? El sordo no escucha el canto del ruiseñor. El encanto de una virgen no conmueve a un eunuco. Y el imbécil se burla de toda la sabiduría del mundo. Abu Ali y Buzruk Umid no pudieron dejar de reír. Ambos, sin embargo, tenían la misma impresión, que Hassan los había tomado de la mano y ahora los llevaba, por alguna escalera empinada y tortuosa, al fondo de un sombrío precipicio al que aún no se habían atrevido a dirigir la mirada. Sentían que Hassan había meditado largamente sus argumentos. Mirad. Siguió, cuando uno ha reconocido de verdad, tal como yo lo he hecho, que no se puede fiar de nada de lo que existe alrededor, de lo que se siente, de lo que se percibe, cuando uno está traspasado por la conciencia de estar rodeado por todos lados de incertidumbre y oscuridad, de ser constantemente víctima de ilusiones, entonces uno ya no considera a estas últimas como un mal para el hombre sino como una necesidad de la vida, necesidad a la que hay que acomodarse tarde o temprano. La ilusión, elemento de todo lo vivo, factor de satisfacción y móvil, entre mil otros, de toda acción y todo progreso. Teal es en mi opinión el único punto de vista posible para los que han alcanzado un nivel elevado de conocimiento. Heráclito veía en el universo un amontonamiento caótico que el tiempo organizaba, para él, el tiempo era semejante a un niño que juega con guijarros multicolores, que junta y dispersa según le parece. ¿Qué comparación más sublime? Esa pasión constructiva, creativa, no se confunde con la absurda voluntad que dirige los mundos. Primero los llama a la vida y luego los reduce a la nada. Pero durante el tiempo que existen, son únicos y completos, y se destruyen según leyes que les son propias. Y también nosotros estamos en un mundo semejante. Estamos sometidos a las leyes que reinan en él. Constituimos parte de él y no tenemos escape. A lo sumo podemos estar seguros de que el error y la ilusión son en realidad los motores esenciales de ese mundo. —¡Teodopoderoso Ali! —exclamó Abu Ali. —¿Acaso tú, Hassan, no has construido un mundo regido por leyes muy especiales? Un mundo lleno de colores, extraño y, afe mía, bastante aterrador. Alamut es tu creación, ahí bien Sabaj. La observación arrancó una sonrisa a Hassan. Buzrucumid se contentaba con mirar y escuchar, pensativo y perplejo. Se sentía poco a poco entrando en un mundo que le era completamente ajeno y desconocido. —¡Ay en tu broma, mi querido Abu Ali, una gran parte de verdad! —dijo Hassan con aire pensativo. —Como ya os dije abajo, me metí en el taller del propio creador y miré entre sus dedos. —Te alvez por misericordia, nos ocultó nuestro porvenir y el día de nuestra muerte. Yo no pretendo hacer nada diferente. ¿Dónde diablos está escrito que toda nuestra vida en este planeta sea algo más que una ilusión? Solo nuestra conciencia realiza la separación entre lo que existe realmente y lo que no es más que un sueño. Si al despertar nuestros fedallines se convencen de que han ido al paraíso, quiere decir que han ido realmente. Pues entre el paraíso verdadero y el falso no hay ninguna diferencia. Allí donde somos conscientes de haber estado, hemos estado de verdad. Sus delicias, sus gozos, sus alegrías, no serán exactamente iguales que si en realidad hubieran visitado el jardín de Alá. Epicuro enseñó sabiamente que el único objetivo de la vida era huir del sufrimiento y del dolor, buscando en lo posible al mismo tiempo el placer y el bienestar personal. ¿Quién podrá compartir una felicidad mayor que esos fedallines que hemos instalado en el paraíso? ¿De verdad? ¿Qué no daría yo mismo por estar en su lugar? ¿Alí? Si pudiera convencerme a mí mismo, aunque solo fuera una vez, de la realidad de los bienes que ofrece ese famoso jardín, y gozar de ellos. ¿Qué sofista eres? Se entusiasmó Abu Ali. Ponme entonces en el potro de tortura y convénceme de que en él estoy más cómodo que sobre estos mullidos cojines, por las barbas de Ismael. Me moriría de risa. La hilaridad de Abu Ali contagió incluso al sombrío Buzruk Humid. —Te alvez sea hora de echarles un vistazo a nuestros héroes, les recordó Hassan. Se levantaron y se dirigieron al parapeto. —Aún está todo tranquilo, anunció Buzruk Humid. —Volvamos a nuestra conversación. Nos dices, ay bien Sabah, que a ti también te gustaría, aunque solo fuera una vez, tener conciencia de encontrarte en el paraíso. —Pero tus fedallines, incluso si tienen esa impresión, que sentirán de especial. Saborearán manjares que podrían saborear en cualquier parte y conocerán muchachas como hay miles bajo el sol, por cierto que no. Lo interrumpió Hassan. —No es lo mismo para un simple mortal ser huésped del palacio de un rey que visitar un serrallo ordinario, incluso si en este le sirven los mismos platos. Teambién sabe distinguir una princesa de una pastora, aunque parezcan gemelas. Pues nuestro gozo no depende solo de nuestras sensaciones corporales. Gozar no es un asunto sencillo, es una actividad sometida a mil influencias. La joven que se toma por un aurí, cuya virginidad es eternamente renovada, procurará mucha más dicha que la que se ofrece como una esclava comprada. Acabas de poner el dedo en la llaga de un detalle que íbamos a pasar por alto, observó Abu Ali a quemarropa. Está escrito en el Corán que las jóvenes del paraíso no perderán jamás la inocencia. —¿Has pensando en eso? Cuídate de que un pequeño olvido como ese no dé al traste con un plan tan formidable. Hassan se rió con ganas. —En esos jardines que ves a nuestros pies no hay casi ninguna virginidad intacta. Tampoco fui en busca de Apama a su lejano Kabul para nada. Pensáis que no merecía la reputación que tenía de ser la amante más experimentada desde Kabul a Samarkandha. Os lo digo, después de diez amantes, estaba tan fresca como una jovencita de dieciséis años. En efecto, conocía un secreto del amor que una vez que se sabe parece muy sencillo. Pero cuando no se está al corriente, no es difícil creer que se tiene entre sus brazos a una virgen tan pura como las del paraíso. La clave de este milagro es una mezcla de sustancias minerales que en cierta solución posee la propiedad de contraer las mucosas y que, juiciosamente empleada, ayuda a convencer al novicio que tiene que vérselas con una joven intacta, incluso cuando no sea del todo verdad. —Te ambienas pensando en eso. —Quiere decir que eres el diablo encarnado, proclamó Abu Ali. —Mirad. Uno de los fedallines se ha despertado. Les avisó Buzrucumid. Los tres se pusieron a escrutar la noche, conteniendo el aliento. A través del techo de cristal de uno de los pabellones, un grupo de muchachas se afanaba alrededor de un adolescente visiblemente dedicado a contarles algo. —Es Sulaiman, dijo Hassan bajando maquinalmente la voz como si temiese ser escuchado desde abajo. El primer mortal que se despierta en el paraíso. Cuando los eunucos que llevaban el cuerpo de Sulaiman dormido se presentaron ante Fátima y sus compañeras, se produjo en el pabellón un silencio de muerte. Sin pronunciar palabra, los dos guardas levantaron al muchacho por los pies y los hombros y lo depositaron en un lecho de cojines. Luego se retiraron silenciosamente llevándose las hangarillas vacías. Las jóvenes contemplaron aquel cuerpo extendido bajo la manta negra que apenas respiraba. Fue Zainab la que susurró al oído de Fátima que tal vez fuera hora de descubrir el rostro del huésped dormido. Fátima se acercó de puntillas, se inclinó sobre el muchacho y levantó suavemente la manta. Luego pareció como petrificada de pasmo. Sobre aquel momento tan esperado se habían contado mil fábulas. Sin embargo, se sintió sorprendida por la belleza que se ofrecía ante sus ojos, rosadas mejillas de doncella, labios rojos entreabiertos, gruesos como cerezos, dientes como perlas, tal como dicen los poetas. Y por fin esas pestañas. Largas y espesas, que dibujaban sobre la mejilla una sombra sutil. El adolescente descansaba de lado, con un brazo doblado bajo él, y el otro rodeando tiernamente la almohada que habían deslizado bajo su cabeza. — Me imagino que no te disgusta, preguntó maliciosamente Anum. — Creo que no lo amaré. Las demás muchachas se acercaron a su vez. — Cuidado. — Hubéis a devorarlo con los ojos. Sara se moría de risa. — Ya lo habrías hecho si hubieras podido, la pinchó Zainab. — Bien dicho. Fátima tomó el arpa y rozó suavemente las cuerdas. Como el muchacho seguía durmiendo, se enardeció y se puso a canturrear una vaga canción. Pero no tuvo ningún efecto sobre el durmiente. — Solo tenemos que seguir charlando como si estuviéramos solas, sugirió por fin. La conversación interrumpida momentos antes, reanudó su curso. De nuevo hubo bromas y risas. Al cabo de un momento, el muchacho comenzó a agitarse. Zainables hizo señas. — Mirad. — Se despierta. Fátima se llevó las manos a los ojos. — No, solo está soñando, dijo Sara. Halima miraba apasionadamente el rostro dormido. — Cuento contigo, le advirtió Fátima. Nada de caprichos. Sulaiman hizo un movimiento para incorporarse, abrió un ojo y lo cerró de inmediato. Cuando por fin se decidió a mirar a su alrededor, fue para lanzar una mirada alhelada a los rostros de aquellas muchachas en los que se leía tanta curiosidad como timidez. Sacudió la cabeza, murmuró unas palabras ininteligibles y luego pareció adormecerse de nuevo. Debió de creer que soñaba, susurró Sara. — Te al vez baste con una simple caricia, sugirió Zainab. — No quieres intentarlo. Fátima se sentó junto al muchacho. Su mano titubeó un momento, luego le rozó el rostro con la punta de los dedos. Sulaiman se estremeció. Se volvió lentamente y su mano fue a parar al muslo de Fátima. Ella la sintió como una quemadura. Tenía el aliento entrecortado y todo su cuerpo temblaba. Sulaiman se incorporó por fin e hizo un ostensible esfuerzo por abrir los ojos. Su mirada se topó primero con la forma de una muchacha y debió darse cuenta de que temblaba. Sin una palabra, como un autómata, comenzó a besarla. Luego la atrajo violentamente hacia él. Las caricias que intercambiaron no parecieron disipar el alelamiento en el que estaba sumido. En ese estado de semiconsciencia la poseyó. La misma Fátima no había tenido tiempo de comprender lo que le pasaba. Cuando el muchacho recuperó algo de sentido, ella le dijo con voz ausente, Sulaiman, me amas. Escrutó el rostro inclinado sobre ella. El muchacho murmuró, Uveamos, ya sé que todo esto es un sueño. Sin embargo, eres muy bonita. Pero alguna maldición se las ingenia para estropearnos los más hermosos sueños. Fátima recurrió a todo su valor, luchando contra el dulce éxtasis al que se sentía arrastrada. Miró a sus compañeras. Su pudor se sentía herido pero había que actuar. Su deber se lo exigía. Uve volvió a imaginarse el terrible castigo prometido por el amo si fracasaban en su misión. Empujando suavemente al muchacho le dijo, No te da vergüenza, oh, Sulaiman. Blasfemar en el paraíso. En el paraíso. Se frotó los ojos y lanzó una mirada de asombro alrededor. ¿Qué? ¿Pero dónde estamos? Sus manos se adelantaron a tientas. Palpó la almohada, tocó temerosamente con la punta de los dedos la piel desnuda de Fátima. Ante ellos, murmuraba un surtidor de agua. Se levantó como un sonámbulo, se acercó al estanque y sumergió la mano. Oh santo paraíso. Murmuró. Es verdad, estoy de veras en el paraíso. Acababa de divisar a las demás muchachas que lo observaban sin atreverse a mover un dedo. Y si él se enterara perdería la ilusión. Terminarían decapitadas. Pero serían capaces de mantenerlo en su error hasta el final de la noche. Fátima se aventuró primero, has hecho un largo camino. ¿Tienes sed? Sí, tengo sed. Sara le presentó un cuenco con leche fresca. Él lo tomó con las manos y bebió con avidez. Me siento como resucitado. Una sonrisa atravesó su rostro. Uven, vamos a bañarte, lo invitó Fátima. Si quieres, pero preferiría que ellas miraran para otro lado. Estas obedecieron dócilmente. Solo Sara y Zainab lanzaron una risita ahogada. ¿Qué os produce tanta risa? Les preguntó Sulaimán en tono desconfiado mientras acababa de desvestirse. Es nuestra forma de ser. Aún no estás acostumbrado a las maneras de aquí, le respondieron. Se sumergió en el agua. ¡Qué buena está! Dijo con un gesto repentinamente jubiloso. Y ahí va desapareciendo la sensación de vértigo. Pero el asombro no disminuía. Sin embargo, la presencia de las muchachas ya le parecía casi familiar. Pidió una toalla, que le trajeron al punto. Me gustaría ver que vosotras también os bañáis. Fátima les hizo una breve señal. Se sacaron los velos y se metieron en el agua. Jalima hizo, claro, el gesto de taparse, pero Sara con mano firme la empujó hacia el estanque. Comenzaron a rociarse alegremente y el pabellón resonó pronto con sus gritos y risas. Sulaimán, envuelto en su túnica se tendió sobre los cojines para mirarlas a gusto. ¡Qué alegre es este lugar! exclamó con los ojos brillantes. De pronto se sintió débil y hambriento y echó una mirada ávida en dirección de las exquisiteces que esperaban sobre las mesitas dispuestas en las esquinas de la habitación. Fátima se había vuelto a vestir a la carrera. Adivinó el deseo de su compañero, se acercó a él y le dirigió su sonrisa más angélica. — ¿Tienes hambre, oh, Sulaimán? No sabes hasta qué punto. De inmediato todas se afanaron en servirlo, admirándose de que se abalanzara sobre los platos como un lobo hambriento. Parecía recuperar las fuerzas a ojos vista. — ¿Qué le sirvan vino? Susurró Fátima dirigiéndose a sus compañeras. Bebió a grandes orvos mientras miraba a las jóvenes veldades que lo servían. Sus pieles, a través de los delgados velos que flotaban alrededor de ellas, brillaban con un suave fulgor. Un nuevo vértigo lo sobrecogió. — Entonces todo esto es mío. Murmuró con gesto incrédulo. Para saber a qué atenerse, se apoderó de Aysa y la atrajo hacia él. Esta ni siquiera hizo la demanda de defenderse. Luego Leila se les reunió por propia iniciativa y se acurrucó contra él. — Embriagadlo. — Distraedlo. Murmuró Fátima viéndolo entregado a las caricias. Sulaimán sentía ahora subir en él el suave calor del vino. Por las barbas del mar tiralí. Exclamó de repente, como si hubiera descubierto el secreto de algún enigma, Seiduna dijo la verdad. — De verdad me ha dado las llaves del paraíso. A partir de ese momento se dedicó a satisfacer su deseo y sus manos, sus labios se entregaron pronto a todos los abrazos, a todos los besos. Un poco después, vieron que levantaba la cabeza con un gesto inquieto. — No estaré muerto, ¿verdad? — No temas nada, lo calmó Fátima. — Mañana estarás de nuevo en Alamut al servicio de Seiduna. — ¿Conocéis a Seiduna? — No olvides que estamos en el paraíso. — Entonces conocéis la noticia, acabamos de librar un combate con los herejes y los hemos vencido. — No ignoramos nada de eso. — Fuiste tú el primero que corrió contra los turcos y fue tu amigo Aiviente Air el que le arrebató el estandarte al enemigo. — Alá es grande. Y pensar que cuando les cuente todo esto a Nahí y mi a Obeida se reirán en mi cara, te han débiles su fe. — Por las barbas del profeta. — ¿Cómo podría yo mismo creer si ellos me contaran un cuento parecido? — ¿Pero dónde están Aiviente Airi y Usuf? — Tean bien están en el paraíso como tú. — Cuando estéis de regreso podréis comparar las impresiones que hayáis tenido en esta aventura. — De verdad, por Alá. — ¿Qué extrañas cosas le reserva el destino a un honrado musulmán? Agradablemente achispado, se puso a hablarles de Alamut, de sus compañeros, de la batalla contra los turcos. Sentadas a su alrededor, las muchachas lo escuchaban hablar, visiblemente fascinadas. Era el primero, en aquellos jardines, que las homenajeaba con su virilidad. Y por añadidura era un muchacho espléndido. Teodas sentían ya que les había robado el corazón. Fátima se había levantado. Fue a instalarse ante su arpa, aparte. Pulsó suavemente las cuerdas y comenzó a cantar a media voz. De vez en cuando acariciaba al hermoso adolescente con una mirada en la que se leía todo el amor del mundo. — Fátima va a obsequiamos con un poema, susurró Anum. Jalima estaba escondida detrás de ésta, con las manos aferradas a sus hombros y no se arriesgaba más que de tarde en tarde a mirar a Sulaimán, que sin embargo le parecía muy de su gusto, su manera casi demasiado franca de hablar, su risa jubilosa y clara, su audacia, todo en él le encantaba. Se sentía secretamente irritada por sentirse más enamorada que lo que hubiera sido prudente. El muchacho, mientras hablaba, no había dejado de sorprender el brillo admirativo de sus ojos. Colocada donde estaba, Sulaimán apenas veía de la arisca niña otra cosa que dos pupilas y la punta de los dedos colocados sobre los hombros de Anum. — La había al menos tocado hacía un momento. No lo recordaba. Él ya conocía por sus nombres a Fátima, a Zainab, a Eisa, a Leila. — ¿Quién es esa pequeña que se oculta detrás de ti? — Le preguntó a Anum. — Se llama Jalima. Esto hizo reír mucho a las demás, y sus risas parecieron confundir un poco a Sulaimán. Los dos enormes ojos y los dedos habían desaparecido detrás de la espalda de la complaciente Anum. — Acércate, Jalima, ni siquiera te he visto todavía. Anum y Seere tuvieron que tomarla de la mano para que consintiera finalmente en abandonar el refugio que se había fabricado en medio de los cojines. Sus pies parecían querer aferrarse a la alfombra antes que avanzar. Este diablillo es siempre tan tímido. Siempre. Y también teme a los lagartos y a las serpientes. No debes tener miedo de mí. No eres ni turco ni hereje, que yo sepa. Solo ellos tienen algunas razones para temerme. Hizo ademán de besarla pero ella lo esquivó, bajando obstinadamente la cabeza. Como él pareció extrañarse para sus adentros, Fátima le dirigió una señal discreta a la pequeña rebelde desde el rincón en que se encontraba. Esta echó rápidamente los brazos al cuello del muchacho y se acurrucó contra su ancho pecho. No la soporto alrededor de nosotros, le confesó. Él se volvió hacia las demás y les dijo, ¿queréis ir con Fátima y dejamos solos? ¡Qué niña adorable! Pensó con expresión golosa mirándola, se ha visto nunca algo más encantador. Ella se estrechó contra él con una especie de gesto salvaje, acercando sus labios a su rostro ardiente. Por alá, ¡qué dulce eres! Y él sintió que ella se abandonaba a su abrazo. Largo rato después, cuando finalmente se recobraron, Sara se acercó y le ofreció una copa de vino al muchacho. Mientras bebía, Zainab se afanaba en la cabecera, poniendo orden en los cojines. Sulaiman soñaba en voz alta, creo que nunca había saboreado nada tan dulce, tan exquisito. Sin embargo, Halima se había acurrucado en el rincón más mullido de la cama. Con el pequeño rostro hundido en la blandura de los cojines, se durmió casi de inmediato. Fátima tosió para aclararse la voz. Improvisaré una canción en honor de esta velada, dijo con una sonrisa encantadora, con lo cual le aparecieron hoyuelos en sus adorables mejillas, mientras resonaba el primer acorde del arpa. Escuchad. Sulaiman, águila negra, que quiso al paraíso llegar acaba de divisar a la hermosa Fátima. Se acerca tiernamente, la estrecha como a un cisne encontrándola digna del cielo permanente. Legía, de amor celosa, es bello como un dios, logra ser la esposa de tan deseado señor después vislumbra a Teurcán de la boca vermellón. Entonces su admiración por sus miembros p.r. prenderá. Pero al punto el corazón busca a la bella Sara dulce perfume de alba que le ofrece adoración. Fatigado de ojos negros, harto de pieles oscuras, azainábe reecuye y mira de azules pupilas puras. Pero luego se enardece por la pequeña jalima de una hermosura tan fina que hasta un sultán semerís. Anomisie hacia él tiende en los brazos, un beso en los labios cua y aren y el morir en sus abrazos. La pobre Fátima allá contiene las lágrimas que pareciéndole y él le causa su amante infiel. Magnífico y jubiloso se dirige hacia ella. Oh, errou y valeroso, besa su boca bella. Entonces las jovencitas parten a pie, bailando, allá riendo, allá cantando por las montañas benditas. De verdad que el paraíso sin el fir o paí y aban, treinta y cinco, no sería paraíso. Salve. Oh, Sulaiman. Festejaron con risas y pequeños chillidos a la amable poeta y el valiente Sulaiman fue arrastrado en medio de una farándula endiablada, mientras las copas se alzaban muy alto en su honor. Pero él se escapó de las bailarinas para echarse a los pies de Fátima, a quien besó con todo su corazón. Me gustó mucho tu bonito poema. Cuento contigo para que me transcribas fielmente la letra. Cuando Nahi y mi obeida lo vean se quedarán boquiabiertos. Debes saber que no se puede sacar nada del paraíso, le anunció ella. Tendrás, pues, que aprender esos admirables versos de memoria. El alegre revuelo había terminado por despertar a Halima. Lanzó a su alrededor una mirada asombrada, ¿qué sucede? Fátima ha compuesto un poema, le explicó Sara. En el que te trata muy bien. Entonces no debe ser muy bueno, y se arrebujó en los cojines. ¿Cómo puedes dormir con un huésped semejante en la casa? Se burló amablemente Sulaiman acercándose a ella. La sacudió con un gesto tierno y de nuevo ella vino a refugiarse en su calor. Mecida por el dulce aliento del muchacho, volvió a caer en un sueño feliz y él mismo no tardó en adormecerse. ¡Qué encantadores son! Dejémoslos dormir. Fátima le hizo una seña a Zainab para que viniera a sentarse junto a ella. Tengo otra idea, vamos a componer un poema sobre esta pareja de tortolitos. La iniciativa fue aprobada con el apoyo de copas tan alegremente llenas como alegremente vaciadas, cosa que no dejó de excitar el ánimo juguetón de las muchachas. Cuando acabaron el poema, Fátima las invitó a despertar a los dos amantes. Que abrieron los ojos con una conmovedora simultaneidad e intercambiaron una sonrisa de enamorados. Ali, si al menos me pudiera ver Yusuf. Esa era la confesión indiscutible de una dicha completa. Las jóvenes aprovecharon para servirle a su huésped una nueva copa del precioso néctar. Rechazó la copa y bebió en la misma jarra. Ningún sultán ha conocido momentos como estos, exclamó. Pero las encantadoras suríes lo invitaban ya a dedicarse a otro entretenimiento. Escucha. Fátima y Zainab han preparado una nueva canción. Él se instaló cómodamente en el hueco de los cojines, atrajo a Halima hacia él y prestó oído a las dos cantantes. La ingenua Halima en el jardín de Alá ponía una cara ya herreacia al amor buscado. Llena de extraño miedo por serpientes y lagartos que suponía capaces de estar de doncellas hartos. Miraba al ingenuo eunuco de una manera furtiva aunque lamentaba altiva que no se tratara de hombre. El sensible Sulaiman suponiendo su candor armado de dulces labios consiguió todo su amor. Cuando en un gesto viril, el talle de la doncella, el enamorado abrazó, tomóse lívida ella. Estuvo a punto de caer temerosa y tía arepidante, o de oprobioso apetito. En los brazos de su amante. Y temblando de torpeza en su temerosamente olvidó con entereza todo lo bien e y pía arendido. Así conoció no obstante la aventura de un instante que nadie puede conocer, eso que llaman placer. Las risas con que esta vez fue recibida aquella muestra de rima hicieron enrojecer mucho a Jalima. Era en realidad de cólera y vergüenza. En todo caso de placer se desternillaba de risa el dichoso Sulaiman, lo bastante borracho ya como para que le resultara difícil levantarse. «Os arrojaré todos estos cojines a la cabeza si seguís así», las amenazó la uraña jovencita apretando el puño. Pero a lo lejos retumbó ya el sonido melancólico del cuerno. Una vez, dos veces, tres veces. Las muchachas callaron. Fátima se eclipsó, extrañamente pálida de pronto, y fue a preparar lejos de las miradas ajenas la píldora narcótica. Sulaiman había aguzado el oído, que significa esa llamada. Se levantó con cierta dificultad y constató que se hallaba poco seguro de sus piernas. Iba a salir a tomar el aire cuando escuchó la voz de Fátima. «¿Una copa más, o, Sulaiman?» La joven tenía dificultades para ocultar su turbación, pero ya sus compañeras arrastraban al muchacho hacia los cojines. «¿Qué les contarás a tus amigos Nahi y mi obeida de esta estancia en el paraíso?» Le dijo, pensando aplacar así su desconfianza. «A Nahi y mi obeida. Esos dos turcos no querrán creerme nunca. Pero si se les ocurre llamarme mentiroso, sabré plantarles en sus narizotas el puño que veis aquí». Blandió en redondo su poderoso puño. Fátima le tendió la copa que había preparado. Sulaiman la yació distraídamente. Un extraño sopor se apoderó de él casi al instante. Tuvo que comprender lo que le ocurría pues reuniendo el poco de fuerzas que le quedaban, logró articular, un recuerdo. «Dadme algo de recuerdo, no puedes llevar nada contigo». Sabía que Fátima sería inflexible. Su mano entumecida buscó febrilmente la muñeca de Halima y una pulsera de oro se deslizó en su mano. La ocultó bajo su túnica y se sumergió de inmediato en un profundo sueño. Halima no quiso delatarlo. ¿Cómo iba a hacerlo? Su corazón le pertenecía. Alrededor de ella, un palpable silencio invadió de nuevo el pabellón. Sin una palabra, fue en busca de la manta negra y cubrió con ella al muchacho dormido. Solo les quedaba esperar. «No son las cosas mismas las que nos hacen felices o desgraciados», soñaba Hassan en voz alta, mientras sus dos amigos lo observaban tendidos en sus cojines, sino solo la idea que tenemos de ellas, y las falsas certezas de las que nos jactamos. El avaro oculta su tesoro en algún lugar ignorado por todos, simula la pobreza en público pero en secreto goza sabiéndose rico. Un vecino descubre el escondrijo y le quita el tesoro, le impide esto al tacaño gozar de su riqueza mientras no descubra el robo. Y si la muerte lo sorprende antes de que se haya impuesto de su infortunio, lanzará el último suspiro con el dichoso sentimiento de poseer el mundo. Así ocurre con el hombre que no sabe que su amante lo engaña. Si no lo descubre, seguirá saboreando instantes exquisitos en su compañía. Supongamos ahora que su querida esposa sea la fidelidad misma, pero que sus mentirosos labios logren convencerlo de lo contrario, sufrirá los tormentos del infierno. No son las cosas ni los hechos reales los que marcan la diferencia entre nuestra felicidad o nuestra desgracia sino sólo las representaciones que nos propone nuestra vacilante conciencia. A cada momento nos revela hasta qué punto esas representaciones son mentirosas, engañosas. Nuestra felicidad no reposa sobre nada sólido. Y cuán poco justificadas son a menudo nuestras quejas. ¿Qué hay de asombroso en que el hombre sabio sea tan indiferente a una como a las otras? Y que sólo los rústicos y los imbéciles puedan gozar de la felicidad. Tu filosofía no es especialmente de mi gusto, refunfuñó Abualí. Es verdad que nos equivocamos constantemente en la vida y que de buena gana somos víctimas de falsas convicciones. Pero debemos renunciar a toda dicha sopretexto de que toda dicha reposa sobre proposiciones engañosas. Si el hombre actuase de acuerdo con tu sabiduría debería vivir en la duda y en la incertidumbre. Entonces ¿por qué te indignaste tanto hace un momento por haber enviado a los fedallines al paraíso? No son felices. ¿Cuál puede ser la diferencia entre su felicidad y la supuesta felicidad auténtica del que se complace en ignorar las verdaderas premisas de la existencia? Yo sé lo que te molesta. Lo que te molesta es que los tres sabemos lo que ellos no saben. Sin embargo, no por eso llevan la mejor parte, una parte mejor que la mía, por ejemplo. Piensa que su placer se trocaría de inmediato en amargura si supusieran que fui yo el que los arrastró voluntariamente a esta aventura que ellos no controlan, ya que sobre todo lo que les ocurre, soy yo quien sabe más que ellos. O también si supusieran que no son más que juguetes, peones sin voluntad entre mis manos. Que no son más que medios manipulados por una voluntad superior, un espíritu superior que sigue algún plan misterioso. En cuanto a mí, amigos míos, tal sospecha, tal duda, envenena cada día mi vida. La sospecha de que pudiera haber por encima de nosotros alguien que posea en el espíritu una visión clara del universo y del lugar que ocupamos en él, que pueda saber sobre nosotros mil y una cosa que ignoramos, tal vez incluso la hora de nuestra muerte. En una palabra, todo lo que es inexorablemente inaccesible a nuestra razón. Que tal vez tenga respecto de nosotros intenciones particulares, que tal vez nos utilice con fines experimentales, que juegue con nosotros, con nuestro porvenir, con nuestra vida. Mientras nosotros, marionetas entre sus manos, nos entretenemos aquí abajo con tonterías, imaginándonos que forjamos por nosotros mismos nuestro destino. ¿Por qué son los espíritus superiores los que se entregan apasionadamente a la ciencia y se lanzan al descubrimiento del universo? Eso. Sin embargo, Epicuro dijo con acierto que el hombre sabio podría saborear una felicidad perfecta si no estuviera atormentado por el temor de los desconocidos fenómenos celestes y por el enigma de la muerte. Aunque saber esto no sirve de nada, este miedo no se puede ignorar. A lo más podemos, en el mejor de los casos, intentar explicarlo, es decir, superarlo en la medida de lo posible, consagrándonos a la ciencia y al estudio de la naturaleza. Muy sabio, ¿todo eso?, comentó Abu Ali. Sin embargo, si te he entendido bien, tu filosofía podría resumirse en esta afirmación, te atormentas en secreto por el hecho de saber que no eres ala. Esta salida divirtió mucho al bueno de Buzrucumid. E hizo reír al mismo Hassan. No estás muy mal descaminado, convino este último apoyándose contra el parapeto mostrando con la mano un rincón del cielo oscuro punteado de miles de resplandores temblorosos. Mirad esta inmensa bóveda celeste. ¿Quién puede contar las estrellas que están dispersas? Aristarco afirmaba que cada una era un sol. ¿Qué espíritu humano podría entender esto? Y sin embargo, todo en este universo ha sido dispuesto de acuerdo a un fin y como dirigido por una voluntad. Que sea la voluntad de Allah o la acción ciega de la naturaleza, poco importa. Comparado con lo inconmensurable, somos ridículos y miserables. Yo tenía diez años cuando me di cuenta por primera vez de mi pequeñez frente al vasto mundo. ¿Cuántos tormentos no experimenté desde entonces y cuántas cosas han pasado? Perdida mi fe en Allah, mi confianza en su profeta, pasado el encanto fascinante del primer amor. La flor del jazmín ya no exhala en mi olfato ese perfume nocturno que antes me embriagaba, y hasta los tulipanes ya no poseen colores tan vivos. Sólo el asombro ante la inmensidad del universo y el temor de despertar fenómenos celestes desconocidos han permanecido intactos para mí. La conciencia de que nuestra tierra sólo es un grano de polvo en el espacio, que nosotros mismos no somos más que un pequeño insecto, más que una ínfima variedad de piojo, me llena siempre de desesperación. Abu Ali saltó sobre sus piernas torcidas y pareció levantar las manos temerosamente alrededor, como para protegerse de algún enemigo invisible. Le doy las gracias a Allah de que me haya hecho humilde y me haya ahorrado tales problemas, exclamó en un tono que ya no era de broma. Yo se los dejo de buena gana a los Batui, a los Mamun, a los Abu Machar. ¿Crees que tengo dónde escoger? Respondió Hassan con una especie de ironía furiosa. Sí, eras grande, protágoras, cuando dijiste que el hombre era la medida de todas las cosas. Finalmente, ¿qué otra cosa podemos hacer que acomodamos a esta sabiduría de doble filo? ¿O ajustar a nuestra imagen esta pequeña bola de barro y agua en la que vivimos y abandonar las partes desconocidas del universo a los puros espíritus? Aquí abajo, este pobre pequeño planeta es nuestro campo de actividad, el lugar que le conviene a nuestra razón y a nuestra voluntad. El hombre es la medida de todas las cosas. Ali tienes a nuestro piojo promovido de repente al rango de creador digno de respeto. Solo le faltaba limitarse. Eliminar el universo del campo de su mirada y contentarse con la tierra firme sobre la cual había plantado su tienda. Cuando comprendí verdaderamente esto, sabéis, amigos míos, me arrojé con todas mis fuerzas a la organización de mí mismo y de todo lo que me rodeaba. El universo se me apareció como un enorme mapa en blanco. En medio había una manchita gris, nuestro planeta. Sobre esa manchita gris, un punto infinitamente pequeño, yo, mi conciencia, la única cosa que conozco con certeza. Renuncié al blanco pues hay que saberse moderar, para concentrar toda mi atención en la manchita gris. Había que tomar medidas, evaluar las capacidades, y luego. Luego instalar en eso nuestro dominio, dirigirlo según nuestra razón, nuestra voluntad. Nada es más terrible que permanecer aquí abajo para aquel que ha intentado medirse, allá arriba, con Allah. Solo ahora te comprendo, ahí bien Sabah, exclamó Abualino sin malicia. Entonces, quieres ser en la tierra lo que Allah es en el cielo. Gracias a Allah. También la luz se ha hecho en tu cabeza, lo felicitó Hassan. Ya era hora. Si no, no habría sabido a quién legarle mi imperio. Pero dime, lo pinchó Abualí, ese vasto mapa en blanco, al menos has metido las narices en él. Si no, no habrías encontrado un lugar donde situar tu paraíso. Mira, la diferencia que hay entre nosotros, que hemos visto claro, y las multitudes inmensas que deambulan en la oscuridad es la siguiente, nosotros no estamos limitados, mientras ellas no pueden o no quieren esforzarse. Exigen de nosotros que las arrastremos al asalto de las regiones desconocidas e incognoscibles pues no pueden soportar la incertidumbre. Y como estamos bien situados para saber que la verdad no existe, ahí nos tienes obligados a inventar y poner a su disposición una hermosa fábula que pueda consolarlos. La fábula que has montado está tomando buen cariz allí abajo, les advirtió Buzrucumide echando un vistazo por las almenas. Nuestro segundo mozo también ha despertado y ya las amables damiselas bailan a su alrededor. «Uveamos eso», dijo Hassan, e invitó a Abualí a acompañarlo al parapeto y presenciar la escena en su compañía. Cuando Sulaika levantó la tela negra que cubría la silueta dormida, todas contuvieron el aliento. Un momento antes, los eunucos habían depositado las angarillas en medio del pabellón, y se había asombrado al ver los enormes pies que asomaban por debajo de la manta. Finalmente el cuerpo de Yusuf se le había aparecido en todo su intimidante esplendor. «¡Qué gigante! Podría ocultar a Dijada bajo su brazo, había susurrado Sofana para darse valor. ¿Crees que tú te verías mejor que ella?» Le había lanzado Royaka. Sulaika se había arrodillado junto al muchacho y lo había observado con una especie de fascinación. «¿Qué creéis que hará en el momento de despertarse?» Se preguntó la que llamaban pequeña Fátima, una niña muy tímida. «¿Te devorará?» Abiva no desperdiciaba ocasión de pincharla. «Deja de darle miedo, no ves en qué estado se halla». Royaka había lanzado luego una risa extraña. En cuanto a Yusuf, seguía durmiendo. Hasta ese momento sólo había hecho un gesto, se había vuelto en la cama para que la luz, que tenía sobre los ojos, no le estorbara el sueño. Sulaika se levantó y fue a consultar a sus compañeras, «Duerme como un tronco. Incluso creí por un momento que estaba inconsciente. Pero qué muchacho más soberbio. ¿Acaso no merece un pequeño concierto y hasta un gracioso ballet para saludar su despertar?» Cada cual se dirigió a su instrumento y acometieron a media voz una canción muy dulce. Sulaika y Royaka, blandiendo sus tamboriles, esbozaron unos pasos de baile. Dejada y pequeña Fátima las contemplaban, demasiado aterradas para atreverse a imitarlas. «Haced al menos el esfuerzo de cantar», les dijo Sulaika enfadada. «Y no os contentéis con abrir la boca para intentar engañarme, que no me dejaré embaucar». Asma había aprovechado la algarabía para volver al objeto de su adoración, Surab, el propio hijo del valiente Rostam, no pudo tener una figura más altiva. «Espero que, por tu parte, no intentes compararte con la hermosa Gurdaferid». Sulaika se reía. «No te rías, Sulaika. En algunas cosas no tiene nada que envidiarte». Damisela, la que se atreve a reír, ¿acaso se cree capaz de aguantar la comparación?» Por toda respuesta, Sulaika, cuya arma secreta era la danza, se puso a mover las caderas y a realzar sus encantos de una forma por demás inconveniente. «La dama juega a la seducción», subrayó la joven Asma, «mientras su héroe duerme». Exactamente como el egipcio Yusuf, indiferente a la Sulaika de Putifar, se rió Royaka. La imagen le gustó a Djada que de inmediato propuso componer un poema sobre el tema. Guardaron los instrumentos y echaron a volar la inspiración común. Pero pronto estalló una pelea entre las buscadoras de rimas, y Yusuf fue arrancado de su sueño. Se incorporó primero sobre un codo, miró pausadamente a su alrededor y lanzó una carcajada cuya potencia hizo sobresaltar a las muchachas. «¡Qué desgracia! Nos hemos delatado! Lo ha oído todo!» Sulaika, en su confusión, se llevó las manos a la cabeza e interrogó desesperadamente con la mirada a sus compañeras. Sin embargo, Yusuf, que hacía grandes esfuerzos por mantener los ojos abiertos, no dejaba de admirarse hasta el pasmo del espectáculo que le ofrecían aquellas jóvenes veldades. «¡Ala es grande! No es un sueño!» Al oírlo hablar de aquella manera, Sulaika recuperó el aplomo. Se acercó a él, imprimiéndole a su andar el más suave balanceo y se sentó a su lado sobre los cojines. «¡En efecto, oh, Yusuf, no sueñas! Acabas de entrar en el paraíso y nosotras somos las huríes puestas a tu servicio!» Yusuf la tocó con precaución. Se levantó, dio vueltas al estanque y miró con ojos intimidados a las muchachas que lo seguían con la vista sin decir palabra. Luego volvió hacia Sulaika. «¡Por todos los mártires!» Exclamó, «Seiduna tenía razón. Y yo que no lo creía. Se dejó caer en la cama. Se sentía débil y su boca conservaba un gusto amargo. ¿Dónde estarán Sulaimanea y Vienteair? En el paraíso, como tú. Tengo sed. Que se le traiga leche!» Ordenó Sulaika. Ubeació un cuenco entero. «¿Te sientes mejor, oh, viajero? Me siento mejor. Se puede saber que te ha hecho reír cuando te despertaste». Yusuf intentó acordarse. Luego lo sobrecogió un nuevo acceso de hilaridad. «No era nada», dijo al cabo de un momento. «Solo contárnoslos. Os burlaríais de mí. Mejor escuchad esto». Seiduna me hizo tomar una especie de bombón y de inmediato tuve la impresión de que emprendí a vuelo. Si mal no recuerdo, en ese momento me encontraba, sin embargo, tendido en una especie de cama, por los siete profetas. «¿Cómo vine a parar aquí? No habré volado de verdad. No hay duda de que volaste, mi buen Yusuf. Te hemos visto con nuestros propios ojos correr por los aires hasta nosotras. Alá misericordioso. Será verdad. Escuchad mejor lo que soñé después, si soñando estaba». Sobrevolé así una vasta comarca y luego un gran desierto. De repente advertí por debajo de mí la sombra de un buitre desplazándose sobre la arena, en la misma dirección que yo. Un ave de presa me persigue, me dije. Miré hacia arriba, miré hacia abajo, luego a la izquierda y a la derecha. Ni huellas del pájaro. Agité la mano izquierda, agité la mano derecha. Por debajo de mí, la sombra hacía los mismos gestos removiendo las alas. Debo decirles que cuando era niño y cuidaba el rebaño de mi padre, vi muchas veces sombras parecidas deslizándose por el suelo. Los animales se asustaban y huían ante ellas. Conozco bien esas cosas. No me habría transformado en águila, pensé. De repente me encontré por encima de una ciudad gigantesca. Yo no había visto todavía nada semejante. Palacios como montañas, mezquitas de cúpulas abigarradas, alminares y torres, como un ejército erizado de lanzas. No estarás sobre Bagdad o incluso sobre el Cairo, mi buen Yusuf. Me dije. Y luego comencé a sobrevolar un inmenso bazar. Gritos, llamadas me llegaban desde abajo. Finalmente llegué delante de un alminar increíblemente alto, con la punta afilada como una lanza. En el último balcón de aquella torre había un personaje en quien reconocí de inmediato a un califa, que gritaba como un poseído y se entregaba a mil gesticulaciones. Enseguida me pareció que respondía al saludo de alguien, se inclinaba con respeto y el alminar se inclinaba al mismo tiempo que él. Me volví para ver a quién se dirigían aquellos saludos. Pero no vi a nadie. Él, mi buen Yusuf, me dije, te encuentras tan alto que los califas y alminares se inclinan ahora delante de ti. De pronto reconocí en aquel califa la silueta de Seiduna. Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor, buscando un medio de huir. En aquel momento, Seiduna saltó del alminar como un mono y se puso a bailar extrañamente sobre una pierna. Teocadores de flauta como los de la India que encantan serpientes lo rodeaban, y al son de su música Seiduna se puso a girar como un loco. ¿Qué podía hacer? Estallé de risa. Fue entonces cuando os vi a mi alrededor. Prodigioso. La realidad superaba así las quimeras de mis sueños. Las muchachas se rieron. Se trata en verdad de un sueño extraño, dijo Sulaika. Pero no sería ese mismo sueño el que te ha traído hasta nosotras sobre sus invisibles alas. Yusuf, por más soñador que fuera, no había dejado de advertir la presencia a su alrededor de unas mesitas agradablemente guarnecidas de vituallas. Tenía un hambre de lobo. Un apetitoso olor embriagaba su olfato, y sus ojos no tardaron en brillar. Me imagino que te gustaría mucho sentarte a la mesa, lo provocó Sulaika. Pero según las prescripciones, primero debes bañarte. No lo lamentarás, el agua que ves ahí está deliciosamente tibia. Se arrodilló a sus pies y comenzó a desatarle las sandalias. Otra se acercó y quiso quitarle la túnica. Él hizo un gesto para impedírselo. No te niegues, mi buen Yusuf, protestó dulcemente Sulaika. Estás en el paraíso, aquí todo está permitido y nada podría ofender tu pudor. Tras lo cual lo tomó de la mano y lo acompañó hasta el borde del estanque. Allí él se quitó la tela que le ceñía la cintura y se sumergió en el agua. La muchacha, por su lado, había dejado caer sus velos y se apresuró a reunirse con él. Ella se rió al ver que él había conservado el fez en la cabeza, se lo sacó para dárselo a sus compañeras, y se dio a la tarea de lavarlo con amor, haciendo mientras tanto mil travesuras y grandes chapoteos. Tean pronto como abandonó la piscina y se hubo secado, las jovencitas avanzaron hacia él con las bandejas del festín. Se entregó a él con gran entusiasmo y quiso probarlo todo. Allah es grande. Ahora sé que estoy en el paraíso. Le ofrecieron vino. No lo ha prohibido el profeta. Tampoco conoces el Corán que no sabes que Allah se lo permite a los habitantes del paraíso. No temas nada. No se te subirá a la cabeza de manera molesta. Como Sulaika insistía tanto. Y como tenía tanta sed, yació la primera jarra casi de un trago. Enseguida se arrodilló sobre los cojines, presa de una agradable embriaguez, y Sulaika, acurrucada contra él, le echó los brazos al cuello. Ah, si Sulaimanea y Vienteair pudieran yerme. Se sentía como un dios y no pudo contenerse de contarles sus recientes hazañas frente a los turcos. Mientras Royaca lo escuchaba, se cuidaba de que no le faltara nada y le servía de beber y de comer. Cuando pasó el tiempo de los hermosos discursos, las muchachas se apoderaron de sus instrumentos y se pusieron a cantar una canción que habían compuesto especialmente para la velada. Yusuf escuchó con el corazón enternecido, y se asombró. Poema de Yusuf y Sulaika El cuerpo de Sulaika tenso como un arceo en manos del cazador que apunta a su pudor. Por la gloria de Allah que regocija la vista tú, que venciste al turceo, no la harás tu conquista. Yusuf, ella te pertenece. Aunque sobre todo evita la crueldad a que incita la frialdad del egipcio. Uves, ella no está cautiva. Sólo tuya es la victoria. Dale tus bellos ojos negros, tu risa satisfactoria. Sulaika se colgó de nuevo de su cuello, acercó su cabeza a la suya y comenzó a besarlo suavemente en los labios, mientras sus manos se entregaban a tiernas caricias. Un vértigo voluptuoso se apoderaba ya del feliz muchacho cuando su compañera se levantó de un salto y, haciendo una señal a las demás jóvenes que se precipitaron a sus instrumentos, se lanzó a una danza muy curiosa. Con los brazos levantados, y los senos orgullosamente erguidos, comenzó a mover imperceptiblemente las caderas, luego cada vez más majestuosamente, mientras el resto de su cuerpo permanecía perfectamente inmóvil. Y Usuf la contemplaba con los ojos ardientes. Los movimientos de aquellos cuerpos elásticos lo embriagaban como el vino. «¡Ala es grande!» murmuró deslumbrado. Sulaika se agitaba ahora con una especie de frenesí. Teodo su cuerpo parecía recorrido como por cascadas de temblores. Cada miembro, como si ya no le perteneciera, vivía y vibraba con ritmo propio. Luego comenzó a girar locamente sobre sí misma, diez, veinte veces. Y voló como un trompo a los brazos de Usuf. Esta vez, fue él quien se la comió a besos, apretándose contra ella como si quisiera triturarla. Se había olvidado de que el mundo existía y ni siquiera se dio cuenta de que Royaka, acercándose de puntillas a la pareja enlazada, los cubrió con una manta. Cuando el muchacho, colmado de placer, volvió de su dulce vértigo, alzó una vez más los ojos asombrados. En el sopor del semisueño que había seguido a su rapto, temió que de repente se despertara en Alamut y tuviera que constatar que todos aquellos esplendores no fueran más que el fruto de un sueño. Pero sus ojos no lo engañaban, las siete jovencitas que rodeaban a la graciosa Sulaika eran muy reales. Y aquel paraíso que servía de decorado a sus abrazos que tenía de misterioso. ¿Acaso no se sentía él mismo en tierna familiaridad con aquellas Uries? No era la alegría más simple, la más natural, el abandonarse a sus caricias. Los ligeros velos que supuestamente las cubrían, permitían admirar el libre movimiento de sus espléndidos contornos. V volviéndose entonces hacia Sulaika, descubrió sus senos orgullosamente dispuestos. Y pronto una nueva oleada de deseo lo embargo. Sin embargo, en el fondo, no acababa de creérselo, y lo obsesionaba esta idea, ¿quién me va a creer cuando, de vuelta entre los muros de mi fortaleza, les cuente todo lo que he visto aquí? Al verlo perdido en sus fantasías, las jóvenes se habían puesto a susurrar alrededor de él sin que éste se diera cuenta. Dejanos divertimos un poco con él ahora, sugirió Royaca dirigiéndose a la feliz Sulaika. No es preciso que os mezcléis en mi trabajo, la reprendió ésta. Soy yo la que mando y cuando tenga necesidad de vosotras ya os lo diré. Miren a la arrogante. ¿Crees que Seiduna nos envió aquí para mirar? Royaca estaba roja de cólera. Deja a Sulaika decidir por sí misma, dijo Dijada conciliadora. Cállate, cigarrita. Ella quiere tenerlo para ella sola, eso es todo, pero no ves que solo tiene ojos para ella. No lo ha dejado mirar alrededor. Esta vez Sulaika le dijo orgullosamente, «Considérate feliz de que no se haya fijado en ti, porque habría dudado de estar en el paraíso». Royaca estaba a punto de estallar. Pero Yusuf, ahora muy despierto, las miraba. Sulaika las fulminaba con la mirada y ellas se afanaban con las jarras y las bandejas. Ella misma se arrodilló a los pies del muchacho y le dijo con su mejor sonrisa, «El amado de nuestro corazón ha descansado bien». Por toda respuesta él pasó su pesado brazo por su cintura y la atrajo hacia él. Entonces su mirada se fijó, por encima del hombro de la bella jovencita, Endjada y pequeña Fátima, que lo contemplaban con una mirada a la vez tímida y curiosa, formalmente arrodilladas en un nido de cojines. «Esas dos tourtoulitas tampoco son feas», pensó el muchacho. Pero Sulaika era una buena pieza. «¿Qué cosa miras de esa manera, amigo mío? Estoy aturdido de ver todas esas lámparas encendidas afuera», balbuceó el buen Yusuf. «¿Por qué no vamos a dar una vuelta por ese paraíso? Como gustes, yo te guiaré. Que entonces se unan a nosotros esas dos jovencitas». Y mostró a Endjada y a pequeña Fátima. «¡Uve con ellas si prefieres su compañía! Yo puedo esperar aquí!» La dureza del reproche transparentada por estas palabras le aterró un poco. «No pensaba nada malo», dijo él. «Es simplemente una lástima dejar las olas en su rincón, eso es todo. Calla. Te has delatado. Ya estás cansado de mí, que los profetas y los mártires sean testigos de que no miento. Estás en el paraíso y blasfemas. Si no quieres oírme, Sulaika, es cosa tuya. Le era difícil justificarse. Pero si te importa tanto, te sigo, y ellas harán lo que quieran». Una sonrisa de triunfo brilló a través de las lágrimas que habían inundado los ojos de la celosa niña. Y volviéndose hacia las dos abandonadas, les dijo, «¿Podéis seguimos? Que os tengamos cerca por si os necesitamos». Cuando salieron afuera, Yusuf alzó la vista hacia las extrañas lámparas que iluminaban el jardín. «En Alamut no me creerá nadie cuando les diga lo que he visto», dijo moviendo la cabeza. «Tienen tan poca confianza en ti, mi buen Yusuf. No te preocupes por eso. El que dude de mi palabra verá cómo vuela su cabeza». Tiernamente enlazados, bordearon senderos perfumados por el aroma nocturno de las flores. El pequeño grupo y las demás muchachas lo seguían a distancia, presas de expectativas y nostalgia. «¡Qué encantadora noche!» suspiraba Dejada. «No estamos realmente en el paraíso. Imagínate entonces lo que sucede en el alma de Yusuf, el que cree realmente que se encuentra en él», dijo Royaka. «Tú serías tan confiada como él si te hubieran transportado de la misma manera, sin saber lo que sucedía, en medio de estos jardines. ¿Se interesó Asma? No lo sé. Si no conociera el mundo, tal vez. Nuestro amo dispone de verdad de un poder extraño. ¿Tú crees realmente que fue Alá quien le ayudó a arreglar estos jardines? Si yo fuera tú no haría este tipo de preguntas, mi pequeña Asma. No olvides que es un amo todopoderoso, tal vez un mago, y que puede perfectamente, en este mismo momento, oír nuestras palabras. «Me das miedo, Royaka», y la temerosa niña se acurrucó convulsivamente entre los brazos de su amiga. A unos pasos de éstas, Yusuf confiaba a Sulaika los pensamientos que lo atormentaban. «Seiduna ha tenido a bien abrirme su paraíso por esta noche. ¿Crees que querrá admitirme alguna otra vez?» Sulaika tembló. «¿Qué podía responder? No lo sé. Pero lo que es seguro es que cuando abandones el otro mundo para siempre, serás nuestro amo y te serviremos eternamente.» Estas palabras no aplacaron su angustia. Estrechó a la joven contra sí como un arrebato salvaje. «Hasta ese punto lamentas dejamos. Terriblemente. Pensarás en mí. No te olvidaré jamás.» Se dieron un largo beso. Luego la frescura de la noche los hizo estremecerse y decidieron volver. El frío le había quitado la borrachera a Yusuf. Uve volvió a ponerse a beber sin continencia, sintiendo que el vino le daba calor. Mientras Sulaika estaba ocupada en servirle el rojo licor, atrajo adjada hacia él y comenzó a besarla. «Tú también serás mía cuando venga a instalarme entre vosotras para siempre.» A manera de respuesta, ella le rodeó el cuello con sus bracitos. El vino también le daba valor a ella. Pero ya Sulaika volvía con su compañero, y una llama de cólera brilló en sus ojos. Dejada se apartó de inmediato y Yusuf lanzó una carcajada de apuro. Era por juego, intentó justificarse. «Es inútil mentir. Te sorprendí a tiempo.» Él hizo el gesto de besarla. «Déjame y ve dónde te lleva tu corazón.» Sulaika le volvió bruscamente la espalda. Y en aquel instante divisó detrás del cristal el rostro de Apama que la miraba con una expresión terrible. La visión se borró casi de inmediato pero lo poco que había durado había bastado para desembriagar a Sulaika. Se volvió y cayó de nuevo en los brazos de su amante. «Oh, Yusuf, Yusuf. Sabes que eres nuestro amo. El amo de todas.» Solo quería bromear. Ella lo tomó de la mano y lo arrastró suavemente hacia sus compañeras, «Reina aquí y elige a tu gusto.» Teoda se apresuraron a rodearlo y se dedicaron a embriagarlo con vino y caricias. Sí, él era en realidad el amo y señor de aquellas ocho veldades, ellas le pertenecían en cuerpo y alma, tal como le pertenecía aquel pabellón fabuloso, aquellos jardines de sueño. A veces le venía el pensamiento lacerante del tiempo que transcurría, de los adioses cercanos, pero un nuevo cuenco ahogaba rápidamente sus pesares. Finalmente resonó la señal y Sulaika corrió a preparar el brebaje del olvido. Su mano tembló cuando hizo caer la pastilla fatal en la copa. Al verla, dejada ahogó un suspiro y pequeña Fátima se tapó la cara con las manos. El buen Yusuf yació aquella copa como las demás, sin la sombra de una sospecha. La droga lo derribó de golpe. Las jóvenes lo cubrieron temblando. Un soplo frío acababa de abatirse sobre ellas y les pareció que de repente la luz había palidecido. En lo alto de la torre, Abualí todavía estaba confesando sus dudas, aún no comprendo, terminó por concluir dirigiéndose a Hassan, ¿qué resultados esperas lograr por medio de tus hachísinos si la experiencia de esta noche tiene éxito? ¿Piensas en realidad fundar sobre ellos la fuerza y el poder de tu institución? Sin duda alguna. He estudiado a fondo los diferentes regímenes políticos que la historia nos propone como ejemplo. He considerado sus ventajas y sus inconvenientes. Ningún soberano fue nunca completamente independiente. Los principales obstáculos al desarrollo de los imperios fueron siempre el espacio y el tiempo. Alejandro de Macedonia recorrió la mitad del mundo con sus ejércitos y el mundo se le sometió. Pero aún no había logrado su apogeo cuando la muerte lo sorprendió. Los monarcas de Roma extendieron su dominio de generación en generación. Tuvieron que conquistar cada pulgada de terreno con la espada. Si el espacio no los frenó, el tiempo les cortó las alas. Mahoma y sus sucesores encontraron un medio mejor. Enviaron al encuentro del enemigo a los misioneros cuya tarea consistía en someter los espíritus. La oposición que tuvieron que vencer se vio por tanto debilitada, y los países cayeron en sus manos como frutas maduras. Pero donde el espíritu era fuerte, entre los cristianos por ejemplo, sus asaltos no tuvieron éxito. En efecto, la iglesia de Roma inauguró un sistema aún más seguro. La sucesión no se haya determinada ni por el nacimiento ni por la sangre, como desgraciadamente es el caso de los cálifas musulmanes, y depende únicamente de la condición espiritual del sujeto. Sólo la inteligencia más audaz puede elevarse hasta la cumbre. Es por lo demás esta fe en los valores espirituales la que cohesiona la comunidad de los sectarios de la cruz en un conjunto tan poderoso. Parece que es así como la iglesia en cuestión ha logrado no ser tocada por el tiempo. Aunque sigue siendo vasalla del espacio. Allí donde su influencia no puede llegar carece de poder. Debe tomar en cuenta este hecho. Debe discutir y contemporizar con sus adversarios, buscar aliados poderosos. En mi caso, he pensando en una institución lo suficientemente fuerte como para que no necesite ningún aliado. Hasta ahora los soberanos han combatido con ejércitos. Con las armas conquistaron nuevos territorios y sometieron a poderosos adversarios. Por un palmo de tierra calan miles de soldados. Pese a que rara vez los soberanos tuvieran que temer por sus cabezas. Ahora bien, es precisamente a ellos a quienes hay que golpear. Cuando se golpea en la cabeza, el cuerpo se tambalea. El soberano que arriesga su propia cabeza impone condiciones con más facilidad. De manera que la supremacía pertenecería a aquel que tuviera a todos los soberanos del mundo sometidos por el miedo. Pero para ser eficaz, el miedo debe proveerse de grandes recursos. Los soberanos están bien protegidos y vigilados. Únicamente podrían amenazarlos unos seres que no sólo no le temieran a la muerte, sino que la buscaran justamente en tales circunstancias. Formar seres semejantes es el objetivo de nuestro experimento de hoy. Queremos hacer de ellos puñales vivos, para que dominen tiempo y espacio. Que por doquier siembren el miedo y el sobresalto, no entre las muchedumbres sino entre las cabezas coronadas y ungidas. Que un temor mortal asalte a los poderosos que quieran alzarse contra nosotros. Estas palabras fueron seguidas por un largo silencio. Los grandes dais no osaban mirar a Hassan ni mirarse entre sí. Finalmente fue Buzruk Humid el que se decidió a hablar, Teodo lo que nos has dicho hasta ahora, a Eibien Sabah, no puede ser más sencillo y claro aunque, al mismo tiempo, es tan inaudito y aterrorizador que tu plan me parece imposible que haya surgido de un cerebro humano, es decir, de un cerebro formado según las leyes del mundo que nos es familiar. Se lo imputaría más bien a uno de esos sombríos soñadores que sustituyen la realidad por el sueño. Hassan sonrió. Teambién tengo la impresión de que me tomas por loco, como en el pasado Abulfacel. Y todo porque siempre has recorrido la realidad por caminos ya transitados. Por el contrario, cuanto más positivo debe parecemos el que se fija un plan nunca experimentado antes, y sin embargo lo lleva a cabo. Así fue como Mahoma, por sólo citarlo a él, fue en sus comienzos el hazmerreír de todos los que lo rodeaban, sollo veían en él, cuando les contaba sus proyectos, a un soñador medio loco. El éxito final de su empresa mostró al mundo que sus cálculos, y sólo ellos, eran positivos. No las objeciones de los escépticos. Pues bien, yo también quiero someter mi plan a la prueba de los hechos. No habría nada que decir de tus conclusiones si se pudiera estar seguro de que tus fedallines sufrirán realmente la transformación que has soñado, dijo Abu Ali. Pero ¿cómo me vas a hacer creer que un ser vivo puede aspirar alguna vez a la muerte, aunque crea a pies juntillas que el paraíso lo espera en el otro mundo? Mi hipótesis no sólo se apoya en el conocimiento del alma humana sino también en el estudio de los mecanismos que gobiernan el cuerpo. He recorrido más de la mitad del mundo a caballo, a lomo de mula o encima de la joroba de un camello. También viajé a pie y por la ruta de los mares. Conocí a innumerables personas, sus hábitos y costumbres. Puedo decir que en este momento poseo una gran experiencia de todas las actividades en las que se complace el hombre. Incluso puedo afirmar que toda la maquinaria humana, tanto espiritual como corporal, la tengo delante de mí como un libro abierto. Cuando los fedallines se despierten en Alamut, comenzarán por lamentar no estar en el paraíso. Pero calmarán esos lamentos contándoles a sus compañeros lo que vieron. Mientras tanto, el veneno del hachís habrá hecho efecto en sus cuerpos y despertado en ellos el deseo invencible de tomarlo de nuevo. Este deseo estará indisolublemente relacionado en sus mentes con la representación de los goces que saborearon en mí, paraíso. Uveherán con el espíritu a las doncellas amadas y se consumirán de deseo. Los jugos del amor se renovarán en sus venas, despertando en ellos una pasión que lindará con la locura. Poco a poco, este estado les parecerá insoportable. Los relatos y los fantasmas de sus imaginaciones contaminarán todo lo que los rodee. La tempestad de su sangre les obcecará la razón. Ya no pensarán, sólo arderán de deseo. Nosotros los consolaremos en el momento oportuno, les confiaremos una tarea y les prometeremos que el reiso se abrirá de inmediato si la llevan a cabo y dejan en ella la vida. Así buscarán la muerte y perecerán sonriendo con placidez. En aquel momento, apareció un eunuco en la terraza y se presentó a él, Seiduna. Apama te ruega que vengas inmediatamente al jardín del medio. Bien. Hassan se retiró al punto. Cuando volvió un rato después les confió con voz turbada, parece que algo no marcha con a y viente a ir. Esperadme aquí. Se envolvió en su manto y tomó el pasaje secreto que llevaba al pie de la torre.